Dante Alighieri. La Divina Comedia. Infierno canto y a mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. Cuán dura cosa es decir cuál era esta salvaje selva, áspera y fuerte que me vuelve el temor al pensamiento. Es tan amarga casi cual la muerte, más por tratar del bien que allí encontré, de otras cosas diré que me ocurrieron. Yo no sé repetir cómo entré en ella pues tan dormido me hallaba en el punto que abandoné la senda verdadera. Mas cuando hube llegado al pie de un monte, allí donde aquel valle terminaba que el corazón había me aterrado, hacia lo alto miré, y vi que su cima ya vestía los rayos del planeta que lleva recto por cualquier camino. Entonces se calmó aquel miedo un poco, que en el lago del alma había entrado la noche que pasé con tanta angustia. Y como quien, con aliento anhelante, ya salido del piel agos a la orilla, se vuelve y mira al agua peligrosa, tal mi ánimo, huyendo todavía, se volvió por mirar de nuevo el sitio que a los que viven tras pasar no deja. Repuesto un poco el cuerpo fatigado, seguí el camino por la yerma loma, siempre afirmando el pie de más abajo. Y vi, casi al principio de la cuesta, una onza ligera y muy veloz, que de una piel con pintas se cubría, y de delante no se me apartaba, mas de tal modo me cortaba el paso, que muchas veces quise dar la vuelta. Entonces comenzaba un nuevo día, y el sol se alzaba al par que las estrellas que junto a él el gran amor divino sus bellezas movió por vez primera, así es que no auguraba nada malo de aquella fiera de la piel manchada la hora del día y la dulce estación, mas no tal que terror no produjese la imagen de un león que luego vi. Me pareció que contra mí venía, con la cabeza erguida y hambre fiera, y hasta temerle parecía el aire. Y una loba que todo el apetito parecía cargar en su flaqueza, que ha hecho vivir a muchos en desgracia. Tantos pesares ésta me produjo, con el pavor que verla me causaba que perdí la esperanza de la cumbre. Y como aquel que alegre se hace rico y llega luego un tiempo en que se arruina, y en todo pensamiento sufre y llora, tal la bestia me hacía sin dar tregua, pues, viniendo hacia mí muy lentamente, me empujaba hacia allí donde el sol calla. Mientras que yo bajaba por la cuesta, se me mostró delante de los ojos alguien que, en su silencio, creí mudo. Cuando vi a aquel en ese gran desierto, apiádate de mí yo le grité, seas quien seas, sombra a hombre vivo. Me dijo, hombre no soy, mas hombre fui, y a mis padres dio cuna lombardía pues Mantua fue la patria de los dos. Nací sub Julio César, aunque tarde, y viví en Roma bajo el buen Augusto, tiempos de falsos dioses mentirosos. Poeta fui, y canté de aquel justo hijo de Anquises que vino de Troya, cuando Ilión la soberbia fue abrasada. ¿Por qué retornas a tan grande pena, y no subes al monte deleitoso que es principio y razón de toda dicha? ¿Eres Virgilio, pues, y aquella fuente de quien mana tal río de elocuencia? Respondí yo con frente avergonzada. Oh luz y honor de todos los poetas, válgame el gran amor y el gran trabajo que me han hecho estudiar tu gran volumen. Eres tú mi modelo y mi maestro, el único eres tú de quien tomé el bello estilo que me ha dado honra. Mira la bestia por la cual me he vuelto, sabio famoso, de ella ponme a salvo, pues hace que me tiemblen pulso y venas. Es menester que sigas otra ruta me repuso después que vio mi llanto, si quieres irte del lugar salvaje, pues esta bestia, que gritarte hace, no deja a nadie andar por su camino, mas tanto se lo impide que los mata, y es su instinto tan cruel y tan malvado, que nunca sacia su ansia codiciosa y después de comer más hambre aún tiene. Con muchos animales se amanceba, y serán muchos más hasta que venga el lebrel que la hará morir con duelo. Este no comerá tierra ni peltre, sino virtud, amor, sabiduría, y su cuna estará entre fieltro y fieltro. Ha de salvar a aquella humilde Italia por quien murió Camila, la doncella, turno, Euría lo iniso con heridas. Este la arrojará de pueblo en pueblo, hasta que dé con ella en el abismo, del que la hizo salir el envidioso. Por lo que, por tu bien, pienso y decido que vengas tras de mí, y seré tu guía, y he de llevarte por lugar eterno, donde oirás el aullar desesperado, verás, dolientes, las antiguas sombras, gritando todas la segunda muerte, y podrás ver a aquellas que contenta el fuego, pues confían en llegar a bienaventuras cualquier día, y si ascender deseas junto a éstas, más digna que la mía allí hay un alma, te dejaré con ella cuando marche, que aquel emperador que arriba reina, puesto que yo a sus leyes. Fui rebelde, no quiere que por mí a su reino subas. En toda parte impera y allí rige, allí está su ciudad y su alto trono. Cuán feliz es quien él allí destina. Yo contesté, poeta, te requiero por aquel Dios que tú no conociste, para huir de este o de otro mal más grande, que me lleves allí donde me has dicho, y pueda ver la puerta de San Pedro y aquellos infelices de que me hablas. Entonces se echó a andar, y yo tras él. Canto 2 El día se marchaba, el aire oscuro a los seres que habitan en la tierra quitaba sus fatigas, y yo sólo me disponía a sostener la guerra, contra el camino y contra el sufrimiento que sin errar evocará mi mente. Oh musas. Oh alto ingenio, sostenedme. Memoria que escribiste lo que vi, aquí se advertirá tu gran nobleza. Yo comencé, poeta que me guías, mira si mi virtud es suficiente antes de comenzar tan ardua empresa. Tú nos contaste que el padre de Silvio, sin estar aún corrupto, al inmortal reino llegó, y lo hizo en cuerpo y alma. Pero si el adversario del pecado le hizo el favor, pensando el gran efecto que de aquello saldría, el que y el cual, no le parece indigno al hombre sabio, pues fue del alma Roma y de su imperio escogido por padre en el empíreo. La cual y el cual, a decir la verdad, como el lugar sagrado fue elegida, que habita el sucesor del mayor Pedro. En el viaje por el cual le alabas escuchó cosas que fueron motivo de su triunfo y del manto de los papas. Allí fue luego el vaso de elección, para llevar conforto a aquella fe que de la salvación es el principio. Mas yo, ¿por qué he de ir? ¿Quién me lo otorga? Yo no soy Pablo ni tampoco Eneas, y ni yo ni los otros me creen digno. Pues temo, si me entrego a ese viaje, que ese camino sea una locura, eres sabio, ya entiendes lo que callo. Y cual quien ya no quiere lo que quiso cambiando el parecer por otro nuevo, y deja a un lado aquello que ha empezado, así hice yo en aquella cuesta oscura, porque, al pensarlo, abandoné la empresa que tan aprisa había comenzado. Si he comprendido bien lo que me has dicho respondió del magnánimo la sombra la cobardía te ha atacado el alma, la cual estorba al hombre muchas veces, y de empresas honradas le desvía, cual reses que ven cosas en la sombra. A fin de que te libres de este miedo, te diré por qué vine y que entendí desde el punto en que lástima te tuve. Me hallaba entre las almas suspendidas y me llamó una dama santa y bella, de forma que a sus órdenes me puse. Brillaban sus pupilas más que estrellas, y a hablar me comenzó, clara y suave, angélica voz, en este modo, alma cortés de Mantua, de la cual aún en el mundo dura la memoria, y ha de durar a lo largo del tiempo, mi amigo, pero no de la aventura, tal obstáculo encuentra en su camino por la montaña, que asustado vuelve, y temo que se encuentre tan perdido que tarde me haya dispuesto al socorro, según lo que escuché de él en el cielo. Ve pues, y con palabras elocuentes, y cuanto en su remedio necesite, ayúdale, y consuélame con ello. Yo, Beatriz, soy quien te hace caminar, vengo del sitio al que volver deseo, amor me mueve, amor me lleva a hablarte. Cuando vuelva a presencia de mi dueño le hablaré bien de ti frecuentemente. Entonces se cayó y yo le repuse, oh dama de virtud por quien supera tan solo el hombre cuanto se contiene con bajo el cielo de esfera más pequeña, de tal modo me agrada lo que mandas, que obedecer, si fuera ya, es ya tarde, no tienes más que abrirme tu deseo. Mas dime la razón que no te impide descender aquí abajo y a este centro, desde el lugar al que volver ansías. Lo que quieres saber tan por entero, te diré brevemente me repuso porque razón no temo haber bajado. Temer se debe solo a aquellas cosas que pueden causar algún tipo de daño, mas a las otras no, pues mal no hacen. Dios con su gracia me ha hecho de tal modo que la miseria vuestra no me toca, ni llama de este incendio me consume. Una dama gentil hay en el cielo que compadece a aquel a quien te envío, mitigando allí arriba el duro juicio. Esta llamó a Lucía a su presencia, y dijo, necesita tu devoto ahora de ti, y yo a ti te lo encomiendo. Lucía, que aborrece el sufrimiento, se alzó y vino hasta el sitio en que yo estaba, sentada al par de la antigua Raquel. Dijo, Beatriz, de Dios vera alabanza, como no ayudas a quien te amo tanto, y por ti se apartó de los vulgares. Es que no escuchas su llanto doliente. No ves la muerte que ahora le amenaza en el torrente al que el mar no supera. No hubo en el mundo nadie tan ligero, buscando el bien o huyendo del peligro, como yo al escuchar esas palabras. Acá bajé desde mi dulce escaño, confiando en tu discurso virtuoso que te honra a ti y aquellos que lo oyeron. Después de que dijera estas palabras volvió llorando los lucientes ojos, haciéndome venir aún más a prisa, y vine a ti como ella lo quería, te aparté de delante de la fiera, que alcanzar te impedía el monte bello. ¿Qué pasa pues, por qué, por qué vacilas? ¿Por qué tal cobardía hay en tu pecho? ¿Por qué no tienes audacia ni a rojo? Si en la corte del cielo te apadrinan tres mujeres tan bienaventuradas, y mis palabras tanto bien prometen. ¿Cuál florecillas, que el nocturno hielo abate y cierra, luego se levantan, y se abren cuando el sol las ilumina, así hice yo con mi valor cansado, y tanto se encendió mi corazón, que comencé como alguien valeroso? Ah, cuán piadosa aquella que me ayuda, y tú, Cortés, que pronto obedeciste a quien dijo palabras verdaderas. El corazón me has puesto tan ansioso de echar a andar con eso que me has dicho que he vuelto ya al propósito primero. Vamos, que mi deseo es como el tuyo. Sé mi guía, mi jefe, y mi maestro. Así le dije, y luego que echó a andar, entré por el camino arduo y silvestre. Canto tres por mí se va hasta la ciudad doliente, por mí se va al eterno sufrimiento, por mí se va a la gente condenada. La justicia movió a mi alto arquitecto. Hizome la divina potestad. El saber sumo y el amor primero. Antes de mí no fue cosa creada sino lo eterno y duro eternamente. Dejad, los que aquí entráis, toda esperanza. Estas palabras de color oscuro vi escritas en lo alto de una puerta, y yo, maestro, es grave su sentido. Y, cual persona cauta, él me repuso, debes aquí dejar todo recelo, debes dar muerte aquí a tu cobardía. Hemos llegado al sitio que te he dicho en que verás las gentes doloridas, que perdieron el bien del intelecto. Luego tomó mi mano con la suya con gesto alegre, que me confortó, y en las cosas secretas me introdujo. Allí suspiros, llantos y altos halles resonaban al aire sin estrellas, y yo me eché a llorar al escucharlo. Diversas lenguas, horridas blasfemias, palabras de dolor, acentos de ira, roncos gritos al son de manotazos, un tumulto formaba, el cual gira siempre en el aire eternamente oscuro, como arena al soplar el torbellino. Con el terror ciñendo mi cabeza dije, maestro, ¿qué es lo que yo escucho, y quién son éstos que el dolor abate? Y él me repuso, esta mísera suerte tienen las tristes almas de esas gentes que vivieron sin gloria y sin infamia. Están mezcladas con el coro infame de ángeles que no se rebelaron, no por lealtad a Dios, sino a ellos mismos. Los echa el cielo, porque menos bello no sea, y el infierno los rechaza, pues podrían dar gloria a los caídos. Y yo, maestro, que les pesa tanto y provoca lamentos tan amargos. Respondió, brevemente he de decirlo. No tienen éstos de muerte esperanza, y su vida obcecada es tan rastrera, que envidiosos están de cualquier suerte. Ya no tiene memoria el mundo de ellos, compasión y justicia les desdeña, de ellos no hablemos, sino mira y pasa. Y entonces pude ver un estandarte, que corría girando tan ligero, que parecía indigno de reposo. Y venía detrás tan larga fila de gente, que creído nunca hubiera que hubiese a tantos la muerte deshecho. Y tras haber reconocido a alguno, vi y conocí la sombra del que hizo por cobardía aquella gran renuncia. Al punto comprendí, y estuve cierto, que ésta era la secta de los reos a Dios y a sus contrarios displacientes. Los desgraciados, que nunca vivieron, iban desnudos y azuzados siempre de maascouns y avispas que allí había. Estos de sangre el rostro les vanaba, que, mezclada con llanto, repugnantes gusanos a sus pies la recogían. Y luego que a mirar me puse a otros, vigentes en la orilla de un gran río y yo dije, maestro, te suplico que me digas quién son, y que designio les hace tan ansiosos de cruzar como discierno entre la luz escasa. Y él repuso, la cosa he de contarte cuando hayamos parado nuestros pasos en la triste ribera de Aqueronte. Con los ojos ya bajos de vergüenza, temiendo molestarle con preguntas dejé de hablar hasta llegar al río. Y he aquí que viene en bote hacia nosotros un viejo cano de cabello antiguo, gritando, ¡ay de vosotras, almas pravas! No esperéis nunca contemplar el cielo, vengo a llevaros hasta la otra orilla, a la eterna tiniebla, al hielo, al fuego. Y tú que aquí te encuentras, alma viva, aparta de estos otros ya difuntos. Pero viendo que yo no me marchaba, dijo, por otra vía y otros puertos a la playa has de ir, no por aquí, mas leveleño tendrá que llevarte. Y el guía a él, Caronte, no te irrites, así se quiere allí donde se puede lo que se quiere, y más no me preguntes. Las peludas mejillas del barquero del líbido pantano, cuyos ojos rodeaban las llamas, se calmaron. Mas las almas desnudas y contritas, cambiaron el color y rechinaban, cuando escucharon las palabras crudas. Blasfemaban de Dios y de sus padres, del hombre, el sitio, el tiempo y la simiente que los sembrara, y de su nacimiento. Luego se recogieron todas juntas, llorando fuerte en la orilla malvada que aguarda a todos los que a Dios no temen. Carón, demonio, con ojos de fuego, llamándolos a todos recogía, da con el remo si alguno se atrasa. Como en otoño se vuelan las hojas unas tras otras, hasta que la rama bella en la tierra todos sus despojos, de este modo de Adán las malas siembras se arrojan de la orilla de una en una, a la señal, cual pájaro al reclamo. Así se fueron por el agua oscura, y aún antes de que hubieran descendido ya un nuevo grupo se había formado. Hijo mío Cortés dijo el maestro los que en ira de Dios hallan la muerte llegan aquí de todos los países, y están ansiosos de cruzar el río, pues la justicia santa les empuja, y así el temor se transforma en deseo. Aquí no cruza nunca un alma justa, por lo cual, si Carón de ti se enoja, comprenderás qué cosa significa. Y dicho esto, la región oscura tembló con fuerza tal, que del espanto la frente de sudor aún se me baña. La tierra lagrimosa lanzó un viento que hizo brillar un relámpago rojo y, venciéndome todos los sentidos, me caí como el hombre que se duerme. Canto IV rompió el profundo sueño de mi mente un gran trueno, de modo que cual hombre que, a la fuerza despierta, me repuse, la vista recobrada volví en torno ya puesto en pie, mirando fijamente, pues quería saber en dónde estaba. En verdad que me hallaba justo al borde del valle del abismo doloroso, que atronaba con halles infinitos. Oscuro y hondo era y nebuloso, de modo que, aun mirando fijo al fondo, no distinguía allí cosa ninguna. Descendamos ahora al ciego mundo dijo el poeta todo amortecido, yo iré primero y tú vendrás detrás. Y al darme cuenta yo de su color, dije, ¿cómo he de ir si tú te asustas, y tú a mis dudas sueles dar consuelo? Y me dijo, la angustia de las gentes que están aquí en el rostro me ha pintado la lástima que tú piensas que es miedo. Vamos, que larga ruta nos espera. Así me dijo, y así me hizo entrar al primer cerco que el abismo ciñe. Allí, según lo que escuchar yo pude, llanto no había, más suspiros solo, que al aire eterno le hacían temblar. Lo causaba la pena sin tormento que sufría una grande muchedumbre de mujeres, de niños y de hombres. El buen maestro a mí, no me preguntas qué espíritus son estos que estás viendo. Quiero que sepas, antes de seguir, que no pecaron, y aunque tengan méritos, no basta, pues están sin el bautismo, donde la fe en que crees principio tiene. Al cristianismo fueron anteriores, y a Dios debidamente no adoraron, a estos tales yo mismo pertenezco. Por tal defecto, no por otra culpa, perdidos somos, y es nuestra condena vivir sin esperanza en el deseo. Sentí en el corazón una gran pena, puesto que gentes de mucho valor vi que en el limbo estaba suspendidos. Dime, maestro, dime, mi señor yo comencé por querer estar cierto de aquella fe que vence la ignorancia, ¿salió alguno de aquí, que por sus méritos o los de otro, se hiciera luego santo? Y este, que comprendió mi hablar cubierto, respondió, yo era nuevo en este estado, cuando vi aquí bajar a un poderoso, coronado con signos de victoria. Sacó la sombra del padre primero, y las de Abel, su hijo, y de Noé, del legista Moisés, el obediente, del patriarca Abraham, del rey David, a Israel con sus hijos y su padre, y con Raquel, por la que tanto hizo, y de otros muchos, y les hizo santos, y debes de saber que antes de eso, ni un espíritu humano se salvaba. No dejamos de andar porque él hablase, mas aún por la selva caminábamos, la selva, digo, de almas apiñadas no estábamos aún muy alejados del sitio en que dormí, cuando vi un fuego, que al fúnebre hemisferio derrotaba. Aún nos encontrábamos distantes, mas no tanto que en parte yo no viese cuán digna gente estaba en aquel sitio. O tú que anobras toda ciencia y arte, estos quién son, que tal grandeza tiene, que de todos los otros le separa. Y respondió, su honrosa nombradía, que allí en tu mundo sigue resonando gracia adquiere del cielo y recompensa. Entre tanto una voz pude escuchar, honremos al altísimo poeta, vuelve su sombra, que marchado había. Cuando estuvo la voz quieta y callada, vi cuatro grandes sombras que venían, ni triste, ni feliz era su rostro. El buen maestro comenzó a decirme, fíjate en ese con la espada en mano, que como el jefe va delante de ellos, es Homero, el mayor de los poetas, el satírico Horacio luego viene, tercero, Ovidio, y último, Lucano. Y aunque a todos igual que a mí les cuadra el nombre que sonó en aquella voz, me hacen honor, y con esto hacen bien. Así reunida vi a la escuela bella de aquel señor del altísimo canto, que sobre el resto cual águila vuela. Después de haber hablado un rato entre ellos, con gesto favorable me miraron, y mi maestro, en tanto, sonreía. Y todavía aún más honor me hicieron porque me condujeron en su hilera, siendo yo el sexto entre tan grandes sabios. Así anduvimos hasta aquella luz, hablando cosas que callar es bueno, tal como era el hablarlas allí mismo. Al pie llegamos de un castillo noble, siete veces cercado de altos muros, guardado en torno por un bello arroyo. Lo cruzamos igual que tierra firme, crucé por siete puertas con los sabios, hasta llegar a un prado fresco y verde. Gente había con ojos graves, lentos, con gran autoridad en su semblante, hablaban poco, con voces suaves. Nos apartamos a uno de los lados, en un claro lugar alto y abierto, tal que verse podían todos ellos. Erguido allí sobre el esmalte verde, las magnas sombras fueron me mostradas, que de placer me colma haberlas visto. A Electra vi con muchos compañeros, y entre ellos conocí a Héctor y a Eneas, y armado a César, con ojos grifaños. Vi a Pantasilea y a Camila, y al rey latino vi por la otra parte, que se sentaba con su hija Lavinia. Vi a Bruto, aquel que destronó a Tarquino, a Cornelia, a Lucrecia, a Julia, a Marcia, y a Saladino vi, que estaba solo, y al levantar un poco más la vista, vi al maestro de todos los que saben, sentado en filosófica familia. Todos le miran, todos le dan honra, y a Sócrates, que, al lado de Platón, están más cerca de él que los restantes, Demócrito, que el mundo pone en duda, Anaxágoras, tales idiógenes, Empédocles, Heráclito y Zenón, y al que las plantas observó Contino, Dioscórides, digo, y vi a Orfeo, Tulio, Livio y al moralista Seneca, al geómetra Euclides, Ptolomeo, Hipócrates, Galeno y Avicena, y a Averroes que hizo él, comentario. No puedo detallar de todos ellos, porque así me encadena el largo tema, que dicho y hecho no se corresponden. El grupo de los seis se partió en dos, por otra senda me llevó mi guía, de la quietud al aire tembloroso y llegué a un sitio en donde nada luce. Canto hube así bajé del círculo primero al segundo que menos lugar ciñe, y tanto más dolor, que al llanto mueve. Allí el horrible minos rechinaba. A la entrada examina los pecados, juzga y ordena según se relíe. Digo que cuando un alma mal nacida llega delante, todo lo confiesa, y aquel conocedor de los pecados ve el lugar del infierno que merece, tantas veces se ciñe con la cola, cuántos grados él quiere que sea echada. Siempre delante de él se encuentran muchos, van esperando cada uno su juicio, hablan y escuchan, después las arrojan. O tú que vienes al doloso albergue me dijo minos en cuanto me vio, dejando el acto de tan alto oficio, mira cómo entras y de quién te fías, no te engañe la anchura de la entrada. Y mi guta, ¿por qué le gritas tanto? No le entorpezcas su fatal camino, así se quiso allí donde se puede lo que se quiere, y más no me preguntes. Ahora comienzan las dolientes notas a hacerse me sentir, y llego entonces allí donde un gran llanto me golpea. Llegué a un lugar de todas luces mudo, que mugía cual mar en la tormenta, si los vientos contrarios le combaten. La borrasca infernal, que nunca cesa, en su rapiña lleva a los espíritus, volviendo y golpeándole esa cosa. Cuando llegan delante de la ruina, allí los gritos, el llanto, el lamento, allí blasfeman del poder divino. Comprendí que a tal clase de martirio los lujuriosos eran condenados, que la razón somete al deseo. Y cual los estorninos forman de alas en invierno bandada larga y prieta, así aquel viento a los malos espíritus, arriba, abajo, acá y allí les lleva, y ninguna esperanza les conforta, no de descanso, mas de menor pena. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube el mundo de Arturo Garcés. Y cual las grullas cantando sus leís largas hileras hacen en el aire, así las vi venir lanzando ayes, a las sombras llevadas por el viento. Y yo dije, maestro, ¿quién son esas gentes que el aire negro así castiga? La primera de la que las noticias quieres saber me dijo aquel entonces fue emperatriz sobre muchos idiomas. Se inclinó tanto al vicio de lujuria, que la lascivia licitó en sus leyes, para ocultar el asco al que era dada, Semir Amises ella, de quien dicen que sucediera a Nino y fue su esposa, mandó en la tierra que el sultán gobierna. Se mató aquella otra, enamorada, traicionando el recuerdo de Siqueo, la que sigue es Cleopatra lujuriosa. A Helena ve, por la que tanta víctima el tiempo se llevó, y ve al gran Aquiles que por amor al cabo combatiera, ve a París, a Tristán. Y a más de mil sombras me señaló, y me nombró, a dedo, que amor de nuestra vida les privara. Y después de escuchar a mi maestro nombrar a antiguas damas y caudillos, les tuve pena, y casi me desmayo. Yo comencé, poeta, muy gustoso hablaría a esos dos que vienen juntos y parecen al viento tan ligeros. Y él a mí, los verás cuando ya estén más cerca de nosotros, si les ruegas en nombre de su amor, ellos vendrán. Tan pronto como el viento allí los trajo alcé la voz, o almas afanadas, hablad, si no os lo impiden, con nosotros. Tales palomas llamadas del deseo, al dulce nido con el ala alzada, van por el viento del querer llevadas, ambos dejaron el grupo de Daido y en el aire malsano se acercaron, tan fuerte fue mi grito afectuoso, o criatura graciosa y compasiva que nos visitas por el aire, pero a nosotras que el mundo ensangrentamos, si el rey del mundo fuese nuestro amigo rogaríamos de él tu salvación, ya que te apiada nuestro mal perverso. De lo que oir o lo que hablar os guste, nosotros oiremos y hablaremos mientras que el viento, como ahora, calle. La tierra en que nací está situada en la marina donde él podesciende y con sus afluentes se reúne. Amor, que al noble corazón se agarra, a éste prendió de la bella persona que me quitaron, aún me ofende el modo. Amor, que a todo amado a amar le obliga, prendió por éste en mi pasión tan fuerte que, como ves, aún no me abandona. El amor nos condujo a morir juntos, y a aquel que nos mató caína espera. Estas palabras ellos nos dijeron. Cuando escuché a las almas doloridas bajé el rostro y tan bajo lo tenía, que el poeta me dijo al fin, ¿qué piensas? Al responderle comencé, qué pena, cuánto dulce pensar, cuánto deseo, a éstos condujo a paso tan dañoso. Después me volví a ellos y les dije, y comencé, Francesca, tus pesares llorar me hacen triste y compasivo, dime, en la edad de los dulces suspiros cómo o por qué el amor os concedió que conocieses tan turbios deseos. Y repuso, ningún dolor más grande que el de acordarse del tiempo dichoso en la desgracia, y tu guía lo sabe. Mas si saber la primera raíz de nuestro amor deseas de tal modo, hablaré como aquel que llora y habla, leíamos un día por deleite, como hería el amor a lanzar garote, solos los dos y sin recelo alguno. Muchas veces los ojos suspendieron la lectura, y el rostro emblanquecía, pero tan solo nos venció un pasaje. Al leer que la risa deseada era besada por tan gran amante, éste, que de mí nunca ha de apartarse, la boca me besó, todo el temblando. Galeotto fue el libro y quien lo hizo, no seguimos leyendo ya ese día. Y mientras un espíritu así hablaba, lloraba el otro, tal que de piedad desfallecí como si me muriese, y caí como un cuerpo muerto cae. Canto vi cuando cobré el sentido que perdí antes por la piedad de los cuñados, que todo en la tristeza me sumieron, nuevas condenas, nuevos condenados veía en cualquier sitio en que anduviera y me volviese y a donde mirase. Era el tercer recinto, el de la lluvia eterna, maldecida, fría y densa, de regla y calidad no cambia nunca. Grueso granizo, y agua sucia y nieve descienden por el aire tenebroso, nie de la tierra cuando esto recibe. Cerbero, fiera monstruosa y cruel, caninamente ladra con tres fauces sobre la gente que aquí es sumergida. Rojos los ojos, la barba unta y negra, y ancho su vientre, y uñosas sus manos, clava a las almas, desgarra y desuella. Los hace aullar la lluvia como a perros, de un lado hacen al otro su refugio, los míseros profanos se revuelven. Al advertirnos Cerbero, el gusano, la boca abrió y nos mostró los colmillos, no había un miembro que tuviese quieto. Extendiendo las palmas de las manos, cogió tierra mi guía y a puñadas la tiró dentro del bramante tubo. ¿Cuál hace el perro que, ladrando rabia, y mordiendo comida se apacigua, que ya sólo se afana en devorarla, de igual manera las bocas impuras del demonio Cerbero, que así atruen a las almas, que quisieran verse sordas? Íbamos sobre sombras que atería la densa lluvia, poniendo las plantas en sus fantasmas que parecen cuerpos. En el suelo yacían todas ellas, salvo una que se alzó a sentarse al punto que pudo vernos pasar por delante. O tú que a estos infiernos te han traído me dijo Reconóceme si puedes, tú fuiste, antes que yo deshecho, hecho. La angustia que tú sientes yo le dije tal vez te haya sacado de mi mente, y así creo que no te he visto nunca. Dime quién eres pues que en tan penoso lugar te han puesto, y a tan grandes males, que si hay más grandes no serán tan tristes. Y él a mí, tu ciudad, que tan repleta de envidia está que ya rebosa el saco, en sí me tuvo en la vida serena. Los ciudadanos Ciakko me llamasteis, por la dañosa culpa de la gula, como estás viendo, en la lluvia me arrastró. Más yo, alma triste, no me encuentro sola, que éstas se hallan en pena semejante por semejante culpa, y más no dijo. Yo le repuse, Ciakko, tu tormento tanto me pesa que a llorar me invita, pero dime, si sabes, que han de hacerse de la ciudad partida los vecinos, si alguno es justo, y dime la razón por la que tanta guerra la ha asolado. Y él a mí, tras de largas disensiones ha de haber sangre, y el bando salvaje echará al otro con grandes ofensas, después será preciso que éste caiga y el otro ascienda, luego de tres soles, con la fuerza de aquel que tanto alaban. Alta tendrá largo tiempo la frente, teniendo al otro bajo grandes pesos, por más que de esto se averguence y llore. Hay dos justos, mas nadie les escucha, son avaricia, soberbia y envidia las tres antorchas que arden en los pechos. Puso aquí fin al lagrimoso dicho. Y yo le dije, aún quiero que me informes, y que me hagas merced de más palabras, Farinat Taitegu y Ayó, tan honrados, Jacobo Rusticuczi, a Rigo y Mosca, y los otros que en bien obrar pensaron, dime en qué sitio están y hazme saber, pues me aprieta el deseo, si el infierno los amarga, o el cielo los endulza. Y aquel, están entre las negras almas, culpas varias al fondo los arrojan, los podrás ver si sigues más abajo. Pero cuando hayas vuelto al dulce mundo, te pido que a otras mentes me recuerdes, más no te digo y más no te respondo. Entonces desvió los ojos fijos, me miró un poco, y agachó la cara, y a la par que los otros cayeron ciegos. Y el guía dijo, ya no se levanta hasta que suene la angélica trompa, y venga la enemiga autoridad. Cada cual volverá a su triste tumba, retomarán su carne y su apariencia, y oirán aquello que atruena por siempre. Así pasamos por la sucia mezcla de sombras y de lluvia a paso lento, tratando sobre la vida futura. Y yo dije, maestro, estos tormentos crecerán luego de la gran sentencia, serán menores o tan dolorosos. Y él contestó, recurre a lo que sabes, pues cuanto más perfecta es una cosa más siente el bien, y el dolor de igual modo, y por más que esta gente maldecida la verdadera perfección no encuentre, entonces, más que ahora, esperan serlo. En redondo seguimos nuestra ruta, hablando de otras cosas que no cuento, y al llegar a aquel sitio en que se baja encontramos a Pluto, el enemigo. Canto 7, Papé Satán, Papé Satán a lee. Dijo Pluto con voz enronquecida, y aquel sabio gentil que todo sabe, me quiso confortar, no te detenga el miedo, que por mucho que pudiese no impedirá que bajes esta roca. Luego volviose a aquel hocico hinchado, y dijo, cállate maldito lobo, consúmete tú mismo con tu rabia. No sin razón por el infierno vamos, se quiso en lo alto allá donde Miguel tomó venganza del soberbio estupro. Cual las velas hinchadas por el viento revueltas caen cuando se rompe el mástil, tal cayó a tierra la fiera cruel. Así bajamos por la cuarta fosa, entrando más en el doliente valle que traga todo el mal del universo. A justicia de Dios, quien amontona nuevas penas y males cuales vi, y porque nuestra culpa así nos triza. Como la ola que, sobre Caribdis, se destroza con la otra que se encuentra, así viene a chocarse aquí la gente. Vi aquí más gente que en las otras partes, y desde un lado al otro, con chillidos, haciendo rodar pesos con el pecho. Entre ellos se golpean, y después cada uno volvíase hacia atrás, gritando, por qué agarras, por qué tiras. Así giraban por el foso tétrico de cada lado a la parte contraria, siempre gritando el verso vergonzoso. Al llegar luego todos se volvían para otra justa, a la mitad del círculo, y yo, que estaba casi conmovido, dije, maestro, quiero que me expliques quiénes son estos, y si fueron clérigos todos los tonsurados de la izquierda. Y él a mí. Fueron todos tan escasos de la razón en la vida primera, que ningún gasto hicieron con mesura. Bastante claro ladránlo sus voces, al llegar a los dos puntos del círculo donde culpa contraria los separa. Clérigos fueron los que en la cabeza no tienen pelo, papás, cardenales, que están bajo el poder de la avaricia. Y yo, maestro, entre tales sujetos debiera yo conocer bien a algunos, que inmundos fueron de tan grandes males. Y él repuso, es en vano lo que piensas, la vida torpe que los ha ensuciado, a cualquier conocerlos hace oscuros. Se han de chocar los dos eternamente, estos han de surgir de sus sepulcros con el puño cerrado, y estos, maandous, maldar y maltener, el bello mundo les ha quitado y puesto en esta lucha, no empleo más palabras en contarlo. Hijo, ya puedes ver el corto aliento, de los bienes fiados a fortuna, por los que así se enzarzan los humanos, que todo el oro que hay bajo la luna, y existió ya, a ninguna de estas almas fatigadas podría dar reposo. Maestro dije yo, dime quién es esta fortuna a la que te refieres que el bien del mundo tiene entre sus garras. Y él me repuso, oh locas criaturas, qué grande es la ignorancia que os ofende, quiero que tú mis palabras incorpores. Aquel cuyo saber trasciendo todo, los cielos hizo y les dio quien los mueve tal que unas partes a otras se iluminan, distribuyendo igualmente la luz, de igual modo en las glorias mundanales dispuso una ministra que cambiase los bienes vanos cada cierto tiempo de gente en gente y de una a la otra sangre, aunque el seso del hombre no lo entienda, por lo que imperan unos y otros caen, siguiendo los dictámenes de aquella que está oculta en la hierba tal serpiente. Vuestro saber no puede conocerla, y en su reino provee, juzga y dispone cual las otras deidades en el suyo. No tienen tregua nunca sus mudanzas, necesidad la obliga a ser ligera, y aún hay algunos que el triunfo consigue. Esta es aquella a la que ultrajan tanto, aquellos que debieran alabarla, y sin razón la vejan y maldicen. Mas ella en su alegría nada escucha, feliz con las primeras criaturas mueve su esfera y alegre se goza. Ahora bajemos a mayor castigo, caen las estrellas que salían cuando eché a andar, y han prohibido entretenerse. Del círculo pasamos a otra orilla sobre una fuente que hierve y rebosa por un canal que en ella da comienzo. Aquella agua era negra más que persa, y, siguiendo sus ondas tan oscuras, por extraño camino descendimos. Hasta un pantano va, llamado Estigia, este arroyuelo triste, cuando baja al pie de la maligna cuesta gris. Y yo, que por mirar estaba atento, gente enfangada bien aquel pantano toda desnuda, con airado rostro. No solo con las manos se pegaban, mas con los pies, el pecho y la cabeza, trozo a trozo arrancando con los dientes. Y el buen maestro, hijo, mira ahora las almas de esos que venció la cólera, y también quiero que por cierto tengas que bajo el agua hay gente que suspira, y al agua hacen hervir la superficie, como dice tu vista a donde mire. Desde el limo exclamaban, triste hicimos el aire dulce que del sol se alegra, llevando dentro acidioso humo, tristes estamos en el negro cieno. Se atraviesa este himno en su gaznate, y enteras no le salen las palabras. Así dimos la vuelta al sucio pozo, entre la escarpa seca y lo de en medio, mirando a quien del fango se atraganta, y al fin llegamos al pie de una torre. Canto 8 digo, para seguir, que mucho antes de llegar hasta el pie de la alta torre, se encaminó a su cima nuestra vista, porque vimos allí dos lucecitas, y otra que tan de lejos daba señas, que apenas nuestros ojos la veían. Y yo le dije al mar de todos eso, ¿esto qué significa, y qué responde el otro foco, y quién es quien lo hace? Y él respondió, por estas ondas sucias ya podrás divisar lo que se espera, si no lo oculta el humo del pantano. Cuerda no lanzó nunca una saeta que tan ligera fuese por el aire, como yo vi una nave pequeñita por el agua venir hacia nosotros, al gobierno de un solo galeote, gritando, al fin llegaste, alma alevosa. Flegias, Flegias, en vano estás gritando díjole mi señor en este punto, tan solo nos tendrás cruzando el lodo. ¿Cuál es aquel que gran engaño escucha que le hayan hecho, y luego se contiene, así hizo Flegias consumido en ira. Subió mi guía entonces a la barca, y luego me hizo entrar detrás de él, y solo entonces pareció cargada. Cuando estuvimos ambos en el leño, hendiendo se marchó la antigua proa el agua más que suele con los otros. Mientras que el muerto cauce recorríamos uno, lleno de fango vino y dijo, ¿Quién eres tú que vienes a destiempo? Y le dije, si vengo, no me quedo, pero ¿Quién eres tú que estás tan sucio? Dijo, ya ves que soy uno que llora. Yo le dije, con lutos y con llanto, puedes quedarte, espíritu maldito, pues, aunque estés tan sucio te conozco. Entonces tendió al leño las dos manos, mas el maestro lo evitó prudente, diciendo, vete con los otros perros. Al cuello luego los brazos me echaron, besóme el rostro y dijo, oh desdeñoso, bendita la que estuvo de ti encinta. Aquel fue un orgulloso para el mundo, y no hay bondad que su memoria honre, por ello está su sombra aquí furiosa. Cuantos por reyes tiénense allá arriba, aquí estarán cual puercos en el cieno, dejando de ellos un desprecio horrible. Y yo, maestro, mucho desearía el verle zambullirse en este caldo, antes que de este lago nos marchemos. Y él me repuso, aún antes que la orilla de ti se deje ver, serás saciado, de tal deseo conviene que goces. Al poco vi la gran carnicería que de él hacían las fangosas gentes, adiós por ello alabo y doy las gracias. A por Felipe Argenti, se gritaban, y el florentino espíritu altanero contra sí mismo volvía los dientes. Lo dejamos allí, y de él más no cuento. Mas el oído golpeóme un llanto, y miré atentamente hacia adelante. Exclamó el buen maestro, ahora, hijo, se acerca a la ciudad llamada Dait, de graves habitantes y mesnadas. Y yo dije, maestro, sus mezquitas en el valle distingo claramente, rojas cual si salido de una fragua hubieran. Y él me dijo, el fuego eterno que dentro arde, rojas nos las muestra, como estás viendo en este bajo infierno. Así llegamos a los hondos fosos que ciñen esa tierra sin consuelo, de hierro aquellos muros parecían. No sin dar antes un rodeo grande, llegamos a una parte en que el barquero, salid gritó con fuerza aquí es la entrada. Yo vi a más de un millar sobre la puerta de llovidos del cielo, que con rabia decían, ¿Quién es este que sin muerte va por el reino de la gente muerta? Y mi sabio maestro hizo una seña de quererles hablar secretamente. Contuvieron un poco el gran desprecio y dijeron, ven solo y que se marche quien tan osado entró por este reino, que vuelva solo por la loca senda, pruebe, si sabe, pues que tú te quedas, que le enseñaste tan oscura zona. Piensa, lector, el miedo que me entró al escuchar palabras tan malditas, que pensé que ya nunca volvería. Guía querido, tú que más de siete veces me has confortado y he hecho libre de los grandes peligros que he encontrado, no me dejéis le dije así perdido, y si seguir más lejos nos impiden, juntos volvamos hacia atrás los pasos. Y aquel señor que allí me condujera, no temas dijo porque nuestro paso nadie puede parar, tal nos lo otorga. Mas espérame aquí, y tu ánimo flaco conforta y alimenta de esperanza, que no te dejaré en el bajo mundo. Así se fue, y allí me abandonó el dulce padre, y yo me quedé en duda pues en mi mente el no y el si luchaban. No pude oír qué fue lo que les dijo, mas no habló mucho tiempo con aquellos, pues hacia adentro todos se marcharon. Cerraronle las puertas los demonios en la cara a mi guía, y quedó afuera, y se vino hacia mí con pasos lentos. Gacha la vista y privado su rostro de osadía ninguna, y suspiraba, quien las dolientes casa me ha cerrado. Y él me dijo, tú, porque yo me irrite, no te asustes, pues venceré la prueba, por mucho que se empeñen en prohibirlo. No es nada nueva esta insolencia suya, que ante menos secreta puerta usaron, que hasta el momento se halla sin cerrojos. Sobre ella contemplaste el triste escrito, y ya baja el camino desde aquella, pasando por los cercos sin escolta, quien la ciudad al fin nos hará franca. Cantó nueve el color que sacó a mi cara el miedo cuando vi que mi guía se tornaba, lo quitó de la suya con presteza. Atento se paró como escuchando, pues no podía atravesar la vista el aire negro y la neblina densa. Deberemos vencer en esta lucha comenzó el sino. Es la promesa. Cuanto tarda en llegar quien esperamos. Y me di cuenta de que me ocultaba lo del principio con lo que siguió, pues palabras distintas fueron estas, pero no menos miedo me causó, porque pensaba que su frase trunca tal vez peor sentido contuviese. En este fondo de la triste olla bajó algún otro, desde el purgatorio donde es pena la falta de esperanza. Esta pregunta le hice y, raramente él respondió sucede que otro alguno haga el camino por el que yo ando. Verdad es que otra vez estuve aquí, por la cruel eritone conjurado, que a sus cuerpos las almas reclamaban. De mi recién desnuda era mi sombrío, cuando ella me hizo entrar tras de aquel muro, a traer un alma del pozo de Judas. Aquel es el más bajo, el más sombrío, y el lugar de los cielos más lejano, bien sé el camino, puedes ir sin miedo. Este pantano que gran peste exhala en torno ciñe la ciudad doliente, donde entrar no podemos ya sin ira. Dijo algo más, pero no lo recuerdo, porque mi vista se había fijado en la alta torre de cima ardorosa, donde al punto de pronto aparecieron tres sanguinosas furias infernales que cuerpo y porte de mujer tenían, se ceñían con serpientes verdes, su pelo eran culebras y cerastas con que peinaban sus horribles sienes, y el que bien conocía a las esclavas de la reina del llanto sempiterno las feroces erinias dijo Mira, Meguera es esa del izquierdo lado, esa que llora al derecho es Aleto, Tesfone. Está en medio. Y más no dijo. Con las uñas el pecho se rasgaba, y se azotaban, gritando tan alto, que me estreché al poeta, temeroso. Ah, que venga Medusa a hacerle piedra las tres decían mientras me miraban malo fue el no vengarnos de Teseo. Date la vuelta y cierra bien los ojos, si viniera Gorgona y la mirisas nunca podrías regresar arriba. Así dijo el maestro, y en persona me volvió, sin fiarse de mis manos, que con las suyas aún no me tapsé. Vosotros que tenéis la mente sana, observad la doctrina que se esconde bajo el velo de versos enigmáticos. Mas ya venía por las turbias olas el estruendo de un son de espanto lleno, por lo que retemblaron ambas márgenes, hecho de forma semejante a un viento que, impetuoso a causa de contrarios ardores, hiere el bosque y, sin descanso, las ramas tronchas, abate y lejos lleva, delante polvoroso va soberbio, y hace escapar a fieras y a pastores. Me destapó los ojos, lleva el nervio de la vista por esa espuma antigua, hacia allí donde el humo es más acervo. Como las ranas ante la enemiga bicha, en el agua se sumergen todas, hasta que todas se juntan en tierra, más de un millar de almas destruidas vi que huían ante uno, que a su paso cruzaba estigia con los pies enjutos. Del rostro se apartaba el aire espeso de vez en cuando con la mano izquierda, y solo esa molestia le cansaba. Bien noté que del cielo era enviado, y me volví al maestro que hizo un signo de que estuviera quieto y me inclinase. Cuán lleno de desdén me parecía. Llegó a la puerta, y con una varita la abrió sin encontrar impedimento. —¡Oh, arrojados del cielo, despreciados! —gritóles él desde el umbral horrible. —¿Cómo es que aún conserváis esta arrogancia? ¿Y por qué os resistís a aquel deseo cuyo fin nunca pueda detenerse, y que más veces acreció el castigo? ¿De qué sirve al destino dar de coces? Vuestro cervero, si bien recordáis, a un hocico y mentón lleva pelados. Luego tomó el camino cenagoso, sin decirnos palabra, mas con cara de a quien otro cuidado apremia y muerde, y no el de aquellos que tiene delante. A la ciudad los pasos dirigimos, seguros ya tras sus palabras santas. Dentro, sin guerra alguna, penetramos, y yo, que de mirar estaba ansioso todas las cosas que el castillo encierra, al estar dentro miro en torno mío, y veo en todas partes un gran campo, lleno de pena y reo de tormentos. Como en Arlés donde se estanca el ródano, o como el pola cerca del carnaro, que Italia cierra y sus límites baña, todo el sitio ondulado hace las tumbas, de igual manera allí por todas partes, salvo que, de manera aún más amarga, pues llamaradas hay entre las fosas, y tanto ardían que, en ninguna fragua, el hierro necesita tanto fuego. Sus lápidas estaban removidas, y salían de allí tales lamentos, que parecían de almas condenadas. Y yo, maestro, ¿qué gente son esas que, sepultadas dentro de esas tumbas, se hacen oír condolientes suspiros? Y dijo, están aquí los heresiarcas, sus secuaces, de toda secta, y llenas están las tumbas más de lo que piensas. El igual con su igual está enterrado, y los túmulos arden más o menos. Y luego de volverse a la derecha, cruzamos entre fosas y altos muros. Cantó X. Siguió entonces por una oculta senda entre aquella muralla y los martirios mi maestro, y yo fui tras de sus pasos. Oh virtud suma, que en los infernales círculos me conduces a tu gusto, háblame y satisface mis deseos, a la gente que yace en los sepulcros la podré ver, pues ya están levantadas todas las losas, y nadie vigila. Y él repuso, cerrados serán todos cuando aquí vuelvan desde Josafat con los cuerpos que allá arriba dejaron. Su cementerio en esta parte tiene con Epicuro todos sus secuaces que el alma, dicen, con el cuerpo muere. Pero aquella pregunta que me hiciste pronto será aquí mismo satisfecha, y también el deseo que me callas. Y yo, buen guía, no te oculta nada mi corazón, si no es por hablar poco, y tú me tienes a ello predispuesto. Oh Toscano que en la ciudad del fuego caminas vivo, hablando tan humilde, te plazca detenerte en este sitio, porque tu acento demuestra que eres natural de la noble patria aquella a la que fui, tal vez, harto dañoso. Este se escapó súbitamente desde una de las arcas, y temiendo, me arrimé un poco más a mi maestro. Pero él me dijo, vuélvete, ¿qué haces, mira allí a Farinatta que se ha alzado, le verás de cintura para arriba. Fijado en él había ya mi vista, y aquel se erguía con el pecho y frente cual si al infierno mismo despreciase. Y las valientes manos de mi guía me empujaron a él entre las tumbas, diciendo, sé medido en tus palabras. Como al pie de su tumba yo estuviese, me miró un poco, y como con desdén, me preguntó, ¿quién fueron tus mayores? Yo, que de obedecer estaba ansioso, no lo oculté, sino que se lo dije, y él levantó las cejas levemente. Con fiereza me fueron adversarios a mí y a mi partido y mis mayores, y así dos veces tuve que expulsarles. Si les echaste dije regresaron de todas partes, una y otra vez, más los vuestros tales artes no aprendieron. Surgió entonces al borde de su foso otra sombra, a su lado, hasta la barba, creo que estaba puesta de rodillas. Miró a mi alrededor, cual, si propósito tuviese de encontrar conmigo a otro, y cuando fue apagada su sospecha, llorando dijo, si por esta ciega cárcel vas tú por nobleza de ingenio, y mi hijo, ¿por qué no está contigo? Y yo dije, no vengo por mí mismo, el que allá aguarda por aquí me lleva a quien guido, tal vez, fue indiferente. Sus palabras y el modo de su pena su nombre ya me había revelado, por eso fue tan clara mi respuesta. Súbitamente alzado gritó, ¿cómo has dicho? fue, es que entonces ya no vive. La dulce luz no hiere ya sus ojos. Y al advertir que una cierta demora antes de responderle yo mostraba, cayó de espaldas sin volver a alzarse. Mas el otro gran hombre, a cuyo ruego yo me detuve, no alteró su rostro, ni movió el cuello, ni inclinó su cuerpo. Y así, continuándolo de antes, que aquel arte me dijo mal supieran, eso, más que este lecho, me tortura. Pero antes que cincuenta veces arda la faz de la señora que aquí reina, tú has de saber lo que tal arte pesa. Y así regreses a ese dulce mundo, dime, ¿por qué ese pueblo es tan impío contra los míos en todas sus leyes? Y yo dije, el estrago y la matanza que teñirse de rojo a larvia hizo, obliga a tal decreto en nuestros templos. Me respondió moviendo la cabeza, no estuve solo allí, ni ciertamente sin razón me moví con esos otros, mas estuve yo solo, cuando todos en destruir Florencia consentían, defendiéndola a rostro descubierto. Ah, que reposé vuestra descendencia yo le rogué, este nudo desatadme que ha enmarañado aquí mi pensamiento. Parece que sabéis, por lo que escucho, lo que nos trae el tiempo de antemano, mas usáis de otro modo en lo de ahora. Vemos, como quien tiene mala luz, las cosas dijo que se encuentran lejos, gracias a lo que esplende el sumo guía. Cuando están cerca, o son, vano es del todo nuestro intelecto, y si otros no nos cuentan, nada sabemos del estado humano. Y comprender podrás que muerto quede nuestro conocimiento en aquel punto que se cierre la puerta del futuro. Arrepentido entonces de mi falta, dije, diréis ahora a aquel yacente que su hijo aún se encuentra con los vivos, y si antes mudo estuve en la respuesta, jazle saber que fue porque pensaba ya en esa duda que me habéis resuelto. Y ya me reclamaba mi maestro, y yo rogué al espíritu que rápido me refiriese quien con él estaba. Dijome, aquí con más de mil me encuentro, dentro se halla el segundo Federico, y el cardenal, y de los otros callos. Entonces se ocultó, y yo hacía el antiguo poeta volví el paso, repensando esas palabras que creí enemigas. Él echó a andar y luego, caminando, me dijo, ¿por qué estás tan abatido? Y yo le satisfice la pregunta. Conserva en la memoria lo que oíste contrario a ti me aconsejó aquel sabio y atiende ahora y levantó su dedo, cuando delante estés del dulce rayo de aquella cuyos ojos lo ven todo de ella sabrás de tu vida el viaje. Luego volvió los pies a mano izquierda, dejando el muro, fuimos hacia el centro por un sendero que conduce a un valle, cuyo hedor hasta allí desagradaba. Cantó once por el extremo de un acantilado, que en círculo formaban peñas rotas, llegamos a un gentío aún más doliente, y allí, por el exceso tan horrible de la peste que se hilde el abismo, al abrigo detrás nos colocamos de un gran sepulcro, donde vi un escrito, aquí el Papa Anastasio está encerrado que Fotino apartó del buen camino. Conviene que bajemos lentamente, para que nuestro olfato se acostumbre al triste aliento, y luego no moleste. Así el maestro, y yo, con pensación dije le encuentra, pues que el tiempo en balde no pase. Y él, ya ves que en eso pienso. Dentro, hijo mío, de estos pedregales luego empezó a decir tres son los círculos que van bajando, como los que has visto. Todos llenos están de condenados, más porque luego baste que los mires, oye cómo y porque se les encierra, toda maldad, que el odio causa al cielo, tiene por fin la injuria, y ese fino con fuerza o con fraude a otros con trista, más siendo el fraude un vicioso lo humano, más lo odia Dios, por ello son al fondo los fraudulentos aún más castigados. De los violentos es el primer círculo, más como se hace fuerza a tres personas, en tres recintos está dividido, a Dios, y a sí, y al prójimo se puede forzar, digo a ellos mismos y a sus cosas, como ya claramente he de explicarte. Muerte por fuerza y dolientes heridas al prójimo se dan, y a sus haberes ruinas, incendios y robos dañosos, y así a homicidas y a los que mal hieren, ladrones e incendiarios, atormenta el recinto primero en varios grupos. Puede el hombre tener violenta mano contra él mismo y sus cosas, y es preciso que en el segundo recinto lo purgue el que se priva así de vuestro mundo, juega y derrocha aquello que posee, y llora allí donde debió alegrarse. Puede hacer fuerza contra la Deidad, blasfemando, negándola en su alma, despreciando el amor de la natura, y el recinto menor lleva la marca del signo de Caorsi de Sodoma, y del que habla de Dios con menosprecio. El fraude, que cualquier conciencia muerde, se puede hacer a quien de uno se fía, o a aquel que la confianza no ha mostrado. Se diría que de esta forma matan el vínculo de amor que hace natura, y en el segundo círculo se esconden hipocresía, adulación, quien hace falsedad, latrocinio y simonía, rufianes, barateros y otros tales. De la otra forma aquel amor se olvida de la naturaleza, y lo que crea, de donde se genera la confianza, y al círculo menor, donde está el centro del universo, donde asienta Daid, el que traiciona por siempre es llevado. Y yo, maestro, muy clara procede tu razón, y bastante bien distingue este lugar y el pueblo que lo ocupa, pero ahora dime, aquellos de la ciénaga, que lleva el viento, y que azota la lluvia, y que chocan con voces tan acervas, porque no dentro de la ciudad roja son castigados, si a Dios se enojaron, y si no, porque están en tal suplicio. Y entonces él, ¿por qué se aleja tanto dijo tu ingenio de lo que acostumbra, o es que tu mente mira hacia otra parte? Ya no te acuerdas de aquellas palabras que reflejan en tu ética las tres, inclinaciones que no quiere el cielo, incontinencia, malicia y la loca bestialidad. Y como incontinencia menos ofende y menos se castiga. Y si miras atento esta sentencia, y a la mente preguntas quién son esos que allí fuera reciben su castigo, comprenderás por qué de estos felones están aparte, y a menos crudeza la divina venganza le somete. Oh sol que curas la vista turbada, tú me contentas tanto resolviendo, que no sólo el saber, dudar me gusta. Un poco más atrás vuélvete ahora díjele, allí donde qué usura ofende a Dios dijiste, y quítame el enredo. A quien la entiende, la filosofía hace notar, no sólo en un pasaje como natura su carrera toma del divino intelecto y de su arte, y si tu física miras despacio, encontrarás, sin mucho que lo busques, que el arte vuestro a aquella, cuanto pueda, sigue como al maestro su discípulo, tal que vuestro arte es como de Dios nieto. Con estas dos premisas, si recuerdas el principio del Génesis, debemos ganarnos el sustento con trabajo. Y al seguir el avaro otro camino, por éste, a la natura y a sus frutos, desprecia, y pone en lo otro su esperanza. Masígueme, ¿por qué avanzarme plays, que Piscis ya remonta el horizonte y todo el carro yace sobre el coro, y el barranco a otro sitio se despeña? Canto XII era el lugar por el que descendimos al pestre y, por aquel que lo habitaba, cualquier mirada hubiera lo esquivado. Como son esas ruinas que al costado de acá de Trento azota el río Adigio, por terremoto o sin tener cimientos, que de lo alto del monte, del que bajan al llano, tan hendida está la roca que ningún paso ofrece a quien la sube, de aquel barranco igual era el descenso, y allí en el borde de la abierta cima, el oprobio de Creta estaba echado que concebido fue en la falsa vaca, cuando nos vio, a sí mismo se mordía, tal como aquel que en ira se consume. Mi sabio entonces le gritó, por suerte piensas que viene aquí el duque de Atenas, que allí en el mundo la muerte te trajo. Aparta, bestia, porque éste no viene siguiendo los consejos de tu hermana, sino por contemplar vuestros pesares. Y como el toro se deslaza cuando ha recibido ya el golpe de muerte, y huir no puede, más de aquí a allí salta, así yo vi que hacía el minotauro, y aquel prudente gritó, corre al paso, bueno es que bajes mientras se enfurece. Descendimos así por el derrumbe de las piedras, que a veces se movían bajo mis pies con esta nueva carga. Iba pensando y díjome, tú piensas tal vez en esta ruina, que vigila la ira bestial que ahora he derrotado. Has de saber que en la otra ocasión que descendí a lo hondo del infierno, esta roca no estaba aún desgarrada, pero sí un poco antes, si bien juzgo, de que viniese aquel que la gran presa quitó a Dait del círculo primero, tembló el infecto valle de tal modo que pensé que sintiese el universo amor, por el que alguno cree que el mundo muchas veces en caos vuelve a trocarse, y fue entonces cuando esta vieja roca se partió por aquí y por otros lados. Más mira el valle, pues que se aproxima aquel río sangriento, en el cual hierve aquel que con violencia al otro daña. O tú, ciega codicia, o loca furia, que así nos mueves en la corta vida, y tan mal en la eterna nos sumerges. Vi una amplia fosa que torcía en arco, y que abrazaba toda la llanura, según lo que mi guía había dicho. Y por su pie corrían los centauros, en hilera y armados de saetas, como cazar solían en el mundo. Viéndonos descender, se detuvieron, y de la fila tres se separaron con los arcos y lechas preparadas. Y uno gritó de lejos, ¿a qué pena venís vosotros bajando la cuesta? Decidlo desde allí, o si no disparo. La respuesta le dijo mi maestro daremos a Quirón cuando esté cerca, tu voluntad fue siempre impetuosa. Después me tocó, y dijo, aquel esneso, que murió por la bella de Yanira, contra sí mismo tomó la venganza. Y aquel del medio que al pecho se mira, el gran Quirón, que fue el año de Aquiles, y el otro es Folo, el que habló tan airado. Van a millares rodeando el foso, flechando a aquellas almas que abandonan la sangre, más que su culpa permite. Nos acercamos a las raudas fieras, Quirón cogió una flecha, y con la punta, de la mejilla retiró la barba. Cuando hubo descubierto la gran boca, dijo a sus compañeros, ¿no os dais cuenta que el de detrás remueve lo que pisa? No lo suelen hacer los pies que han muerto. Y mi buen guía, llegándole al pecho, donde sus dos nachuras se entremezclan, respondió, está bien vivo, y a él tan solo debo enseñarle el tenebroso valle, necesidad le trae, no complacencia. Alguien cesó de cantar aleluya, y esta nueva tarea me ha encargado, él no es ladrón ni yo alma condenada. Mas por esta virtud por la cual muevo los pasos por camino tan salvaje, de Inas alguno que nos acompañe, que nos muestre por dónde se badea, y que a este lleve encima de su grupa, pues no es alma que viaje por el aire. Quirón se volvió atrás a la derecha, y dijo a Neso, vuelve y de Ilzguía, y Geís alzpasar si otro grupo se encuentran. Y nos marchamos con tan fiel escolta por la ribera del bullir rojizo, donde mucho gritaban los que hervían. Gente vi sumergida hasta las cejas, y el gran centauro dijo, son tiranos que vivieron de sangre y de rapiña, lloran aquí sus daños despiadados, está Alejandro, y el feroz Dionisio que a Sicilia causó tiempos penosos. Y aquella frente de tan negro pelo, es Azolino, y aquel otro rubio, es Opizzo de este, que de veras fue muerto por su hijastro allá en el mundo. Me volví hacia el poeta y él me dijo, ahora este es el primero, y yo el segundo. Al poco rato se fijó el centauro en unas gentes, que hasta a la garganta parecían, salir del hervidero. Dijonos de una sombra ya apartada, en la casa de Dios aquel hirió el corazón que Altamesis chorrea. Luego vi gentes que sacaban fuera del río la cabeza, y hasta el pecho, y yo reconocía bastantes de ellos. Así iba descendiendo poco a poco aquella sangre que los pies cocía, y por allí pasamos aquel foso. Así como tú ves que de esta parte el hervidero siempre va bajando, dijo el centauro quiero que conozcas que por la otra más y más aumenta su fondo, hasta que al fin llega hasta el sitio en donde están gimiendo los tiranos. La divina justicia aquí castiga a aquel atila azote de la tierra y a pirro y sexto, y para siempre ordeña las lágrimas, que arrancan los herbores, hará inirpazo que en los caminos tanta guerra hizo. Volviose luego y franqueó aquel vado. Canto treceneso no había aún vuelto al otro lado, cuando entramos nosotros por un bosque al que ningún sendero señalaba. No era verde su fronda, sino oscura, ni sus ramas derechas, más torcidas, sin frutas, más con púas venenosas. Tan tupidos, tan ásperos matojos no conocen las fieras que aborrecen entre corneto y cecina los campos. Hacen allí su nido las arpías, que de estrófane echaron al troyano con triste anuncio de futuras cuitas. Alas muy grandes, cuello y rostro humanos y garras tienen, y el vientre con plumas, en árboles tan raros se lamentan. Y el buen maestro, antes de adentrarte, sabrás que este recinto es el segundo me comenzó a decir y estarás hasta que puedas ver el horrible arenal, mas mira atentamente, así verás cosas que si te digo no creerías. Yo escuchaba por todas partes ayes, y no vela a nadie que los diese, por lo que me detuve muy asustado. Yo creí que él creyó que yo creía que tanta voz salía del follaje, de gente que a nosotros se ocultaba. Y por ello me dijo, si tronchases cualquier manojo de una de estas plantas, tus pensamientos también romperías. Entonces extendí un poco la mano, y corté una ramita a un gran endrino, y su tronco gritó, ¿por qué me hieres? Y haciéndose después de sangre oscuro volvió a decir, ¿por qué así me desgarras? Es que no tienes compasión alguna. Hombres fuimos, y ahora matorrales, más piadosa debiera ser tu mano, aunque fuéramos almas de serpientes. ¿Cómo? Una astilla verde que, encendida, por un lado, gotea por el otro, y chirría el vapor que se hilde ella, así del roto esqueje salen juntas sangre y palabras, y dejé la rama caer y me quedé como quien teme. Si él hubiese creído de antemano le respondió mi sabio, ánima herida, aquello que en mis rimas ha leído, no hubiera puesto sobre ti la mano, mas me ha llevado la increíble cosa a inducirle a hacer algo que me pesa, mas dile quién ha sido, y de este modo algún aumento renueve tu fama allí en el mundo, al que volver él puede. Y el tronco, son tan dulces tus lisonjas que no puedo callar, y no os moleste si en hablaros un poco me entretengo, yo soy aquel que tuvo las dos llaves que el corazón de Federico abría y cerraban, de forma tan suave, que a casi todos les negó el secreto, tanta fidelidad puse en servirle que mis noches y días perdí en ello. La meretriz que jamás del palacio del César quita la mirada impúdica, muerte común y vicio de las cortes, encendió a todos en mi contra, y tanto encendieron a Augusto esos incendios que el gozo y el honor trocose en lutos, mi ánimo, al sentirse despreciado, creyendo con morir huir del desprecio, culpable me hizo contra mi inocente. Por las raras raíces de este leño, os juro que jamás rompí la fe a mi señor, que fue de honor tan digno. Y si uno de los dos regresa al mundo, rehabilite el recuerdo que se duele aún de ese golpe que asesta la envidia. Paró un poco, y después, ya que se calla, no pierdas tiempo di yo me el poeta habla y pregúntale si más deseas. Yo respondí, pregúntale tú entonces lo que tú pienses que pueda gustarme, pues, con tanta aflicción, yo no podría. Y así volvió a empezar, para que te haga de buena gana aquello que pediste, encarcelado espíritu, aún te plazca decirnos cómo el alma se encadena en estos troncos, dinos, si es que puedes, si alguna se despega de estos miembros. Sopló entonces el tronco firmemente trocándose aquel viento en estas voces, brevemente yo quiero responderos, cuando un alma feroz ha abandonado el cuerpo que ella misma ha desunido minos la manda a la séptima fosa. Cae a la selva en parte no elegida, mas donde la fortuna la dispara, como un grano de espelta allí germina, surge en retoño y en planta silvestre, y al converse sus hojas las arpías, dolor le causan y al dolor ventana. Como las otras, por nuestros despojos, vendremos, sin que vistan a ninguna, pues no es justo tener lo que se tira. Arrastras los traeremos, y en la triste selva serán los cuerpos suspendidos, del endrino en que sufre cada sombra. Aún pendientes estábamos del tronco creyendo que quisiera más contarnos, cuando de un ruido fuimos sorprendidos, igual que aquel que venir desde el puesto escucha al jabalí y a la jauría y oye a las bestias y un ruido de frondas, y miro a dos que vienen por la izquierda, desnudos y arañados, que, en la huida, de la selva rompían toda mata. Y el de delante, acude, acude, muerte. Y el otro, que más lento parecía, gritaba, Lanou, no fueron tan raudas en la batalla de Toho tus piernas. Y cuando ya el aliento le faltaba, de él mismo y de un arbusto formó un nudo. La selva estaba llena detrás de ellos de negros canes, corriendo y ladrando cual lebreles soltados de traía. El diente echó al que estaba oculto y lo despedazaron trozo a trozo, luego llevaron los miembros dolientes. Cogióme entonces de la mano el guía, y me llevó al arbusto que lloraba, por los sangrantes rotos, vanamente. Decía, ojía como de San Andrea, que te ha valido de mi hacer refugio. ¿Qué culpa tengo de tu mala vida? Cuando el maestro se paró a su lado, dijo, ¿quién fuiste, que por tantas puntas con sangre exhalas tu habla dolorosa? Y él a nosotros, oh almas que llegadas sois a mirar el vergonzoso estrago, que mis frondas así me han desunido, recogedlas al pie del triste arbusto. Yo fui de la ciudad que en el Bautista cambió el primer patrón, el cual, por esto con sus artes por siempre la hará triste, y de no ser porque en el puente de Arno aún permanece de él algún vestigio, esas gentes que la reedificaron sobre las ruinas que a ti la dejó, habrían trabajado vanamente. Yo de mi casa hice mi cadalso. Canto 14 y como el gran amor del lugar patrio me conmovió, reuní la rota fronda, y se la devolví a quien ya callaba. Al límite llegamos que divide el segundo recinto del tercero, y vi de la justicia horrible modo. Por bien manifestar las nuevas cosas, he de decir que a un páramo llegamos, que de su seno cualquier planta ahuyenta. La dolorosa selva es su guirnalda, como para ésta lo es el triste foso, justo al borde los pasos detuvimos. Era el sitio una arena espesa y seca, hecha de igual manera que esa otra que oprimiera catón con su pisada. ¡Oh venganza divina, cuánto debe ser temida de todo aquel que lea cuánto a mis ojos fuera manifiesto! De almas desnudas vi muchos rebaños, todas llorando llenas de miseria, y en diversas posturas colocadas, unas gentes yacían boca arriba, encogidas algunas se sentaban, y otras andaban incesantemente. Eran las más las que iban dando vueltas, menos las que yacían en tormento, pero más se quejaban de sus males. Por todo el arenal, muy lentamente, llueven copos de fuego dilatados, como nieve en los Alpes si no hay viento. Como Alejandro en la caliente zona de la India vio llamas que caían hasta la tierra sobre sus ejércitos, por lo cual ordenó pisar el suelo a sus soldados, puesto que ese fuego se apagaba mejor si estaba aislado, así bajaba aquel ardor eterno, y encendía la arena, tal la yesca bajo eslabón, y el tormento doblaba. Nunca reposo hallaba el movimiento de las míseras manos, repeliendo aquí y o allá de sí las nuevas llamas. Yo comencé, maestro, tú que vences todas las cosas, salvo a los demonios que al entrar por la puerta no salieron, ¿quién es el grande que no se preocupa del fuego y yace despectivo y fiero, cual si la lluvia no le madurase? Y él mismo, que se había dado cuenta que preguntaba por él a mi guía, gritó, ¿cómo fui vivo, tal soy muerto? Aunque jove cansara a su artesano de quien, fiero, tomó el fulgor agudo con que me golpeó el último día, o a los demás cansase uno tras otro, de monjivelo en esa negra fragua, clamando, buen vulcano, ayuda, ayuda tal como él hizo en la lucha de Flegra, y me asaeteara con sus fuerzas, no podría vengarse alegremente. Mi guía entonces contestó con fuerza tanta, que nunca le hube así escuchado, o capaneo, mientras no se calme tu soberbia, serás más afligido, ningún martirio, aparte de tu rabia, a tu furor dolor será adecuado. Después se volvió a mí con mejor tono, este fue de los siete que asediaron a Tebas, tuvo a Dios, y me parece que aún le tenga, desdén, y no le implora, mas como yo le dije, sus despechos son en su pecho galardón bastante. Sígueme ahora y cuida que tus pies no pisen esta arena tan ardiente, mas camina pegado siempre al bosque. En silencio llegamos donde corre fuera ya de la selva un arroyuelo, cuyo rojo color aún me horripila, como del bulicán Seile el arroyo que reparten después las pecadoras, al correcta a través de aquella arena. El fondo de este y ambas dos paredes eran de piedra, igual que las orillas, y por ello pensé que ese era el paso. Entre todo lo que yo te he enseñado, desde que atravesamos esa puerta cuyos umbrales a nadie se niegan, ninguna cosa has visto más notable como el presente río que las llamas apaga antes que lleguen a tocarle. Esto dijo mi guía, por lo cual yo le rogué que acrecentase el pasto, del que ha crecido me había el deseo. Ahí en medio del mar un devastado país me dijo que se llama Creta, bajo su rey fue el mundo virtuoso. Hubo allí una montaña que alegraban aguas y frondas, se llamaba Ida, cual cosa vieja se haya ahora desierta. La excelsa reala escogió por cuna para su hijo y, por mejor guardarlo, cuando lloraba, mandaba dar gritos. Se alza un gran viejo dentro de aquel monte, que hacía Damiata vuelve las espaldas y al igual que a un espejo a Roma mira. Está hecha su cabeza de oro fino, y plata pura son brazos y pecho, se hace luego de cobre hasta las ingles, y del hierro mejor de aquí hasta abajo, salvo el pie diestro que es barro cocido, y más en este que en el otro apoya. Sus partes, salvo el oro, se hallan rotas por una raja que gotea lágrimas, que oradan, al juntarse, aquella gruta, su curso en este valle se derrama, forma aqueronte, estigia y flagetonte, corre después por esta estrecha espita al fondo donde más no se desciende, forma cocito, y cual sea ese pantano ya lo verás, y no te lo describo. Yo contesté, si el presente riachuelo tiene así en nuestro mundo su principio, ¿cómo puede encontrarse en este margen? Respondió, sabes que es redondo el sitio, y aunque hayas caminado un largo trecho hacia la izquierda descendiendo al fondo, aún la vuelta completa no hemos dado, por lo que, si aparecen cosas nuevas, no debes contemplarlas con asombro. Y yo insistí, maestro, donde se hallan flejetonte y leteo, a uno no nombras, y el otro dices que lo hace esta lluvia. Me agradan ciertamente tus preguntas dijo, mas el bullir del agua roja debía resolverte la primera. Fuera de aquí podrás ver el leteo, allí donde alabarse van las almas, cuando la culpa purgada se borra. Dijo después, ya es tiempo de apartarse del bosque, ven caminando detrás, dan paso las orillas, pues no queman, y sobre ellas se extingue cualquier fuego. Canto quince caminamos por uno de los bordes, y tan denso es el humo del arroyo, que del fuego protege agua y orillas. Tan los flamencos entregante y brujas, temiendo el viento que en invierno sopla, a fin de que el mar hacen sus diques, y como junto al Brenta los paaduanos por defender sus villas y castillos, antes que Chiarentana el calor sienta, de igual manera estaban hechos estos, solo que ni tan altos ni tan gruesos, fuese el que fuese quien los construyera. Ya estábamos tan lejos de la selva que no podría ver dónde me hallaba, aunque hacia atrás yo me diera la vuelta, cuando encontramos un tropel de almas que andaban junto al dique, y todas ellas nos miraban cual suele por la noche mirarse el uno al otro en luna nueva, y para vernos fruncían las cejas como hace el sastre viejo con la aguja. Examinado así por tal familia, de uno fui conocido, que agarró mi túnica y gritó, ¡qué maravilla! Y yo, al verme cogido por su mano fijé la vista en su quemado rostro, para que, a un abrasado, no impidiera, su reconocimiento a mi memoria, e inclinando la mía hacia su cara respondí, ¿estáis aquí, señor Brunetou? U. Hijo, no te disguste me repuso si Brunetou latino deja un rato a su grupo y contigo se detiene. Y yo le dije, os lo pido gustoso, y si queréis que yo, con vos me pare, lo haré si pleáis a aquel con el que ando. Hijo repuso, aquel de este rebaño que se para, después cien años yace, sin defenderse cuando el fuego quema. Camina pues, yo marcharé a tu lado, y alcanzaré más tarde a mi mesnada, que va llorando sus eternos males. Yo no osaba bajarme del camino y andar con él, mas gacha la cabeza tenía como el hombre reverente. Él comenzó, ¿qué fortuna o destino antes de postrer día aquí te trae? ¿Y quién es este que muestra el camino? Y yo, allá arriba, en la vida serena le respondí me perdí por un valle, antes de que mi edad fuese perfecta. Lo dejé atrás ayer por la mañana, éste se apareció cuando a él volvía, y me lleva al hogar por esta ruta. Y él me repuso, si sigues tu estrella glorioso puerto alcanzarás sin falta, si de la vida hermosa bien me acuerdo, y si no hubiese muerto tan temprano, viendo que el cielo te es tan favorable, dado te habría ayuda en la tarea. Mas aquel pueblo ingrato y malicioso que desciende de Fiesole de Antiguo, y aún tiene en el del monte y del peñasco, si obras bien ha de hacerse tu contrario, y es con razón, que entre ásperos herbales no debe madurar el dulce higo. Vieja fama en el mundo llama ciegos, gente es avara, envidiosa y soberbia, líbrate siempre tú de sus costumbres. Tanto honor tu fortuna te reserva, que la una parte y la otra tendrán hambre de ti, más lejos pon del chivo el pasto. Las bestias fiesolanas se apacienten de ellas mismas, y no toquen la planta, si alguna surge aún entre su estiércol, en que reviva la simiente santa de los romanos que quedaron, cuando hecho fue el nido de tan gran malicia. Si pudiera cumplirse mi deseo aún no estaríais vos le repliqué de la humana natura separado, que en mi mente está fija y aún me apena, querida y buena, la paterna imagen vuestra, cuando en el mundo hora tras hora me enseñabais que el hombre se hace eterno, y cuánto os lo agradezco, mientras viva, conviene que en mi lengua se proclame. Lo que narráis de mi carrera escribo, para hacerlo glosar, junto a otro texto, si hasta ella llego, a la mujer que sabe. Solo quiero que os sea manifiesto que, con estar tranquila mi conciencia, me doy, sea cual sea, a la fortuna. No es nuevo a mis oídos tal augurio, mas la fortuna hace girar su rueda como gusta, y el labrador su azada. Entonces mi maestro la mejilla derecha volvió atrás, y me miró, dijo después, bien oye el precavido. Pero yo no dejé de hablar por eso con ser Brunetou, y pregunto quién son sus compañeros de más alta fama. Y él me dijo, saber de alguno es bueno, de los demás será mejor que calle, que a tantos como son el tiempo es corto. Sabe, en suma, que todos fueron clérigos y literatos grandes y famosos, al mundo sucios de un igual pecado. Pristiano va con esa turba mísera, y Francesco de Accorso, y ver con este, si de tal tiña tuvieses deseo, podrás a quien el siervo de los siervos hizo mudar del Arno al Bachiglion, donde dejó los nervios mal usados. De otros diría, más charla y camino no pueden alargarse, pues ya veo surgir del arenal un nuevo humo. Gente viene con la que estar no debo, mi tesoro te dejo encomendado, en el que vivo aún, y más no digo. Luego se fue, y parecía de aquellos que el verde lienzo corre en Verona por el campo, y entre estos parecía de los que ganan, no de los que pierden. Canto XVI ya estaba donde el resonar se oía del agua que caía al otro círculo, como el que hace la abeja en la colmena, cuando tres sombras juntas se salieron, corriendo, de una turba que pasaba bajo la lluvia de la áspera pena. Hacia nosotros gritando venían. Detente quien parece por el traje ser uno de la patria depravada. Ah, cuántas llagas vi en aquellos miembros, viejas y nuevas, de la llama ardidas, me siento aún dolorido al recordarlo. A sus gritos mi guía se detuvo, volvió el rostro hacia mí, y me dijo, espera, pues hay que ser cortés con esta gente. Y si no fuese por el crudo fuego que este sitio asaetea, te diría que te apresures tú mejor que ellos. Ellos, al detenernos, reemprendieron su antiguo verso, y cuando ya llegaron, hacen un corro de sí aquellos tres, cual desnudos y untados campeones, acechando a su presa y su ventaja, antes de que se enzarcen entre ellos, y con la cara vuelta, cada uno me miraba de modo que al contrario iba el cuello del pie continuamente. Si el horror de este suelo movedizo vuelve nuestras plegarias despreciables uno empezó y la faz negra y quemada, nuestra fama a tu ánimo suplique que nos digas quién eres, que los vivos pies tan seguro en el infierno arrastras. Este, de quien me ves pisar las huellas, aunque desnudo y sin pellejo vaya, fue de un grado mayor de lo que piensas, pues nieto fue de la bella gualdrada, se llamó Guido Guerra, y en su vida mucho obró con su espada y con su juicio. El otro, que tras mí la arena pisa, este guía yo Aldobrandi, cuya voz en el mundo debiera agradecerse, y yo, que en el suplicio voy con ellos, y acá a Pourrusticuxi, y fiera esposa más que otra cosa alguna me condena. Si hubiera estado a cubierto del fuego, me hubiera ido detrás de ellos al punto, y no creo que al guía le importase, mas me hubiera abrasado, y de ese modo venció el miedo al deseo que tenía, pues de abrazarles yo me hallaba ansioso. Luego empecé, no desprecio, mas pena en mi interior me causa vuestro estado, y es tanta que no puedo desprenderla, desde el momento en que mi guía dijo palabras, por las cuales yo pensaba que, como sois, se acercaba tal gente. De vuestra tierra soy, y desde siempre vuestras obras y nombres tan honrados, con afecto he escuchado y retenido. Dejo la hiel y voy al dulce fruto que mi guía veraz me ha prometido, pero antes tengo que llegar al centro. Muy largamente el alma te conduzcan todavía me dijo aquel tus miembros, y resplandezca luego tu memoria, di si el valor y cortesía aún se hallan en nuestra patria tal como solían, o si del todo han sido ya expulsados, que Giuglielmo Borsiere, el cual se duele desde hace poco en nuestro mismo grupo, con sus palabras mucho nos aflige. Las nuevas gentes, las ganancias súbitas, orgullo y desmesura han generado, en ti, Florencia, y de ello te lamentas. Así grité levantando la cara, y los tres, que esto oyeron por respuesta, se miraron como ante las verdades. Si en otras ocasiones no te cuesta satisfacer a otros me dijeron, dichoso tú que dices lo que quieres. Pero si sales de este mundo ciego y vuelves a mirar los bellos astros, cuando decir estuve allí te plazca, háblale de nosotros a la gente. Rompieron luego el círculo y, huyendo, a las sus raudas piernas parecían. Un amén no podría haberse dicho antes de que ellos se hubiesen perdido, por lo que el guía quiso que partiésemos. Yo iba detrás, y no avanzamos mucho cuando el agua sonaba tan de cerca, que apenas se escuchaban las palabras. Como aquel río sigue su carrera primero desde el beso hacia el levante, a la vertiente izquierda de Apenino, que a cuaqueta se llama abajo, antes de que en un hondo lecho se desplome, y en Forlilla ese nombre no conserva, resuena allí sobre San Benadeto, de la roca cayendo en la cascada en donde mil debieran recibirle, así en lo hondo de un despeñadero, oímos resonar el agua roja, que el oído ofendía al poco tiempo. Yo llevaba una cuerda a la cintura con la que alguna vez hube pensando cazar la onza de la piel pintada. Luego de haberme toda desteñido, como mi guía lo había mandado, se la entregué recogida en un rollo. Entonces se volvió hacia la derecha y, alejándose un trecho de la orilla, la arrojó al fondo de la escarpadura. Alguna novedad a de venir nos pensaba para mí del nuevo signo, que el maestro así busca con los ojos. Cuán cautos deberían ser los hombres junto a aquellos que no sólo las obras, mas por dentro el pensar también conocen. Pronto dijo verás sobradamente lo que espero, y en lo que estás pensando, pronto conviene que tú lo descubras. La verdad que parece una mentira debe el hombre callarse mientras pueda, porque sin tener culpa se averguence, pero callar no puedo, y por las notas, lector, de esta comedia, yo te juro, así no estén de larga gracia llenas, que vi por aquel oiré oscuro y denso venir nadando arriba una figura, que asustaría el alma más valiente, tal como vuelve aquel que va al fondo a desprender el ancla que se agarra a escollos y otras cosas que el mar cela, que el cuerpo extiende y los pies se recoge. canto 17, mira la bestia con la cola aguda, que pasa a montes, rompe muros y armas, mira aquella que apesta todo el mundo. Así mi guía comenzó a decirme, y le ordenó que se acercase al borde donde acababa el camino de piedra. Y aquella sucia imagen del engaño se acercó, y sacó el busto y la cabeza, mas a la orilla no trajo la cola. Su cara era la cara de un buen hombre, tan benigno tenía lo de afuera, y de serpiente todo lo restante. Garras peludas tiene en las axilas, y en la espalda y el pecho y ambos flancos pintados tiene ruedas y lazadas. Con más color debajo y superpuesto no hacen tapices tártaros ni turcos, ni fue tal tela hilada por aracné. Como a veces hay lanchas en la orilla, que parte están en agua y parte en seco, o allá entre los glotones alemanes el castor se dispone a hacer su caza, se hallaba así la fiera detestable al jord petreo, que la arena ciñe. Al aire toda su cola movía, cerrando arriba la horca venenosa, que a guisa de escorpión la punta armaba. El guía dijo, es preciso torcer nuestro camino un poco, junto a aquella malvada bestia que está allí tendida. Y descendimos al lado derecho, caminando diez pasos por su borde, para evitar las llamas y la arena. Y cuando ya estuvimos a su lado, sobre la arena vi, un poco más lejos, gente sentada al borde del abismo. Aquí el maestro, porque toda entera de este recinto la experiencia lleves me dijo, ve y contempla su castigo. Allí se breve en tus razonamientos, mientras que vuelvas hablaré con esta, que sus fuertes espaldas nos otorguen. Así pues, por el borde de la cima de aquel séptimo círculo yo solo anduve, hasta llegar a los penados. Ojos afuera estallaba su pena, de aquí y de allí con la mano evitaban tan pronto el fuego como el suelo ardiente, como los perros hacen en verano, con el hocico, con el pie, mordidos de pulgas o de moscas o de tábanos. Y después de mirar el rostro a algunos, a los que el fuego doloroso azota, a nadie conocí, pero me acuerdo que en el cuello tenía una bolsa con un cierto color y ciertos signos, que parecían complacer su vista. Y como yo anduviera los mirando, algo azulado vi en una amarilla, que de un león tenía cara y porte. Luego, siguiendo de mi vista el curso, otra advertí como la roja sangre, y una oca blanca más que la manteca. Y uno que de una cerda azul preñada señalado tenía el blanco saco, dijo, ¿qué andas haciendo en esta fosa? Vete de aquí, y puesto que estás vivo, sabe que mi vecino vitaliano aquí se sentará a mi lado izquierdo, de padua soy entre estos florentinos, y las orejas me atruenan sin tasa gritando, venga el noble caballero que llenará la bolsa con tres chivos. Aquí torció la boca y se sacaba la lengua, como el buey que el bel folame. Y yo, temiendo importunar tardando a quien de no tardar me había advertido, atrás dejé las almas lastimadas. A mi guía encontré, que ya subido sobre la grupa de la fiera estaba, y me dijo, sé fuerte y arrojado. Ahora bajamos por tal escalera, sube delante, quiero estar en medio, porque su cola no vaya a dañarte. Como está aquel que tiene los temblores de la cuartana, con las uñas pálidas, y tiembla entero viendo ya el relente, me puse yo escuchando sus palabras, pero me avergoncé con su advertencia, que ante el buen amo el siervo se hace fuerte. Encima me senté de la espaldaza, quise decir, mas la voz no me vino como creí, no dejes de abrazarme. Mas aquel que otras veces me ayudara en otras dudas, luego que monté, me sujetó y sostuvo con sus brazos. Y le dijo, Gerión, muévete ahora, las vueltas largas, y el bajarse a lento, piensa en qué nueva carga estás llevando. Como la navecilla deja el puerto detrás, detrás, así ésta se alejaba, y luego que ya a gusto se sentía, en donde el pecho, ponía la cola, y tiesa, como anguila, la agitaba, y con los brazos recogía el aire. No creo que más grande fuese el miedo cuando Faetón abandonó las riendas, por lo que el cielo ardió, como aún parece, ni cuando la cintura el pobre Ícaro sin alas se notó, ya derretidas, gritando el padre, mal camino llevas. Que el mío fue, cuando noté que estaba rodeado de aire, y apagada cualquier visión que no fuese la fiera, ella nadando va lenta, muy lenta, gira y desciende, pero yo no noto sino el viento en el rostro y por debajo. Oía a mi derecha la cascada que hacía por encima un ruido horrible, y abajo miro y la cabeza asomo. Entonces temí aún más el precipicio, pues fuego pude ver y escuchar llantos, por lo que me encogí temblando entero. Y vi después, que aún no lo había visto, al bajar y girar los grandes males, que se acercaban de diversos lados. Como el halcón que a saz tiempo ha volado, y que sin ver ni señuelo ni pájaro hace decir al halconero, a, baja, lento desciende tras su grácil vuelo, en cien vueltas, y a lo lejos se pone de su maestro, airado y desdeñoso, de tal modo Gerión se posó al fondo, al mismo pie de la cortada roca, y descargadas nuestras dos personas, se disparó como de cuerda tensa. Canto XVIII Hay un lugar llamado Malas Bolsas en el infierno, petreo y ferrujiento, igual que el muro que le ciñe en torno. Justo en el medio del campo maligno se abre un pozo bastante largo y hondo, del cual a tiempo contaré las partes. Es redondo el espacio que se forma entre el pozo y el pie del duro abismo, y en diez valles su fondo se divide. Como donde, por guarda de los muros, más y más fosos ciñen los castillos, el sitio en donde estoy tiene el aspecto, tal imagen los valles aquí tienen. Y como del umbral de tales fuertes a la orilla contraria hay puentecillos, así del borde de la roca, escollos conducen, dividiendo foso y márgenes, hasta el pozo que les corta y les une. En este sitio, ya de las espaldas de Gerión nos bajamos, y el poeta tomó a la izquierda, y yo me fui tras él. A la derecha vi nuevos pesares, nuevos castigos y verdugos nuevos, que la bolsa primera abarrotaban. Allí estaban desnudos los malvados, una mitad iba dando la espalda, otra de frente, con pasos más grandes, tal como en Roma la gran muchedumbre, del año jubilar, allí en el puente precisa de cruzar en doble vía, que por un lado todos van de cara hacia el castillo y a San Pedro marchan, y de otro lado marchan hacia el monte. De aquí, de allí, sobre la oscura roca, vi demonios cornudos con flagelos, que azotaban cruelmente sus espaldas. ¡Ay, cómo hacían levantar las piernas a los primeros golpes, pues ninguno el segundo esperaba ni el tercero! Mientras andaba, en uno mi mirada vino a caer, y al punto yo me dije, de haberle visto ya no estoy ayuno. Y así paré mi paso para verlo, y mi guía conmigo se detuvo, y consintió en que atrás retrocediera. Y el condenado creía ocultarse bajando el rostro, mas sirvió de poco, pues yo le dije, o tú que el rostro agachas, si los rasgos que llevas no son falsos, Benedico eres tu caccia anemico, mas que te trae a salsas tan picantes. Y repuso, lo digo de mal grado, pero me fuerzan tus claras palabras, que me hacen recordar el mundo antiguo. Fui yo mismo quien aguisó la bella indujo a hacer el gusto del marqués, como relaten la sucia noticia. Y Boloñez no lloró aquí tan solo, mas tan repleto está este sitio de ellos, que ahora tantas lenguas no se escuchan que digan sipa entre Sabena y Reno, y si feo testimonio de esto quieres, trae a tu mente nuestro seno avaro. Hablando así le golpeó un demonio con su zurriago, y dijo, lárgate rufián, que aquí no hay hembras que se vendan. Yo me reuní al momento con mi escolta, luego, con pocos pasos, alcanzamos un escollo saliente de la escarpa. Con mucha ligereza lo subimos y, vueltos a derecha por su dorso, de aquel círculo eterno nos marchamos. Cuando estuvimos ya donde se ahueca debajo, por dar paso a los penados, el guía dijo, espera, y haz que pongan la vista en ti esos otros malnacidos, a los que aún no les viste el semblante, porque en nuestro sentido caminaban. Desde el puente mirábamos el grupo que al otro lado hacia nosotros iba, y que de igual manera azota el látigo. Y sin yo preguntarle el buen maestro, mira aquel que tan grande se aproxima, que no le causa lágrimas el daño. ¡Qué soberano aspecto aún conserva! Es Jasón, que por ánimo y astucia dejó privada del carnero a Colquida. Este pasó por la isla de Lemmos, luego que osadas hembras despiadadas muerte dieran a todos sus varones, con tretas y palabras halagüeñas a Isifí le engañó, la muchachita que antes había a todas engañado. Allí la dejó encinta, abandonada, tal culpa le condena a tal martirio, también se hace venganza de Medea. Con él están los que en tal modo engañan, y del valle primero esto te baste conocer, y de los que en él castiga. Nos hallábamos ya donde el sendero con el margen segundo se entrecruza, que a otro arco le sirve como apoyo. Aquí escuchamos gentes que ocupaban la otra bolsa y soplaban por el morro, pegándose a sí mismas con las manos. Las orillas estaban engrumadas por el vapor que abajo se hace espeso, y ofendía a la vista y al olfato. Tan oscuro es el fondo, que no deja ver nada si no subes hasta el dorso del arco, en que la roca es más saliente. Allí subimos, y de allá, en el foso vigente zambullida en el estiércol, cual de humanas letrinas recogido. Y mientras yo miraba hacia allá abajo, vi una cabeza tan de mierda llena, que no sabía si era laico o fraile. Él me gritó, ¿por qué te satisface mirarme más a mí que a otros tan sucios? Le dije yo, porque, si bien recuerdo, con los cabellos secos ya te he visto, y eres Alicia Wintermineide Lutka, por eso más que a todos te miraba. Y él dijo, golpeándose la chola, aquí me han sumergido las lisonjas, de las que nunca se cansó mi lengua. Luego de esto, mi guía, haz que penetre dijo tu vista un poco más delante, tal que tus ojos vean bien el rostro de aquella sucia y desgreñada esclava, que allí se rasca con uñas mierdosas, y ahora se tumba y ahora en pie se pone, estáis, la prostituta, que repuso a su amante, al decirle tengo prendas bastantes para ti. Aún más, excelsas. Y sea aquí saciada nuestra vista. Canto XIX O Simón Mago. O meseros secuaces que las cosas de Dios, que de los buenos esposas deben ser, como rapaces por el oro y la plata adulteráis, sonar debe la trompa por vosotros, puesto que estáis en la tercera bolsa. Ya estábamos en la siguiente tumba, subidos en la parte del escollo que cae justo en el medio de aquel foso. Suma sabiduría. ¿Qué arte muestras en el cielo, en la tierra y el mal mundo, cuán justamente tu virtud repartes? Yo vi, por las orillas y en el fondo, llena la piedra lívida de hoyos, todos redondos y de igual tamaño. No los vi menos amplios ni mayores que esos que hay en mi bello San Juan, y son el sitio para los bautismos, uno de los que no hace aún mucho tiempo yo rompí porque en el uno se ahogaba, sea esto seña que a todos convenza. A todos le salían por la boca de un pecador los pies, y de las piernas hasta el muslo, y el resto estaba dentro. Ambas plantas a todos les ardían, y tan fuerte agitaban las coyundas, que habrían destrozado soga y cuerdas. ¿Cuál suele él llamear en cosas grasas moverse por la extrema superficie, así era allí del talón a la punta? ¿Quién es, maestro, aquel que se enfurece pataleando más que sus consortes dije y a quien más roja llama quema? Y él me dijo, si quieres que te lleve allí por la pendiente que desciende, él te hablará de sí y de sus pecados. Y yo, lo que tú quieras será bueno, eres tú mi señor y no me aparto de tu querer, y lo que callo sabes. Caminábamos pues el cuarto margen, volvimos y bajamos a la izquierda al fondo estrecho y agujereado. Entonces el maestro de su lado no me apartó, hasta vernos junto al hoyo de aquel que se dolía con las zancas. O tú que tienes lo de arriba abajo, alma triste clavada cual madero, le dije yo, contéstame si puedes. Yo estaba como el fraile que confiesa al pérfido asesino, que, ya hincado, por retrasar su muerte le reclama. Y él me gritó, ya estás aquí plantado, ya estás aquí plantado, Bonifacio. En pocos años me mintió lo escrito. Ya te cansaste de aquellas riquezas por las que hacer engaño no temiste, y atormentar después a tu señora. Me quedé como aquellos que se encuentran, por no entender lo que alguien les responde, confundidos, y contestar no saben. Dijo entonces Virgilio, dile pronto, no soy aquel, no soy aquel que piensas. Yo respondí como me fue indicado. Torció los pies entonces el espíritu, luego gimiendo y con voces llorosas, me dijo, entonces, ¿para qué me buscas, si te interesa tanto el conocerme, que has recorrido así toda la roca, sabe que fui investido del gran manto, y en verdad fui retoño de la osa, y tan ansioso de engordaros eznos, que allí el caudal, aquí yo, me he embolsado. Y bajo mi cabeza están los otros que, a mí, por simonía, precedieron, y que lo estrecho de la piedra aplasta. Allí habré yo de hundirme también cuando venga aquel que creía que tú fueses, al hacerte la súbita pregunta. Pero mis pies se abrazan ya más tiempo y más estoy yo puesto boca abajo, del que estarán plantados sus pies rojos, pues vendrá luego de él, aún más manchado, desde el poniente, un pastor sin entrañas, tal que conviene que a los dos recubra. Nuevo Jasón será, como nos muestra Macabeos, y como a aquel fue blando su rey, así ha de hacer quien Francia rige. No sé si fui yo loco en demasía, pues que le respondí con tales versos, a, dime ahora, ¿qué tesoros quiso nuestro señor antes de que a San Pedro le pusiese las llaves a su cargo? Únicamente dijo, ven conmigo, ni Pedro ni los otros de Matías oro ni plata, cuando sortearon el puesto que perdió el alma traidora. Quédate ahí, que estás bien castigado, y guarda las riquezas mal cogidas, que atrevido te hicieron contra Carlos. Y si no fuera porque me lo veda el respeto a las llaves soberanas que fueron tuyas en la alegre vida, usaría palabras aún más duras, porque vuestra avaricia daña al mundo, hundiendo al bueno y ensalzando al malo. Pastores, os citó el evangelista, cuando aquella que asienta sobre el agua él vio prostituida con los reyes, aquella que nació con siete testas, y tuvo autoridad con sus diez cuernos, mientras que su virtud plació al marido. Os habéis hecho un dios de oro y de plata, y que os separa ya de los idólatras, sino que a ciento honráis y ellos a uno. Constantino, de cuánto mal fue madre, no que te convirtieses, mas la dote que por ti enriqueció al primer patriarca. Y mientras yo cantaba tales notas, mordido por la ira o la conciencia, con fuerza las dos piernas sacudían. Yo creo que a mi guía le gustaba, pues con rostro contento había escuchado mis palabras sinceramente dichas. Entonces me cogió con los dos brazos, y luego de subirme hasta su pecho, volvió a ascender la senda que bajamos. No se cansó llevándome agarrado, hasta ponerme en la cima del puente que del cuarto hasta el quinto margen cruza. Con suavidad aquí dejó la carga, suave, en el escollo áspero y pino que a las cabras sería mala trocha. Desde ese sitio descubrí otro valle. Canto XX de nueva pena he de escribir los versos y dar materia al vigésimo canto de la primera canción, que es de los reos. Estaba yo dispuesto totalmente a mirar en el fondo descubierto, que me banaba de angustioso llanto, por el redondo valle vi a unas gentes venir, calladas y llorando, al paso con que en el mundo van las procesiones. Cuando bajé mi vista aún más a ellas, vi que estaban torcidas por completo desde el mentón al principio del pecho, porque vuelto a la espalda estaba el rostro, y tenían que andar hacia detrás, pues no podían ver hacia delante. Por la fuerza tal vez de perlesía alguno habrá en tal forma retorcido, mas no lo vi, ni creo esto que pase. Si Dios te deja, lector, coger fruto de tu lectura, piensa por ti mismo si podría tener el rostro seco, cuando vi ya de cerca nuestra imagen tan torcida, que el llanto de los ojos les banaba las nalgas por la raja. Lloraba yo, apoyado en una roca del duro escollo, tal que dijo el guía, es que eres tú de aquellos insensatos, vive aquí la piedad cuando está muerta, ¿quién es más criminal de lo que es ese que al designio divino se adelanta? Alza tu rostro y mira a quien la tierra a la vista de Teba se tragó, y de allí le gritaban, ¿dónde caes sanfiareo, por qué la guerra dejas? Y no dejó de rodar por el valle hasta Minos, que a todos los agarra. Mira cómo hizo pecho de su espalda, pues mucho quiso ver hacia adelante, mira hacia atrás y marcha reculando. Mira a Tiresias, que mudó de aspecto al hacerse mujer siendo varón cambiándose los miembros uno a uno, y después, golpear debía antes las unidas serpientes, con la vara, que sus viriles plumas recobrasen. Aronte es quien al vientre se le acerca, que en los montes de Luni, que cultiva el carrares que vive allí debajo, tuvo entre blancos mármoles la cueva como mansión, donde al mirar los astros y el mar, nada la vista le impedía. Y aquella que las tetas se recubren, que tú no ves, con trenzas desatadas, y todo el cuerpo cubre con su pelo, fue manto, que corrió por muchas tierras, y luego se afincó donde nací, por lo que un poco quiero que me escuches, después de que su padre hubiera muerto, y la ciudad de Baco esclavizada, ella gran tiempo anduvo por el mundo. En el norte de Italia se halla un lago, al pie del Alpe que ciñe Alemania sobre el Tirol, que Benago se llama. Por mil fuentes, y aún más, el apenino Entegarda y Camónica se baña, por el agua estancada en dicho lago. En su medio hay un sitio, en que el Trentino U Pastor y el de Verona, y el de Brescia, si ese camino hiciese, bendijera. Se halla pesquiera, arnés hermoso y fuerte, frontera a bergamescos y brestianos, en la ribera que en el sur le cerca. En ese sitio se desborda todo lo que el Benago contener no puede, y entre verdes praderas se hace un río. Tan pronto como el agua a prisa corre, no ya Benago, mas Mencio se llama hasta Goberno, donde cae Alpo. Tras no mucho correr, encuentra un valle, en el cual se dilata y empantana, y en el estío se vuelve insalubre. Pasando por allí la Virgen Fiera, vio tierra en la mitad de aquel pantano, sin cultivo y desnuda de habitantes. Allí, para escapar de los humanos, con sus siervas quedose a hacer sus artes, y vivió, y dejó allí su vano cuerpo. Los hombres luego que vivían cerca, se acogieron al sitio, que era fuerte, pues el pantano aquel lo rodeaba. Fundaron la ciudad sobre sus huesos, y por quien escogió primero el sitio, Mantua, sin otro augurio, la llamaron. Sus moradores fueron abundantes, antes que la torpeza de Casoldi, de Pinamonte engaño recibiese. Esto te advierto por si acaso oyeras que se fundó de otro modo mi patria, que a la verdad mentira alguna oculte. Y yo, maestro, tus razonamientos me son tan ciertos y tan bien los creo, que apagados carbones son los otros. Mas dime, de la gente que camina, si ves alguna digna de noticia, pues solo en eso mi mente se ocupa. Entonces dijo, aquel que desde el rostro la barba ofrece por la espalda oscura, fue, cuando Grecia falta de varones tanto, que había apenas en las cunas o hogar, y con calcante dio la orden de cortar en aulí de las amarras. Se llamaba Euripilo, y así canta algún pasaje de mi gran tragedia, tú bien lo sabes pues la sabes toda. Aquel otro en los flancos tan escaso, Miguel Escoto fue, quien en verdad de los mágicos fraudes supo el juego. Mira a Guido Bonatti, mira a Asdente, que haber tomado el cuero y el bramante ahora querría, más tarde se acuerda, y a las tristes que el uso abandonaron, las agujas y ruecas, por ser magas y hechiceras con hierbas y figuras. Mas ahora ven, que llega ya al confín de los dos hemisferios, y a las ondas bajo Sevilla, Caín con las zarzas, y la luna ayer noche estaba llena, bien lo recordarás, que no fue estorbo alguna vez en esa selva oscura. Así me hablaba, y mientras caminábamos. Cantó XXI así de puente en puente, conversando de lo que mi comedia no se ocupa, subimos, y al llegar hasta la cima nos paramos a ver la otra hondonada de malas bolsas y otros llantos vanos, y la vi tenebrosamente oscura. Como en los arsenales de Venecia bulle pez pegajoso en el invierno al reparar sus leños averiados, que navegar no pueden, y a la vez quien hace un nuevo leño, y quien embrea los costados a aquel que hizo más rutas, quien remacha la popa y quien la proa, hacen otros los remos y otros cuerdos, quien repara mesanas y trinquetas, así, sin fuego, por divinas artes, bullía abajo una espesa resina, que la orilla impregnaba en todos lados. La veía, mas no veía en ella más que burbujas que el hervor alzaba, todas hincharse y explotarse luego. Mientras allá miraba fijamente, el poeta, diciendo, atento, atento. A él me atrajo del sitio en que yo estaba. Me volví entonces como aquel que tarda en ver aquello de que huir conviene, y a quien de pronto le acobarda el miedo, y, por mirar, no demora la marcha, y un diablo negro vi tras de nosotros, que por la roca corriendo venía. Ah, que fiera tenía su apariencia, y parecían cuán amenazantes sus pies ligeros, sus abiertas alas. En su hombro, que era anguloso y soberbio, cargaba un pecador por ambas ancas, agarrando los pies por los tendones. Oh malas garras dijo desde el puente, os mando a un regidor de Santa Cita. Ponedlo abajo, que voy a por otro a esa tierra que tiene un buen surtido, salvo Bonturo todos son venales, delita allí hacen no por el dinero. Abajo lo tiró, y por el escollo se volvió, y nunca fue un mastín soltado persiguiendo a un ladrón con tanta prisa. Aquel se hundió, y se salía de nuevo, mas los demonios que albergaba el puente gritaron, no está aquí la santa faz, y no sé nada aquí como en el serquio, así que, si no quieres nuestros garfios, no te aparezcas sobre la resina. Con más de cien arpones le pinchaban, dicen, cubierto bailar aquí debes, tal que, si puedes, a escondidas jets. No de otro modo al pinche el cocinero hace emiter la carne en la caldera, con los tridentes, para que no flote. Y el buen maestro, para que no sepan que estás agua me dijo ve a esconderte tras una roca que sirva de abrigo, y por ninguna ofensa que me hagan, debes temer, que bien conozco esto, y otras veces me he visto en tales líos. Después pasó del puente a la otra parte, y cuando ya alcanzó la sexta fosa, le fue preciso un ánimo templado. Con la ferocidad y con la saña que los perros atacan al mendigo, que de pronto se para y limosnea, del puentecillo aquellos se arrojaron, y en contra de él volvieron el grito, que ninguno se atreva. Antes de que me pinchen los tridentes, que se adelante alguno para oírme, pensad bien si debéis arponearme. Que vaya mala cola. Se gritaron, y uno salió de entre los otros quietos, y vino hasta él diciendo, ¿de qué sirve? ¿Es que crees, mala cola, que me habrías visto venir? le dijo mi maestro seguro ya de todas vuestras armas, sin el querer divino y diestroado. Déjame andar, que en el cielo se quiere que el camino salvaje enseñe a otros. Su orgullo entonces fue tan abatido que el tridente dejó caer al suelo, y a los otros les dijo, no tocarlo. Y el guía a mí, o tú que allí te encuentras tras las rocas del puente agazapado, puedes venir conmigo ya seguro. Por lo que yo avancé hasta él de prisa, y los diablos se echaron adelante, tal que temí que el pacto no guardase, así yo vi temer a los infantes yéndose, tras rendirse, de caprouna, al verse ya entre tantos enemigos. Yo me arrimé con toda mi persona a mi guía, y los ojos no apartaba de sus caras que no eran nada buenas. Inclinaban los garfios, que le pinche decían se queréis, en el trasero. Y respondían, sí, pinchale fuerte. Pero el demonio aquel que había hablado con mi guía, volvió serraudamente, y dijo, para, para, arranca pelos. Luego nos dijo, mas andar por este escollo no se puede, pues que yace todo despedazado el arco sexto, y si queréis seguir más adelante podéis andar aquí, por esta escarpa, hay otro escollo cerca, que es la ruta. Ayer, cinco horas más que en esta hora, mil y doscientos y sesenta y seis años hizo, que aquí se hundió el camino. Hacía llamando a alguno de los míos para ver si se escapa alguno de esos, y dé con ellos, que no han de molestaros. Adelante al higacho, patas frías, él comenzó a decir y tú, malchucho, y barbaties aguiela de cena. Vayan detrás alido y ponzoñoso, jabalí colmilludo, araña perros, el tartaja y el loco del verrugas. Mirad en torno del pez hirviente, estos a salvo lleguen al escollo que todo entero va sobre la fosa. Ay maestro, ¿qué es esto que estoy viendo? Dije vayamos solos sin escolta, si sabes ir, pues no la necesito. Si eres tan avisado como sueles, no ves cómo sus dientes les rechinan, y su entrecejo mal es amenaza. Y él me dijo, no quiero que te asustes, déjalos que rechinen a su gusto, pues hacen eso por los condenados. Dieron la vuelta por la orilla izquierda, mas primero la lengua se mordieron hacia su jefe, a manera de seña, y él hizo una trompeta de su culo. Canto XXI caballeros he visto alzar el campo, comenzar el combate, o la revista, y alguna vez huir para salvarse, en vuestra tierra he visto exploradores, o aretinos, y he visto las mesnadas, hacer torneos y correr las justas, hora con trompas, y hora con campanas, con tambores, y hogueras en castillos, con cosas propias y también ajenas, mas nunca con tan rara cornamusa, moverse caballeros ni pendones, ni nave al ver una estrella o la tierra. Caminábamos con los diez demonios, fiera compaña, mas en la taberna con borrachos, con santos en la iglesia. Mas al pez volvía la mirada, por ver lo que la bolsa contenía y a la gente que adentro estaba ardiendo. Cual los delfines hacen sus señales con el arco del lomo al marinero, que le preparan a que el leño salve, por aliviar su pena, de este modo enseñaban la espalda a algunos de ellos, escondiéndose en menos que hace el rayo. Y como al borde del agua de un charco hay renacuajos con el morro fuera, con el tronco y las ancas escondidas, se encontraban así los pecadores, mas, como se acercaba barbatiesa, bajo el hervor volvieron a meterse. Yo vi, y el corazón se me acongoja, que uno esperaba, así como sucede que una rana se queda y otra salta, y arañaperros, que a su lado estaba, le agarró por el pelo empegotado y le sacó cual si fuese una nutria. Ya de todos los nombres conocía, pues lo aprendí cuando fueron nombrados, y atento estuve cuando se llamaban. Ahora, verrugas, puedes ya clavarle los garfios en la espalda y desollarlo, gritaban todos juntos los malditos. Y yo, maestro, intenta, si es que puedes, saber quién es aquel desventurado, llegado a manos de sus enemigos. Y junto a él se aproximó mi guía, preguntó de dónde era, y él repuso, fui nacido en el reino de Navarra. Criado de un señor me hizo mi madre, que me había engendrado de un bellaco, destructor de sí mismo y de sus cosas. Después fui de la corte de Teobaldo, allí me puse a hacer baratertas, y en este caldo estoy rindiendo cuentas. Y colmilludo a cuya boca asoman, tal jabalí, un colmillo a cada lado, le hizo sentir como uno de escocía. Cayó el ratón entre malvados gatos, mas le agarró en sus brazos barbatiesa, y dijo, estaros quietos un momento. Y volviendo la cara a mi maestro, pregunta dijo aún, si más deseas de él saber, antes que esos lo destrocen. El guía entonces, de los otros reos, de ahora si de algún latino sabes que esté bajo el pez. Y él, hace poco aún no dejé que fue de allí vecino. Si estuviese con él aún recubierto no temería tridentes ni garras. Y el salido, esperamos ya bastante, dijo, y cogióle el brazo con el gancho, tal que se llevó un trozo desgarrado. También quiso agarrarle ponzoñoso piernas abajo, mas el de Curión miró a su alrededor con mala cara. Cuando estuvieron algo más calmados, a aquel que aún contemplaba sus heridas le preguntó mi guía sin tardanza, ¿y quién es ese a quien en hora mala dejaste, has dicho, por salir a flote? Y aquel repuso, fue el fraile Gomita, el de Gallura, vaso de mil fraudes, que apresó a los rivales de su amo, consiguiendo que todos lo alabasen. Cogió el dinero, y soltóles de plano, como dice, y fue en otros menesteres, no chico, mas eximio baratero. Trata con el maese Miguel Zanque de Logodoro, y hablan cerdeña sin que sus lenguas nunca se fatiguen. Ay de mí, ved que aquel rechina el diente, mas te diría, pero tengo miedo que a rascarme la tiña se aparezcan. Y vuelto hacia el tartaja el gran preboste, cuyos ojos herir le amenazaban, dijo, hazte a un lado, pájaro malvado. Si queréis conocerles o escucharles volvió a empezar el preso temeroso haré venir Tascahan o uso lombardos, pero quietos estén los malas garras para que éstos no teman su venganza, y yo, siguiendo en este mismo sitio, por uno que soy yo, haré venir siete cuando le silbe, como acostumbramos hacer cuando del fondo se ila alguno. Malchucho en ese instante alzó el hocico, moviendo la cabeza, y dijo, ved que malicia pensó para escaparse. Mas él, que muchos trucos conocía respondió, malicioso soy acaso, cuando busco a los míos más tristeza. No se aguantó al higacho, y, al contrario de los otros, le dijo, si te tiras, yo no iré tras de ti con buen galope, mas batiré sobre el pez las alas, deja la orilla y corre tras la roca, ya veremos si tú nos aventajas. O tú que lees, o irás un nuevo juego, todos al otro lado se volvieron, y el primero aquel que era más contrario. Aprovechó su tiempo el de Navarra, fijó la planta en tierra, y en un punto dio un salto y se escapó de su prevoste. Y por esto, culpables se sintieron, mas aquel que fue causa del desastre, que se marchó gritando, ya te tengo. Más de poco valió, pues que al miedoso no alcanzaron las alas, se hundió éste, y aquel alzó volando arriba el pecho. No de otro modo el anade de golpe, cuando el halcón se acerca, se sumerge, y éste, roto y cansado, se remonta. Airado patas frías por la broma, volando atrás, lo cogió, deseando que aquel huyese para armar camorra, y al desaparecer el baratero, volvió las garras a su camarada, tal que con él se enzarzó sobre el foso. Fue el otro gavilán bien amaestrado, sujetándole bien, y ambos cayeron en la mitad de aquel pantano hirviente. Los separó el calor a toda prisa, pero era muy difícil remontarse, pues tenían las alas pegajosas. Barba tiesa, enfadado cual los otros, a cuatro hizo volar a la prestamente. Por un lado y por otro descendieron, echaron garfios a los atrapados, que cocidos estaban en la costra, y así enredados los abandonamos. Canto veintitrés callados, solos y sin compañía caminábamos uno tras del otro, lo mismo que los frailes franciscanos. Vuelto había a la fábula de Esopo mi pensamiento la presente riña, donde él habló del ratón y la rana, porque igual que, enseguida, y, al instante, se parecen las dos y se compara el principio y el fin atentamente. Y, ¿cuál de un pensamiento el otro seil, así nació de aquel otro después, que mi primer espanto redoblaba? Yo así pensaba, si éstos por nosotros quedan burlados con daño y con befa, supongo que estarán muy resentidos. Si sobre el mal la ira se acrecienta, ellos vendrán detrás con más crueldad que el canlleva una liebre con los dientes. Ya sentía irizados los cabellos por el miedo y atrás atento estaba cuando dije, maestro, si escondite no encuentras enseguida, me amedrentan los malas garras, vienen tras nosotros, tanto los imagino que los siento. Y él, si yo fuese de azogado vidrio, tu imagen exterior no copiaría tan pronto en mí, cual la de dentro veo, tras mi pensar el tuyo ahora venía, con igual acto y con la misma cara, que un único consejo hago de entrambos. Si hacia el lado derecho hay una cuesta, para poder bajar a la otra bolsa, huiremos de la caza imaginada. Este consejo apenas proferido, los vi venir con las alas extendidas, no muy de lejos, para capturarnos. De súbito mi guía me cogió cual la madre que al ruido se despierta y ve cerca de sí la llama ardiente, que coge al hijo y huye y no se para, teniendo, más que de ella, de él cuidado, aunque tan solo vista una camisa. Y desde lo alto de la dura margen, de espaldas resbaló por la pendiente, que cierra la otra bolsa, por un lado. No corre por la aceña agua tan rauda, para mover la rueda del molino, cuando más a los palos se aproxima, cual mi maestro por aquel barranco, sosteniéndome encima de su pecho, como a su hijo, y no cual compañero. Y llegaron sus pies al lecho apenas del fondo, cuando aquellos a la cima sobre nosotros, pero no temíamos, pues la alta providencia que los quiere hacer ministros de la quinta fosa, poder salir de allí no les permite. Allí encontramos a gente pintada que alrededor marchaba a lentos pasos, llorando fatigados y abatidos. Tenían capas con capuchas bajas hasta los ojos, hechas del tamaño que se hacen en cluní para los monjes, por fuera son de oro y deslumbrantes, más por dentro de plomo, y tan pesadas que Federico de Paja las puso. O eternamente fatigoso manto. Nosotros aún seguimos por la izquierda a su lado, escuchando el triste lloro, más cansados aquellos por el peso, venían tan despacio, que con nuevos compañeros a cada paso estábamos. Por lo que dije al guía, ve si encuentras a quien de nombre o de hechos se conozca, y los ojos, andando, mueve en torno. Uno entonces que oyó mi hablar toscano, de detrás nos gritó, parad los pasos, los que corréis por entre el aire oscuro. Tal vez tendrás de mí lo que buscabas. Y el guía se volvió y me dijo, espera, y luego anda conforme con sus pasos. Me detuve, y vi a dos que una gran ansia mostraba, en el rostro, de ir conmigo, más la carga pesaba y el sendero. Cuando estuvieron cerca, torvamente, me remiraron sin decir palabra, luego así se volvieron y decían, ese parece vivo en la garganta, y, si están muertos porque privilegio van descubiertos de la gran estola. Dijeronme, oh toscano, que al colegio de los tristes hipócritas viniste, dinos quién eres sin tener reparo. He nacido y crecido les repuse en la gran villa sobre el arno bello, y con el cuerpo estoy que siempre tuve. ¿Quién sois vosotros, que tanto os destila el dolor, que así veo por el rostro, y cuál es vuestra pena que reluce? Estas doradas capas uno dijo son de plomo, tan gruesas, que los pesos hacen así chirriar a sus balanzas. Frailes gozosos fuimos, boloñeses, yo catalano u y este lo deringo llamados, y elegidos en tu tierra, como suele nombrarse a un imparcial por conservar la paz, y fuimos tales que en torno del gardingo aún puede verse. Yo comencé, oh hermanos, vuestros males, no dije más, porque vi por el suelo a uno crucificado con tres palos. Al verme, por entero se agitaba, soplándose en la barba con suspiros, y el fraile catalán que lo advirtió, me dijo, el condenado que tú miras, dijo a los fariseos que era justo ajusticiar a un hombre por el pueblo. Desnudo está y clavado en el camino como ves, y que sienta es necesario el peso del que pasa por encima, y en tal modo se encuentra aquí su suegro en este foso, y los de aquel concilio que a los judíos fue mala semilla. Vi que Virgilio entonces se asombraba por quien se hallaba allí crucificado, en el eterno exilio tan vilmente. Después dirigió al fraile estas palabras, no os desagrade, si podéis, decirnos si existe alguna trocha a la derecha, por la cual ambos dos salir podamos, sin obligar a los ángeles negros, a que nos saquen de este triste foso. Repuso entonces, antes que lo esperes, hay un peñasco, que de la gran roca se il, y que cruza los terribles valles, salvo aquí que está roto y no lo salva. Subir podréis arriba por la ruina que yace al lado y el fondo recubre. El guía inclinó un poco la cabeza, dijo después, contaba mal el caso quien a los pecadores allí ensarta. Y el fraile, ya en Bolonia oí contar muchos vicios del diablo, y entre otros que es mentiroso y padre del embuste. Rápidamente el guía se marchó, con el rostro turbado por la ira, y yo me separé de los cargados, detrás siguiendo las queridas plantas. Cantox si ven ese tiempo en el que el año es joven y el sol sus crines bajo acuario templa, y las noches se igualan con los días, cuando la escarcha en tierra se asemeja a aquella imagen de su blanca hermana, más poco dura el tempel de su pluma, el campesino falto de forraje, se levanta y contempla la campiña toda blanca, y el muslo se golpea, vuelve a casa, y aquí y allá se duele, tal mezquino que no sabe qué hacerse, sale de nuevo, y cobra la esperanza, viendo que al monte ya le cambió el rostro en pocas horas, toma su callado, y a pacer fuera saca las ovejas. De igual manera me asustó el maestro cuando vi que su frente se turbaba, más pronto al mal siguió la medicina, pues, al llegar al derruido puente, el guía se volvió a mí con el rostro dulce que vi al principio al pie del monte, abrió los brazos, tras de haber tomado una resolución, mirando antes la ruina bien, y se acercó a empinarme. Y como el que trabaja y que calcula, que parece que todo lo prevea, igual, encaramándome a la cima de un peñasco, otra roca examinaba, diciendo, agárrate luego de aquella, pero antes ve si puedes sostenerte. No era un camino para alguien con capa, pues apenas, el leve, yo sujeto, podíamos subir de piedra en piedra. Y si no fuese que en aquel recinto más corto era el camino que en los otros, no sé de él, pero yo vencido fuera. Más como hacia la boca malas bolsas del pozo más profundo toda pende, la situación de cada valle hace que se eleve un costado y otro baje, y así llegamos a la punta extrema, donde la última piedra se destaca. Tan ordeñado del pulmón estaba mi aliento en la subida, que sin fuerzas busqué un asiento en cuanto que llegamos. Ahora es preciso que te despereces, dijo el maestro, pues que andando en plumas no se consigue fama, ni entre colchas, el que la vida sin ella malgasta tal vestigio en la tierra de sí deja, cual humo en aire o en agua la espuma. Así que arriba, vence la pereza con ánimo que vence cualquier lucha, si con el cuerpo grave no lo impide. Hay que subir una escala aún más larga, haber huido de estos no es bastante, si me entiendes, procura que te sirva. Alcé entonces, mostrándome provisto de un ánimo mayor del que tenía, vamos dije. Estoy fuerte y animoso. Por el derrumbe empezamos a andar, que era escarpado y rocoso y estrecho, y mucho más pendiente que el de antes. Hablando andaba para hacerme el fuerte, cuando una voz salió del otro foso, que incomprensibles voces profería. No le entendí, por más que sobre el lomo ya estuviese del arco que cruzaba, más el que hablaba parecía airado. Miraba al fondo, más mis ojos vivos, por lo oscuro, hasta el fondo no llegaban, por lo que yo, maestro alcanza el otro recinto, y descendamos por el muro, pues, como escucho a alguno que no entiendo, miro así al fondo y nada reconozco. Otra respuesta dijo no he de darte más que hacerlo, pues que demanda justa sea de cumplir con obras, y callando. Desde lo alto del puente descendimos donde se cruza con la octava orilla, luego me fue la bolsa manifiesta, y yo vi dentro terrible maleza de serpientes, de especies tan distintas, que la sangre aún me hiela el recordarlo. Mas no se ufane Libia con su arena, que sí que lidras, diáculos y faras produce, y cancros con amfisivenas, ni tantas pestilencias, ni tan malas, mostró jamás con la Etiopía entera, ni con aquel que está sobre el Mar Rojo. Entre el montón tristísimo corrían gentes desnudas y aterrorizadas, sin refugio esperar o heliotropía, esposados con sierpes a la espalda, les hincaban la cola y la cabeza en los riñones, encima montadas. De pronto a uno que se hallaba cerca, se lanzó una serpiente y le mordió donde el cuello se anuda con los hombros. Ni la O tan pronto, ni la primera, se escribe, cual se encendió y ardió, y todo en cenizas se convirtió cayendo todo entero, y luego estando así deshecho en tierra amontonose el polvo por sí solo, y en aquel mismo se tornó de súbito. Así los grandes sabios aseguran que muere el Fénix y después renace, cuando a los cinco siglos ya se acerca, no pase en vida cebada ni hierba, sólo de incienso lágrimas y a momo, y nardo y mirra son su último nido. Y como aquel que cae sin saber cómo, porque fuerza diabólica lo tira, o de otra opilación que liga el ánimo, que levantado mira alrededor, muy conturbado por la gran angustia que le ha ocurrido, y suspira al mirar, igual el pecador al levantarse. ¡Oh divina potencia, cuán severa, que tales golpes das en tu venganza! El guía preguntó luego quién era, y él respondió, yo vi de la Toscana, no a mucho tiempo, en este fiero abismo. Vida de bestia me plació, no de hombre, como al mulo que fui, soy van y fucci bestia, y pistoya me fue buena cuadra. Y yo a mi guía, dile que no huya, y pregunta qué culpa aquí le arroja, que hombre le vi de maldad y de sangre. Y el pecador, que oyó, no se escondía, mas volvió contra mí el ánimo y rostro, y de triste vergüenza enrojeció, y dijo, mas me duele que me halles en la miseria en la que me estás viendo, que cuando fui arrancado en la otra vida. Yo no puedo ocultar lo que preguntas, aquí estoy porque fui en la sacristía ladrón de los hermosos ornamentos, y acusaron a otro hombre falsamente, mas porque no disfrutes al mirarme, si del lugar oscuro tal vez sales, abre el oído y este anuncio escucha, pistoya de los negros enflaquece, luego en Florencia cambian gente y modos. De Valdemagra Marte manda un rayo rodeado de turbios nubarrones, y en agria tempestad impetuosa, sobre el campo piceno habrá un combate, y de repente rasgará la niebla, de modo que herirá a todos los blancos. Esto te digo para hacerte daño. Cantó XXV el ladrón al final de sus palabras, alzó las manos con un par de gigas, gritando, toma, Dios, te las dedico. Desde entonces me agradan las serpientes, pues una le envolvió entonces el cuello, cual si dijese, no quiero que sigas, y otra a los brazos, y le sujetó ciñéndose a sí misma por delante. ¿Qué no pudo con ella ni moverse? A pistoya, pistoya, porque niegas incinerarte, así que más no dures, pues superas en mal a tus mayores. En todas las regiones del infierno no vi a Dios tan soberbio algún espíritu, ni el que cayó de la muralla en Tebas. Aquel huyó sin decir más palabra, y vi venir a un centauro rabioso, llamando, ¿dónde, dónde está el soberbio? No creo que maremma tantas tengan, cuántas bichas tenía por la grupa, hasta dónde comienzan nuestras formas. Encima de los hombros, tras la nuca, con las alas abiertas, un dragón tenía, y este quema cuánto toca. Mi maestro me dijo, aquel escaco, que, bajo el muro del monte Aventino, hizo un lago de sangre muchas veces. No va con sus hermanos por la senda, por el hurto que fraudulento hizo del rebaño que fue de su vecino, hasta acabar sus obras tan inicuas bajo la Hérculea Maza, que tal vez ciento le dio, mas no sintió el deceno. Mientras que así me hablaba, se marchó, y a nuestros pies llegaron tres espíritus, sin que ni yo ni el guía lo advirtiésemos, hasta que nos gritaron, ¿quiénes sois? Por lo cual dimos fin a nuestra charla, y entonces nos volvimos hacia ellos. Yo no les conocí, pero ocurrió, como suele ocurrir en ocasiones, que tuvo el uno que llamar al otro, diciendo, Cianfa, ¿dónde te has metido? Y yo, para que el guía se fijase, del mentón puse el dedo a la nariz. Si ahora fueras, lector, lento en creerte lo que diré, no será nada raro, pues yo lo vi, y apenas me lo creo. A ellos tenía alzada la mirada, y una serpiente con seis pies a uno, se le tira, y entera se le enrosca. Los pies de en medio cogieronle el vientre, los de delante prendieron sus brazos, y después le mordió las dos mejillas. Los delanteros lanzóle a los muslos y le metió la cola entre los dos, y la trabó detrás de los riñones. Yedra tan arraigada no fue nunca un árbol, como aquella horrible fiera por otros miembros enroscó los suyos. Se juntan luego, tal si cera ardiente fueran, y mezclan así sus colores, no parecían ya lo que antes eran, como se extiende a causa del ardor, por el papel, ese color oscuro, que aún no es negro y ya deja de ser blanco. Los otros dos miraban, cada cual gritando, Agnel, ¡ay, cómo estás cambiando! Mira que ya no sois ni dos ni uno. Las dos cabezas eran ya una sola, y mezcladas se vieron dos figuras en una cara, donde se perdían. Cuatro miembros hicieronse dos brazos, los muslos con las piernas, vientre y tronco en miembros nunca vistos se tornaron. Ya no existían las antiguas formas, dos y ninguna la perversa imagen parecía, y se fue con paso lento. Como el lagarto bajo el gran azote de la canícula, al cambiar de seto, parece un rayo si cruza el camino, tal parecía, yendo a las barrigas de los restantes, una sierpe airada, tal grano de pimienta negra y lívida, y en aquel sitio que primero toma nuestro alimento, a uno le golpea, luego al suelo cayó a sus pies tendida. El herido miró, más nada dijo, antes, con los pies quietos, bostezaba, como si fiebre o sueño le asaltase. Él a la sierpe, y ella a él miraba, él por la llaga, la otra por la boca humeaba, el humo confundiendo. Calle Lucano ahora donde habla del mísero Sabello y de Nasidio, y espere a oír aquello que describo. Calle Ovidio de Cadmo y de Aretusa, que si aquel en serpiente, en fuente a ésta convirtió, poetizando, no le envidio, que frente a frente dos naturalezas no transmutó, de modo que ambas formas a cambiar dispusieran sus materias. Se respondieron juntos de tal modo, que en dos partió su cola la serpiente, y el herido juntaba las dos normas. Las piernas con los muslos a sí mismos tal se unió, que a poco la llantura de ninguna manera se veía. Tomó la cola hendida la figura que perdía aquel otro, y su pellejo se hacía blando y el de aquella, duro. Vi los brazos entrar por las axilas, y los pies de la fiera, que eran cortos, tanto alargar como acortarse aquellos. Luego los pies de atrás, torcidos juntos, el miembro hicieron que se oculta el hombre, y el misero del suyo hizo dos patas. Mientras el humo al uno y otro empaña de color nuevo, y pelo hace crecer por una parte y por la otra de pila, cayó el uno y el otro levantose, sin desviarse la mirada impía, bajo la cual cambiaban sus hocicos. El que era en pie lo trajo hacia las sienes, y de mucha materia que allí había, salió la oreja del carrillo liso, lo que no fue detrás y se retuvo de aquel sobrante, a la nariz dio forma, y engrosó los dos labios, cual conviene. El que yacía, el morro adelantaba, y escondió en la cabeza las orejas, como del caracol hacen los cuernos. Y la lengua, que estaba unida y presta para hablar antes, se partió, y la otra partida, se cerró, y cesó ya el humo. El alma que era en fiera convertida, se echó a correr silbando por el valle, y la otra, en pos de ella, hablando escupe. Luego volvióle las espaldas nuevas, y dijo al otro, quiero que ande buso como hice yo, reptando, su camino. Así yo vi la séptima zahurda mutar y transmutar, y aquí me excusé la novedad, si oscura fue la pluma. Y sucedió que, aunque mi vista fuese algo confusa, y encogido el ánimo, no pudieron huir, tan a escondidas que no les viese bien, puchio usciancato de los tres compañeros era el único que no cambió de aquellos que vinieron era el otro a quien tú, gaville, lloras, canto xxvi y goza, Florencia, ya que eres tan grande, que por mar y por tierra bate alas, y en el infierno se expande tu nombre. Cinco nobles hallé entre los ladrones de tus vecinos, de donde me vino vergüenza, y para ti no mucha honra. Mas si el soñar al alba es verdadero, conocerás, de aquí a no mucho tiempo, lo que prato, no ya otras, te aborrece. No fuera prematuro, si ya fuese, ojalá fuera ya, lo que ser debe, que más me pesará, cuanto envejezco. Nos marchamos de allí, y por los peldaños que en la bajada nos sirvieron antes, subió mi guía y tiraba de mí. Y siguiendo el camino solitario, por los picos y rocas del escollo, sin las manos, el pie no se valía. Entonces me dolió, y me duele ahora, cuando, el recuerdo a lo que vi dirijo, y el ingenio refreno más que nunca, porque sin guía de virtud no corra, tal que, si buena estrella, o mejor cosa, me ha dado el bien, yo mismo no lo enturbie. Cuántas el campesino que descansa en la colina, cuando aquel que alumbra el mundo, oculto menos tiene el rostro, cuando a las moscas siguen los mosquitos, luciérnagas contempla allá en el valle, en el lugar tal vez que ara y vendimia, toda resplandecía en llamaradas la bolsa octava, tal como advirtiera desde el sitio en que el fondo se veía. Y como aquel que se vengó con osos, vio de Elías el carro al remontarse, y erguidos los caballos a los cielos, que con los ojos seguir no podía, ni alguna cosa ver salvo la llama, como una nubecilla que subiese, tal se mueven aquellas por la boca del foso, mas ninguna enseña el hurto, y encierra un pecador cada centella. Yo estaba tan absorto sobre el puente, que, si una roca no hubiese agarrado, sin empujarme hubiérame caído. Y viéndome mi guía tan atento dijo, dentro del fuego están las almas, todas se ocultan en donde se queman. Maestro le repuse, al escucharte estoy más cierto, pero ya he notado que así fuese, y decirte lo quería, quien viene en aquel fuego dividido, que parece surgido de la pira donde Eteocles fue puesto con su hermano. Me respondió, allí dentro se tortura a Ulises y a Diomedes, y así juntos en la venganza van como en la ira, y dentro de su llama se lamenta del caballo el ardid, que abrió la puerta que fue gentil semilla a los romanos. Se llora la traición por la que, muerta, aún da y damia se duele por Aquiles, y por el paladión se halla el castigo. Si pueden dentro de aquellas antorchas hablarle dije pídote, maestro, y te suplico, y valga mil mi súplica, que no me impidas que aguardar yo pueda a que la llama cornuda aquí llegue, mira cómo a ellos lleva mi deseo. Y él me repuso, es digno lo que pides de mucha loa, y yo te lo concedo, pero procura reprimir tu lengua. Déjame hablar a mí, pues que comprendo lo que quieres, ya que serán esquivos por ser griegos, tal vez, a tus palabras. Cuando la llama hubo llegado a dónde lugar y tiempo pareció a mi guía, yo le escuché decir de esta manera, o vosotros que sois dos en un fuego, si os merecí, mientras que estaba vivo, si os merecí, bien fuera poco o mucho, cuando altos versos escribí en el mundo, no os alejéis, más que alguno me diga dónde, por el perdido, halló la muerte. El mayor cuerno de la antigua llama empezó a retorcerse murmurando, tal como aquella que el viento fatiga, luego la punta aquí y acá moviendo, cual si fuese una lengua a la que hablara, fuera sacó la voz, y dijo, cuando me separé de Circe, que sustrajome más de un año allí junto a Gaeta, antes de que así Eneas la llamase, ni la filial dulzura, ni el cariño del viejo padre, ni el amor debido, que debiera alegrar a Penélope, vencer pudieron el ardor interno que tuve yo de conocer el mundo, y el vicio y la virtud de los humanos, mas me arrojé al profundo mar abierto, con un leño tan solo, y la pequeña tripulación que nunca me dejaba. Un litoral y el otro vi hasta España, y Marruecos, y la isla de los Aardous, y las otras que aquel mar baña en torno. Viejos y tardos ya nos encontrábamos, al arribar a aquella boca estrecha donde Hércules plantara sus columnas, para que el hombre más allá no fuera, a mano diestra ya dejé Sevilla, y la otra mano se quedaba Ceuta. Oh hermanos dije, que tras de cien mil peligros a Occidente habéis llegado, ahora que ya es tan breve la vigilia de los pocos sentidos que aún nos quedan, negaros no queráis a la experiencia, siguiendo al sol, del mundo inhabitado. Considerar cuál es vuestra progenie, hechos no estáis a vivir como brutos, más para conseguir virtud y ciencia. A mis hombres les hice tan ansiosos del camino con esta breve arenga, que no hubiera podido detenerlos, y vuelta nuestra proa a la mañana, a las locas hicimos de los remos, inclinándose siempre hacia la izquierda. Del otro polo todas las estrellas vieron ya la noche, y el nuestro tan bajo que del suelo marino nos surgía. Cinco veces ardiendo y apagada era la luz debajo de la luna, desde que al alto paso penetramos, cuando vimos una montaña, oscura por la distancia, y pareció tan alta cual nunca hubiera visto monte alguno. Nos alegramos, mas se volvió llanto, pues de la nueva tierra un torbellino nació, y le golpeó la proa al leño. Le hizo girar tres veces en las aguas, a la cuarta la popa alzó a lo alto, bajó la proa como aquel lo quiso hasta que el mar cerró sobre nosotros. Canto veintisiete quieta estaba la llama ya y derecha para no decir más, y se alejaba con la licencia del dulce poeta, cuando otra, que detrás de ella venía, hizo volver los ojos a su punta, porque salía de ella un son confuso. Como mugía el toro siciliano que primero mugió, y eso fue justo, con el llanto de aquel que con su lima lo templó, con la voz del afligido, que, aunque estuviese forjado de bronce, de dolor parecía traspasado, así, por no existir hueco ni vía para salir del fuego, en su lenguaje las palabras amargas se tornaban. Mas luego al encontrar ya su camino por el extremo, con el movimiento que la lengua le diera con su paso, escuchamos, o tú, a quien yo dirijo la voz y que has hablado cual lombardo, diciendo, vete ya, mas no te incito, aunque he llegado a caso un poco tarde, no te pese el quedarte a hablar conmigo, mira que no me pesa a mí, que ardo. Si tú también en este mundo ciego has oído de aquella dulce tierra latina, en que yo fui culpable, dime si tiene la Romaña paz o guerra, pues yo nací en los montes entre Erbinou y el yugo del Kelta e Iber se desata. Inclinado y atento aún me encontraba, cuando al costado me tocó mi guía, diciéndome, habla tú, que este es latino. Yo, que tenía la respuesta pronta, comencé a hablarle sin demora alguna, o alma que te escondes allá abajo, tu Romaña no está, no estuvo nunca, sin guerra en el afán de sus tiranos, mas palpable ninguna dejé ahora. Ravena está como está a muchos años, le los polenta el águila allí anida, al que a Cervia recubre con sus alas. La tierra que sufrió la larga prueba hizo de francos un montón sangriento, bajo las garras verdes permanece. El mastín viejo y joven de Berruchio, que mala guardia dieron a montaña, clavan, donde solían, sus colmillos. Las villas del Santerno y del Camone manda el lia ansito u que campea en blanco, que de verano a invierno el bando mudo, y aquella cuyo flanco el sabio baña, como entre llano y monte se sitúa, vive entre estado libre y tiranía. Ahora quién eres, pido que me cuentes, no seas más duro que lo fueron otros, tu nombre así en el mundo tenga fama. Después que el fuego crepitó un momento a su modo, movió la aguda punta de aquí, de allí, y después lanzó este soplo, si creyera que diese mi respuesta a persona que al mundo regresara, dejaría esta llama de agitarse, pero, como jamás desde este fondo nadie vivo volvió, si bien escucho, sin temer a la infamia, te contestó, guerrero fui, y después fui cordelero, creyendo, así ceñido, hacer enmienda, y hubiera mi deseo realizado, si a las primeras culpas, el gran preste, que mal haya, tornado no. Me hubiese, y el cómo y el por qué, quiero que escuches, mientras que forma fui de carne y huesos que mi madre me dio, fueron mis obras no leoninas sino de vulpeja, las acechanzas, las ocultas sendas todas las supe, y tal llevé su arte, que iba su fama hasta el confín del mundo. Cuando vi que llegaba a aquella parte de mi vida, en la que cualquiera debe arriar las velas y lanzar amarras, lo que antes me plació, me pesó entonces, y arrepentido me volví y confeso, a miserable, y me hubiera salvado. El príncipe de nuevos fariseos, haciendo guerra cerca de Letrán, y no con sarracenos ni judíos, que su enemigo todo era cristiano, y en la toma de Acre nadie estuvo ni comerciando en tierras del sultán, ni el sumo oficio ni las sacras órdenes en sí guardó, ni en mí el cordón aquel que suele hacer delgado a quien lo ciñe. Pero, como a Silvestre Constantino, allí en Sirati a curarle de lepra, así como doctor me llamó este para curarle la soberbia fiebre, pidióme mi consejo, y yo callaba, pues sus palabras ebrias parecían. Luego volvió a decir, tu alma no tema, de antemano te absuelvo, enséñame la forma de abatir a Penestrino. El cielo puedo abrir y cerrar puedo, porque son dos las llaves, como sabes, que mi predecesor no tuvo aprecio. Los graves argumentos me punzaron y, pues callar peor me parecía, le dije, padre, ya que tú me lavas de aquel pecado en el que caigo ahora, larga promesa de cumplir escaso hará que triunfes en el alto solio. Luego cuando morí, vino Francisco, mas uno de los negros querubines le dijo, no lo lleves, no me enfades. Ha de venirse con mis condenados, puesto que dio un consejo fraudulento, y le agarro del pelo desde entonces, que a quien no se arrepiente no se absuelve, ni se puede querer y arrepentirse, pues la contradicción no lo consiente. Oh miserable, como me aterraba al agarrarme diciéndome, ¿acaso no pensabas que lógico yo fuese? A mí nos me condujo, y ocho veces al duro lomo se ciñó la cola, y después de morderse enfurecido, dijo, este es reo de rabiosa llama, por lo cual donde ves estoy perdido y, así vestido, andándome lamento. Cuando hubo terminado su relato, se retiró la llama dolorida, torciendo y debatiendo el cuerno agudo. A otro lado pasamos, yo y mi guía, por cima del escollo al otro arco que cubre el foso, donde se castiga a los que, discordiando, adquieren pena. Canto 28 Aun si en prosa lo hiciese, ¿quién podría de tanta sangre y plagas como viablar, aunque contase muchas veces? En verdad toda lengua fuera escasa porque nuestro lenguaje y nuestra mente no tienen juicio para abarcar tanto. Aunque reuniesen a todo aquel gentío que allí sobre la tierra infortunada de Apulia, fue de su sangre doliente por los troyanos y la larga guerra que tan grande despojo hizo de anillos, cual Livio escribe, y nunca se equivoca, y quien sufrió los daños de los golpes por oponerse a Roberto Guiscardo, y la otra cuyos huesos aún se encuentran en Caperano, donde fue traidor todo el pullés, y la de Tegliacozo, que venció desarmado el viejo alardo, y cual cortado y cual roto su miembro mostrase. Vanamente imitaría de la novena bolsa el modo inmundo. Una cuba, que duela o fondo pierde, como a uno yo vi, no se vacía, de la barbilla abierto al bajo vientre, por las piernas las tripas le colgaban, vela la asadura, el triste saco que hace mierda de todo lo que engulle. Mientras que en verlo todo me ocupaba, me miró y con la mano se abrió el pecho diciendo, mira cómo me desgarro, imita que tan maltrecho está Mahoma. Delante de mi ali llorando marcha, rota la cara del cuello al copete. Todos los otros que tú ves aquí, sembradores de escándalo y de cisma vivos fueron, y así son desgarrados. Hay detrás un demonio que nos abre, tan crudamente, al tajo de la espada, cada cual de esta fila sometiendo, cuando la vuelta damos al camino, porque nuestras heridas se nos cierran antes que otros delante de él se pongan. Mas quien eres, que husmeas en la roca, tal vez por retrasar irá la pena, con que son castigadas tus acciones. Ni le alcanza aún la muerte, ni el castigo respondió mi maestro le atormenta, mas, por darle conocimiento pleno, yo, que estoy muerto, debo conducirlo por el infierno abajo vuelta a vuelta, y esto es tan cierto como que te hablo. Más de cien hubo que, cuando lo oyeron, en el foso a mirarme se pararon llenos de asombro, olvidando el martirio. Pues bien, diafra y dolcín que se abastezca, tú que tal vez verás el sol en breve, si es que no quiere aquí seguirme pronto, tanto, que, rodeado por la nieve, no deje la victoria al de Navara, que no sería fácil de otro modo. Después de alzar un pie para girarse, estas palabras dijo Memahoma, luego al marcharse lo fijó en la tierra. Otro, con la garganta perforada, cortada la nariz hasta las cejas, que una oreja tenía solamente, con los otros quedó, maravillado, y antes que los demás, abrió el gaznate, que era por fuera rojo por completo, y dijo, o tú a quien culpa no condena y a quien yo he visto en la tierra latina, si mucha semejanza no me engaña, acuérdate de pierde medicina, si es que vuelves a ver el dulce llano, que de Berchelia marcabó desciende. Y haz saber a los dos grandes de Fano, ama ese guido y ama ese angiolello, que, si no es vana aquí la profecía, arrojados serán de su bajel, y agarrotados cerca de Católica, por traición de tirano fementido. Entre la isla de Chipre y de Mallorca no vio nunca Neptuno tal engaño, no de piratas, no de gente argólica. Aquel traidor que ve con solo uno, y manda en el país que uno a mi lado quisiera estar ayuno de haber visto, ha de hacerles venir a una entrevista, luego hará tal, que al viento de Focara no necesitarán preces ni votos. Y yo le dije, muéstrame y declara, si quieres que yo lleve tus noticias, ¿quién es el de visita tan amarga? Puso entonces la mano en la mejilla de un compañero, y abrióle la boca, gritando, es este, pero ya no habla, este, exiliado, sembraba la duda, diciendo a César que el que está ya listo siempre con daño el esperar soporta. O cuán acobardado parecía, con la lengua cortada en la garganta, curión que en el hablar fue tan osado. Y uno con una y otra mano mochas, que alzaba al aire oscuro los muñones, tal que la sangre le ensuciaba el rostro, gritó, te acordarás también del mosca, que dijo, lo empezado fin requiere, que fue mala simiente a los tascaanous. Y yo le dije, y muerte de tu raza. Y él, dolor a dolor acumulado, se fue como persona triste y loca. Mas yo quedé para mirar el grupo, y vi una cosa que me diera miedo, sin más pruebas, contarla solamente, si no me asegurase la conciencia, esa amiga que al hombre fortifica en la confianza de sentirse pura. Yo vi de cierto, y parece que aún vea, un busto sin cabeza andar lo mismo que iban los otros del rebaño triste, la testa trunca agarraba del pelo, cual un farol llevándola en la mano, y nos miraba, y, ¡ay de mí! decía. De sí se hacía a sí mismo lucerna, y había dos en uno y uno en dos, como es posible sabe quién tal manda. Cuando llegado hubo al pie del puente, alzó el brazo con toda la cabeza, para decir de cerca sus palabras, que fueron, mira mi pena tan cruda tú que, inspirando vas viendo a los muertos, mira si alguna y grande como es ésta. Y para que de mi noticia lleves sabrás que soy Bertrand de Bourne, aquel que diera al joven rey malos consejos. Yo hice al padre y al hijo enemistarse, Aquitael no hizo más de Absalón y de David con perversas punzadas, y como gente unida así he partido, partido llevo mi cerebro, ¡ay triste!, de su principio que está en este tronco. Y en mí se cumple la contrapartida. Cantoxix la mucha gente y las diversas plagas, tanto habían mis ojos embriagado, que quedarse llorando deseaban, mas Virgilio me dijo, ¿en qué te fijas? ¿Por qué tu vista se detiene ahora tras de las tristes sombras mutiladas? Tú no lo hiciste así en las otras bolsas, piensa, si enumerarlas crees posible, que millas veintidós el valle abarca. Y bajo nuestros pies ya está la luna, del tiempo concedido queda poco, y aún nos falta por ver lo que no has visto. Si tú hubieras sabido le repuse la razón por la cual miraba, ¿acaso me hubieses permitido detenerme? Ya se marchaba, y yo detrás de él, mi guía, respondiendo a su pregunta y añadiendole, dentro de la cueva, donde los ojos tan atentos puse, creo que un alma de mi sangre llora la culpa que tan caro allí se paga. Dijo el maestro entonces, no entretengas de aquí adelante en ello el pensamiento, piensa otra cosa, y él allá se quede, que yo le he visto al pie del puentecillo señalarte, con dedo amenazante, y llamarlo escuché Jerry del Bello. Tan distraído tú estabas entonces con el que tuvo Altaforte a su mando, que se fue porque tú no le atendías. Oh guía mío, la violenta muerte que aún no le ha vengado yo repuse ninguno que comparta su vergüenza, hacele desdeñoso, y sin hablarme se ha marchado, del modo que imagino, con él por esto he sido más piadoso. Conversamos así hasta el primer sitio que desde el risco el otro valle muestra, si hubiese allí más luz, todo hasta el fondo. Cuando estuvimos ya en el postrer claustro de malas bolsas, y que sus profesos a nuestra vista aparecer podían, lamentos aetearon me diversos, que errados de piedad dardos tenían, y me tapé por ello los oídos. Como el dolor, si con los hospitales de Valdiquiana entre junio y septiembre, los males de Maremma y de Cerdeña, en una fosa juntos estuvieran, tal era aquí, y tal hedor desprendía, como suele venir de miembros muertos. Descendimos por la última ribera del largo escollo, a la siniestra mano, y entonces pude ver más claramente allí hacia el fondo, donde la ministra del Alto Sir, inefable justicia, castiga al falseador que aquí condena. Yo no creo que ver mayor tristeza en Egina pudiera el pueblo enfermo, cuando se llenó el aire de Ponzoña, pues, hasta el gusanillo, perecieron los animales, y la antigua gente, según que los poetas aseguran, se engendró de la estirpe de la hormiga, como era viendo por el valle oscuro languidecer las almas a montones. Cual sobre el vientre y cual sobre la espalda, yacía uno del otro, y como a gatas, por el triste sendero caminaban. Muy lentamente, sin hablar, marchábamos, mirando y escuchando a los enfermos, que levantar sus cuerpos no podían. Vi sentados a dos que se apoyaban, como al cocer se apoyan teja y teja, de la cabeza al pie llenos de pústulas. Y nunca vi moviendo la almohaza a muchacho esperado por su amo, ni a aquel que con desgana está aún en vela, como éstos se mordían con las uñas a ellos mismos a causa de la hazaña del gran picor, que no tiene remedio, y arrancaban la sarna con las uñas, como escamas de meros el cuchillo, o de otro pez que las tenga más grandes. O tú que con los dedos te desuellas se dirigió mi guía a uno de aquellos y que a veces tenazas de ellos haces, dime si algún latino hay entre éstos que están aquí, así te duren las uñas eternamente para esta tarea. Latinos somos quienes tan gastados aquí nos ves llorando uno repuso, y quien tú, que preguntas por nosotros. Y el guía dijo, soy uno que baja con este vivo aquí, de grada en grada, y enseñarle el infierno yo pretendo. Entonces se rompió el común apoyo, y temblando los dos a mí vinieron con otros que lo oyeron de pasada. El buen maestro a mí se volvió entonces, diciendo, Dails todo lo que quieras, y yo empecé, pues que él así quería, así vuestra memoria no se borre de las humanas mentes en el mundo, más que perviva bajo muchos soles, decime quiénes sois y de qué gente, vuestra asquerosa y fastidiosa pena el confesar lo espanto no os produzca. Yo fui de Arezzo, y al ver o el de Siena repuso uno púsome en el fuego, pero no me condena aquella muerte. Verdad es que le dije bromeando, yo sabré alzarme en vuelo por el aire y aquel, que era curioso e insensato, quiso que le enseñase el arte, y solo porque no le hice dédalo, me hizo arder, así como lo hizo su hijo. Mas en la última bolsa de las diez, por la alquimia que yo en el mundo usaba, me echó minos, que nunca se equivoca. Y yo dije al maestro, ha habido nunca gente tan vana como la sienesa, cierto, ni la francesa llega a tanto. Como el otro leproso me escuchara, repuso a mis palabras, quita a Stritka, que supo hacer tan moderados gastos, y a Niccolo, que el uso dispendioso del clavo descubrió antes que ninguno, en el huerto en que tal cimiento crece, y quita la pandilla en que ha gastado cacha de ascian la viña y el gran bosque, y el abagliato ha perdido su juicio. Mas porque sepas quién es quien te sigue contra el sienes, en mí la vista fija, que mi semblante habrá de responderte, verás que soy la sombra de Capoccio, que falseé metales con la alquimia, y debes recordar, si bien te miro, que por naturaleza fui una mona. Canto besos cuando Juno por causa de semele odio tenía a la estirpe Tebana, como lo demostró en tantos momentos, Altamante volviose tan demente, que, viendo a su mujer con los dos hijos que en cada mano a uno conducía, gritó, tendamos redes, y atrapemos a la leona al pasar y a los liansitos. Y luego con sus garras despiadadas. Agarró al que le arco se llamaba, le volteó y le dio contra una piedra, y ella se ahogó cargada con el otro. Y cuando la fortuna echó por tierra la soberbia de Troya tan altiva, tal que el rey junto al reino fue abatido, ecuba triste, mísera y cautiva, luego de ver a Polixena muerta, y a Paulidouro allí, junto a la orilla del mar, pudo advertir con tanta pena, desgarrada ladró tal como un perro, tanto el dolor su mente trastornaba. Mas ni de tebas furias ni troyanas se vieron nunca en nadie tan crueles, ni a las bestias hiriendo, ni a los hombres, cuanto, en dos almas pálidas, desnudas, que mordiendo corrían, vi, del modo que el cerdo cuando deja la pocilga. Una cogió a Capoccio, y en el nudo del cuello le mordió, y al empujarle, le hizo arañar el suelo con el vientre. Y el aretino, que quedó temblando, me dijo, el loco aquel es ya Anichichi, que rabioso a los otros así ataca. O le dije así el otro no te inque los dientes en la espalda, no te importe el decirme quién es antes que Escape. Y él me repuso, el alma antigua es esa de la perversa mirra, que del padre lejos del recto amor, se hizo querida. El pecar con aquel consiguió esta falsificándose en forma de otra, igual que osó aquel otro que se marcha, por ganarse a la reina de las yeguas, falsificar en sí a vosodana a ti, testando y dando norma al testamente. Y cuando ya se fueron los rabiosos, sobre los cuales puse yo la vista, la volví por mirar a otros malditos. Vi a uno que un laud parecería si le hubieran cortado por las ingles del sitio donde el hombre se bifurca. La grave hidropesía, que deforma los miembros con humores retenidos, no casado la cara con el vientre, le obliga a que los labios tengan abiertos, tal como a causa de la sed elético, que uno al mentón, y el otro lleva arriba. A vosotros que andáis sin pena alguna, y yo no sé por qué, en el mundo bajo él nos dijo, mirad y estad atentos a la miseria de Maese Adamo, mientras viví yo tuve cuanto quise, y una gota de agua, ay triste, ansío. Los arroyuelos que en las verdes lomas de Casintino bajan hasta el Arno, y hacen sus cauces fríos y apacibles, siempre tengo delante, y no es en vano, porque su imagen aún más me reseca que el mal con que mi rostro se descarna. La rígida justicia que me hiere se sirve del lugar en que pequé para que ponga en fuga más suspiros. Esta romena allí, donde hice falsa la aleación sigilada del Bautista, por lo que el cuerpo quemado dejé. Pero si viese aquí el ánima triste de Guido o de Alejandro o de su hermano, Fuente Branda, por verlos, no cambiase. Una ya dentro está, si las rabiosas sombras que van en torno no se engañan, más de qué sirve a mis miembros ligados. Si acaso fuese al menos tan ligero que anduviese en un siglo una pulgada, en el camino ya me habría puesto, buscándole entre aquella gente infame, aunque once millas abarquen esta fosa, y no menos de media de través. Por aquellos me encuentro en tal familia, pues me indujeron a acuñar florines con tres quilates de oro solamente. Y yo dije, ¿quién son los dos mezquinos que humean, cual las manos en invierno, apretados yaciendo a tu derecha? Aquí los encontré, y no se han movido me repuso al llover yo en este abismo ni eternamente creo que se muevan. Una es la falsa que acusó a José, otro el falso Sinón, griego de Troya, por una fiebre aguda tanto y Eden. Y uno de aquellos, lleno de fastidio tal vez de ser nombrados con desprecio, le dio en la dura panza con el puño. Esta sonó cual si fuese un tambor, y Maese Adamo le pegó en la cara con su brazo que no era menos duro, diciéndole, aunque no pueda moverme, porque pesados son mis miembros, suelto para tal menester tengo mi brazo. Y aquel le respondió, al encaminarte al fuego, tan veloz no lo tuviste, pero sí, y más, cuando falsificabas. Y el hidrópico dijo, eso es bien cierto, mas tan veraz testimonio no diste al requerirte la verdad en Troya. Si yo hablé en falso, el cuño falseaste dijo Sinón y aquí estoy por un hierro, y tú por más que algún otro demonio. Acuérdate, perjuro, del caballo repuso aquel de la barriga hinchada, y que el mundo lo sepa y lo castigue. Y te castigue a ti la sed que agrieta dijo el griego la lengua, el agua inmunda que al vientre le hace vaya ante tus ojos. Y el monedero dilou, así se abra la boca por tu mal, como acostumbra, que si sed tengo y me hincha el humor, te duele la cabeza y tienes fiebre, y al amer el espejo de Narciso, te invitarían muy pocas palabras. Yo me estaba muy quieto para oírles cuando el maestro dijo, vamos, mira, no comprendo que te hace tanta gracia. Al oír que me hablaba con enojo, hacia él me volví con tal vergüenza, que todavía gira en mi memoria. ¿Cómo ocurre a quien sueña su desgracia, que soñando aún desea que sea un sueño, tal como es, como si no lo fuese, así yo estaba, sin poder hablar, deseando excusarme, y excusábame, sin embargo, y no pensaba hacerlo. Falta mayor menor vergüenza lava dijo el maestro, que ha sido la tuya, así es que ya descarga tu tristeza. Y piensa que estaré siempre a tu lado, si es que otra vez te lleva la fortuna donde haya gente en pleitos semejantes, pues el querer oír eso es vil deseo. Cantó XXX y la misma lengua me mordió primero, haciéndome teñir las dos mejillas, y después me aplicó la medicina, así escuché que solía la lanza de Aquiles y su padre ser causante primero de dolor, después de alivio, dimos la espalda a aquel mísero valle por la ribera que en torno le ciñe, y sin ninguna charla lo cruzamos. No era allí ni de día ni de noche, y poco penetraba con la vista, pero escuché sonar un alto cuerno, tanto que abría a los truenos callado, y que hacia él su camino siguiendo, me dirigió la vista solo a un punto. Tras la derrota dolorosa, cuando Carlomagno perdió la santa gesta, Orlando no tocó con tanta furia. A poco de volver allí mi rostro, muchas torres muy altas creí ver, y yo, maestro, di, ¿qué muro es este? Y él a mí, como cruzas las tinieblas demasiado a lo lejos, te sucede que en el imaginar estás errado. Bien lo verás, si llegas a su vera, cuanto el seso de lejos se confunde, así que marcha un poco más a prisa. Y con cariño cogió me la mano, y dijo, antes que hayamos avanzado, para que menos raro te parezca, sabe que no son torres, más gigantes, y en el pozo al que cerca esta ribera está metidos, del ombligo abajo. Como al irse la niebla disipando, la vista reconoce poco a poco lo que esconde el vapor que arrastra el aire, así ahora dando el aura espesa y negra, más y más acercándonos al borde, se iba el error y el miedo me crecía, pues como sobre la redonda cerca Monterregión de Torres se corona, así aquel margen que el pozo circunda con la mitad del cuerpo torreaba los horribles gigantes, que amenaza aún desde el cielo Júpiter tronando. Y yo miraba ya de alguno el rostro, la espalda, el pecho y gran parte del vientre, y los brazos cayendo a los costados. Cuando dejó de hacer naturaleza aquellos animales, muy bien hizo, porque tales ayudas quitaron a Marte, y si ella de elefantes y ballenas no se arrepiente, quien atento mira, más justa y más discreta ha de tenerla, pues donde el argumento de la mente al mal querer se junta y a la fuerza, el hombre no podría defenderse. Su cara parecía larga y gruesa como la piña de San Pedro, en Roma, y en esta proporción los otros huesos, y así la orilla, que les ocultaba del medio abajo, les mostraba tanto de arriba, que alcanzar su cabellera tres frisans en vano pretendiesen, pues treinta grandes palmos les veía de abajo al sitio en que se anuda el manto. Rafal Mayamech Zabiolmi, a gritar empezó la fiera boca, a quien más dulces salmos no convienen. Y mi guía hacia él, alma insensata, coge tu cuerno, y desfoga con el cuanta ira o pasión así te agita. Mírate al cuello, y hallarás la soga que amarrado lo tiene, alma turbada, mira cómo tu enorme pecho aprieta. Después me dijo, a sí mismo se acusa. Este es Nemroth, por cuya mala idea solo un lenguaje no existe en el mundo. Dejémosle, y no hablemos vanamente, porque así es para él cualquier lenguaje, cual para otros el suyo, nadie entiende. Seguimos el viaje caminando a la izquierda, y a un tiro de ballesta, otro encontramos más feroz y grande. Para ceñirlo quien fuera el maestro, decir no sé, pero tenía atados delante el otro, atrás el brazo diestro, una cadena que le rodeaba del cuello abajo, y por lo descubierto le daba vueltas hasta cinco veces. Este soberbio quiso demostrar contra el supremo joven su potencia dijo mi guía y esto ha merecido. Se llama Efialte, y su intentona hizo al dar miedo a los dioses los gigantes, los brazos que movió, ya más no mueven. Y le dije, quisiera, si es posible, que del desmesurado briareo puedan tener mis ojos experiencia. Y él me repuso, a Anteo ya verás cerca de aquí, que habla y está libre, que nos pondrá en el fondo del infierno. Aquel que quieres ver, está muy lejos, y está amarrado y puesto de igual modo, salvo que aún más feroz el rostro tiene. No hubo nunca tan fuerte terremoto, que moviese una torre con tal fuerza, como Efialte fue pronto en revolverse. Más que nunca temí la muerte entonces, y el miedo solamente bastaría, aunque no hubiese visto las cadenas. Seguimos caminando hacia adelante y llegamos a Anteo, cinco alas salían de la fosa, sin cabeza. O tú que en el afortunado valle que heredero a Escipión de Gloria hizo, al escapar Aníbal con los suyos, mil leones cazaste por Botín, y que, si hubiese sido a la alta lucha de tus hermanos, hay quien ha pensando que vencieran los hijos de la tierra, bájanos, sin por ello despreciarnos, donde Alcocito encierra la friura. A Ticio y a ti feo no nos mandes, este te puede dar lo que deseas, inclínate, y no tuerzas el semblante. Aún puede darte fama allá en el mundo, pues que está vivo y larga vida espera, si la gracia a destiempo no le llama. Así dijo el maestro, y el deprisa tendió la mano, y agarró a mi guía, con la que a Hércules diera el fuerte abrazo. Virgilio, cuando se sintió cogido, me dijo, ven aquí, que yo te coja, luego hizo tal que una ceramos ambos. ¿Cuál parece al mirar la garisenda donde se inclina, cuando va una nube sobre ella, que se venga toda abajo, tal pareció meanteo al observarle y ver que se inclinaba, y fue en tal hora que hubiera preferido otro camino? Más levemente al fondo que se traga a Lucifer con Judas, nos condujo, y así inclinado no hizo más demora, y se alzó como el mástil en la nave. Canto treinta y dos y rimas broncas y ásperas tuviese, como merecerla el agujero sobre el que apoyan las restantes rocas exprimiría el jugo de mi tema más plenamente, más como no tengo, no sin miedo a contarlo me dispongo, que no es empresa de tomar a juego de todo el orbe de escribir el fondo, ni de lengua que diga, mamá, o, papá. Mas a mi verso ayuden las mujeres que a Anfion a cerrar tebas ayudaron, y del hecho el decir no sea diverso. O sobre todas mal creada plebe, que el sitio ocupas del que hablar es duro, mejor serla ser cabras u ovejas. Cuando estuvimos ya en el negro pozo, de los pies del gigante aún más abajo, y yo miraba aún la alta muralla, oí decirme, mira dónde pisas, anda sin dar patadas a la triste cabeza de mi hermano desdichado. Por lo cual me volví, y vi por delante y a mis plantas un lago que, del hielo, de vidrio, y no de agua, tiene el rostro. A su corriente no hace tan espeso velo, en Austria, el Danubio en el invierno, ni bajo el frío cielo allá el Tanais, como era allí, porque si el pie Trapana o el Tambernic, encima le cayese, ni, crack, hubiese hecho por el golpe. Y tal como croando está la rana, fuera del agua el morro, cuando sueña con frecuencia espigar la campesina, lívidas, hasta el sitio en que aparece la vergüenza, en el hielo había sombras, castañeteando el diente cual cigüeñas. Hacia abajo sus rostros se volvían, el frío con la boca, y con los ojos el triste corazón testimoniaba. Después de haber ya visto un poco en torno, miré, a mis pies, a dos tan estrechados, que mezclados tenían sus cabellos. Decime, los que así apretáis los pechos les dije quiénes sois. Y el cuello hirguieron, y al alzar la cabeza, chorrearon sus ojos, que antes eran sólo blandos por dentro, hasta los labios, y ató el hielo las lágrimas entre ellos, encerrándolos. Leño con leño grapa nunca une tan fuerte, por lo que, como dos chivos, los dos se golpearon iracundos. Y uno, que sin orejas se encontraba por la friura, con el rostro gacho, dijo, ¿por qué nos miras de ese modo? Si saber quieres quién son estos dos, el valle en que el Vicenzo se derrama fue de Alberto, su padre, y de estos hijos. De igual cuerpo salieron, y en Caína podrás buscar, y no encontrarás sombra más digna de estar puesta en este hielo, no aquel a quien rompiera pecho y sombra, por la mano de Arturo, un solo golpe, no Facachia, y no este, que me tapa con la cabeza y no me deja ver, y fue llamado Sasol Mascheroni, si eres toscano bien sabrás quién fue. Y porque en más sermones no me metas, sabe que fui caminción de Ipasi, y espero que Carlinou me haga bueno. Luego yo vi mil rostros por el frío amoratados, y terror me viene, y siempre me vendrá de aquellos cielos. Y mientras que hacia el centro caminábamos, en el que toda gravedad sea una, y yo en la eterna lobreguez temblaba, si el azar o el destino o Dios lo quiso, no sé, mas paseando entre cabezas, golpeé con el pie el rostro de una. Llorando me gritó, ¿por qué me pisas? Si a aumentar tú no vienes la venganza de Monteaperti, ¿por qué me molestas? Y yo, maestro mío, espera un poco pues quiero que me saque este de dudas, y luego me darás, si quieres, prisa. El guía se detuvo y dije a aquel que blasfemaba aún muy duramente, ¿quién eres tú que así reprendes a otros? ¿Y tú quién eres que por la antenora vas golpeando? respondió los rostros, de tal forma que, aún vivo, mucho fuera. Yo estoy vivo, y acaso te convenga fue mi respuesta, si es que quieres fama, que yo ponga tu nombre entre los otros. Y él a mí, lo contrario desearía, márchate ya de aquí y no me molestes, que al agar sabes mal en esta gruta. Entonces le cogí por el cogote, y dije, deberás decir tu nombre, o quedarte sin pelo aquí debajo. Por lo que dijo, aunque me descabelles, no te diré quién soy, ni he de decirlo, aunque mil veces golpees mi cabeza. Ya enroscados tenía sus cabellos, y ya más de un mechón le había arrancado, mientras ladraba con la vista gacha, cuando otro le gritó, ¿qué tienes, va acá? No te basta sonar con las cuijadas, sino que ladras. ¿Quién te da tormento? Ahora le dije yo no quiero oírte, oh malvado traidor, que, en tu deshonra, he de llevar de ti veraces nuevas. Vete repuso y di lo que te plazca, pero no calles, si de aquí salieras, de quien tuvo la lengua tan ligera. Él llora aquí el dinero del francés, yo vi podrás decir a aquel de Duera, donde frescos están los pecadores. Si fuera preguntado y esos otros, tienes al lado a aquel de Beccaria, del cual segó Florencia la garganta. Ya ni de Soldanier creo que está allá con Ganelón y Teo Valdelo, que abrió faenza mientras que dormía. Nos habíamos de estos alejado, cuando vi a dos helados en un hoyo, y una cabeza de otra era sombrero, y como el pan con hambre se devora, así el de arriba le mordía al otro donde se juntan nuca con cerebro. No de otra forma tídeo roía la siena menalipo por despecho, que aquel el cráneo y las restantes cosas. Oh tú, que muestras por tan brutal signo un odio tal por quien así devoras, dime por qué le dije de ese trato, que, si tú con razón te quejas de él, sabiendo quiénes sois, y su pecado, aún en el mundo pueda yo vengarte, si no se seca aquella con la que hablo. Canto 33 de la feroz comida alzó la boca el pecador, limpiándola en los pelos de la cabeza que detrás roía. Luego empezó, tú quieres que renueve el amargo dolor que me atenaza solo al pensarlo, antes que de ello hable. Mas si han de ser si miente mis palabras que de frutos de infamia a este traidor que muerdo, al par verás que lloro y hablo. Ignoro yo quién seas y en qué forma has llegado hasta aquí, mas de Florencia de verdad me pareces al oírte. Debes saber que fui el conde Ugolino y este ha sido Ruggieri, el arzobispo, porque soy tal vecino he de contarte. Que, a causa de sus malos pensamientos, y fiándome de él fui puesto preso y luego muerto, no hay que relatarlo, mas lo que haber oído no pudiste, quiero decir, lo cruel que fue mi muerte, escucharás, sabrás si me ha ofendido. Un pequeño agujero de, la muda, que por mí ya se llama, la del hambre, y que conviene que a otros aún encierre, enseñado me había por su hueco muchas lunas, cuando un mal sueño tuve que me rasgó los velos del futuro. Este me apareció señor y dueño, a la caza del lobo y los lobeznos en el monte que apisa oculta Lutca. Con perros flacos, sabios y amaestrados, los walandis, lanfrancos y sismondis al frente se encontraban bien dispuestos. Tras de corta carrera vi rendidos a los hijos y al padre, y con colmillos agudos vi morderles los costados. Cuando me desperté antes de la aurora, llorar sentí en el sueño a mis hijitos que estaban junto a mí, pidiendo pan. Muy cruel será si no te dueles de esto, pensando lo que en mi alma se anunciaba, y si no lloras, ¿de qué llorar sueles? Se despertaron, y llegó la hora en que solían darnos la comida, y por su sueño cada cual dudaba. Y oí clavar la entrada desde abajo de la espantosa torre, y yo miraba la cara a mis hijitos sin moverme. Yo no lloraba, tan de piedra era, lloraban ellos, y Anselmuchio dijo, ¿cómo nos miras, padre, qué te pasa? Pero yo no lloré ni le repuse en todo el día ni al llegar la noche, hasta que un nuevo sol salía a mundo. Como un pequeño rayo penetrase en la penosa cárcel, y mirara en cuatro rostros mi apariencia misma, ambas manos de pena me mordía, y al pensar que lo hacía yo por ganas de comer, bruscamente levantaron, diciendo, padre, menos nos dolieras y comes de nosotros, pues vestiste estas míseras carnes, las despoja. Por más no entristecerlos me calmaba, ese día y al otro nada hablamos, ay, dura tierra, ¿por qué no te abriste? Cuando hubieron pasado cuatro días, Gado se me arrojó a los pies tendido, diciendo, padre, ¿por qué no me ayudas? Allí murió, y como me estás viendo, vi morir a los tres uno por uno al quinto y sexto día, y yo me daba ya ciego, a andar a tientas sobre ellos. Dos días les llamé, aunque estaban muertos, después más que el dolor pudo el ayuno. Cuando esto dijo, con torcidos ojos volvió a morder la mísera cabeza, y los huesos tan fuertes como un perro. Apisa, vituperio de las gentes del hermoso país donde él, sí, suena, pues tardos al castigo tus vecinos, muévanse la gorgona y la capraya, y hagan presas allí en la hoz del Arno, para negar en ti a toda persona, pues si al conde Ugolino se acusaba por la traición que hizo a tus castillos, no debiste a los hijos dar tormento. Inocentes hacía la edad nueva, nueva Tebas, a Ugicción y al Brigada y a los otros que el canto ya ha nombrado. A otro lado pasamos, y a otra gente envolvía la helada con crudeza, y no cabeza abajo sino arriba. El llanto mismo el lloro no permite, y la pena que encuentra el ojo lleno, vuelve hacia Itras, la angustia acrecentando, pues hacen muro las primeras lágrimas, y así como viseras cristalinas, llenan bajo las cejas todo el vaso. Y sucedió que, aun como encallecido por el gran frío cualquier sentimiento hubiera abandonado ya mi rostro, me parecía ya sentir un viento, por lo que yo, maestro, quien lo hace, no están extintos todos los vapores. Y él me repuso, en breve será cuando a esto darán tus ojos la respuesta, viendo la causa que este soplo envía. Y un triste de esos de la fría costra gritó, a vosotras, almas tan crueles, que el último lugar os ha tocado, del rostro levantar mis duros velos, que el dolor que me oprime expulsar pueda, un poco antes que el llanto se congele. Y le dije, si quieres que te ayude, dime quién eres, y si no te libro, merezca yo ir al fondo de este hielo. Me respondió, yo soy Fray Alberigo, soy aquel de la fruta del mal huerto, que por el higo el dátil he cambiado. Oh, ya estás muerto díjele yo entonces. Y él repuso, de cómo esté mi cuerpo en el mundo, no tengo ciencia alguna. Tal ventaja tiene esta Ptolomea, que muchas veces caen aquí las almas antes de que sus dedos muevan a tropos, y para que de grado tú me quites las lágrimas vidriadosas de mi rostro, sabe que luego que el alma traiciona, como yo hiciera, el cuerpo le es quitado por un demonio que después la rige, hasta que el tiempo suyo todo acabe. Ella cae en cisterna semejante, y es posible que arriba esté aún el cuerpo de la sombra que aquí detrás inverna. Tú lo debes saber, si ahora has venido, que es Brancadoria, y ya han pasado muchos años desde que fuera aquí encerrado. Creo le dije yo que tú me engañas, Brancadoria no ha muerto todavía, y come y bebe y duerme y paños viste. Al pozo él respondió de malas garras, donde el pez rebulle pegajosa, aún no había caído Miguel Zanque, cuando éste le dejó al diablo un sitio en su cuerpo, y el de un pariente suyo que la traición junto con él hiciera. Mas extiende por fin aquí la mano, abre mis ojos. Y no los abrí, y cortesía fue el villano serle. A genoveses, hombres tan distantes de todo bien, de toda lacra llenos, porque no sois del mundo desterrados. ¿Por qué con la peor alma de Romaña hallé a uno de vosotros, por sus obras su espíritu bañando en el cocito, y aún en la tierra vivo con el cuerpo? Canto 34, vexilla regis pro de un inferni contra nosotros, mira, pues, delante dijo el maestro a ver si los distingues. Como cuando una espesa niebla baja, o se oscurece ya nuestro hemisferio, girando lejos vemos un molino, una máquina tal creí ver entonces, luego, por aquel viento, busqué abrigo tras de mi guía, pues no hallé otra gruta. Ya estaba, y con terror lo pongo en verso, donde todas las sombras se cubrían, transpareciendo como paja en vidrio, unas yacen, y están erguidas otras, con la cabeza aquella o con las plantas, otra, tal arco, el rostro a los pies vuelve. Cuando avanzamos ya lo suficiente, que a mi maestro le plació mostrarme la criatura que tuvo hermosa cara, se me puso delante y me detuvo, mira a Dait diciendo, y mira el sitio donde tendrás que armarte de valor. De cómo me quedé helado y atónito, no lo inquieras, lector, que no lo escribo, porque cualquier hablar poco sería. Yo no morí, más vivo no quedé, piensa por ti, si algún ingenio tienes, cual me puse, privado de ambas cosas. El monarca del doloroso reino, del hielo aquel sacaba el pecho afuera, y más con un gigante me comparo, que los gigantes con sus brazos hacen, mira pues cuánto debe ser el todo que a semejante parte corresponde. Si igual de bello fue como ahora es feo, y contra su hacedor alzó los ojos, con razón de él nos viene cualquier luto. ¡Qué asombro tan enorme me produjo cuando vi su cabeza con tres caras! Una delante, que era toda roja, las otras eran dos, a aquella unidas por encima del uno y otro hombro, y uníanse en el sitio de la cresta, entre amarilla y blanca la derecha parecía, y la izquierda era tal los que vienen de allí donde el nilo discurre. Bajo las tres salía un gran par de alas, tal como convenía a tanto pájaro, velas de barco no vi nunca iguales. No eran plumousas, sino de murciélago su aspecto, y de tal forma aleteaban, que tres vientos de aquellos se movían, por estos congelábase el cocito, con seis ojos lloraba, y por tres barbas corría el llanto y baba sanguinosa. En cada boca hería con los dientes a un pecador, como una agra madera, tal que a los tres atormentaba a un tiempo. Al de delante, el morder no era nada comparado a la espalda, que a zarpazos toda la piel había le arrancado. Aquella alma que allí más pena sufre dijo el maestro es Judas Iscariote, con la cabeza dentro y piernas fuera. De los que la cabeza afuera tiene, quien de las negras fauces cuelga es bruto, mírale retorcerse. Y nada dice. Casio es el otro, de aspecto membrudo. Mas retorna la noche, y ya es la hora de partir, porque todo ya hemos visto. Como él lo quiso, al cuello le abracé, y escogió el tiempo y el lugar preciso, y, al estar ya las alas bien abiertas, se sujetó de los peludos flancos, y descendió después de pelo en pelo, entre pelambre hirsuta y costra helada. Cuando nos encontramos donde el muslo se ensancha y hace gruesas las caderas, el guía, con fatiga y con angustia, la cabeza volvió hacia los zancajos, y al pelo se agarró como quien sube, tal que al infierno yo creí volver. Cógete bien, ya que por esta escala dijo el maestro exhausto y jadeante es preciso escapar de tantos males. Luego salió por el hueco de un risco, y junto a este me dejó sentado, y puso junto a mí su pie prudente. Yo alcé los ojos, y pensé mirar a Lucifer igual que lo dejamos, y le vi con las piernas para arriba, y si desconcertado me vi entonces, el vulgo es quien lo piensa, pues no entiende cuál es el trago que pasado había. Ponte de pie me dijo mi maestro, la ruta es larga y el camino es malo, y el sol ya cae al medio de la tercia. No era el lugar donde nos encontrábamos pasillo de palacio, más caverna que poca luz y mal suelo tenía. Antes que del abismo yo me aparté, maestro dije cuando estuve en pie, por sacarme de error hablame un poco, donde está el hielo, y como éste se encuentra tan boca abajo, y en tan poco tiempo, de noche a día el sol ha caminado. Y él me repuso, ¿piensas todavía que estás allí en el centro, en que agarré el pelo del gusano que perfora el mundo, allí estuviste en la bajada, cuando yo me volví, cruzaste el punto en que converge el peso de ambas partes, y has alcanzado ya el otro hemisferio que es contrario de aquel que la gran seca recubre, en cuya cima consumido fue el hombre que nació y vivió sin culpa, tieneslo sobre la breve esfera que a la judea forma la otra cara. Aquí es mañana, cuando allí es de noche, y aquel, que fue escalera con su pelo, aún se encuentra plantado igual que antes. Del cielo se arrojó por esta parte, y la tierra que aquí antes se extendía, por miedo a él, del mar hizo su velo, y al hemisferio nuestro vino, y puede que por huir dejara este vacío eso que allí se ve, y arriba se alza. Un lugar hay de Belzebú alejado tanto cuanto la cárcava se alarga, que el sonido de nota, y no la vista, de un arroyuelo que hasta allí desciende por el hueco de un risco, al que perfora su curso retorcido y sin pendiente. Mi guía y yo por esa oculta senda fuimos para volver al claro mundo, y sin preocupación de descansar, subimos, el primero y yo después, hasta que nos dejó mirar el cielo un agujero, por el cual salimos a contemplar de nuevo las estrellas. Purgatorio canto y. Por surcar mejor agua alza las velas ahora la navecilla de mi ingenio, que un mar tan cruel detrás de si abandona, y cantaré de aquel segundo reino donde el humano espíritu se purga y de subir al cielo se hace digno. Mas renazca la muerta poesía, oh, santas musas, pues que vuestro soy, y Calíope un poco se levante, mi canto acompañando con las voces que a las hurracas míseras tal golpe dio, que del perdón desesperaron. Dulce color de un oriental zafiro, que se expandía en el sereno aspecto del aire, puro hasta la prima esfera, reapareció a mi vista deleitoso, en cuanto que salí del aire muerto, que vista y pecho contristado había. El astro bello que al amor invita hacía sonreír todo el oriente, y los peces velados lo escoltaban. Me volví a la derecha atentamente, y vi en el otro polo cuatro estrellas que sólo vieron las primeras gentes. Parecía que el cielo se gozara con sus luces, oh viudo septentrion, ya que de su visión estás privado. Cuando por fin dejé de contemplarlos dirigiéndome un poco al otro polo, por donde el carro desapareciera, vi junto a mí a un anciano solitario, digno al verle de tanta reverencia, que más no debe a un padre su criatura. Larga la barba y blancos mechones llevaba, semejante a sus cabellos, que al pecho en dos mechones le caían. Los rayos de las cuatro luces santas llenaban tanto su rostro de luz, que le veía como al sol de frente. ¿Quién sois vosotros que del ciego río habéis huido la prisión eterna? dijo moviendo sus honradas plumas. ¿Quién os condujo, o quién os alumbraba, al salir de esa noche tan profunda, que ennegrece los valles del infierno? ¿Se han quebrado las leyes del abismo? ¿O el designio del cielo se ha mudado y venís, condenados, a mis grutas? Entonces mi maestro me empujó, y con palabras, señales y manos piernas y rostro me hizo rebrants. Después le respondió, por mí no vengo. Bajó del cielo una mujer rogando que, acompañando a éste, le ayudara. Más como tu deseo es que te explique más ampliamente nuestra condición, no puede ser el mío el ocultarlo. Éste no ha visto aún la última noche, más estuvo tan cerca en su locura, que le quedaba ya muy poco tiempo. Y a él, como te he dicho, fui enviado para salvarle, y no había otra ruta más que esta por la cual le estoy llevando. Le he mostrado la gente condenada, y ahora pretendo las almas mostrarle que están purgando bajo tu mandato. Es largo de contar cómo lo traje, bajó del alto virtud que me ayuda a conducirlo a que te escuche y vea. Dígnate agradecer que haya venido, busca la libertad, que es tan preciada, cuál sabe quién a cambio da la vida. Lo sabes, pues por ella no fue amarga eniútica tu muerte, allí dejaste la bestia que radiante será un día. No hemos quebrado las eternas leyes, pues éste vive y minos no me ata, soy de la zona de los castos ojos de tu marcia, que sigue suplicando que la tengas por tuya, oh santo pecho, en nombre de su amor, senos benignos. Deja que andemos por tus siete reinos, le mostraré nuestro agradecimiento, si quieres que te nombre allí debajo. Tan placentera Marcia fue a mis ojos mientras que estuve allí dijo él entonces que cuanto me pidió le concedía. Ahora que vive tras el río amargo, no puede ya moverme, por la ley que cuando me sacaron fue dispuesta. Mas si te manda una mujer del cielo, como has dicho, lisonjas no precisas, basta en su nombre pedir lo que quieras. Puedes marchar, mas haz que éste se ciña con un delgado junco y lave el rostro, y que se limpie toda la inmundicia, porque no es conveniente que cubierto de niebla alguna, vaya hasta el primero de los ministros ya del paraíso. En todo el deredor de aquella islita, allí donde las olas la combaten, crecen los juncos sobre el blanco limo, ninguna planta que tuviera fronda o que dura se hiciera, viviría, pues no soportaría sus embates. Luego no regreséis por este sitio, el sol os mostrará, que surge ahora, del monte la subida más sencilla. Él desapareció, y me levanté sin hablar, acercándome a mi guía, dirigiéndole entonces la mirada. Él comenzó, sigue mis pasos, hijo, volvamos hacia atrás, que esta llanura va declinando hasta su último margen. Vencía el alba ya a la madrugada que escapaba delante, y a lo lejos divisé el tremolar de la marina. Por la llanura sola caminábamos como quien vuelve a la perdida senda, y hasta encontrarla piensa que anda en vano. Cuando llegamos ya donde el rocío resiste al sol, por estar en un sitio donde, a la sombra, poco se evapora, ambas manos abiertas en la hierba suavemente pusieron mi maestro, y yo, que de su intento me di cuenta, volví hacia él mi rostro enlagrimado, y aquí me descubrió completamente aquel color que me escondió el infierno. Llegamos luego a la desierta playa, que nadie ha visto navegar sus aguas, que conserve experiencias del regreso. Me ciñó como el otro había dicho, ¡oh maravilla!, pues cuando él cortó la humilde planta, volvió a nacer otra de donde la arrancó, súbitamente. Canto II Ya había el sol llegado al horizonte que cubre con su cerco meridiano Jerusalén en su más alto punto, y la noche, que a él opuesta gira, del ganje se salía con aquellas balanzas, que le caen cuando ha triunfado, tal que la blanca y sonrosada cara, donde yo estaba, de la bella aurora mientras crecía se tornaba de oro. A la orilla del mar nos encontrábamos, como aquel que pensara su camino, que va en corazón y en cuerpo se queda. Y entonces, ¿cuál, del alba sorprendido, por el denso vapor Marte enrojece sobre el lecho del mar por el poniente, tal se me apareció, y así aún la viera, una luz que en la mar tan rauda iba, que al suyo ningún vuelo se parece. Y separando de ella unos instantes los ojos, a mi guía preguntando, la vi de nuevo más luciente y grande. Apareció después a cada lado un no sabía que blanco, y debajo poco a poco otra cosa también blanca. Nada el maestro aún había dicho, cuando vi que eran alas lo primero, y cuando supo quién era el piloto, me gritó, dobla, dobla las rodillas. Mira el ángel de Dios, junta las manos, verás a muchos de estos oficiales. Ve que desdeña a los humanos medios, y no quiere más remo ni más velas entre orillas remotas, que sus alas. Mira cómo las alza hacia los cielos moviendo el aire con eternas plumas, que cual mortal cabello no se muda. Después al acercarse más y más el pájaro divino, era más claro, y pues de cerca no lo soportaban los ojos, me incliné, y llegó a la orilla con una barca tan ligera y ágil, que parecía no cortar el agua. A popa estaba el celestial barquero, cual si la beatitud llevara escrita, y dentro había más de cien espíritus. Inéxito Israel de a Egipto, cantaban todos juntos a una voz, y todo lo que sigue de aquel salmo. Después les hizo el signo de la cruz, y todos se lanzaron a la playa, y él se marchó tan veloz como vino. La turba que quedó, muy sorprendida pareció del lugar, mirando en torno como aquel que contempla cosas nuevas. De todas partes asaeteaba al día el sol, que había echado con sus flechas de la mitad del cielo a Capricornio, cuando la nueva gente alzó la cara a nosotros, diciendo, si sabéis, mostradnos el camino que va al monte. Y respondió Virgilio, estáis pensando que este sitio nosotros conocemos, más peregrinos somos de igual forma. Llegamos poco antes que vosotros, por camino tan áspero y tan fuerte, que ahora el subir parece un simple juego. Las almas que se dieron cuenta entonces por mi respiración, de que vivía, maravilladas, empalidecieron. Y como al mensajero que el olivo trae, va la gente para oír noticias, y de apretarse esquivos no se muestran, así a mi vista se agolparon todas aquellas almas apesadumbradas, casi olvidando el ir a hacerse bellas. Y yo vi que una de ellas se acercaba para abrazarme, con tan grande afecto, que me movió a que hiciese yo lo mismo. A vanas sombras, salvo la apariencia, tres veces por detrás pasé mis brazos, y tantas otras los volví a mi pecho. Creo que enrojecí, maravillado, y sonrió la sombra y se alejaba, y yo me fui detrás para seguirla. Suavemente me dijo que parase, supe entonces quién era, y le rogué que, para hablarme, allí se detuviera. Así me respondió cómo te amaba en el cuerpo mortal, libre te amo, por eso me detengo, ¿y tú qué haces? Por volver otra vez, casé la mío, ¿a dónde estoy, viajo, más porque le dije tantas horas te han quitado? Y él a mí, no me hicieron injusticia, si aquel que lleva cuando y a quien quiere, me ha negado el pasaje muchas veces, de justa voluntad se y la suya, más desde hace tres meses ha traído a quien quisiera entrar, sin oponerse. Por lo que yo, que estaba en la marina donde el agua del Tíbersal se hace, benignamente fui por el llevado. El vuelo a aquella desembocadura dirigió, pues que siempre se congregan allí los que a Aqueronte no descienden. Y yo, si no te quitan nuevas leyes la memoria o el uso de los cantos de amor, que mis deseos se aquietaban, con ellos te suplico que consueles mi alma que, viniendo con mi cuerpo a este lugar, se encuentra muy angustiada. El amor que en la mente me razona entonces comenzó tan dulcemente, que en mis adentros oigo aún la dulzura. Mi maestro y yo y aquellas gentes que estaban junto a él, tan complacidas parecían, que en nada más pensaban. Todos pendientes y fijos estábamos de sus notas, y el viejo venerable nos gritó, ¿qué sucede, lentas almas? ¿Qué negligencia, qué esperar es éste, corred al monte a echar las impurezas que no os permiten contemplar a Dios? Como cuando al coger avena o mijo, las palomas rodean el sustento, quietas y sin mostrar su usado orgullo, si algo sucede que las amedrenta, súbitamente dejan la comida, pues un mayor cuidado las asalta, yo vi a aquella mesnada recién hecha dejar el canto y escapar al monte, como quien va y no sabe dónde acabé, no fue nuestra partida menos presta. Canto tres por más que aquella huida repentina por la llanura a todos dispersara, hacia el monte en que aguija la justicia, a mi fiel compañero me arrimé, pues cómo habría yo sin el corrido. ¿Quién por el monte hubiera me llevado? Le creí descontento de sí mismo, o que digna y que pura conciencia con que amargor te muerde un leve fallo. Cuando sus pies dejaron de ir a prisa, que a cualquier acto quítale el decoro, mi pensamiento, empecinado antes, reanudó su discurso, deseoso, y dirigí mis ojos hacia el monte que al cielo más se eleva de las aguas. El sol, que atrás en rojo flameaba, se rompía delante de mi cuerpo, pues sus rayos en mí se detenían. Me volví hacia los lados temeroso de estar abandonado, cuando vi sólo ante mí la tierra oscurecida, y, ¿por qué desconfías? Mi consuelo volviéndose hacia mí empezó a decirme no crees que te acompaño y que te guío. Es ya la tarde donde sepultado está aquel cuerpo en el que sombra hacía, no en Brindis, sino en Nápoles se encuentra. Por lo cual si ante mí nada se ensombra, no debes extrañarte, igual que el cielo no detiene el camino de los rayos. Por sufrir penas, frías y calientes, Dios ha dispuesto cuerpos semejantes, de modo que no quiere rebelarnos. Loco es quien piense que nuestra razón pueda seguir por la infinita senda que sigue una sustancia en tres personas. Os baste con el kía, humana prole, pues, si hubierais podido verlo todo, ocioso fuese el parto de María, y tú has visto sin frutos desearlo a tales que aquietaran su deseo, que eternamente ahora les enluta, de Aristóteles hablo y de Platón y aún de otros más, y aquí inclinó la frente, y más no dijo y quedóse turbado. Llegamos entre tanto al pie del monte, tan escarpadas estaban las rocas, que en vano habrá piernas bien dispuestas. Entre Rurbia y Lerice el más desierto, el más roto barranco, es escalera, comparado con este, abierta y fácil. Ahora quién sabe en dónde la pendiente deteniéndose, dijo mi maestro pueda subir aquel que va sin alas. Y mientras meditaba con la vista baja, sobre la suerte del camino, y yo miraba arriba del peñasco, a mano izquierda apareció una turba de almas que venía hacia nosotros, más tan lentos que no lo parecía. Alza dije maestro, la mirada, hay aquí quien podrá darnos consejo, si no puedes tenerlo por ti mismo. Entonces miró, y con el rostro sereno me dijo, vamos pues, que vienen lentos, y afirma la esperanza, dulce hijo. Tan lejos aún estaba aquella gente, luego de haber mil pasos caminado, como un buen lanzador alcanzaría, cuando a las duras peñas se arrimaron de la alta cima, quietos y apretados, cual caminante que dudoso mira. Felices muertos, almas elegidas Virgilio dijo por la paz aquella que todos esperáis, según bien creo, decidnos dónde baja la montaña, para poder subir, pues más disgusta perder el tiempo a quien su precio sabe. ¿Cuál salen del redil las ovejillas de una, de dos, de tres y temerosas están las otras, vista y morro en tierra, y lo que la primera hace las otras, acercándose a ellas y se para, simples y calmas, y porque no saben, así vi que venía la cabeza de aquella grey afortunada entonces, con recatado andar y rostro honesto. Al verlos de delante interrumpida la luz en tierra a mi derecho flanco desde mí hasta la roca haciendo sombra, se detuvieron, y hacia atrás se echaron, y todos esos que detrás venían, no sabiendo por qué, lo mismo hicieron. Sin que lo preguntéis yo os comunico que este cuerpo que veis es cuerpo humano, por lo que el sol ha interceptado en tierra. No os debéis asombrar, pero creedme que no sin que lo quieran en el cielo estas paredes escalares pretende. Así el maestro, y esas dignas gentes, volved dijeron y seguid un poco, haciéndonos señales con la mano. Y uno de aquellos empezó, quienquiera que seas, vuelve el rostro mientras andas, recuerda si me viste en la otra vida. Volví la vista a él muy fijamente rubio era y bello y de gentil aspecto, mas un tajo una ceja le partía. Cuando con humildad hube negado haberle visto nunca, él dijo, mira, y mostróme una llaga sobre el pecho. Luego sonriendo dijo, soy Manfredo, la emperatriz Constanza fue mi abuela, y te suplico que, cuando regreses, le digas a mi hermosa hija, madre del honor de Aragón y de Sicilia, la verdad, si es que cuentan de otro modo. Después de ser mi cuerpo atravesado por dos golpes mortales, me volví llorando a quien perdona de buen grado. Abominables mis pecados fueron más tan gran brazo tiene la bondad infinita, que acoge a quien la implora. Si el pastor de Casensa, que a mi caza entonces fue enviado por Clemente, la página divina comprendiera, los huesos de mi cuerpo aún estarían al pie del puente junto a Benevento, y por pesadas piedras custodiados. Mas los baña la lluvia y mueve el viento, fuera del reino, casi junto al verde, donde él los trasladó sin luz alguna. Mas por su maldición, nunca se pierde, sin que pueda volver, el infinito amor, mientras florezca la esperanza. Verdad es que quien muere con tu maz, con la iglesia, aunque al fin arrepentido, fuera debe de estar de esta montaña, treinta veces el tiempo que viviera en esa presunción, si tal decreto no se acorta con buenas oraciones. Piensa pues lo dichoso que me harías, a mi buena constanza revelando cómo me has visto, y esta prohibición, que aquí, por los de allá, mucho se avanza. Canto 4 Cuando algún sufrimiento o alegría de alguna facultad nuestra sea dueña, toda en ella se centra nuestra alma, y no atiende a ninguna otra potencia y es esto contra aquel error que opina que un alma sobre otra alma arda en nosotros. Por eso, cuando se oye o se ve algo que atraiga al alma fuertemente a ello, el tiempo pasa y nada el hombre advierte, porque es una potencia la que escucha, y otra la que retiene al alma entera, una está casi presa, y la otra libre. Puede experimentar de veras esto, escuchando a aquella alma y admirando, pues bien, cincuenta grados ya subido había el sol, sin darme cuenta, cuando llegamos donde, a una, aquellas almas gritaron, aquí está lo que buscáis punto. Mayor portillo muchas veces cierra con un manojo apenas de zarzales el campesino al madurar la uva, de lo que era la senda que subimos, yo detrás de mi guía, los dos solos al partir de nosotros aquel grupo. Se va a San Leo, Anoli se desciende, se sube a Bismantova hasta la cumbre a pie, pero volar aquí es preciso, digo con leves alas y con plumas del deseo, detrás de aquel llevado, que me daba esperanza y me alumbraba. Por un girón subimos de la roca, cuyas paredes casi se juntaban, y el suelo nos pedía pies y manos. Cuando ya al borde superior llegamos de la alta base, a un sitio descubierto, maestro dije qué camino haremos. Y él me dijo, no tuerzas ningún paso, únicamente sígueme hacia el monte, hasta que llegue alguna escolta sabia. La cima, de tan alta, era invisible y aún más pina la cuesta que la raya que une el medio cuadrante con el centro. Estaba muy cansado y exclamé, oh dulce padre, vuélvete y advierte que sólo quedaré, si no te paras. Hijo me contestó sube hasta allí, un repliegue más alto señalando que por allí giraba todo el monte. Tanto me espolearon sus palabras, que me esforcé trepando tras de él hasta que puse pies en la cornisa. Nos sentamos los dos vueltos a oriente, donde estaba el camino que subimos, que siempre de mirar es agradable. La vista dirigí primero abajo, luego arriba, hacia el sol, y me admiraba que no sería por el lado izquierdo. Bien comprendió el poeta que yo estaba por el carro solar estupefacto, que entre nosotros y Aquilón nacía. Por lo cual me explicó, si los gemelos fuesen en compañía de ese espejo que lleva la luz arriba y abajo, verías al zodíaco enrojecido girar aún más cercano de las osas, si no saliera del camino usado. Como pueda ocurrir, pensarlo puedes y atentamente observas que Sion en la Tierra se opone a esta montaña, un horizonte mismo tiene ambas y hemisferios diversos, y el camino que mal supiera recorrer Faetonte, podrás ver cómo en esta va por uno, y por aquella por el otro lado, si lo ves claro con la inteligencia. Cierto maestro dije que, hasta ahora no y claro, como lo discierno, allí donde mi ingenio me faltaba, que la mitad del cielo que alto gira, que se llama Ecuador en algún arte, y entre sol y entre invierno se halla siempre, por la causa que dices, dista tanto respecto al septentrion, cuanto en Judea lo contemplaban en la parte cálida. Mas sabría gustoso, si quisieras, cuanto habremos de andar, pues sube el monte más de lo que subir pueden mis ojos. Y él me dijo, este monte es de tal modo, que siempre pesa al comenzar abajo, y cuando más se sube, menos daña. Y así cuando le sientas tan suave, que te haga caminar ya tan ligero como nave que empuja la corriente, habrás llegado al fin de este sendero, reposar allí espera tu fatiga. Mas no respondo, y esto lo sé cierto. Y después de decir estas palabras, oímos una voz cercana, ¿acaso necesites sentarte mucho antes? Los dos al escucharle nos volvimos, y vimos a la izquierda un gran peñasco, que antes ninguno habíamos notado. Allí fuimos, y había allí personas que estaban a la sombra de la piedra como se pone el hombre por vagancia. Y uno, que fatigado parecía, se sentaba abrazando sus rodillas, con el rostro inclinado puesto entre ellas. Oh mi dulce señor dije contempla al que más negligente no vería si la pereza fuese hermana suya. Entonces se volvió, mirando atento, levantando su rostro de los muslos, sube tú, puesto que eres tan valiente. Supe quién era entonces, y el cansancio que aún el aliento un poco me cortaba, no me impidió acercarme a él, y cuando estuve al lado, alzó la vista apenas diciendo, ¿has entendido cómo el sol lleva su carro por el hombro izquierdo? Sus gestos perezosos y sus breves palabras me causaron leve risa, después, Velacqua dije no me duelo ya de ti, pero di, ¿por qué te sientas aquí precisamente? Escolta esperas, o la antigua costumbre te domina. Y él, ¿de qué sirve, hermano, él irá arriba, pues no me dejaría ir al castigo el ángel del señor que está en la puerta? Es necesario que antes giré el cielo sobre mí tantas veces, ¿cuánto, en vida, pues que dejé para el final el llanto, si es que antes no me ayuda la oración? De un corazón surgida que esté en gracia, porque la otra en el cielo no se escucha. Y ya delante de mí iba el poeta, diciendo, vamos ven, mira que toca el sol el meridiano, y en la orilla cubre el pie de la noche llama Marruecos. Canto hube de esa sombra me había separado, y seguía los pasos de mi guía, cuando detrás de mí, su dedo alzando, una gritó, y mirad, que no iluminan los rayos a la izquierda del de abajo, y cual vivo parece comportarse. Volví los ojos al oír aquello, y los vi que miraban asombrados, solo a mí, y a la luz que interceptaba. Tu ánimo porque se enreda tanto dijo el maestro que el andar retardas. ¿Qué te importa lo que esos cuchichean? Deja hablar a la gente y ven conmigo, sé como aquella torre que no tiembla nunca a su cima, aunque los vientos soplen, pues aquel en quien bulle un pensamiento sobre otro pensamiento, se extravía, porque el fuego del uno ablanda al otro. ¿Qué podía decir si no, ya voy? Díjelo, mas cubriéndome el color que digno de perdón al hombre vuelve. Mientras tanto a través de la ladera una gente venía hacia nosotros, cantando el, miserere, verso a verso. Cuando notaron que ocasión no daba de atravesar los rayos con mi cuerpo, por un gran, o, cambiaron su cantiga, y dos de ellos, en forma de emisarios, corrieron hacia mí y me preguntaron, haznos saber de vuestra condición. Y mi maestro, bien podéis marcharos y a aquellos que os mandaron referirles que el cuerpo de este es carne verdadera. Si al contemplar su sombra se pararon, como yo creo, baste la respuesta, hacedle honor, que acaso os aproveche. Tan rápidos vapores encendidos no vi rasgar el cielo en plena noche, ni las nubes de agosto en el ocaso, como aquellos a lo alto se volvieron, y junto a los demás dieron la vuelta, como un tropel sin freno hacia nosotros. Mucha es la gente que a nosotros viene, y te quieren rogar dijo el poeta, mas sigue andando, y caminando escucha. Oh alma que caminas con aquellos miembros con que naciste, a ser dichoso, se acercaban gritando a quieta el paso. Mira si a alguno de nosotros viste, para que de él allí noticias lleves, ah, ¿por qué sigues? ah, ¿por qué no paras? Todos muertos violentamente fuimos, y hasta el último instante pecadores, la luz del cielo entonces nos dio juicio y, arrepentidos, perdonando, fuera salimos de la vida en paz con Dios, y el deseo de verle nos aflige. Y yo, por más que mire vuestros rostros no os reconozco, mas si deseáis algo que pueda hacer, buenos espíritus, decímelo y lo haré, por esa paz que, detrás de los pasos de mi guía, de mundo en mundo buscarse me hace. Y uno repuso, todos nos fiamos de tus bondades sin que nos lo jures, si es que tu voluntad no es impedida. Por lo que yo que hablé antes que los otros, te ruego, que, si ves esa comarca que está entre la Romaña y la de Carlos, que de tus ruegos me hagas cortesía en Fano, y que por mi bien se suplique, y las graves ofensas purgar pueda. Allí nací, mas los profundos huecos por los que huyó la sangre en que vivía, en tierras de Antenorme fueron hechos, donde estar confiaba más seguro, que lo mandó el de este, pues me odiaba más de lo que el derecho lo permite. Pero si hacia la mira hubiese huido, cuando fui sorprendido en Oriaco, aún estaría donde se respira. Corrí al pantano, donde cieno y cañas estorbaron mi paso y me caí, y vi mi sangre en tierra hacer un lago. Luego otro dijo, ¡ay, así el deseo se cumpla que te trae a esta montaña, con piedad bondadosa ayuda al mío! Yo nací en Montefeltro, soy Bonconte, Giovanna y los demás no me recuerdan, y sigo a estos con la frente gacha. Y le dije, ¡qué fuerza o qué aventura de Campaldino te llevó tan lejos que tu sepulcro nunca se ha encontrado! O me repuso, al pie del Casintino un aguacorre que se llama Arquiano, nace en los Apeninos, sobre el ermo. Donde su nombre ya no necesita, llegué con una herida en la garganta, huyendo a pie y ensangrentando el llano. Allí perdí la vista, y mi palabra terminó con el nombre de María, y allí al caer mi carne quedó sola. Te diré la verdad y tú a los vivos. Un ángel me cogió, y el del infierno gritaba, ¡oh tú, el del cielo, porque quieres privarme de él, llevándotelo eterno, porque una lagrimilla me lo quita, mas yo tendré el gobierno de lo otro! Bien sabes que en el aire se recoge el húmedo vapor que se hace agua, en cuanto sube donde encuentra el frío. Llegó aquel mal querer, que males busca con su sabiduría, y humo y viento movió con el poder de que es dotado. El valle entonces, cuando cayó el día, se cubrió desde el monte a protomagno de niebla, y todo el cielo se nubló, y el aire denso convirtióse en agua, cayó la lluvia, y vino a los barrancos toda la que la tierra no absorbía, y como se juntara en torrenteras, tan veloz en el río principal cayó, que nada pudo retenerla. Mi cuerpo helado, en donde desemboca halló al soberbio arqueano, y este alar no lo arrastró, deshaciendo de mi pecho la cruz que hiciera del dolor vencido, me volteó en la orilla y en el fondo, y me cubrió y ciñó con sus botines. Ahí, cuando al mundo regresado hayas, y descansado de la larga ruta siguió un tercer espíritu al segundo recuérdame, soy pía, me hizo siena, Maremma me deshizo, bien lo sabe aquel que, luego de poner su anillo, con su gema me había desposado. Canto vi cuando se acaba el juego de la zara, el perdedor se queda algo mohino y triste aprende, repitiendo lances. Con el otro se va toda la gente, cuál va delante, cuál detrás le agarra, cuál a su lado quiere darle cova, él no se para y los escucha a todos, a quien tiende la mano, al fin le suelta, y así de aquel gentío se ve libre. Tal entre aquella turba me encontraba, de aquí y de allá volviéndoles el rostro, y prometiéndome soltaba de ellos. Estaba el aretino, quien del brazo fiero de Guinde Tatco halló la muerte, y el otro que se ahogó yendo de caza. Suplicaba, tendiéndome las manos, Federico Navellou, y el de Pisa que hiciera parecer fuerte a Marzuko. Vi al conde Orsou y su alma separada de su cuerpo por odio y por envidia, como decía, y no por culpa alguna. Pierde la broxia digo, y que provea, mientras que aún está aquí, la de Brabantes y con peor rebaño andar no quiere. Cuando ya me libré de todas esas sombras que suplicaban otras súplicas, porque su salvación les llegue antes, yo comencé, parece que me niegas expresamente, o luz, en algún texto que aplaque la oración leyes del cielo, y esta gente por ello sólo ruega, es que vanas son pues sus esperanzas, o es que no he comprendido bien tu texto. Y él me dijo, es sencilla mi escritura, y en esperar ninguno se equivoca, si con la mente clara bien se mira, pues la cima del juicio no se allana porque el fuego de amor cumpla en un punto lo que satisfacer aquí se espera. Y allí donde hice tal afirmación, no se enmendaba, por rezar, la culpa, pues la oración de Dios estaba lejos. No te fijes en dudas tan profundas sino tan sólo en lo que diga aquella que entre mente y la verdad alumbre. No sé si entiendes, de Beatriz te hablo, arriba la verás, sobre la cima de este monte, dichosa y sonriendo. Y yo, señor, vayamos más a prisa, que ya no estoy cansado como antes, y ya veo que el monte arroja sombra. Caminaremos mientras dure el día. Él me repuso el tiempo que podamos, mas no es la cosa como la imaginas. Antes de estar arriba, volverás a ver aquel que oculta la ladera, de modo que sus rayos ya no rompes. Pero mira aquella alma que allá inmóvil, completamente sola, nos contempla, el camino más corto a demostrarnos. Nos acercamos, oh ánima lombarda que altiva y desdeñosa aparecías, que noble y lenta en el mover los ojos. Ella no nos decía una palabra, mas nos dejaba andar, sólo mirando a guisa de león cuando reposa. Mas Virgilio acercose a él, pidiendo que nos mostrase la mejor su vida, pero a su ruego nada respondió, mas de nuestro país y nuestra vida nos preguntó, y mi guía comenzaba, mantúa. Y la sombra, toda en ella absorta, vino hacia él del sitio en que se hallaba diciendo, oh Mantuano, soy Sourdello, soy de tu misma tierra, y se abrazaron. A esclava Italia, albergue de dolores. Nave sin timonel en la borrasca, burdel, no soberana de provincias. Aquella alma gentil tan prestamente, sólo al oír el nombre de su tierra, comenzó a festejar a su paisano, y en ti ahora sin guerras no se hallan tus vivos, y se muerden unos a otros, los que un foso y un muro mismo encierran. Busca, mísera, en torno de tus costas tus playas, y después mira en el centro, si alguna parte en ti de paz disfruta. ¿De qué vale que el freno te pusiera, Justiniano, si nadie hay en la silla? Menor fuera sin ese la vergüenza. Agentes que debíais ser devotas, y consentir al César en su trono, si aquello que Dios manda comprendieseis, esa fiera mirad cuán indomable, por no ser corregida por la espuela, al poner en las riendas vuestras manos. O tú, Tedesco Alberto, que la dejas al verla tan salvaje y tan indómita, y debiste apretarle los hijares, caiga de las estrellas justo juicio sobre tu sangre, y sea nuevo y claro, tal que tu sucesor le tenga miedo. Pues habéis consentido tú y tu padre, por la codicia de eso distraídos, que el jardín del imperio esté desierto. Ven y ve a Capuletos y Montescos, Filipechos, Monaldos, a, Indolente, esos ya tristes, y estos con recelos. Ven, cruel, ven y ve la tiranía de tus nobles, y cura sus desmanes, verás a Santa Flora tan oscura. Ven y contempla tu Roma llorando viuda y sola, llamando noche y día. Oh mi César, ¿por qué no me acompañas? Verás lo mucho que se quieren todos, y si a piedad ninguna te movemos, ven y tendrás vergüenza de tu fama. Y si me es permitido, oh sumo jove que por nosotros en cruz te pusieron, es que has vuelto los ojos a otra parte. O te estás preparando, en el abismo de tus designios, para hacer un bien que se escapa del todo a nuestra mente. Pues llenas de tiranos las ciudades están de Italia toda, y un Marcelo se vuelve cualquier ruin que entra en un bando. Puedes estar contenta, ah, mi Florencia, por esta digresión que no te alcanza, pues se la sabe solventar tu pueblo. La justicia en su pecho muchos guardan, y, prudentes, disparan tarde el arco, mas tu pueblo la tiene en plena boca. Muchos rechazan cargos oficiales, mas tu pueblo solícito responde sin ser llamado, y grita, yo lo acepto. Alégrate, ¿por qué motivos tienes, tu rica, tu compaz, y tu prudente? De si digo verdad, están las muestras. Las Atenas y Espartas, que inventaron las viejas leyes tan civilizadas del bien vivir, hicieron débil prueba comparadas contigo, pues que haces tan sutiles decretos, que a noviembre los que hiciste en octubre nunca llegan. Hasta donde recuerdo, cuántas veces leyes, monedas, hábitos y oficios, has mudado, y cambiado de habitantes. Y si te acuerdas bien y lo ves claro, te verás semejante a aquella enferma que no encuentra reposo sobre plumas. Mas dando vueltas calmas sus dolores. Cantó siete los saludos corteses y dichosos por tres y cuatro veces reiterados, Sourdell Lou se apartó y dijo, ¿Quién sois? Antes de que llegaran a este monte las almas dignas de subir a Dios, Octavio dio a mis huesos sepultura. Yo soy Virgilio, y por culpa ninguna, salvo el no tener fe, perdí los cielos. Así repuso entonces mi maestro. Como queda quien ve súbitamente algo maravilloso frente a él, que cree y que no, diciendo, es, o no es, aquel así, después bajó los ojos, y se volvió hacia él humildemente, y le abrazó donde el menor se agarra. Gloria de los latinos, por el cual mostró cuánto podía nuestra lengua, o prece eterna, del pueblo natal, que mérito o que gracia a mí te muestra. Si de escuchar soy digno tus palabras, dime si acaso vienes del infierno. Por los recintos todos de aquel reino doliente, aquí he llegado respondió y, enviado del cielo, con él vengo. Perdí, no por hacer, mas por no hacer, el ver el alto sol que tú deseas, pues que fue tarde por mí conocido. No entristecen martirios aquel sitio sino tinieblas solo, y los lamentos no suenan como halles, son suspiros. Allí estoy con los niños inocentes del diente de la muerte antes mordidos que de la humana culpa fueran libres. Con aquellos estoy que las tres santas. Virtudes no vistieron, mas sin vicio supieron y siguieron las restantes. Mas si sabes y puedes, un indicio de inas, con que poder llegar más pronto a donde el purgatorio da comienzo. Respondió, un lugar fijo no me han puesto, y me es licito andar por todos lados, te acompaño cualgua mientras pueda. Pero contempla cómo cae el día, y subir por la noche no se puede, será bueno pensar en un refugio. A la derecha hay almas retiradas, si lo permites, a ellas te conduzco, y te dará placer el conocerlas. ¿Cómo es eso? Repuso quien quisiese subir de noche, ¿se lo impediría alguno, o es que él mismo no pudiera? Y el buen Sourdellow en tierra pasó el dedo diciendo, ves, ni siquiera esta raya pasarías después de que anochezca, no porque haya otra cosa que te impida subir, sino las sombras de la noche, que, de impotencia, quitan los deseos. Con ellas bien podrías descender y caminar en torno de la cuesta, mientras que al día encierra el horizonte. Entonces mi señor, casi admirado, lleva nos dijo donde nos contaste, pues podrá ser gozosa la demora. De allí poco alejados estuvimos, cuando noté que el monte estaba hendido, del modo como un valle aquí lo siende. Allí dijo la sombra, marcharemos donde la cuesta hace de sí un regazo, y esperaremos allí el nuevo día. Entre llano y pendiente, un tortuoso camino nos condujo hasta la parte. Del valle de laderas menos altas. Oro, al vallalde, grana y plata fina, índigo u, leño lúcido y sereno, fresca esmeralda al punto en que se quiebra, por las hierbas y flores de aquel valle, sus colores serían derrotados, como la mayor derrota al más pequeño. No pintó solamente allí natura, mas con la suavidad de mil olores, incógnito, indistinto, uno creaba. Salve Regina, sobre hierba y flores sentadas, vi a unas almas que cantaban, que no vimos por fuera de aquel valle. Antes que el poco sol vuelva a su nido comenzó nuestro guta el mantuano no pretendáis que entre esos os conduzca. Mejor desde esta loma las acciones y los rostros veréis de cada uno, que mezclados con ellos allá abajo. Quien más alto se sienta y que parece desatender aquello que debiera, y no mueve la boca con los otros, Rodolfo fue, que pudo, con su imperio, sanar las plagas que han matado a Italia, y así tarde el remedio de otros llega. Aquel que le consuela con la vista, rigió la tierra donde el agua nace que al albia el molda, el albia al mar se lleva. Otocar se llamó, y desde la infancia fue mejor que el barbudo venceslao, su hijo que lujuria y ocio pase. Y aquel chatito que charla muy junto con aquel de un aspecto tan benigno, murió escapando y desflorando el lirio, ved allí como el pecho se golpea. Mirad al otro que ha hecho a su mano de su mejilla, suspirando, le echo. Del mal de Francia son el padre y suegro, saben su villa sucia y enviciada, de esto viene el dolor que les lancea. Aquel tan corpulento que acompasa su canto con aquel tan narigudo, de toda la virtud ciño cuerda, y si rey después de él hubiera sido el jovencito sentado detrás, iría la virtud de vaso en vaso. No es lo mismo los otros herederos, tienen el trono Jaime y Federico, mas el lote mejor ninguno tiene. Raras veces renace por las ramas la probidad humana, y esto quiere quien la otorga, para que la pidamos. También esto concierne al narigudo y no menos que a Pedro, con quien canta, de quien puya y Provenza se lamentan. Tan inferior la planta es a su grano, cuanto, más que Beatriz y Margarita, Constanza del marido se embanece. Mirad al rey de la vida sencilla sentado aparte, Enrique de Inglaterra, el vástago mejor tiene en sus ramas. Aquel que está más bajo echado en tierra, mirando arriba, es Guillermo el Marqués, por quien a Alejandría y sus batallas lloran el canabés y Monferrato. Canto 8 Era la hora en que quiere el deseo enternecer el pecho al navegante, cuando de sus amigos se despide, y que de amor el nuevo peregrino sufre, si escucha lejos una esquila, que parece llorar el día muerto, cuando yo comencé a dejar de oír. Y a mirar hacia un alma que se alzaba pidiendo con la mano que la oyeran. Juntó y alzó las palmas, dirigiendo los ojos hacia oriente, de igual modo que si dijese adiós, solo en ti pienso. Con tanta devoción te lucís ante le salió de la boca en dulces notas, que le hizo a mi mente enajenarse, y las otras después dulces y pía seguir tras ella, completando el himno, puestos los ojos en la extrema esfera. A la verdad aguza bien los ojos, lector, que el velo ahora es tan sutil, que es fácil traspasarlo ciertamente. Yo aquel gentil ejército veía callado luego contemplar el suelo, como esperando pálido y humilde, y vi salir de lo alto y descender dos ángeles con dos ardientes gladios truncos y de la punta desprovistos. Verdes como las hojas más tempranas sus ropas eran, y las verdes plumas por detrás las batían y aventaban. Uno se puso encima de nosotros, y bajó el otro por el lado opuesto, tal que en medio las gentes se quedaron. Bien distinguía su cabeza rubia, mas su rostro la vista me turbaba, cual facultad que ha demasiado aspira. Vinieron del regazo de María dijo Sourdellow a vigilar el valle, por la serpiente que vendrá muy pronto. Y yo, que no sabía por qué sitio, me volví alrededor y me estreché a las fieles espaldas, todo helado. Ahora bajemos añadió Sourdellow entre las grandes sombras para hablarles. Pues el vero muy grato habrá de serles. Solo tres pasos creo que había dado y abajo estuve, y vi a uno que miraba hacia mí, pareciendo conocerme. Tiempo era ya que el aire oscureciera, mas no tal que sus ojos y los míos lo que antes se ocultaba no advirtiesen. Hacia mí vino, y yo me fui hacia él, cuanto me complació, gentil juez Nino, cuando vi que no estabas con los reos. Ningún bello saludo nos callamos luego me preguntó, cuando llegaste al pie del monte por lejanas aguas. O dije vine por los tristes reinos esta mañana, en mi primera vida, aunque la otra, andando así, pretendo. Y cuando fue escuchada mi respuesta, Sourdellow y él se echaron hacia atrás como gente de súbito turbada. Volvióse uno a Virgilio, el otro a alguien sentado allí y gritó, mira, Conrado, ven a ver lo que Dios por gracia quiere. Y vuelto a mí, por esa rara gracia que debes al que de ese modo esconde sus primeros porqués, que no se entienden, cuando hayas vuelto a atravesar las ondas día mi Giovanna que en mi nombre implore, en donde se responde a la inocencia. No creo que su madre llame a mí luego que se cambió las blancas tocas, que conviene que, aún, pobre, las quisiera. Por ella fácilmente se comprende cuánto en mujer el fuego de amor dura, si la vista o el tacto no lo encienden. Tan bella sepultura no alzaría la sierpe del emblema de Milán, como lo haría el gallo de gallura. Así dijo, y mostraba señalado su aspecto por aquel amor honesto que en el pecho se enciende con mesura. Yo alzaba ansioso al cielo la mirada, a donde son más tardas las estrellas, como la rueda más cercana al eje. Y mi guía, que miras, hijo, en lo alto. Y yo le dije, aquellas tres antorchas por las que el polo todo hasta aquí arde. Y él respondió, las cuatro estrellas claras que esta mañana vimos, han bajado y éstas en su lugar han ascendido, mientras hablaba cogióle Sourdellou diciendo, ved allá a nuestro adversario, y para que mirase alzó su dedo. De aquella parte donde se abre el valle había una serpiente, acaso aquella que le dio a Eva el alimento amargo. Entre flores y hierba iba el reptil, volviendo la cabeza, y sus espaldas lamiendo como bestia que se limpia. Yo no lo vi, y por eso no lo cuento, que hicieron los azores celestiales, pero bien vi moverse a uno y a otro. Al escuchar hendir las verdes alas, escapó la serpiente, y regresaron a su lugar los ángeles a un tiempo. La sombra que ha acercado al juez se había cuando éste la llamó, mientras la lucha no dejó ni un momento de mirarme. Así la luz que a lo alto te conduce encuentre en tu servicio tanta cera, cuanta hasta el sumo esmalte necesites, comenzó si noticia verdadera de Valdemagra o de parte vecina conoces, dímela, que allí fui grande. Me llamaba Corrado Malaspina, no el antiguo, sino su descendiente, a mis deudos amé, y he de purgarlo. O yo le dije por vuestras comarcas no estuve nunca, pero no hay un sitio en toda Europa que las desconozca. La fama con que se honra vuestra casa, celebra a los señores y a sus tierras, tal que sin verlas todos las conocen. Y yo os juro que, así vuelva yo arriba, vuestra estirpe honorable no desdora el precio de la bolsa y de la espada. Uso y natura así la privilegian, que, aunque el malvado jefe tuerza el mundo, derecha va y desprecia el mal camino. Y él, marcha pues, que el sol no ha de ocupar siete veces el lecho que el carnero cubre y abarca con sus cuatro patas, sin que esta opinión tuya tan cortés clave en tu cabeza con mayores clavos que las palabras de los otros, si el transcurrir dispuesto no se para. Canto 9 Del anciano titón La concubina emblanquecía en el balcón de Oriente, fuera ya de los brazos de su amigo, en su frente las gemas relucían puestas en forma del frío animal que con la cola a la gente golpea, la noche, de los pasos con que asciende, dos llevaba en el sitio en donde estábamos, y el tercero inclinaba ya las alas, cuando yo, que de la noche, Adán algo conservo, adormecido me tumbé en la hierba donde los cinco estábamos sentados. Cuando a sus tristes leís da comienzo la golondrina al tiempo de alborada. ¿Acaso recordando el primer llanto, y nuestra mente, menos del pensar presa, y más de la carne separada, casi divina se hace a sus visiones, creí ver, en un sueño, suspendida un águila en el cielo, de áureas plumas, con las alas abiertas y dispuesta a descender, allí donde a los suyos dejara abandonados Ganymedes, arrebatado al sumo consistorio. ¿Acaso caza está por costumbre aquí pensé, y acaso de otro sitio desdeña arrebatar ninguna presa? Luego me pareció que, tras dar vueltas, terrible como el rayo descendía, y que arriba hasta el fuego me llevaba. Allí me pareció que ambos ardíamos, y el incendio soñado me quemaba tanto, que el sueño tuvo que romperse. No de otro modo se inquietará Aquiles, volviendo en torno los despiertos ojos y no sabiendo dónde se encontraba, cuando su madre de Quirón Asquira en sus brazos dormido le condujo, donde después los griegos lo sacaron, cual yo me sorprendí, cuando del rostro el sueño se me fue, y me puse pálido, como hace el hombre al que el espanto hiela. Solo estaba a mi lado mi consuelo, y el sol estaba ya dos horas alto, y yo la cara al mar tenía vuelta. No tengas miedo mi señor me dijo, cálmate, que a buen puerto hemos llegado, no mengues, mas alarga tu entereza. Acabas de llegar al purgatorio, ve la pendiente que enredor le cierra, y ve la entrada en donde se interrumpe. Antes, al alba que precede al día, cuando tu alma durmiendo se encontraba, sobre las flores que aquel sitio adorna, vino una dama, y dijo, soy Lucía, deja que tome a este que ahora duerme, así le haré más fácil el camino. Sourdell Lou se quedó, y las otras formas, te cogió y cuando el día clareaba, vino hacia arriba y yo tras de tus pasos. Te dejó aquí, mas me mostraron antes sus bellos ojos esa entrada, y luego ella y tu sueño a una se marcharon. Como un hombre que se hilde sus dudas y que cambia en sosiego sus temores, después que la verdad ha descubierto, cambié yo, y como sin preocupaciones me vio mi guía, por la escarpadura anduvo, y yo tras él hacia lo alto. Lector, observarás como realzo mis argumentos, y aún con más artes y los refuerzo, no te maravilles. Nos acercamos hasta el mismo sitio que antes me había parecido roto, como una brecha que un muro partiera, vi una puerta, y tres gradas por debajo para alcanzarla, de colores varios, y un portero que aún nada había dicho. Y como yo aún los ojos más abriera, le vi sentado en la grada más alta, con tal rostro que no pude mirarlo, y una espada tenía entre las manos, que los rayos así nos reflejaba, que en vano a ella dirigí mi vista. Decime desde allí, que deseáis él comenzó a decir y vuestra escolta. No os vaya a ser dañosa la venida. Una mujer del cielo, que esto sabe, le respondió el maestro nos ha dicho antes, y de por allí, que está la puerta. Y ella bien ha guiado vuestros pasos cortésmente el portero nos repuso, venid pues y subid los escalones. Allí subimos, y el primer peldaño era de mármol blanco y tan pulido, que en el mes pejeé tal como era. Era el segundo oscuro más que el preso hecho de piedra áspera y reseca, agrietado a lo largo y a lo ancho. El tercero que encima descansaba, me pareció tan llameante pórfido, cual la sangre que escapa de las venas. Encima de éste colocaba el ángel de Dios, sus plantas, al umbral sentado, que piedra de diamante parecía. Por los tres escalones, de buen grado, el guía me llevó, diciendo, pide humildemente que abran el cerrojo. A los pies santos me arrojé de voto, y pedí que me abrieran con pasivos, más antes di tres golpes en mi pecho. 7p, con la punta de la espada, en mi frente escribió, lavar procura estas manchas me dijo cuando entres. La ceniza o la tierra se caerán del color mismo de sus vestiduras, y de debajo se sacó dos llaves. Era de plata una y la otra de oro, con la blanca y después con la amarilla algo que me alegró le hizo a la puerta. Cuando cualquiera de estas llaves falla, y no da vueltas en la cerradura dijo él esta entrada no se abre. Más rica es una, pero la otra, antes de abrir, requiera más ingenio y arte, porque es aquella que el nudo desata. Me las dio Pedro, y dijo me que errase antes en el abrir la que, encerrarla, mientras la gente en tierra se prosterne. Después empujó la puerta sagrada, diciéndonos, entrad, pero os advierto que no se acercó a que vuelve afuera aquel que atrás mirase. Y al girar en sus goznes las esquinas de aquellas sacras puertas, que de fuertes y sonoros metales están hechas, no rechinó ni se mostró tan dura tarpella, cuando al bueno de mételo la arrebataron, y quedó arruinada. Yo me volví con el sonar primero, y te deían laudamus parecía escucharse en la voz y en dulces sones. Tal imagen al punto me venía de lo que oía, como la que suele cuando cantar con órgano se escucha, que ahora no, que ahora sí, se entiende el texto. Cantó X y al cruzar el umbral de aquella puerta que el mal amor del alma hace tan rara, pues que finge derecho el mal camino, resonando sentí que la cerraban, y si la vista hubiese vuelto a ella, con que excusara falta semejante. Ascendimos por una piedra hendida, que se movía de uno y de otro lado como la ola que huye y se aleja. Aquí es preciso usar de la destreza dijo mi guía y que nos acerquemos aquí y allá del lado que se aparta. Y esto nos hizo retardar el paso, tanto que antes el resto de la luna volvió a su lecho para cobijarse. Que aquel desfiladero abandonásemos, mas al estar ya libres y a lo abierto, donde el monte hacia atrás se replegaba, cansado yo, y los dos sobre la ruta inciertos, nos paramos en un sitio más solo que un camino en el desierto. Desde el borde que cae sobre el vacío, al pie del alto farallón que asciende, tres veces mediría el cuerpo humano, y hasta donde alcanzaba con los ojos, por el derecho y el izquierdo lado, esa cornisa igual me parecía. Nuestros pies no se habían aún movido cuando noté que la pared aquella, que no daba derecho de su vida, era de mármol blanco y adornado con relieves, que no ya a policleto, a la naturaleza vencerían. El ángel que a la tierra trajo anuncio de aquella paz llorada tantos años, que abrió los cielos tras Beto tan largo, tan verdadero se nos presentaba aquí esculpido en gesto tan suave, que imagen muda no nos parecía. Jurado habría que él decía, Ave. Porque representada estaba aquella que tiene llave del amor supremo, e impresas en su gesto estas palabras exceancilla dei, del modo con que en cera se imprime una figura. En un lugar tan solo no te fijes dijo el dulce maestro, que en el lado donde se tiene el corazón me puso. Por lo que yo volví la vista, y vi tras de María, por aquella parte donde se hallaba quien me dirigía. Otra historia en la roca figurada, y me acerqué, cruzando ante Virgilio, para verla mejor ante mis ojos. Allí en el mismo mármol esculpido estaban carro y bueyes con el arca que hace temible el no mandado oficio. Delante había gente, y toda ella en siete coros, que mis dos sentidos uno decía, no, y otro, si canta. Y al igual con el humo del incienso representado, la nariz y el ojo entre el no y entre el si tuvieron pugna. Ante el bendito vaso daba brincos el humilde salmista arremangado, más y menos que rey en ese instante. Frente a él, figurada en la azotea, de un gran palacio, Mikaal se asombraba como mujer despreciativa y triste. Moví los pies del sitio en donde estaba, para ver otra historia más de cerca, que detrás de Mikaal resplandecía. Aquí estaba historiada la alta gloria del príncipe romano, a quien Gregorio hizo por sus virtudes victorioso, hablo de aquel emperador trajano, y de una viuda que cogióle el freno, de dolor traspasada y de sollozos. Había en torno a él gran muchedumbre de caballeros, y las águilas áureas sobre ellos se movían con el viento. La pobrecilla entre todos aquellos parecía decir, dame venganza, señor, de mi hijo muerto, que me aflige. Y el que le contestaba, aguarda ahora a mi regreso, y ella, señor mío como alguien del dolor impacientado, y si no vuelves. Y él, quien en mi puesto. Este, lo hará, y ella, el bien que otro haga que te importa si el tuyo has olvidado. Por lo cual él, consuélate, es preciso que cumpla mi deber antes de irme, la piedad y justicia me retienen. Aquel que nunca ha visto cosas nuevas fue quien produjo aquel hablar visible, nuevo a nosotros pues que aquí no se haya. Mientras yo me gozaba contemplando los simulacros de humildad tan grande, más gratos a un deber por su artesano, por acá vienen, mas con lentos pasos murmuraba el poeta muchas gentes, éstas podrán llevamos más arriba. Mis ojos, que en mirarse complacían por ver la novedad que deseaban, envolverse hacia él no fueron lentos. Mas no quiero lector desanimarte de tus buenos propósitos si escuchas como desea Dios cobrar las deudas. No atiendas a la forma del martirio, piensa en lo que vendrá, y que, en el peor caso, no irá más lejos de la gran sentencia. Yo comencé, maestro, lo que veo venir aquí, personas no parecen, y no sé qué es, turbada está mi vista. Y aquel, la condición abrumadora de su martirio a tierra les inclina, y aún mis ojos dudaron al principio. Mas mira fijamente, y desentraña quienes vienen debajo de esas peñas, podrás verlos a todos doblegados. O soberbios cristianos, infelices, que enfermos de la vista de la mente, la fe ponéis en pasos que atrás vuelven, no comprendéis que somos los gusanos de quien saldrá la mariposa angélica. Que a la justicia sin reparos vuela. ¿De qué sensor verbecen vuestras almas, si cual insectos sois defectuosos, gusanos que no llegan a formarse? Como por sustentar suelo o tejado, por mensulas a veces hay figuras cuyas rodillas llegan hasta el pecho, que sin ser de verdad causan angustia verdadera en aquellos que las miran, así los vi al mirarles más atento. Cierto que más o menos contraídas, según el peso que portando estaban, y aún aquel más paciente parecía decir llorando, ya no lo resisto. Canto once, oh Padre nuestro, que estás en los cielos, no circunscrito, sino por más grande amor que a tus primeras obras tienes, alabados tu nombre y tu potencia sean de cualquier hombre, como es justo darle gracias a tu dulce vapor. De tu reino la paz venga a nosotros, que nosotros a ella no alcanzarnos, si no viene, con todo nuestro esfuerzo. Como por gusto suyo hacen los ángeles, cantando Osanna, a ti los sacrificios, hagan así gustosos los humanos. El maná cotidiano de Inas hoy, sin el cual por este áspero desierto quien más quiere avanzar más retrocede. Y al igual que nosotros las ofensas perdonamos a todos, sin que mires el mérito, perdónanos, benigno. Nuestra virtud que cae tan prontamente no ponga a prueba el antiguo enemigo, mas líbranos de aquel que así la hostiga. Esta última plegaria, amado dueño. No se hace por nosotros, ni hace falta, mas por aquellos que detrás quedaron. Para ellas y nosotros buen camino pidiendo andaban esas sombras, bajo un peso igual al que a veces se sueña, angustiadas en formas desiguales y en la primera cornisa cansadas, purgando las calígines del mundo. Si allí bien piden siempre por nosotros, aquí qué hacer y qué pedir podrían los que en Dios han echado sus raíces. Debemos ayudarles a lavarse las manchas, tal que puros y ligeros puedan ganar las estrelladas ruedas. Ah, la justicia y la piedad os libren pronto, tal que podáis mover las alas, que os conduzcan según vuestros deseos, mostradnos por qué parte a la escalera más rápido se va, y, si hay más caminos, enseñadnos aquel menos pendiente, pues a quien me acompaña, por la carga de la carne de Adán con que se viste, contra su voluntad, subirle cuesta. Las palabras que respondieron a estas que había dicho aquel que yo seguía, de quien vinieran no lo supe, pero dijeron, por la orilla a la derecha veniros, y hallaremos algún paso que lo pueda subir un hombre vivo. Y si no fuese un estorbo la piedra que mi cerviz soberbia doma, y tengo por esto que llevar el rostro gacho, a aquel que vive aún y no se nombra, miraría por ver si lo conozco, para hacer que este peso compadezca. Latino fui, de un gran toscano hijo. Hugh y el Gnoaldo Brandeschi fue mi padre, no sé si conocéis el nombre suyo. La sangre antigua y las gloriosas obras de mis mayores, arrogancia tanta me dio, que, ignorando a nuestra madre común, todos los hombres despreciaban y por ello morí, sábenlo en Siena, y en Campagnático todos los niños. Soy Humberto, y no sólo la soberbia me dañó a mí, que a todos mis parientes ha arrastrado consigo a la desgracia. Y aquí es preciso que este peso lleve por ella, hasta que Dios se satisfaga, pues no lo hice de vivo, lo hago muerto. Incliné al escucharle la cabeza, y uno de ellos, no aquel que había hablado, se volvió bajo el peso que llevaba, y me llamó al mirarme y conocerme, con los ojos fijados con gran pena, pues andaba inclinado junto a ellos. O yo le dije no eres Oderisi, honra de Gubbio, y honra de aquel arte que se llama en París Iluminar. Hermano dijo ríen más las cartas que ahora ilumina Franco, el de Bolonia, suyo es todo el honor, y en parte, mío. No hubiera sido yo tan generoso mientras vivía, por el gran deseo de superar a todos que albergaba. De tal soberbia pago aquí la pena, y aún no estaría aquí de no haber sido que, pudiendo pecar, volvime a Dios. Oh, vanagloria del poder humano. Qué poco dura el verde de la cumbre, si no le sigue un tiempo decadente. ¿Creisteis que en pintura Zimabue tuviese el campo, y es de Gioto ahora? Y la fama de aquel ha oscurecido. Igual un guido al otro le arrebata la gloria de la lengua, y nació acaso el que arroje del nido a uno y a otro. No es el ruido mundano más que un soplo de viento, ahora de un lado, ahora del otro, y muda el nombre como cambia el rumbo. ¿Qué fama has de tener, si viejo apartas de ti la carne, como si murieras antes de abandonar el sonajero, cuando pasen mil años? Pues es corto ese espacio en lo eterno, más que un guiño en el más tardo giro de los cielos. Aquel que va delante tan despacio de mí, en Toscana entera era famoso, y de él en Siena apenas cuchichean, en donde era señor cuando abatieron la rabia florentina, que soberbia fue en aquel tiempo tal como ahora es puta. Color de hierba es vuestra nombradía, que viene y va, y él mismo la marchita que la hace brotar verde de la tierra. Y yo le dije, tu verdad me empuja a la humildad, y abate mi soberbia, pero ¿quién es aquel de quien hablabas? Es respondió Praha avanzano us al viati, y está aquí porque tuvo pretensiones de llevar Siena entera entre sus manos. Anduvo así y aún anda, sin descanso, desde su muerte, tal moneda paga aquel que en vida demasiado aspira. Y yo, si aquel espíritu que deja arrepentirse al fin de su existencia, queda abajo y no sube sin la ayuda de una buena oración, antes que pase un tiempo semejante al que ha vivido, como le consintieron que viniese. Cuando vivía más glorioso dijo, en la plaza de Siena libremente vencida su vergüenza, se plantó y allí para salvar a cierto amigo, en la prisión de Carlos condenado, de tal modo actuó que tembló entero. Mas no diré y oscuro sé que hablo, pero dentro de poco, tus vecinos harán de modo que glosar lo puedas. Esta acción le sacó de esos confines. Canto doce a la par, como bueyes en la yunta, con el alma cargada caminaba, mientras lo consintió mi pedagogo. Mas cuando dijo, déjale y avanza, que es menester que con alas y remos empujes un avío cada uno, enderecé, cual para andar conviene el cuerpo todo, mas los pensamientos se me quedaron sencillos y humildes. Me puse a andar, y seguía con gusto los pasos del maestro, y ambos dos de ligereza hacíamos alarde, y él dijo, vuelve al suelo la mirada, pues para caminar seguro es bueno ver el lugar donde las plantas pones. Como, para dejar memoria de ellos, sobre las tumbas en tierra excavadas está escrito quién era cuando vivo, y de nuevo se llora muchas veces por el aguijoneo del recuerdo, que tan solo espolea a los piadosos, con mayor semejanza, pues tal era el artificio, lleno de figuras vi aquel camino que en el monte avanza. Veía a aquel que noble fue creado. Más que criatura alguna, de los cielos como un rayo caer, por una parte. Veía a Briareo, que yacía en otra, de celeste flecha herido, por su hielo mortal grave a la tierra. Veía a Marte, a palas y a timbreo, aún armados en tomo de su padre, mirando a los gigantes desmembrados. Veía al pie, a Nemroth, de la gran obra ya casi enloquecido, contemplando los que en senar con él fueron soberbios. O Nahioubi, con que dolientes ojos te veía grabada en el sendero, entre tus muertos siete y siete hijos. O Saúl, como con la propia espada en Gelboella muerto aparecías, que no sentiste lluvia ni rocío. O loca Aracne, así pude mirarte ya medio araña, triste entre los restos de la obra que por tu mal hiciste. O Roboán, no parece que asuste aquí tu efigie, más lleno de espanto le lleva un carro, sin que le eche nadie. Mostraba aún el duro pavimento como Alcmeón a su madre hizo caro aquel adorno tan desventurado. Mostraba cómo se lanzaron sobre Senaquerib sus hijos en el templo, y cómo, muerto, allí lo abandonaron. Mostraba el crudo ejemplo y la ruina que hizo Tamiris cuando dijo a Ciro, tuviste sed de sangre y te doy sangre. Mostraba cómo huyeron derrotados, tras morir Jaalafernis, los asirios, y también de su muerte los despojos. Veía a Troya en ruinas y en cenizas. Hoy León, cuán abatida y despreciable mostrábate el relieve que veía que Pincel o Buril allí trazara las sombras y los rasgos, que admirarse harían a cualquier sutil ingenio. Muertos tal muerta, vivos como vivos, no vio mejor que yo quien vio de veras, cuánto pisaba, al ir mirando el suelo. Ah, caminad soberbios y altaneros, hijos de Eva, y no inclinéis el rostro para poder mirar el mal camino. Más al monte la vuelta habíamos dado, y su camino el sol más recorrido de lo que mi alma absorta calculaba, cuando el que atento siempre caminaba delante, dijo, alza la cabeza, ya no hay más tiempo para ir tan absorto. Mira un ángel allí que se apresura por venir a nosotros, ve que vuelve la esclava sexta del diario oficio. De reverencia adorna rostro y porte, para que guste arriba conducirnos, piensa que ya este día nunca vuelve. Acostumbrado estaba a sus mandatos de no perder el tiempo, así que en esa materia no me hablaba oscuramente. El bello ser, de blanco, se acercaba, con el rostro cual suele aparecer tremolando la estrella matutina. Abrió los brazos, y después las alas, dijo, venid, cercanos los peldaños están y ya se sube fácilmente. Muy pocos a esta invitación alcanzan, o humanos que nacisteis a altos vuelos, como un poco de viento os echa a tierra. A la roca cortada nos condujo, allí batió las alas por mi frente. Y prometió ya la marcha segura. Como al subir al monte, a la derecha, en donde está la iglesia que domina la bien guiada sobre el rubaconte, del subir se interrumpe la fatiga por escalones que se construyeron cuando sumario y pesas eran ciertos, tal se suaviza aquella ladera que cae a plomo del otro repecho, más rozando la piedra a un lado y otro. Al dirigirnos por ese camino beati pou pars spiritu, de un modo inefable cantaban unas voces. ¿A qué distintos eran estos pasos de aquellos del infierno, aquí con canto se entra y allí con feroces lamentos? Por los santos peldaños ya subíamos y bastante más leve me encontraba, de lo que en la llanura parecía. Por lo que yo, maestro que pesada carga me han levantado, que ninguna fatiga casi tengo caminando. Él respondió, cuando las peque quedan aún en tu rostro a punto de borrarse, estén, como una de ellas, apagadas, tan vencidos los pies de tus deseos estarán, que no sólo sin fatiga, sino con gozo arriba han de llevarte. Entonces hice como los que llevan en la cabeza un algo que no saben, y sospechan por gestos de los otros, y por lo cual se ayudan con la mano, que busca y haya y cumple así el oficio que no pudiera hacerlo con la vista, extendiendo los dedos de la diestra, sólo encontré seis letras, que en mi frente el de la llave había me grabado. Y viendo esto sonrió mi guía. Canto 13 Llegarnos al final de la escalera, donde por vez segunda se recoge el monte, que subiendo purifica. Allí del mismo modo una cornisa, igual que la primera, lo rodea, sólo que el giro se completa antes. No había sombras ni señales de ellas, liso el camino y lisa la muralla, del lívido color de los roquedos. Sí, para preguntar, gente esperarnos me decía el poeta mucho temo que se retrase nuestra decisión. Luego en el sol clavó los ojos fijos, de su diestra hizo centro al movimiento, y se volvió después hacia la izquierda. Oh dulce luz en quien confiado entró por el nuevo camino, llévanos decía cuál requiere este paraje. Tú calientas el mundo, y sobre él luces, si otra razón lo contrario no manda, serán siempre tus rayos nuestro guía. Cuanto por una milla aquí se cuenta, tanto en aquella parte caminamos al poco, pues las ganas acuciaban, y sentimos volar hacia nosotros espíritus sin verlos, que invitaban cortésmente a la mesa del amor. La voz primera que pasó volando vinum non avent dijo claramente, y tras nosotros lo iba repitiendo. Y aún antes de perderse por completo al alejarse, otra, soy Orestes, pasó gritando igual sin detenerse. Yo dije, oh padre qué voces son estas. Y escuché al preguntarlo una tercera diciendo, amada a quien el mal os hizo. Y el buen maestro, azota esta cornisa la culpa de la envidia, mas dirige la caridad las cuerdas del flagelo. Su freno quiere ser la voz contraria, y podrás escucharla, según creo, antes que el paso del perdón alcances. Mas con fijeza mira, y verás gente que está sentada enfrente de nosotros, apoyada a lo largo de la roca. Abrí entonces los ojos más que antes, miré delante y sombras vi con mantos del color de la piedra no distintos. Y al haber avanzado un poco más, oí gritar, María, por nosotros ruega, y, Miguel, y, Pedro, y, santos todos. No creo que ahora existe por la tierra hombre tan duro, a quien no le moviese a compasión lo que después yo vi, pues cuando estuve tan cercano de ellos que sus gestos veían claramente, grave dolor me vino por los ojos. De cilicio cubiertos parecían y uno aguantaba con la espalda al otro, y el muro a todas ellas aguantaba. Así los ciegos faltos de sustento, piden limosna en días de indulgencia, y la cabeza inclina uno sobre otro, por despertar piedad más prontamente, no sólo por el son de las palabras, mas por la vista que no menos pide. Y como el sol no llega hasta los ciegos, lo mismo aquí a las sombras de las que hablo no quería llegar la luz del cielo, pues un alambre a todos les cosía y horadaba los párpados, del modo. Que al gavilán que nunca se está quieto. Al andar, parecía que ultrajaba a aquellos que sin verme yo veía, por lo cual me volví al sabio maestro. Él sabía que, a un mudo, deseaba hablarle, y no esperando mi pregunta, él me dijo, habla breve y claramente. Virgilio caminaba por la parte de la cornisa en que caer se puede, pues ninguna baranda la rodea, por la otra parte estaban las devotas sombras, que por su horrible cosedura lloraban y mojaban sus mejillas. Me volví a ellas y, oh, gentes confiadas yo comencé de ver la luz suprema que vuestro desear sólo procura, así pronto la gracia os vuelva limpia vuestra conciencia, tal que claramente por ella baje de la mente el río, decime, pues será grato y amable, si hay un alma latina entre vosotros, que acaso útil le sea el conocerla. Oh hermano todos somos ciudadanos de una ciudad auténtica, tú dices que viviese en Italia peregrina. Esto creí escuchar como respuesta un poco más allá de dónde estaba, por lo que procuré seguir oyendo. Entre otras vi a una sombra que en su aspecto esperaba, y si alguno dice cómo, alzaba la barbilla como un ciego. Alma que por subirte estás domando, si eres le dije me respondiste, haz que conozca tu nombre o tu patria. Yo fui si en esa repuso y con estos otros enmiendo aquí la mala vida, pidiendo a aquel que nos conceda el verle. No fui sabia, aunque sabia me llamaron, y fui con las desgracias de los otros aún más feliz que con las dichas mías. Y para que no creas que te miento, oye si fui, como te digo, loca, ya descendiendo el arco de mis años. Mis paisanos estaban junto a Coye cerca del campo de sus enemigos, y yo pedía a Dios lo que él quería. Vencidos y obligados a los pasos amargos de la fuga, al yo saberlo, gocé de una alegría incomparable, tanto que arriba alcé atrevido el rostro gritando a Dios, de ahora no te temo, como hace el mirlo con poca bonanza. La paz quise con Dios ya en el extremo de mi vivir, y por la penitencia no estaría cumplida ya mi deuda, si no me hubiese Piero Pettina yo recordado en sus santas oraciones, quien se apiadó de mi caritativo. ¿Tú quién eres, que nuestra condición vas preguntando, con los ojos libres, como yo creo, y respirando hablas? Los ojos dije acaso aquí me cierren, más poco tiempo, pues escasamente he pecado de haber tenido envidia. Mucho es mayor el miedo que suspende mi alma del tormento de allí abajo, que ya parece pesarme esa carga. Y ella me dijo, ¿quién te ha conducido entre nosotros, que volver esperas? Y yo, este que está aquí sin decir nada. Vivo estoy, por lo cual puedes pedirme, espíritu elegido, si es preciso que allí mueva por ti mis pies mortales. Tan rara cosa de escuchar es esta, que es signo dije, de que Dios te ama, con tus plegarias puedes ayudarme. Y te suplico, por lo que más quieras, que, si pisas la tierra de Toscana, que a mis parientes mi fama devuelvas. Están entre los necios que ahora esperan en Talamón, y allí más esperanzas perderán que en la busca de la Diana. Pero más perderán los almirantes. Canto 14, ¿quién es este que sube nuestro monte antes de que la muerte a las le diera, y abre los ojos y los cierra a gusto? No sé quién es, mas sé que no estás solo, interrógale tú que estás más cerca, y recíbelo bien, para que hable. Así dos, apoyado uno en el otro, conversaban de mí a mano derecha, luego los rostros, para hablar al zarón. Y dijo uno, oh alma que ligada al cuerpo todavía, al cielo marchas, por caridad consuélanos y dinos quién eres y de dónde, pues nos causas con tu gracia tan grande maravilla, cuanto pide una cosa inusitada. Y yo, se extiende en medio de Toscana un riachuelo que nace en Falterona, y no les hacían cien millas de curso. Junto a él este cuerpo me fue dado, decir quién soy sería hablar en balde, pues mi nombre es aún poco conocido. Si he penetrado bien lo que me has dicho con mi intelecto me repuso entonces el que dijo primero hablas del arno. Y el otro le repuso, porque esconde este cuál es el nombre de aquel río. ¿Cuál hace el hombre con cosas horribles? Y la sombra de aquello preguntada así le replicó, no sé, más justo es que perezca de tal valle el nombre, porque desde su cuna, en que el macizo del que es trunco el peloro, tan preñado está, que en pocos sitios le superan, hasta el lugar aquel donde devuelve lo que el sol ha secado en la marina, de donde toman su caudal los ríos, es la virtud enemiga de todos y la huyen cual la bicha, o por desgracia del sitio, o por mal uso que los mueve, tanto han cambiado su naturaleza los habitantes del misero valle, cual si hechizados por circe estuvieran. Entre cerdos, más dignos de bellotas que de ningún otro alimento humano, su pobre curso primero endereza. Chucho se encuentra luego, en la bajada, pero tienen más rabia que fiereza, y desdeñosa de ellos tuerce el morro. Va descendiendo, y cuanto más sea crece, haya que lobos se hicieron los perros, esa maldita y desgraciada fosa. Bajando luego en más profundos cauces, haya vulpejas llenas de artimañas, que no temen las trampas que las cacen. No callaré por más que éste me oiga, y será al otro útil, si recuerda lo que un veraz espíritu me ha dicho. Yo veo a tu sobrino que se vuelve cazador de los lobos en la orilla del fiero río, y los espanta a todos. Vende su carne todavía viva, luego los mata como antigua fiera, la vida a muchos, y en la honra se quita. Sangriento se hilde la triste selva, y en tal modo la deja, que en mil años no tomará a su estado floreciente. Como al anuncio de penosos males se turba el rostro del que está escuchando de cualquier parte que venga el peligro, así yo vi turbar y entristecerse a la otra alma, que vuelta estaba oyendo, cuando hubo comprendido las palabras. A una al oírla y a la otra al mirarla, me dieron ganas de saber sus nombres, e hicele suplicante mi pregunta, por lo que el alma que me habló primero volvió a decir, que con descienda quieres y haga por ti lo que por mí tú no haces. Mas porque quiere Dios que en ti se muestre tanto su gracia, no seré tacaño, y así sabrás que fui guido del duca. Tan quemada de envidia fue mi sangre. Que, si dicho oso hubiese visto a alguno, cubierto de líbe me hubieras visto. De mi simiente recojo tal grano, o humano corazón, porque te vuelcas en bienes que no admiten compañía. Este es Rinieri, preci mayor honra de la casa de Calvoli, y ninguno de sus virtudes es el heredero. Y no sólo su sangre sea privado, entre el monte y el po y el mar y el reno, del bien pedido a la verdad y al gozo, pues están estos límites tan llenos de plantas venenosas, que muy tarde, aún labrando, serían arrancadas. ¿Dónde están Licio, y Arrigo Mainardi, Pierre Traversaro y Guido de Carpigna? Bastardosos hicisteis, romañoles. ¿Cuándo renacerá un fabro en Bolonia? ¿Cuándo en Faenza un Bernardín de Fosco, rama gentil aún de simiente humilde? ¿No te asombres, Toscano, si es que lloro cuando recuerdo, con Guido da Prahata, a Hugo Lindeazzo que vivió en Romagna, Federico Tignoso y sus amigos, a los de Traversara y a Nartagis indescendientes unos y los otros, a damas y a galanes, las hazañas, los afanes de amor y cortesía, donde ya tan malvadas son las gentes? ¿Por qué no te esfumaste, o Brett Tignoro, cuando se hubo marchado tu familia, y mucha gente por no ser perversa? Bien hizo Bagnacabal, ya sin hijos, e hizo mal Castro Caro, y peor conio, que tales con desemproijar se empeña. Bien harán los pagan, cuando al fin pierdan su demonio, si bien ya nunca puro ha de quedar de aquellos el recuerdo. O Golino de Ifantolin, seguro está tu nombre y no se espera a nadie que, corrompido, oscurecerlo pueda. Y ahora vete, Toscano, que deseo más que hablarte, llorar, así la mente nuestra conversación me ha obnubilado. Sabíamos que aquellas caras almas nos oían andar, y así, callando, hacían confiarnos del camino. Nada más avanzar, ya los dos solos, igual que un rayo que en el aire hiende, se oyó una voz venir en contra nuestra, que me mate el primero que me encuentre, y huyó como hace un trueno que se escapa, si la nube de súbito se parte. Apenas tregua tuvo nuestro oído. Y otra escuchamos con tan grande estrépito, que pareció un tronar que al rayo sigue. Yo soy Aglauro, que tornóse en piedra, y por juntarme entonces al poeta, un paso di hacia atrás, y no adelante. Quieto ya el aire estaba en todas partes, y me dijo, aquel debe ser el freno que contenga en sus límites al hombre. Pero mordéis el cebo, y el anzuelo del antiguo adversario, y os atrapa, y poco vale el freno y el reclamo. El cielo os llama y gira en torno vuestro, mostrando sus bellezas inmortales, y ponéis en la tierra la mirada, y así os castiga quien todo conoce. Canto 15 Cuánto hay entre el final de la hora tercia y el principio de día en esa esfera, que al igual que un chiquillo juega siempre tanto ya parecía que hacia el vespero aún le faltaba al sol de su camino, allí la tarde, aquí era medianoche. En plena cara herían nos los rayos, pues giramos el monte de tal forma, que al ocaso derechos caminábamos, cuando sentí en mi frente pesadumbre de un resplandor mucho mayor que el de antes, y me asombró tan extraño suceso, por lo que alcé las manos por encima de las cejas, haciéndome visera que del exceso de luz nos protege. Como cuando del agua o del espejo el rayo salta a la parte contraria, ascendiendo de un modo parecido al que ha bajado, y es tan diferente del caer de la piedra en igual caso, como experiencia y arte lo demuestran. Así creí que la luz reflejada por delante de mí me golpease, y en apartarse fue rauda mi vista. ¿Quién es, de quien no puedo, dulce padre, la vista resguardar, por más que hago, y parece venir hacia nosotros? Si celestial familia aún te deslumbra respondió no te asombres, mensajero es que viene a invitar a que subamos. Dentro de poco el mirar estas cosas no será grave, mas será gozoso cuanta natura dispuso que sientas. Cuando cerca del ángel estuvimos, entrada aquí nos dijo dulcemente donde hay una escalera menos dura. Subíamos, dejando el sitio aquel y cantar Beat y misericordes escuchamos, y goza tú que vences mi maestro y yo solos caminábamos hacia la altura, y yo al andar pensaba sacar de su palabra algún provecho, y a él me dirigí y le pregunté, ¿qué ha querido decir el de Romaña, con bienes que no admiten compañía? Y él contestó, de su mayor defecto conoce el daño, así que no te admires si es reprendido porque más no llore. Porque si vuestro anhelo se dirige a lo que compartido disminuye, hace la envidia que suspire el fuelle. Mas si el amor de la esfera suprema los deseos volviesen hacia lo alto, tal temor no tendría vuestro pecho, pues, cuanto más allí se dice nuestro, tanto del bien disfruta cada uno, y más amor aún arde en ese claustro. Estoy de estar contento más allí uno dije que, si no hubiera preguntado, y aún más dudas me asaltan en la mente. Como puede algún bien, distribuido en muchos poseedores, aún más ricos hacer de él, que si pocos lo tuvieran. Y aquel me contestó, como no pones la mente más que en cosas terrenales, sacas tinieblas de luz verdadera. Ese bien inefable e infinito que arriba está, al amor tal se apresura corno a un lúcido cuerpo viene el rayo. Tanto se da cuanto encuentra de ardor, y al aumentarse así la caridad, sobre ella crece la eterna virtud. Y así cuanta más gente ama allá arriba, hay allí más amor, y más se ama, y unos y otros son como los espejos. Y si lo que te digo no te sacia, verás a Beatriz que plenamente este o cualquier deseo ha de quitarte. Procura pues que pronto se te extingan, como han sido ya dos, las cinco heridas que cicatrizan al estar contrito. Cuando decir quería, me aplacaste, me vi llegado al círculo de arriba, y me hizo callar la vista ansiosa. Allí me pareció en una visión estática de súbito estar puesto, y ver muchas personas en un templo, y una mujer decía en los umbrales, con dulce gesto maternal, o hijo, ¿por qué ha sobrado esto con nosotros? Tu padre y yo angustiados estuvimos buscándote. Y como ella se callará, se me borró lo que veía antes. Después me vino otra, con el agua. Que en sus mejillas el dolor destila, que un gran despecho hacia otros nos provoca diciendo, si eres ir de la ciudad, por cuyo nombre Dioses contendieron, y donde toda ciencia resplandece, vengate de esos brazos atrevidos que a mi hija abrazaron, pisistrato. Y el Señor, que benigno parecía, le respondía contemplado rostro, que haremos a quien males nos desea, si a aquellos que nos aman condenarnos. Luego vi gente ardiendo en fuego de ira, apedradas matando a un jovencito, gritando, martiriza, martiriza, y al joven inclinarse, por la muerte que le apesadumbraba, hacia la tierra, mas sus ojos alzaba siempre al cielo, pidiendo al alto sir, en guerra tanta, que perdonase a sus perseguidores, con ese aspecto que a piedad nos mueve. Cuando volvió mi alma hacia las cosas que son, fuera de ella, verdaderas, supe que mis errores no eran falsos. Mi guía entonces, que me contemplaba como aquel que del sueño se despierta, dijo, que tienes que te tambaleas, y has caminado más de media legua con los ojos cerrados, dando tumbos, a guisa de quien turban sueño o vino. Oh dulce padre mío, si me escuchas te contaré le dije lo que he visto, cuando las piernas me fueron tan flojas. Y él dijo, si cien más caras tuviese sobre el rostro, cerrados no tendría tus pensamientos, aún los más pequeños. Es lo que viste para que no excuses al agua de la paz abrir el pecho. Que de la eterna fuente se derrama. No pregunté que tienes, como hiciera quien mira, sin ver nada, con los ojos, cuando desanimado el cuerpo yace, mas pregunté para animar tus pasos tal conviene avivar al perezoso, que tardo emplea al despertar su tiempo. Por el ocaso andábamos, mirando hasta donde alcanzaba nuestra vista contra la luz radiante y vespertina. Y vimos poco a poco una humareda venir hacia nosotros, cual la noche, ni un sitio había para resguardarnos, el aire puro nos quitó y la vista. Canto dieciséis negror de infierno y de noche privada de estrella alguna, bajo un pobre cielo, hasta el sumo de nubes tenebroso, tan denso velo no tendió en mi rostro como aquel humo que nos envolvió, y nunca sentí tan áspero pelo. No podía siquiera abrir los ojos por lo que, sabia y fiel, la escolta mía vino hacia mí ofreciéndome su hombro. Como el ciego que va tras de su guía para que no se pierda ni tropiece en obstáculo alguno, o tal vez muera, andaba por el aire amargo y sucio, escuchando a Virgilio aconsejarme, «Ten cuidado y de mí no te separes». Oía voces como que implorasen la paz y la clemencia del Cordero de Dios que borra todos los pecados. Agnus de I, era, pues, como empezaban todos a un tiempo y en el mismo modo, y en completa concordia parecían. «Maestro, lo que oigo son espíritus». Le dije. «¿Y él a mí, bien lo pensaste, de la iracundia van soltando el nudo? ¿Quién eres tú que cortas nuestro humo, y de nosotros hablas como si aún midieses el tiempo por calendas?». Esto por una voz fue preguntado, «Contéstale» me dijo mi maestro y si hay su vida por aquí pregunta. «Oh, criatura» le dije que te limpias para volver hermosa a quien te hizo, maravillas oirás si me acompañas. Cuanto me es permitido he de seguirte, y si vernos el humo no nos deja, nos mantendrá cercanos el oírnos. Entonces comencé, con este rostro que destruye la muerte, voy arriba, y he llegado hasta aquí desde el infierno. Y si Dios en su gracia me ha tomado, tanto que quiere que su corte vea de modo inusitado en estos tiempos, no me ocultes quien fuiste antes de muerto, dímelo, y dime si el camino es este, y tus palabras sean nuestra escolta». Yo fui lombardo y Marco me llamaban, del mundo supe, y amé esa virtud a la que nadie tiende ya su arco. Para subir camina siempre recto, me respondió y dijo luego, «Te pido que por mí implores cuando estés arriba». Por mi fe yo le dije te prometo que haré lo que me pides, mas me estalla dentro una duda, y tengo que aclararla. Era antes simple y ahora se ha hecho doble con tus palabras, que me dan certeza de lo otro, con la cual las relaciono. El mundo por completo está desierto. De cualquiera virtud, como tú dices, y de maldad cubierto y agravado, mas la razón te pido que me digas, tal que la vea y que la enserle a otros, que a la tierra o al cielo lo atribuyen. Un gran suspiro que acabó en un ay, lanzó primero, y luego dijo, «Hermano, el mundo es ciego, y tú de él has venido. Cualquier causa achacáis los que estáis vivos al cielo, igual que si moviese todas las cosas él obligatoriamente. Destruido sería así en vosotros el libre arbitrio, y no sería justo dar la alegría al bien, y al mal dar luto. El cielo inicia vuestros movimientos, no digo todos, mas, aunque lo diga, una luz para el bien o el mal os dieron, y libre voluntad, que, si se cansa en el primer combate contra el cielo, luego lo vence si bien se sustenta. A mayor fuerza y a mejor natura libres estáis sujetos, y ella cría vuestra mente, en que el cielo nada puede. Y por esto, si el mundo os descamina, la causa que buscáis está en vosotros, y verdaderamente he de explicártelo, de la mano de aquel que la acaricia, aun antes de existir, cual la muchacha que llorando y riendo juguetea, se ilsencilla el alma y nada sabe, salvo que, obra de un gozoso artista, gustosa vuelve a aquello que la alegra. Primero saborea el bien pequeño, aquí se engaña y corre detrás de él, si no tuerce su amor freno ni guía. Y es necesario el freno de las leyes, y es necesario un rey, que al menos vea. De la ciudad auténtica la torre. Hay leyes, pero ¿quién las administra? Nadie, pues su pastor acaso rumie, mas no tiene partida la pezuña, y la gente, que sabe que su guía solo tiende a aquel bien del que ella come, pase de aquel, y no busca otra cosa. Bien puedes ver que la mala conducta es la razón que al mundo ha condenado, y no vuestra natura corrompida. Solía Roma, que hizo bueno el mundo, tener dos soles que una y otra senda, la humana y la divina, les mostraban. Uno a otro apagó, y está la espada junto al báculo, y una y otro unidos forzosamente, marchan mal las cosas, porque juntos no temen uno al otro, si no me crees, recuerda las espigas, pues distingue las hierbas la simiente. En la tierra que riegan polla a diey, valor y cortesía se encontraban, antes de entrar en liza Federico. Ahora puede cruzar sin miedo alguno cualquiera que dejase, por vergüenza, de acercarse a los buenos o de hablarlos. Tres viejos hay aún con quien reprende a la nueva la antigua edad, y tardo Dios les parece en que con él les llame, Corrado de Palazzo, el buen Gerardo, y Guido de Castel, mejor llamado el sencillo lombardo, a la francesa. Puedes decir que la iglesia de Roma, por confundir en ella dos poderes ella y su carga en el fango se ensucian. Oh marco mío dije bien hablaste, y ahora distierno por qué de la herencia los hijos de Levi privados fueron. Más que Gerardo es ese que, por sabio, dices, quedó de aquella raza extinta corno reproche del siglo salvaje. Me engañan tus palabras o me comentan, me respondió pues, hablando toscano, del buen Gerardo nunca hayas oído. Por ningún otro nombre le conozco, si de Gaya, su hija, no lo saco. Quedad con Dios, pues más no os acompaño ve del albor, que irradia por el humo ya clareando, debo retirarme allí está el ángel antes que me vea. De este modo se fue y no quiso irme. Canto XVII Acuérdate, lector, si es que en los alpes te sorprendió la niebla, y no veía sino como los topos por la piel, como, cuando los húmedos y espesos vapores se dispersan ya, la esfera del sol por ellos entra débilmente, y tu imaginación será ligera en alcanzar a ver cómo de nuevo contemplé el sol, que estaba ya en su ocaso. Mis pasos a los fieles del maestro emparejando, fuera de tal nube salía los rayos muertos ya en lo bajo. Oh fantasía que le sacas tantas veces de sí, que el hombre nada advierte, aunque suenen en torno mil trompetas, si no son los sentidos, ¿quién te mueve? Una luz que en cielo se conforma, por sí o por el querer que aquí la empuja. De la impiedad de aquella que se hizo el ave que encantar más nos deleita, a mi imaginación vino la huella, y entonces tanto se encerró mi mente. En sí misma, que nada le llegaba del exterior que recibir pudiese. Luego llovió en mi fantasía uno crucificado, fiero y desdeñoso en su apariencia, y así se moría, alrededor estaba el gran asuero, Esther su esposa, mardoqueo el justo, tan íntegro en sus obras y palabras. Y cómo se rompiera aquella imagen por ella misma, igual que una burbuja a la que falta el agua que la hizo, surgió de mi visión una muchacha llorando, y dijo, oh reina, porque airada te quisiste matar. Ahora estás muerta por no querer perder a tú la viña, y me has perdido, soy la que lamento antes, madre, los tuyos, que otros males. Cómo se rompe el sueño de repente cuando hiere en los ojos la luz nueva, que aún antes de morir roto se agita, así mi imaginar cayó por tierra en cuanto que una luz hirió en mis ojos, mucho mayor de la que se acostumbra. Yo me volví para mirar que fuese, cuando una voz me dijo, aquí se sube, que me apartó de otro cualquier intento, y tan prestas las ganas se me hicieron para mirar quién era el que me hablaba, que no cejara hasta no contemplarlo. Mas como al sol que ciega nuestra vista y por sobrado vela su figura, me faltaban así mis facultades. Es un divino espíritu que muestra el camino de arriba sin pedirlo, y él a sí mismo con su luz esconde. Nos hace igual que un hombre hace consigo, que quien se hace rogar, viendo un deseo. Su negativa con maldad prepara. A tal invitación el paso unamos, procuremos subir antes que venga la noche y hasta el alba no se pueda. Así dijo mi guía, y yo con él nos dirigimos hacia la escalera, y cuando estuve en el primer peldaño, sentí cerca de mí que un ala el rostro me abanicaba y escuché, Beat y Pacifici, que están sin mala ira. Estaban ya tan altos los postreros rayos de los que va detrás la noche, que en torno aparecían las estrellas. Oh, ¿por qué me abandonas, valor mío? Decía para mí, porque sentía la fuerza de las piernas flaquearne. Ya donde más no subía llegamos la escalera, y allí nos detuvimos, como la nave que ha llegado al puerto. Puse atención un poco, por si oía alguna cosa en este nuevo círculo, luego al maestro me volví y le dije, mi dulce padre, dime, ¿qué pecado se purga en este círculo? Si Cueidos están los pies, no lo estén las palabras. Y él me dijo, el amor del bien, escaso de sus deberes, aquí se repara, aquí se arregla el remo perezoso. Y para que lo entiendas aún más claro, vuelve hacia mí la mente, y sacarás algún buen fruto de nuestra demora. Ni el Creador ni la criatura, nunca sin amor estuvieron él me dijo natural o de ánimo, ya sabes. El natural no se equivoca nunca, más puede el otro equivocar su objeto, porque el vigor o poco o mucho sea. Mientras que se dirige al bien primero, y en el segundo el mismo se controla, no puede ser razón de mal deleite, más cuando al mal se tuerce, o con cuidado más o menos al bien de lo que debe, contra el autor se vuelven sus acciones. Entenderás por ello que el amor es semilla de todas las virtudes y de todos los actos condenables. Ahora bien, como nunca de la dicha de su sujeto amor la vista aparta, del propio odio las cosas están libres, y como dividido no se entiende, ni por sí mismo, a nadie del principio, odiar a aquel ninguno puede hacerlo. Resta, si bien divido, que se ama el mal del prójimo, y que dicho amor de vuestro fango nace en tres maneras, quien, suprimido su vecino, aguarda elevarse, y por esto sólo quiere que derriben a aquel de su grandeza, quien que el poder, la gracia, honor y fama teme perder porque otro le supere, y se entristece y quiere lo contrario, y hay quien por las injurias se enfurece, de la venganza se hace deseoso, y necesita urdir el mal ajeno. Este triforme amor aquí debajo se llora, y ahora quiero que conozcas, el que corre hacia el bien corruptamente. Todos confusamente un bien seguimos donde se aquiete el ánimo, y lo ansiamos, y por lograrlo combatimos todos. Si lento es ese amor en dirigirse, o en conquistar a aquel, esta cornisa, tras justo arrepentirse, le atormenta. Hay otro bien que hace infeliz al hombre, no es la felicidad, la buena esencia, que es el fruto y raíz de todo bien. El amor que a este bien se ha abandonado, sobre nosotros se purga en tres círculos, mas como tripartito se organiza, para que tú lo encuentres, me lo callo. Canto XVIII había terminado sus razones mi alto doctor, mirando atentamente si en mis ojos mostraba mi contento, y yo, a quien nueva seda atormentaba, callaba, mas por dentro me decía, mi preguntar acaso le molesta. Mas el padre veraz, que se dio cuenta del medroso deseo que ocultaba sin hablar, me alentó a que preguntase. Y yo, maestro, mi visión se aviva tanto en tu luz, que ya distingo claro lo que tu ciencia abarca o me describe, y así te pido, caro y dulce padre, me expliques ese amor al que reduces cualquiera bien obrar o su contrario. Dirige dijo a mí las claras luces del intelecto, y el error verás de los ciegos que en guía se convierten. El alma, que amar presta fue creada, se mueve a cualquier cosa que le plays, tan pronto del placer es puesta en acto. La percepción, de seres verdaderos saca la imagen que despliega dentro, e impulsa al alma a que se vuelva esta, y si, vuelta hacia ella, se doblega, amor se llama ese doblegamiento, que por gozar de nuevo entra en vosotros. Y, como el fuego a lo alto se dirige, porque su forma a subir fue creada. Donde más se conserva en su materia, presa el alma se entrega así al deseo, impulso espiritual, y no reposa hasta que goza de la cosa amada. Ahora comprenderás cuánto está oculta esta verdad a la gente que dice que todo amor sea loable cosa, porque acaso parece su materia que es siempre buena, mas no todo sello es bueno, aunque la cera sea buena. Con tus palabras y mi ingenio atento le respondí ya sé que es el amor, pero esto de otras dudas me ha llenado, pues si el amor se ofrece desde fuera, y el alma no procede de otro modo, no es mérito si va torcida o recta. ¿Cuánto ve la razón puedo decirte dijo, si quieres más, aguarda entonces a Beatriz, pues que de fe es materia. Cualquiera fortuna sustancial, que aparte de la materia está, y está a ella unida, una específica virtud contiene, la cual no es perceptible sin obrando, ni se demuestra más que por efectos, cual la vida en las plantas por sus frondas más de donde nos vengan las primeras nociones a la mente, lo ignorarnos, y del primer apetecer las causas, que en vosotros están, como en la abeja el arte de hacer miel, y este deseo no merece despreción ni alabanza. Mas porque a este a un otro se añaden, innata os es la virtud que aconseja, y el umbral guarda del consentimiento. Este es pues el principio del que parte en vosotros el mérito, según que bueno o mal amor tome o desdeñe. Los que al fondo llegaron razonando, se dieron cuenta de esta libertad, y al mundo le dejaron sus morales. Aun suponiendo que obligadamente surja el amor que dentro se os encienda, la potestad tenéis de refrenarlo. A esta noble virtud Beatriz la llama libre albedrío, y procurar debieras recordarlo por si ella te habla de esto. La luna, casi a media noche tarda, más raras las estrellas nos hacía, como un caldero ardiendo por completo, corriendo por el cielo los caminos que el sol inflama cuando los de Roma lo ven caer entre corsos y saardous. Y la sombra gentil, por quien a pie tola más que a la propia mantua se celebra me había liberado de mi peso, y yo, que la razón abierta y llana tenía ya después de mis preguntas, divagaba cual hombre adormilado, mas fue esta soñolencia interrumpida súbitamente por gentes que a espaldas nuestras, hacia nosotros caminaban. Como el ismeno y el asopo vieron furia y turbas de noche en sus orillas, cuando abaco imploraban los tebanos, así por aquel círculo avanzaban, por lo que pude ver, quienes venían del buen querer y justo amor llevados. Enseguida llegaron, pues corriendo aquella magna turba se movía, y dos gritaban llorando delante, corrió María apresurada al monte, y para sojuzgarle herida César, tocó en Marsella y luego corrió a España. — Raudo, raudo, que el tiempo no se pierda por poco amor —gritaban los demás, que el arte de obrar bien torne la gracia. O gente a quien fervor agudo ahora compensa negligencia o dilaciones que por tibieza en bien obrar pusisteis, este que vive, y cierto no os engaño, en cuanto luzca el sol quiere ir arriba, decidnos pues dónde hay una abertura. Estas palabras dijo las mi guía, y uno de estos espíritus, seguidnos detrás nos dijo y hallaréis el paso. — De movernos estamos tan ansiosos que parar no podemos, tú perdonas y la justicia te es descortesía. Yo fui abad de San Sino u de Verona bajo el imperio del buen Barbarroja, del cual doliente aún Milán se acuerda. Y hay alguno con un pie ya en la fosa, que pronto llorará aquel monasterio, y triste se hallará de haber mandado, porque a su hijo, mal del cuerpo entero, y peor de la mente, y mal nacido, ha puesto en vez de su pastor legal. Ignoro si cayó o si más nos dijo, tan lejos se encontraba de nosotros, esto escuché y me agrada el recordarlo. Y aquel que en todo trance me ayudaba dijo, vuélvete aquí y mira esos dos que vienen dando muerdos a la cidia. Detrás todos decían, antes muerto estuvo el pueblo a quien el mar se abriera, de que el Jordán su descendencia viese. Y aquellos que la suerte no sufrió del vástago de Anquises hasta el fin, a una vida sin gloria se ofrecieron. Luego cuando esas sombras tan lejanas estaban, que ya verse no podían, se me introdujo un nuevo pensamiento, del que nacieron otros y diversos, y tanto de uno en otro divagaba, que por divagación cerré los ojos, y en sueño convertí mi pensamiento. Canto XIX Cuando el calor diurno no consigue hacer ya tibio el frío de la luna, por la tierra vencido y por Saturno, que es cuando los geomantes la fortuna mayor ven en oriente antes del alba, surgir por vía oscura poco tiempo me llegó en sueños una tartamuda, bizca en los ojos, y en los pies torcida, descolorida y con las manos mancas. Yo la miraba, y como el sol conforta los fríos miembros que la noche oprime, así mi vista le volvía suelta la lengua, y bien derecha la ponía al poco, y su semblante desmayado, como quiere el amor, coloreaba. Después de haberse en el hablar soltado, a cantar comenzó, tal que con pena habría de ella apartado mi mente. Yo soy cantaba la dulce sirena, que en la mar enloquece a los marinos, tan grande es el placer que da el oírme. Yo aparté a Ulises de su incierta ruta con mi cantar, y quien se me habitúa, raramente me deja, así lo atraigo. Aún no se había cerrado su boca, cuando yo vi una dama santa y presta al lado de mí para confundirla. Oh, Virgilio, Virgilio, ¿quién es ésta? Fieramente decía, y él llegaba en la honesta fijándose tan solo. Cogió a la otra, y le abrió por delante, rasgándole el traje, y mostrándole el vientre, me despertó el hedor que desprendía. Miré, y el buen maestro, al menos tres voces te he dado. Dijo, ven, levanta, hallaremos la entrada para que entres. Me levanté, y estaban ya colmados de pleno día el monte y sus recintos, con sol nuevo a la espalda caminábamos. Siguiendole, llevaba la cabeza tal quien de pensamientos va cargado, que hace de sí un medio arco de puente, cuando escuché, venid, aquí se cruza, dicho de un modo suave y benigno, que no se escucha en esta mortal marca. Con alas, que de cisne parecían, arriba nos condujo quien hablaba entre dos caras del duro macizo. Movió luego las plumas dando aire, quilugenta afirmando ser dichosos, pues tendrán dueña el alma del consuelo. ¿Qué tienes que a la tierra solo miras? Mi guía comenzó a decirme, apenas sobrepasados fuimos por el ángel. Y yo, me hace marchar con tantas dudas esa nueva visión, que a ella me inclina, y no puedo apartar del pensamiento. ¿Has visto dijo aquella antigua bruja por quien se llora encima de nosotros, y cómo de ella el hombre se libera? Bástete así, y camina más a prisa, vuelve la vista al reclamo que mueve el Rey Eterno con las grandes ruedas. Cual primero el halcón sus patas mira, y luego vuelve al grito, y se apresura por afán de la presa que le llama. Así hice yo, y así, cuanto se parte la roca por dar paso a aquel que sube, anduve hasta llegar donde se cruza. Cuando en el quinto círculo hube entrado, vi por aquel agentes que lloraban, tumbados en la tierra boca abajo. Adaesit pavimento anímame a oí decir con tan altos suspiros, que apenas se entendían las palabras. Oh elegidos de Dios, cuyo sufrir es justicia y esperanza hacen más blandos, hacia la alta subida dirigirnos. Si venís de yacer aquí librados, y queréis pronto hallar vuestro camino, llevad siempre por fuera a la derecha. Así rogó el poeta, y contestado fue así poco delante de nosotros, y yo descubrí en el hablar a un escondido, y a los de mi se fior volví los ojos, él asintió con ceño placentero, a aquello que mi vista le pedía. Luego que pude hacer lo que gustaba, me puse sobre aquella criatura, cuyas palabras mi atención movieron, alma diciendo en cuyo llanto eso que no puede volver a Dios madura, deja un poco por mí el mayor cuidado. ¿Quién fuisteis, y por qué vuelta la espalda tenéis arriba? ¿Quieres que te pida algo de allí de donde vengo vivo? Y él me dijo, ¿por qué nuestras espaldas vuelven el cielo hacia sí, sabrás, mas antes Ciasuodego fuiste a Xesepetri entre Siestri y Chiabani va corriendo un río hermoso, y en su nombre tiene el título mi estirpe más preciado. ¿Cómo pesa el gran manto a quien lo guarda? Del fango, probé un mes y poco más, plumas parecen todas otras cargas. Mi conversión tardía fue, ¡ay de mí!, pero cuando elegido fui romano pastor, vi que la vida era mentira. Vi que allí el corazón no se aquietaba, ni subir más podía en esa vida, por lo cual me encendí de amor por ésta. Hasta aquel punto, mísera, apartada de Dios estuvo mi alma avariciosa, y, como ves, aquí estoy castigado. Lo que hace la avaricia, se declara en la purga del alma convertida, no hay en el monte más amarga pena. Y como nuestros ojos no pusimos en alto, fijos sólo en lo terreno, la justicia en la tierra aquí los clava. Y como la avaricia a cualquier bien apagó nuestro amor, y nuestras obras se perdieron, nos tiene la justicia de pies y manos presos y amarrados, y cuanto le complazca al justo sir inmóviles, tumbados estaremos. Me había arrodillado y quise hablarle, mas cuanto comencé, y él se dio cuenta, de mi respeto, sólo al escucharle, porque te inclinas dijo de ese modo. Y le dije, por vuestra dignidad estar de pie me impide mi conciencia. Endereza las piernas y levanta, hermano. Respondió, no te equivoques, de un poder mismo todos somos siervos. Y si aquel santo evangélico texto que dice Neckenubent, entendiste, comprenderás por qué hablo de este modo ahora vete, no quiero que te pares más, pues turbas mi llanto con tu estancia. Con el cual se madura lo que has dicho. Tan sólo una sobrina, Alagia, tengo, buena de suyo, si es que nuestra casa no la haya hecho a su ejemplo malvada, y ésta tan sólo de allí me ha quedado. Canto XX contra un mejor querer otro no lucha, y contra mi placer, por complacerle, saqué del agua la esponja aún sedienta. Eché a andar y mi guía echó a andar por los lugares libres, siguiendo la roca, cual pegados de un muro a las almenas, pues la gente que vierte gota a gota por los ojos el mal que el mundo llena, al borde se acercaba demasiado. Maldita seas tú, oh antigua loba, que más que el resto de las bestias matas, a causa de tus hambres desmedidas. Oh, cielo, que se cree que cuando gira puede cambiar las leyes de aquí abajo, cuando vendrá quien a ésta le haga huir. A paso lento y corto caminábamos, atento yo a las sombras, que sentía llorar piadosamente y lamentarse y por ventura oí. Dulce María. Clamar así en el llanto ante nosotros, como hace una mujer que esté pariendo, y que seguía, fuiste tú tan pobre cuanto se puede ver por el cobijo donde tu santa carga depusiste. Hoy seguidamente, oh buen Fabricio, antes virtud quisiste en la pobreza, que gran riqueza poseer vicioso. Estas palabras tanto me placían, que avancé un poco más por conocer a aquel que parecía proferirlas. Aquel hablaba aún del generoso trato de Nicolás con las doncellas para guardar su juventud honesta. Oh Espíritu que tanto bien proclamas, dime quién fuiste dije y por qué sólo repites estas dignas alabanzas. No quedarán tus palabras sin premio, si vuelvo a completar la corta senda, de aquella vida que al término vuela. Y aquel, te lo diré, no porque espere consuelo en ello, sino porque tanta gracia en ti luce aún antes de estar muerto. Yo fui raíz de aquella mala planta que la tierra cristiana ha ensombrecido, tal que buen fruto rara vez se coge. Mas si Dúa y Gante, Lila y Brujas pudieran, su venganza encontraría, yo la suplico a aquel que todo juzga. Hugo Capeto fui llamado abajo, de mí nacieron Falipis y Luises por quien Francia regida fue de nuevo. De un carnicero de París fui hijo, al extinguirse ya los viejos reyes, salvo el que en paños grises envolvieron, me encontré entre las manos con las riendas del gobierno, y con tanto poderío adquirido, y con tantos partidarios, que a la corona viuda promovida fue la cabeza de mi hijo, el cual hizo nacer los consagrados huesos. Mientras que la grandote de Provenza no quitó la vergüenza de mi estirpe, valía poco, pero mal no hacía. Allí empezó con fuerza y con mentira su rapiña, mas luego, por enmienda, Pontietomó, Gascuña y Normandía. Carlos a Italia vino y, por enmienda. Víctima hizo a Couradino, y luego a Tomás, por enmienda, empujó al cielo. Un tiempo veo, no muy lejos de ese, en que saldrá de Francia a un otro Carlos, para que sepan más de él y los suyos. Seil sin armas, con la lanza sólo con la que Judas contendió, y la clava en Florencia, y el vientre le desgarra. Tierras no, más pecados y deshonra, para él adquirirá, tanto más graves, cuanto más leve el daño le parezca. A otro, que Seil preso de una nave, a su hija vender regateando veo cual los corsarios las esclavas. Oh avaricia. ¿Qué más hacer puedes, si de mi sangre así te has adueñado, que no se cuida de su propia carne? Por remediar lo hecho y lo futuro, veo en Anaji entrar la flor de Lis, y en su vicario hacer cautivo a Cristo. Le veo nuevamente escarnecido, y el y vinagre renovar le veo, y entre vivos ladrones darle muerte. Veo al nuevo Pilatos tan cruel, que no les hacía esto, y sin decreto lleva las velas a Abaharas al templo. ¿Cuándo podré alegrarme, señor mío, mirando la venganza que, escondida, hace dulce el secreto de tu ira? Lo que decía de la única esposa del Espíritu Santo, y que te hizo volverte a mí para que te explicara, la letanía es de nuestras preces mientras el día dura, y cuando marcha es un contrario son el que entonarnos. A Pygmalion recordarnos entonces, a quien traidor, ladrón y parricida. Hizo su desmedido afán de oro, y de lavar homidas la miseria, que siguió a su pedir desmesurado, que será bueno reírla por siempre, al loco Acán después nos referimos, como robó el botín, tal que la ira de Josué parece que aún le muerda. A Saphira acusamos y al marido, de Eliodoro las coces alabamos, y gira en todo el monte por su infamia. Pá alinaste que mató a Paulidouro, y para terminar se grita, Craso di, como sabe el oro, pues lo sabes. Así habla en alto el uno, en bajo el otro, según la fuerza que nos espolea a andar a paso lento o más ligero, mas proclamando la virtud diurna no era el único, solo que aquí cerca la voz no levantaba ningún otro. Nos habíamos ya ido de su lado, procurando avanzar en el camino lo que nuestros recursos permitían, cuando escuché, como si algo se hundiera, temblar el monte, y me asaltó tal frío como le asalta aquel que va a la muerte. De cierto no tembló tan fuerte de los, antes de que la touna hiciera el nido, para alumbrar del cielo los dos ojos. Luego un clamor se oyó por todas partes tal, que el maestro se volvió hacia mí, mientras te guié dijo no te asustes. Gloria in excelsis todos de o decían, por lo que escuché, de cerca, y pude comprender lo que gritaban. Suspendidos e inmóviles estábamos, igual que los pastores al oírlo, hasta que terminó el temblor y el canto. Luego seguimos nuestra santa ruta, viendo yacer las sombras por la tierra, vueltas de nuevo al llanto acostumbrado. Con tanta guerra nunca la ignorancia de conocerme hizo deseoso, si es que no se equivoca mi memoria, cuánta creí tener, pensando, entonces, ni a preguntar osaba por la prisa, ni comprendía nada por mí mismo, y marchaba asustado y pensativo. Cantó xx y esa sed natural que no se aplaca sino con aquella agua que la joven samaritana pidió como gracia, me apenaba, y punzabarne la prisa por la difícil senda tras mi guía doliéndome con la justa venganza. Y he aquí que, como escribe Lucas que a dos en el camino vino Cristo, salido de la boca del sepulcro, apareció una sombra detrás de nosotros, al pie mirando la turba yacente, y antes de percatamos de él, nos dijo, oh hermanos míos, diosos de la paz. Nos volvimos de súbito, y Virgilio le devolvió el saludo que se debe. Dijo después, en la corte beata, en paz te ponga aquel veraz concilio, que en el exilio eterno me relega. ¿Cómo? nos dijo, caminando a prisa, si sombras sois que aquí Dios no destina, ¿quién nos ha hecho subir por su escalera? Y mi doctor, si miras las señales que éste lleva, y que un ángel ha marcado verás que puede irse con los buenos. Más como la que y la día y noche. No le había acabado aún la usada que Cloto impone y a todos apresta, su alma, que es hermana de las nuestras, subiendo no podía venir sola, porque no puede ver como nosotros. Y me sacaron de la gran garganta infernal, para guiarle, y guiaréle hasta donde mi escuela pueda hacerlo. Más, si lo sabes, dime, ¿por qué tales sacudidas dieron el monte, y por qué aún aparecieron gritar hasta su base? Así dio, preguntando, en todo el blanco de mi deseo, y con las esperanzas aquella sed sentí más satisfecha. Y aquel dijo, no hay cosa que sin orden pase en la santidad de la montaña, o que suceda fuera de costumbre. De toda alteración esto está libre, uno que el cielo dio y que en él recibe puede ser la razón, y no otra causa. Porque la lluvia, el granizo, la nieve, el rocío y la escarcha más arriba no caen de la escalera de tres gradas, nubes espesas no hay ni enrarecidas, ni rayos, ni la hija de Taumente, que abajo cambia a menudo de sitio, no sigue el viento seco más arriba que la más alta de las escaleras, donde se sienta el vicario de Pedro. ¿Acaso tiemble abajo, poco o mucho, más por mucho que el viento allá se esconda, no sé cómo, aquí arriba nunca tiembla? Tiembla cuando algún alma ya limpiada se siente, y se levanta o se encamina para subir, y tal grito la sigue. Da prueba ese deseo de estar limpia, que, libre ya para mudar de sitio. Toma al alma y la empuja con deseo. Antes lo quiso, y lo impidió el talento pues contra ese deseo, la justicia, como fue en el pecar, pone al castigo. Y yo que en estas penas he yacido más de quinientos años, sólo ahora anhelo libremente un mejor solio, por eso el terremoto y los piadosos espíritus oísteis, alabando a aquel Señor, que pronto los reclame. Así nos dijo, y tal como disfruta más del beber quien tiene sed más grande, no podría explicar mi gran contento. Y el sabio guía, ya comprendo ahora la red que os prende y cómo deslazarla, y por qué hay regocijos y temblores. Ahora quien fuiste plázcate contarme, y por qué tantos siglos has yacido aquí, muéstramelo con tus palabras. En la edad que el buen Tito, con la ayuda del sumo rey, vengó los agujeros de aquella sangre por Judas vendida, con el nombre que más dura y más honra vivía yo, repuso aquel espíritu ya bastante famoso, más sin fe. Tan grande fue lo dulce de mi canto, que, tolosano, a Roma me trajeron, y merecí con mirto honrar mis sienes. Por este isio aún la gente me conoce, canté de Tebas y del gran Aquiles, mas quedó en el camino la segunda. Semilla de mi ardor fueron las ascuas, que me quemaron, de la llama santa en que han sido encendidos más de miles, de la Eneida te hablo, la cual madre me fue, y me fue nodriza en la poesía, sin ella no valdría ni una darme. Y por haber vivido cuando allí vivió Virgilio, un sol consentiría más del debido aún antes de marcharme. Se volvió a mi Virgilio a estas palabras con rostro que, callando, dijo, calla, mas la virtud no puede cuanto quiere, que risa y llanto siguen tan de cerca la pasión que genera a cada uno, que al quererme no sigue en los sinceros. Así que sonreí como al secreto, y se cayó la sombra, y me miró los ojos que revelan más el alma, y, así tanto trabajo en bien acabe dijo porque hace un rato tu semblante me ha mostrado un relámpago de risa. Ahora estaba cogido por dos partes una me hace callar, la otra me pide que hable, y yo suspiro y me comprende mi maestro, y, no tengas ningún miedo de hablar me dice, háblale y revela lo que con tanto afán ha preguntado, por lo que yo, quizás te maravilles de por qué me reí, o antiguo espíritu, pero aún quedarás más admirado. Este que arriba guía mi mirada, es el mismo Virgilio, en quien las fuerzas tomaste de cantar dioses y héroes. Si de otra causa pareció mi risa, olvídala por falsa, y sólo vino de las palabras que le prodigaste. Para abrazar los pies ya se inclinaba a mi doctor, mas él le dijo, hermano, no lo hagas, porque somos las dos sombras. Y él alzando, ahora puedes comprender la cantidad de amor en que me enciendes, cuando olvido que somos cosas vanas, y trato como sólidas las sombras. Cantó XXI y ya el ángel se quedó tras de nosotros, aquel que al sexto círculo nos trajo, una señal quitando de mi frente, y a los que tienen ansias de justicia llamó Beatos, pero sus palabras hasta el sitiunt, no más, lo proclamaron. Y yo más leve que en los otros pasos caminaba, tal que sin pena alguna seguía a los espíritus veloces, cuando Virgilio comenzó, el amor prendido en la virtud, siempre a otro prende con tal de que su llama manifieste, desde el punto en que vino con nosotros juvenal hasta el limbo del infierno, y cuánto te admiraba me dijera, yo fui contigo tan benevolente como nunca con alguien que no has visto, y esta escalera me parece corta. Pero dime, y perdona como amigo si excesiva confianza alarga el freno, y como amigo explícame la causa, cómo pudo encontrar dentro de ti un sitio la avaricia, junto a tanto saber que por estudios poseías. A este Isio estas palabras le causaron primero una sonrisa, luego dijo, me prueba tu cariño lo que dices. En verdad muchas veces pasan cosas que dan materia falsa a nuestras dudas, ¿por qué la causa cierta está escondida? Tu pregunta me muestra que pensabas que en la otra vida hubiera sido avaro, ¿acaso pues me viste en aquel círculo? Sabe pues que alejado de avaricia fui demasiado, y esta desmesura. Miles de lunas castigada ha sido. Y si el rumbo no hubiese enderezado, al comprender allí donde escribías, casi irritado con el ser del hombre, por donde no conduces tú, maldita hambre de oro, el afán de los mortales. En los tristes torneos diera vueltas. Supe entonces que mucho abrir las alas puede gastar las manos, y de esa falta me arrepentí cual de las otras. ¿Cuántos renacerán todos pelados por ignorancia, pues quien peca en esto, ni en vida, ni al extremo se arrepiente. Y sabrás que la culpa que replica, y diametral se opone a algún pecado, juntamente con el su verdor seco, por lo cual, si con esa gente estuve que llora la avaricia, por purgarme justo de lo contrario me encontraba. Cuando contaste las peleas crueles de la doble tristeza de Yocasta dijo el cantor de bucólicos versos por aquello que te inspirara Clio, no parece que fueses todavía fiel a la fe sin la que el bien no basta. Si esto es así, que sol, que luminarias, disipando la sombra, enderezaron detrás del pescador luego tus velas. Y aquel a este, tú me dirigiste a beber en las grutas del Parnaso, y luego junto a Dios me iluminaste. Hiciste como aquel que va de noche con una luz detrás, que a él no le sirve, mas hace tras de sí a la gente sabia, cuando dijiste, el siglo se renueva, y el primer tiempo y la justicia vuelven, nueva progenie de los cielos baja. Por ti poeta fui, por ti cristiano, mas para ver mejor lo que dibujo, para darle color la mano extiendo. Preñado estaba el mundo todo entero de la fe verdadera, que sembraron los mensajeros del eterno reino, y tus palabras que antes he citado con las prédicas nuevas concordaban, y tomé por costumbre el visitarles. Tan santos luego fueron pareciendo, que, en la persecución de Domiciano, sin mis lágrimas ellos no lloraban, y mientras que en mi mano hacerlo estuvo les ayudaba, y con sus rectas vidas me hicieron despreciar toda otra secta. Y antes de poetizar sobre los griegos y sobre Tebas, tuve mi bautismo, pero por miedo fui un cristiano oculto, mostrándome pagano mucho tiempo, y esa tibieza en el recinto cuarto me recluyó por más de cuatro siglos. Tú pues, que ya este velo has levantado que me escondía cuanto viene dicho, mientras que de subir nos ocupamos, ¿dónde está, dime, aquel Terencia Antiguo, Barrón, Plauto, Cecilio, si lo sabes, y si están condenados y en qué círculo? Eso sí Persio, y yo, y bastantes otros le respondió se encuentran con el griego a quien las musas más amamantaron, en el primer recinto de la cárcel, y hablarnos muchas veces de aquel monte donde nuestras nodrizas se hallan siempre. También están Simónides y Eurípides, Antifonte, Agatón y muchos otros griegos que de Laureles se coronan. Allí se ven aquellas gentes tuyas, Antígona, de Ifile y Argía y así como lo fue de triste, Aismene. Vemos a aquella que mostró Langía, a Tetis y la hija de Tiresias, y a Deidamia con todos sus hermanos. Ya se callaban ambos dos poetas, de nuevo atentos a mirar en torno, ya libres de subir y de paredes, y había cuatro siervas ya del día atrás quedado, y al timón la quinta enderezaba a lo alto el carro ardiente, cuando mi guía, creo que hacia el borde volver el hombro diestro nos conviene, dando la vuelta al monte cual solemos. Así fue nuestro guía la costumbre, y emprendimos la ruta más tranquilos pues lo aprobaba aquella alma tan digna. Ellos iban delante, y solitario yo detrás, escuchando sus palabras, que en poetizar me daban su intelecto. Más pronto rompió las dulces razones un árbol puesto en medio del camino, con manzanas de olor bueno y suave, y así corno el abeto se adelgaza de rama en rama, aquel abajo hacía, para que nadie, pienso, los hubiera. Del lado en que el camino se cortaba, caía de la roca un licor claro, que se extendía por las hojas altas. Al árbol se acercaron los poetas, y una voz desde dentro de la fronda gritó, muy caro cuesta este alimento. Más pensaba María en que las bodas siguió fueran honradas, que, en su boca, esa que ahora intercede por vosotros. Las antiguas romanas sólo agua. Bebían, y Daniel, que despreciaba el alimento, conquistó la ciencia. La edad primera, bella como el oro, hizo con hambre gustar las bellotas, inectar con la sed cualquier arroyo. Miel y langostas fueron las viandas que en el yermo nutrieron al bautista, por lo cual es tan grande y tan glorioso como en el Evangelio se demuestra. Canto XXIII Mientras los ojos por la verde fronda fijaba de igual modo que quien suele del pajarillo en pos perder la vida, el más que padre me decía, hijo, ven pronto, pues el tiempo que nos dieron más útilmente aprovechar se debe. Volví el rostro y el paso sin tardarme, junto a los sabios, que en tal forma hablaban, que me hicieron andar sin pena alguna. Y en esto se escuchó llorar y un canto labia me adomine, en tal modo, cual si pariera gozo y pesadumbre. Oh dulce padre, que es lo que ahora escucho, yo comencé, y él, sombras que caminan de sus deudas el nudo desatando. Como los pensativos peregrinos, al encontrar extraños en su ruta, que se vuelven a ellos sin pararse, así tras de nosotros, mas a prisa, al llegar y pasamos, se asombraba de ánimas turba tácita y devota. Todos de ojos hundidos y apagados, de pálidos semblantes, y tan flacos que del hueso la piel tomaba forma. No creo que, a pellejo tan extremo seco, hubiese llegado erosione, ni cuando fue su ayuno más severo. Y pensando decíame, aquí viene la gente que perdió Jerusalén, cuando María devoró a su hijo. Parecían sus órbitas anillos sin gemas, y quien lee en la cara humo u bien podría encontrar aquí la M. ¿Quién pensaría que el olor de un fruto tal hiciese, el anhelo produciendo, o el de una fuente, no sabiendo cómo? Maravillado estaba de tal hambre, pues la razón aún no conocía de su piel escarnada y su flaqueza, cuando de lo más hondo de su rostro fija su vista me volvió una sombra, luego fuerte exclamó, ¿qué gracia es esta? Nunca el rostro le hubiese conocido, pero en la voz se me hizo manifiesto lo que el aspecto había deformado. Esta chispa encendió de aquel tan otro rostro del todo mi conocimiento, y conocí la cara de Forese. Ah, no te fijes en la seca roña que me destiñe rogaba la piel, ni por la falta de carne que tenga, dime en verdad de ti, y de quién son esas dos ánimas que allí te dan escolta, no te quedes aquí sin que me hables. Tu cara, que lloré cuando moriste, con no menos dolor ahora la lloro le respondí al mirarla tan cambiada. Pero dime, por Dios que así os deshoja, no pidas que hable, pues estoy atónito, mal podrá hablar quien otra cosa quiere. Y él a mí, del querer eterno baja un efecto en el agua y en el árbol que dejasteis atrás, que así enflaquece. Toda esta gente que llorando canta, por seguir a la gula sin medida, santa se vuelve aquí con sed y hambre de comer y beber nos da el deseo el olor de la fruta y del rocío que se extiende por sobre la verdura. Y ni un solo momento en este espacio dando vueltas, mitiga nuestra pena, pena digo y debiera decir gozo, que aquel deseo al árbol nos conduce donde Cristo gozoso dijo Eli, cuando nos redimió la sangre suya. Yo contesté, Forese, desde el día que el mundo por mejor vida trocaste, cinco años aún no han transcurrido. Si antes se terminó el que tú pudieras pecar aún más, de que llegase la hora del buen dolor que a Dios volvernos hace, ¿cómo es que estás arriba ya tan pronto? Yo pensaba encontrarte allí debajo, donde el tiempo con tiempo se repara. Y él respondió, tan pronto me ha logrado que beba el dulce ajenjo del martirio minela con su llanto sin fatiga. Con devotas plegarias y suspiros me trajo de la playa en que se espera, y me ha librado de los otros círculos. Tanto más cara a Dios y más dilecta es mi viudita, a la que tanto amaba, cuanto en su bien obrar está más sola, puesto que la barbagia de Sicilia es más púdica ya con sus mujeres que la barbagia en donde la he dejado. Dulce hermano que quieres que te diga. Ya presiento unos tiempos venideros de que esta hora ya no está lejana. ¿En qué será en el púlpito vedado el que las descaradas florentinas vayan mostrando en público las tetas? ¿Qué bárbara hubo nunca o musulmanas que precisaran para andar cubiertas disciplina en el alma o de las otras? Mas si supieran esas sinvergüenzas lo que veloz el cielo les depara, ya para aullar sus bocas abrirían, pues si el vaticinar aquí no engaña, sufrirán antes de que crezca el bozo a los que ahora con nanas consuelan. Ahora ya no te escondas más, oh hermano, que no solo yo, mas toda esta gente, mira el lugar donde la luz no pasa. Por lo que yo le dije, si recuerdas lo que fui para ti, y para mí fuiste, aún será triste el recordar presente. De aquella vida me sustrajo aquel que va adelante, el otro día, cuando Redonda se mostró la hermana de ese señalé el sol. Y aquel por la profunda noche llevóme de los muertos ciertos con esta carne cierta que le sigue. De allí con sus auxilios me ha traído, subiendo y rodeando la montaña, que os endereza a los que el mundo tuerce. Dice que habrá de hacerme compañía hasta que esté donde Beatriz se encuentra, allí es preciso que sin él me quede. Virgilio es quien tal cosa me ha contado y se lo señalé, y aquel la sombra por quien se ha conmovido cada cuesta de vuestro reino del que ya se marcha. Cantó Xiv. Ni hablar a andar, ni andar a aquel más lento hacía, más hablando a prisa íbamos cual nao que empuja un viento favorable, y las sombras, más muertas pareciendo, admiración ponían en las cuencas de los ojos, sabiendo que vivía. Y yo, continuando mis palabras dije, y asciende acaso más despacio de lo que en otro momento lo haría. Más dime de Picarda, si es que sabes, y dime si estoy viendo a alguien notable entre esta gente que así me contempla. Mi hermana, que entre hermosa y entre buena no sé que fuera más, alegre triunfa en el Olimpo ya de su corona. Dijo primero, y luego, aquí podemos a cualquiera nombrar pues tan mudado nuestro semblante está por la abstinencia. Ese y le señaló es Bonagunta, Bonagunta de Lutca, y esa cara a su lado, cosida más que otras. Tuvo la Santa Iglesia entre sus brazos, nació en Tours, y aquí purga con ayunos el vino y las anguilas de Boulsina. Uno por uno a muchos me nombró, y al nombrarles contentos parecían, y no vi ningún gesto de tristeza. Vi por el hambre en vano usar los dientes a Ubaldín de la pila y Bonifacio, que apacentara a muchos con su torre. Vi a Maese Marqués, que ocasión tuvo de beber en Forlí sin sequedades, y que nunca veía se saciado. Más como hace el que mira y luego aprecia más a uno que otro, hice al Luqués, que de mí más curioso parecía. Él murmuraba, y no sé qué, gentutca. Sentía yo, donde él sentía la plaga de la justicia que así le roía. Alma dije que tal deseo muestras de hablar conmigo, hazlo claramente, y a los dos satisfaz con tus palabras. Ay nacida, aún sin velo, una mujer él comenzó que hará que mi ciudad te plazca, aunque otros muchos la desprecien. Tú marcharás con esta profecía, si en mi murmullo alguna duda tienes, la realidad en claro ha de ponerlo. Pero dime si veo a quien compuso aquellas nuevas rimas que empezaban, mujeres que el amor bien conocéis. Y yo le dije, soy uno que cuando amor me inspira, anoto, y de esa forma voy expresando aquello que me dicta. Ah hermano, ya comprendo dijo el nudo que, al notario, a Gitan y a mí separa del dulce estilo nuevo que te escucho. Bien veo ahora como vuestras plumas detrás de quien os dictaban pegadas, lo que no sucedía con las nuestras, y quien se ponga a verlo de otro modo no encontrará ninguna diferencia. Y se cayó bastante satisfecho. ¿Cuál las aves que invernan junto al Nilo, a veces en el aire hacen bandadas, y luego a prisa vuelan en hilera, así toda la gente que allí estaba, volviendo el rostro apresuró su paso, por su flaqueza y su deseo raudas? Y como el hombre de correr cansado deja andar a los otros, y pasea hasta que calma el resollar del pecho, dejó que le pasara la Grey Santa y conmigo detrás vino Forese. Diciendo, ¿cuándo te veré de nuevo? No se repuse, ¿cuánto viviré, más no será mi vuelta tan temprano, que antes no esté a la orilla mi deseo, porque el lugar donde a vivir fui puesto, del bien, de día en día, se despoja, y parece dispuesto a triste ruina? Y él, ánimo, pues veo al más culpable, arrastrado a la cola de un caballo hacia aquel valle donde no se purga. La bestia a cada paso va más rauda, siempre más, hasta que ella le golpea, y deja el cuerpo vilmente deshecho. No mucho han de rodar aquellas ruedas y miró al cielo y claro habrá de serte esto que más no puedo declararte. Ahora quédate aquí, que es caro el tiempo en este reino, y ya perdí bastante caminando contigo paso a paso. Como al galope Seil algunas veces un jinete del grupo que cabalga, por ganar honra en los primeros golpes, con pasos aún mayores nos dejó, y me quedé con esos dos que fueron en el mundo tan grandes mariscales. Y cuando estuvo ya tan adelante, que mis ojos seguían tras de él, como mi mente tras de sus palabras. Vi las ramas cargadas y frondosas de otro manzano, no mucho más lejos por haber sólo entonces hecho el giro vigentes bajo aquel alzar las manos y gritar no sé qué hacia la espesura, como en vano anhelantes chiquitines que piden, y a quien piden no responde, más por hacer sus ganas más agudas, les muestra su deseo puesto en alto. Luego se fueron ya desengañadas, y nos aproximamos al gran árbol, que tanto llanto y súplicas desdeña. Seguid andando y no os aproximéis, un leño ahí más arriba que mordido fue por Eva y es este su retoño. Entre las frondas no sé quién hablaba, y así Virgilio, este Isio y yo, apretados seguimos caminando por la cuesta. Decía, recordad a los malditos nacidos de las nubes, que, borrachos, con dos pechos lucharon con Teseo, y a los hebreos, por beber tan flojos, que Gedeón no quiso de su ayuda, cuando Amadian bajó de las colinas. Así arrimados a uno de los bordes, oyendo fuimos culpas de la gula seguidas del castigo miserable. Ya en la senda desierta, distanciados, más de mil pasos nos llevaron lejos, los tres mirando sin decir palabra. Solos así los tres que vais pensando, dijo una voz de pronto, y me agité como un caballo joven y espantado. Alcé mi rostro para ver quién era, y jamás pude ver en ningún horno vidrio o metal tan rojo y tan luciente, como a quien vi diciendo, si os complace subir, aquí debéis de dar la vuelta, quien marcha hacia la paz, por aquí pasa. Me deslumbró la vista con su aspecto, por lo que me volví hacia mis doctores, como el hombre a quien guía lo que escucha. Y como, de la albor anunciadora, sopla y aroma la brisa de mayo, de hierba y flores toda perfumada. Yo así sentía un viento por en medio de la frente, y sentí un mover de plumas, que hizo oler a ambrosía el aura toda. Sentí decir, dichosos los que alumbra tanto la gracia, que el amor del gusto en su pecho no alienta demasiado, apeteciendo siempre cuanto es justo. Canto XXV dilación no admitía la subida, puesto que el sol había ya dejado la noche al escorpión, el día al toro, y así como hace aquel que no se para, más, como sea, sigue su camino, por la necesidad aguijonado, así fuimos por el desfiladero, subiendo la escalera uno tras otro, pues su estrechez separa a los que suben. Y como el cigoñino el ala extiende por ganas de volar, y no se atreve a abandonar el nido, y las repliega, tal mis ganas ardientes y apagadas de preguntar, haciendo al fin el gesto que hacen aquellos que al hablar se aprestan. Por ello no dejó de andar a prisa, sino dijo mi padre, suelta el arco del decir, que hasta el hierro tienes tenso. Ya entonces confiado abrí la boca, y dije, ¿cómo puede adelgazarse allí donde comer no es necesario? Si recordaras cómo Meleagro se extinguió al extinguirse el asco a aquella me dijo de esto no te extrañarías, y si pensaras cómo, si te mueves, también tu imagen dentro del espejo, claro verás lo que parece oscuro. Mas para que el deseo se te aquiete, aquí está Stasio, y yo le llamo y pido. Que sea el curador de tus heridas. Si la visión eterna le descubro repuso Stasio, estando tu delante, el no poder negarme me disculpe. Y después comenzó, si mis palabras, hijo, en la mente guardas y recibes, darán luz a aquel como que dijiste. La sangre pura que no es absorbida por las venas sedientas, y se queda cual alimento que en la mesa sobra, toma en el corazón a cualquier miembro la virtud de dar forma, como aquella que ha hacerse aquellos bases por las venas. Digerida, desciende, donde es bello más callar que decir, y allí destila en vaso natural sobre otra sangre. Allí se mezclan una y otra juntas, una a sufrir dispuesta, a hacer la otra, pues que procede de un lugar perfecto, y una vez que ha llegado, a obrar comienza coagulando primero, y avivando lo que hizo consistente su materia. Alma ya echa la virtud activa cual, de una planta, sólo diferente que una en camino está y otra ha llegado, sigue obrando después, se mueve y siente, como un hongo marino, y organiza esas potencias de las que es semilla. Aquí se extiende, hijo, y se despliega la virtud que salió del corazón del generante, y fórmada a los miembros. Mas como el animal se vuelve hablante no puedes ver aún, y uno más sabio que tú, se equivocaba en este punto, y así con su doctrina separaba del alma la posible inteligencia, por no encontrarle un órgano adecuado. A la verdad que viene abre tu pecho, y sabrás que, tan pronto se termina de articularle al feto su cerebro, complacido el primer motor se vuelve a esa obra de arte, en la que inspira nuevo espíritu, lleno de virtudes, que lo que encuentra activo aquí reúne en su sustancia, y hace un alma sola, que vive y siente y a sí misma mira. Y por qué no te extrañen mis palabras mira el calor del sol que se hace vino, junto al humor que nace de las vidas. Cuando más lino la quesis no tiene, se suelta de la carne, y virtualmente lo divino y lo humano se lo lleva. Ya enmudecidas sus otras potencias, inteligencia, voluntad, memoria en acto quedan mucho más agudas. Sin detenerse, por sí misma cae maravillosamente en una u otra orilla, y de antemano sabe su camino. En cuanto ese lugar la circunscribe, la virtud formativa irradia en torno del mismo modo que en los miembros vivos, y como el aire, cuanto está muy húmedo, por otro rayo que en él se refleja, con diversos colores se engalana, así el aire cercano se dispone, y en esa misma forma que le imprime virtualmente el alma allí parada, y después, a la llama semejante que sigue al fuego al sitio donde vaya, la nueva forma al espíritu sigue. Y como aquí recibe su apariencia, sombra se llama, y luego aquí organiza cualquier sentido, incluso el de la vista. Por esta causa hablamos y reímos, y suspiros y lágrimas hacemos que has podido sentir por la montaña. Según que nos afligen los deseos y los otros afectos, toma forma la sombra, y es la causa que te admira. Y ya llegado al último tormento habíamos, y vuelto a la derecha, y estábamos atentos a otras cosas. Aquí dispara el muro llamaradas, y por el borde sopla un viento a lo alto que las rechaza y las aleja de él, y por esto debíamos andar por el lado de afuera de uno en uno, y yo temía el fuego o la caída. Por este sitio guía iba diciendo a los ojos un freno hay que ponerles, pues errarse podría por muy poco. Summae de Iusclamentiae en el seno del gran ardoro y cantar entonces, que no menos ardor dio de volverme, y vi almas caminando por las llamas, así que a ellas miraba y a mis pasos, repartiendo la vista por momentos. Una vez que aquel himno terminó gritaron alto, Virum no cognosco, y el himno repetían en voz baja. Y al terminar gritaban, en el bosque Diana se quedó y arrojó a Elise porque probó de Venus el veneno. Luego a cantar volvían, y de esposas y de maridos castos proclamaban, cual la virtud y el matrimonio imponen. Y de esta forma creo que les baste en todo el tiempo que el fuego les quema, con tal afán conviene y en tal forma que la postrera herida cicatrice. Canto XXVI mientras que por la orilla uno tras otro marchábamos y el buen maestro a veces, mira decía como te he advertido, sobre el hombro derecho el sol me hería, que ya, radiando, todo el occidente el celeste cambiaba en blanco aspecto, y hacía con mi sombra más rojiza la llama parecer, y al darse cuenta vi que, andando, miraban muchas sombras. Esta fue la ocasión que les dio pie a que hablaran de mí, y así empezaron, este cuerpo ficticio no parece, luego vueltos a mí cuanto podían, se cercioraron de ello, con cuidado siempre de no salir de donde ardiesen. O tú que vas, no porque tardo seas, mas tal vez reverente, tras los otros, respóndeme, que en este fuego ardo. No sólo a mí aproveche tu respuesta, pues mayor sed tenemos todos de ella que de agua fría la India o la Etiopía. Dinos cómo es que formas de ti un muro al sol, de tal manera que no hubieses aún entrado en las redes de la muerte. Así me hablaba uno, y yo me hubiera ya explicado, si no estuviese atento a otra novedad que entonces vino, que por medio de aquel sendero ardiente vino gente mirando hacia los otros, lo cual, suspenso, me llevó a observarlo. Apresurarse vi por todas partes y besarse a las almas unas a otras sin pararse, felices de tal fiesta, así por medio de su hilera oscura una a la otra se hocican las hormigas, por saber de su suerte o su camino. En cuanto dejan la acogida amiga, antes de dar siquiera el primer paso, en vocearse cansan todas ellas, la nueva gente, Sodoma y Gomora, los otros, en la vaca entra Pasifae, para que el toro corra a su lujuria. Después como las grullas que hacia el rift vuelan en parte, y parte a las arenas, o del hielo o del sol haciendo ascos, una gente se va y otra se viene, vuelven llorando a sus primeros cantos y a gritar eso que más les atañe, y acercaronse a mí, como hace poco esos otros habían me rogado, deseosos de oír en sus semblantes. Yo que dos veces viera su deseo, o almas ya seguras comencé de conseguir la paz tras de algún tiempo, no han quedado ni verdes ni maduros allí mis miembros, mas aquí los traigo con su sangre y sus articulaciones. Subo para no estar ya nunca ciego, una mujer me obtuvo la merced, de venir con el cuerpo a vuestro mundo. Mas vuestro anhelo mayor satisfecho sea pronto, y así os albergue el cielo que lleno está de amor y más se espacia, décime, a fin de que escribirlo pueda, quienes seáis, y quién es esa turba que se marchó detrás a vuestra espalda. No de otro modo estúpido se turba el montañés, y mira y enmudece, cuando va a la ciudad, rudo y salvaje, que en su apariencia todas esas sombras, más ya de su estupor recuperadas, que de las altas almas pronto se il. Dichoso tú que de nuestras regiones volvió a decir aquel que habló primero, para mejor morir sapiencia adquieres. La gente que no viene con nosotros, pecó de aquello por lo que en el triunfo César o yo que reina lo llamaban, por eso vanse gritando Sodoma, reprobándose así, como has oído, con su vergüenza el fuego acrecentando. Hermafrodita fue nuestro pecado, y pues que no observamos ley humana, siguiendo el apetito como bestias, en nuestro oprobio, por nosotros se oye cuando partimos el nombre de aquella que en el leño bestial bestia se hizo. Ya sabes nuestros actos, nuestras culpas, y si de nombre quieres conocemos, decirlo no sabría, pues no hay tiempo. Apagaré de mí, al menos, tus ganas, soy Guido Guinicelli, y aquí peno por bien antes del fin arrepentirme. Igual que en la tristeza de Licurgo hicieron los dos hijos a su madre, así hice yo, pero sin tanto impetú, cuando escuché nombrarse el mismo al padre mío y de todos, el mejor que rimas de amor usaron dulces y donosas, y pensativo, sin oír ni hablar, contemplándole anduve un largo rato, más, por el fuego, sin aproximarme. Luego ya de mirarle satisfecho, me ofrecí enteramente a su servicio con juramentos que a otros aseguran. Y él me dijo, tú dejas tales huellas en mí, por lo que escucho, y tan palpables, que no puede borrarlas el leteo. Mas si en verdad juraron tus palabras. Dime por qué razones me demuestras al mirarme y hablarme tanto aprecio. Y yo le dije, vuestros dulces versos, que, mientras duren los modernos usos, harán preciada aún su misma tinta. O hermano dijo, ese que te indico y señaló un espíritu delante fue el mejor artesano de su lengua. En los versos de amor o en narraciones a todos superó, y deja a los tontos que creen que el lemosín le aventajaba. A las voces se vuelven, no a lo cierto, y su opinión conforman de este modo antes de oír a la razón o al arte. Así hicieron antaño con Giptone, de voz en voz corriendo su alabanza, hasta que la verdad se ha impuesto a todos. Ahora sí tienes tanto privilegio, que licitote sea ir hasta el claustro del colegio del cual Abad es Cristo, de un Padre nuestro dile aquella parte, que nos es necesaria en este mundo, donde poder pecar ya no es lo nuestro. Luego tal vez por dar cabida a otro que cerca estaba, se perdió en el fuego, como en el agua el pez que se va al fondo. Yo me acerqué a quien antes me indicara, y dije que a su nombre mi deseo un sitio placentero disponía. Y comenzó a decirme cortésmente, taneme a Belfis vos trecortes dimán, que eu non me puec ni voy la vos cobriré. Y eu sui arnaut, que plorebau cantan, con siros bei la pasada folor, a beihausen lo yo y que esper, denan. Ara voz preg, per aquel valor que vos guida al saam de ele escalina. Soben a vos atemps de madolor. Luego se hundió en el fuego que le salva. Canto 27 Igual que vibran los primeros rayos donde esparció la sangre su creador, cayendo el lebro bajo la alta libra, y a nona se caldea el agua al ganges, el sol estaba, y se marchaba el día, cuando el ángel de Dios alegre vino. Fuera del fuego sobre el borde estaba y cantaba, Beatimundi Kourdi. Con voz mucho más viva que la nuestra. Luego, mas no se avanza, sino muerde almas santas, el fuego, entrad en el y escuchad bien el canto de ese lado. Nos dijo así cuanto estuvimos cerca, por lo que yo me puse, al escucharle, igual que aquel que meten en la fosa. Por protegerme alcé las manos juntas en vivo imaginando, al ver el fuego, humanos cuerpos que quemar he visto. Hacia mí se volvió mi buena escolta, y Virgilio me dijo entonces, hijo, puede aquí haber tormento, mas no muerte. Acuérdate, acuérdate. Y si yo sobre Geriona salvo te conduje, ¿ahora qué haría ya de Dios más cerca? Cree ciertamente que si en lo profundo de esta llama a un mil años estuvieras, no te podría ni quitar un pelo. Y si tal vez creyeras que te engaño vete hacia ella, vete a hacer la prueba, con tus manos al borde del vestido. Dejon, depon ahora cualquier miedo, vuélvete y ven aquí. Seguro entra. Y en contra yo de mi conciencia, inmóvil. Al ver que estaba inmóvil y reacio, dijo un poco turbado, mira, hijo, entre Beatriz y tú se alza este muro. Cornó al nombre de Tisbe abrió los ojos píramo, y antes de morir la vio, cuando el moral se convirtió en Mejo, así, mi obstinación más ablandada, me volví al sabio guía oyendo el nombre que en eneú memoria siempre se renueva. Y él movió la cabeza, y dijo, ¿cómo? ¿Quieres quedarte aquí? Y me sonreía, como a un niño a quien vence una manzana. Luego delante de mí entró en el fuego, pidiendo a este Isio que tras mí viniese, que en el largo camino estuvo en medio. En el vidrio fundido, al estar dentro, me hubiera echado para refrescarme, pues tanto era el ardor desmesurado. Y por reconfortarme el dulce padre, me hablaba de Beatriz mientras andaba, ya me parece que sus ojos veo. Nos guiaba una voz que al otro lado cantaba y, atendiendo solo a ella, llegamos fuera, a donde se subía. Benait, Benedictis Patris mei, se escuchó dentro de una luz que había, que me venció y que no pude mirarla. El sol se va siguió y la tarde viene, no os detengáis, acelerad el paso, mientras que el occidente no se adumbre. Iba recto el camino entre la roca hacia donde los rayos yo cortaba delante, pues el sol ya estaba bajo. Y poco trecho habíamos subido cuando ponerse el sol, al extinguirse mi sombra, por detrás los tres sentimos. Y antes que en todas sus inmensas partes. Tomará el horizonte un mismo aspecto, y adquiriese la noche su dominio, de un escalón cada uno hizo su lecho, que la natura del monte impedía el poder subir más y nuestro anhelo. ¿Cómo quedan rumiando mansamente esas cabras, indómitas y hambrientas antes de haber pastado, en sus picachos, tacitas en la sombra, el sol hirviendo, guardadas del pastor que en el callado se apoya y es de aquellas el vigía, y como el rabadán se alberga al raso, y Pemocta junto al rebaño quieto, guardando que las fieras no lo ataquen, así los tres estábamos entonces, yo como cabra y ellos cual pastores, aquí y allí guardados de alta gruta. Poco podía ver de lo de afuera, mas, de lo poco, las estrellas vi mayores y más claras que acostumbran. De este modo rumiando y contemplándolas, me tomó el sueño, el sueño que a menudo, antes que el hecho, sabe su noticia. A la hora, creo, que desde el oriente irradiaba en el monte Citerea, en el fuego de amor siempre encendida, joven y hermosa apareció me en sueños una mujer que andaba por el campo que recogía flores, y cantaba, sepan los que preguntan por mi nombre que soy Lía, y que voy moviendo en torno las manos para hacerme una guirnalda. Por gustarme al espejo me engalano, mas mi hermana Raquel nunca se aleja del suyo, y todo el día está sentada. Ella de ver sus bellos ojos goza como yo de adornarme con las manos. A ella el mirar, a mí el hacer complace. Y ya en el esplendor de la alborada, que es tanto más preciado al peregrino, cuando al regreso duerme menos lejos, huían las tinieblas, y con ellas mi sueño, por lo cual me levanté, viendo ya a los maestros levantados. El dulce fruto que por tantas ramas buscando va el afán de los mortales, hoy lograrás saciar toda tu hambre. Volviéndose hacia mi Virgilio, estas palabras dijo, y nunca hubo regalo que me diera un placer igual a este. Tantas ansias vinieron sobre el ansia de estar arriba ya, que a cada paso plumas para volar crecer sentía. Cuando debajo toda la escalera quedó, y llegarnos al peldaño sumo, en mí clavó Virgilio su mirada, el fuego temporal, el fuego eterno has visto hijo, y has llegado a un sitio en que yo, por mi hemeísmo, ya no entiendo. Te he conducido con arte y destreza, tu voluntad ahora es ya tu guía, fuera estás de camino estrecho o pino. Mira el sol que en tu frente resplandece, las hierbas, los arbustos y las flores que la tierra produce por sí sola. Hasta que alegres lleguen esos ojos que llorando me hicieron ir a ti, puedes sentarte, o puedes ir tras ellas. No esperes mis palabras, ni consejos ya, libre, sano y recto es tu albedrío, y fuera error no obrar lo que él te diga, y por esto te mitro huite corono. Canto XXVIII. Deseoso de ver por dentro y fuera la divina floresta espesa y viva, que a los ojos templaba el día nuevo, sin esperar ya más, dejé su margen, andando, por el campo a paso lento por el suelo aromado en todas partes. Un aura dulce que jamás mudanza tenía en sí, me hería por la frente con no más golpe que un suave viento, con el cual tremolando los frondajes todos se doblegaban hacia el lado en que el monte la sombra proyectaba, mas no de su estar firme tan lejanos, que por sus copas unas abecillas dejaran todas de ejercer su arte, mas con toda alegría en la hora prima, la esperaban cantando entre las hojas, que bordón a sus rimas ofrecían, como de rama en rama se acrecienta en la pineda junto al mar de clase, cuando Eolo al siroco desencierra. Lentos pasos habíanme llevado ya tan adentro de la antigua selva, que no podía ver por dónde entrara, y vi que un río el avanzar vedaba, que hacia la izquierda con menudas ondas doblegaba la hierba a sus orillas. Toda el agua que fuera aquí más límpida, arrastrar impurezas pareciera, a esta que nada oculta comparada, por más que ésta discurra oscurecida bajo perpetuas sombras, que no dejan nunca paso a la luz del sol ni luna. Me detuve y crucé con la mirada, por ver al otro lado del arroyo aquella variedad de frescos mayos, y allí me apareció, como aparece. Algo súbitamente que nos quita cualquier otro pensar, maravillados, una mujer que sola caminaba, cantando y escogiendo entre las flores de que pintado estaba su camino. Oh, hermosa dama, qué amorosos rayos te encienden, si creer debo al semblante que dar suele del pecho testimonio, tengas a bien adelantarte ahora díjele lo bastante hacia la orilla, para que pueda escuchar lo que cantas. Tú me recuerdas dónde y cómo estaba Proserpina, perdida por su madre, cuando perdió la dulce primavera. Cómo se vuelve con las plantas firmes en tierra y juntas, la mujer que baila, y un pie pone delante de otro apenas, volvió sobre las rojas y amarillas florecillas a mí, no de otro modo que una virgen su honesto rostro inclina, y así mis ruegos fueron complacidos, pues tanto se acercó, que el dulce canto llegaba a mí, entendiendo sus palabras. Cuando llegó donde la hierba estaba bañada de las ondas del riachuelo, de alzar sus ojos hizo me regalo. Tanta luz yo no creo que esplendiera Venus bajo sus cejas, traspasada, fuera de su costumbre, por su hijo. Ella reía en pie en la orilla opuesta, más color disponiendo con sus manos, que esa elevada tierra sin semillas. Me apartaban tres pasos del arroyo, y el helesponto que Jerjes cruzó a un freno a toda la soberbia humana, no soportó más odio de Leandro cuando nadaba entre sexto y habido. Que aquel de mí, pues no me daba paso. Sois nuevos y tal vez porque sonrío en el sitio elegido dijo ella como nido de la natura humana, asombrado sostiene alguna duda, más luz el salmo del Estastio otorga, que puede disipar vuestro intelecto. Y tú que estás delante y me rogaste, dime si quieres más oír, pues presta a resolver tus dudas he venido. El son de la floresta dije, el agua, me hacen pensar en una cosa nueva, de otra cosa distinta que he escuchado. Y ella, te explicaré cómo deriva de su causa este hecho que te asombra, despejando la niebla que te ofende. El sumo bien que sólo en él se goza, hizo bueno y al bien al hombre en este lugar que le otorgó de paz eterna. Pero aquí poco estuvo por su falta, por su falta en gemidos y en afanes cambió la honesta risa, el dulce juego. Y para que el turbar que abajo forman los vapores del agua y de la tierra, que cuanto pueden van tras del calor, al hombre no le hiciese guerra alguna, subió tanto hacia el cielo esta montaña, y libre está de él, donde se cierra. Más como dando vueltas por entero con la primera esfera el aire gira, si el círculo no es roto en algún punto, en esta altura libre, el aire vivo tal movimiento repercute y hace, que resuene la selva en su espesura, tanto puede la planta golpeada, que su virtud impregna el aura toda, y ella luego la esparce dando vueltas. Y según la otra tierra sea digna, por su cielo y por sí, concibe y cría de diversa virtud diversas plantas. Luego no te parezca maravilla, oído esto, cuando alguna planta crezca allí sin semilla manifiesta. Y sabrás que este campo en que te hallas, repleto está de todas las simientes, y tiene frutos que allí no se encuentran. El agua que aquí ves no es de venero que restaure el vapor que el hielo funde, como un río que adquiere o pierde cauce, mas surge de fontana estable y cierta, que tanto del querer de Dios recibe, cuando vierte en dos partes separada. Por este lado con el don desciende de quitar la memoria del pecado, por el otro de todo el bien la otorga, aquí leteo, igual del otro lado euno se llama, y no hace efecto si en un sitio y en otro no es bebida, este supera a todos los sabores. Y aunque bastante pueda estar saciada tu sed para que más no te descubra, un corolario te daré por gracia, no creo que te sea menos caro mi decir, si te da más que prometo. Tal vez los que de antiguo poetizaron sobre la edad de oro y sus delicias, en el Parnaso este lugar soñaba. Fue aquí inocente la humana raíz, aquí la primavera y fruto eterno, este es el néctar del que todos hablan. Me dirigí yo entonces hacia atrás y a mis poetas vi que sonrientes escucharon las últimas razones, luego a la bella dama torné el rostro. Cantox six cantando cual mujer enamorada, al terminar de hablar continuó, beati quouram tacta sant peccata. Y cual las ninfas que marchaban solas por las sombras selváticas, buscando cual evitar el sol, cual recibirlo, se dirigió hacia el río, caminando por la ribera, y yo al compás de ella, siguiendo lentamente el lento paso. Y ciento ya no había entre nosotros, cuando las dos orillas dieron vuelta, y me quedé mirando hacia Levante. Tampoco fue muy largo así el camino, cuando a mí la mujer se dirigió, diciendo, hermano mío, escucha y mira. Y se vio un resplandor súbitamente por todas partes de la gran floresta, que acaso yo pensé fuera un relámpago. Pero como éste igual que viene, pasa, y aquel, durando, más y más lucía, decía para mí. ¿Qué cosa es ésta?, resonaba una dulce melodía por el aire esplendente, y con gran celo yo a Eva reprochaba de su audacia, pues donde obedecían cielo y tierra, tan sólo una mujer, mujer, recién creada, no consintió vivir con velo alguno, bajo el cual, si su misa hubiera estado, habría yo gozado esas delicias inefables, aún antes y más tiempo. Mientras yo caminaba tan absorto entre tantas primicias del eterno placer, y deseando aún más deleite, cual un fuego encendido, ante nosotros el aire se volvió bajo el ramaje. Y el dulce son cual canto se entendía. O sacrosantas vírgenes, si fríos por vosotras sufrí, vigilias y hambres, razón me urge que a favor os mueva. El manar de Helicona necesito, y que Iureinia me inspire con su coro poner en verso cosas tan abstrusas. Más adelante, siete árboles aureos falseaban en la mente el largo trecho del espacio que había entre nosotros, pero cuando ya estaba tan cercano que el objeto que engaña los sentidos ya no perdía forma en la distancia, la virtud que prepara el intelecto, me hizo ver que eran siete candelabros, y Osanna era el cantar de aquellas voces. Por encima el conjunto flameaba más claro que la luna en la serena medianoche en el medio de su mes. Yo me volví de admiración colmado al bueno de Virgilio, que repuso con ojos llenos de estupor no menos. Volví la vista a aquellas maravillas que tan lentas venían a nosotros, que una recién casada las venciera. La mujer me gritó, ¿por qué contemplas con tanto ardor las vivas luminarias, y lo que viene por detrás no miras? Y tras los candelabros vi unas gentes venir despacio, de blanco vestidas, y tanta albura aquí nunca la vimos. Brillaba el agua a nuestro lado izquierdo, el izquierdo costado devolviéndome, si se miraba en ella cual espejo. Cuando estuve en un sitio de mi orilla, que sólo el río de ellos me apartaba, para verlos mejor detuve el paso. Y vi las llamas que iban por delante dejando tras de sí el aire pintado, como si fueran trazos de pinceles, de modo que en lo alto se veían siete franjas, de todos los colores con que hace el arco el sol y delía el cinto. Los pendones de atrás eran más grandes que mi vista, y diez pasos separaban, en mi opinión, a los de los extremos bajo tan bello cielo como cuento, coronados de lirios, veinticuatro ancianos avanzaban por parejas. Cantaban, entre todas benedicta las nacidas de Adán, y eternamente bendita sean las bellezas tuyas. Después de que las flores y la hierba, que desde el otro lado contemplaba, se vieron libres de esos elegidos, como luz a otra luz sigue en el cielo, cuatro animales por detrás venían, de verde fronda todos coronados. Seis alas cada uno poseía, con ojos en las plumas, los de argos tales serían, si vivo estuviese. A describir su forma no dedico lector, más rimas, pues que me urge otra tarea, y no podría aquí alargarme, pero léete a Ezequiel, que te lo pinta como él los vio venir desde la fría zona, con viento, con nubes, con fuego, y como lo verás en sus escritos, tales eran aquí, salvo en las plumas, Juan se aparta de aquel y está conmigo. En el espacio entre los cuatro había, sobre dos ruedas, un carro triunfal, que de un grifo venía conducido. Hacia arriba tendía las dos alas entre la franja que había en el centro y las tres y otras tres, más sin tocarlas. Subían tanto que no se veían, de oro tenía todo lo de pájaro, y blanco lo demás con manchas rojas. No sólo Roma en carro tan hermoso no honrase al africano, ni a un augusto, más el del sol mezquino le sería, aquel del sol que ardiera, extraviado, por petición de la tierra devota, cuando fue jove arcana arnente justo. Tres mujeres en círculo danzaban en el lado derecho, una de rojo, que en el fuego sería confundida, otra cual si los huesos y la carne hubieran sido de esmeraldas hechos, cual purísima nieve la tercera, y tan pronto guiaba la de blanco, tan pronto la de rojo, y a su acento caminaban las otras, raudas, lentas. Otras cuatro a la izquierda solazaban, de púrpura vestidas, con el ritmo de una de ellas que tenía tres ojos. Detrás de todo el nudo que he descrito vi dos viejos de trajes desiguales, más igual su ademán grave y honesto. Uno se parecía a los discípulos de Hipócrates, a quien natura hiciera para sus animales más queridos, contrario afán el otro demostraba con una espada aguda y reluciente, tal que me amedrentó desde mi orilla. Luego vi cuatro de apariencia humilde, y de todos detrás un viejo solo, que venía durmiendo, iluminado. Y estaban estos siete como el grupo. Primero ataviados, mas con lirios no adornaban en torno sus cabezas, sino con rosas y bermejas flores, se juraría, aun vistas no muy lejos, que ardían por encima de los ojos. Y cuando el carro tuve ya delante, un trueno se escuchó, y las dignas gentes parecieron tener su andar vedado, y se pararon junto a las enseñas. Canto besos y cuando el septentrion del primer cielo, que no sabe de ocaso ni de orto, ni otra niebla que el velo de la culpa, y que a todos hacía sabedores de su deber, como hace aquí el de abajo al que gira el timón llegando a puerto, inmóvil se quedó, la gente santa que entre el grito y aquel primero vino, como a su paz se dirigió hacia el carro, y uno de ellos, del cielo mensajero, veín y esponsa de libano, cantando gritó tres veces, y después los otros. Cual los salvados al último bando prestamente alzarán de su caverna, aleluyando en voces revestidas, sobre el divino carro de tal forma cien se alzaron, ad vocem tantisenis, ministros y enviados del eterno. Benedictus qui venis, entonaban, tirando flores por todos los lados manibus, o, date ilia plenis yo he visto cuando comenzaba el día rosada toda la región de oriente, bellamente sereno el demás cielo, y aún la cara del sol nacer en sombras, tal que, en la tibiedad de los vapores, el ojo le miraba un largo rato. Lo mismo dentro de un turbión de flores que de manos angélicas salía, cayendo dentro y fuera, coronada, sobre un velo blanquísimo, de olivo, contemplé una mujer de manto verde vestida del color de ardiente llama. Y el espíritu mío, que ya tanto tiempo había pasado que sin verla no estaba de estupor, temblando, herido, antes de conocerla con los ojos, por oculta virtud de ella emanada, sentió del viejo amor el poderío. Nada más que en mi vista golpeó la alta virtud que ya me traspasara antes de haber dejado de ser niño, me volví hacia la izquierda como corre confiado el chiquillo hacia su madre cuando está triste o cuando tiene miedo, por decir a Virgilio, ni un adarme de sangre me ha quedado que no tiemble, conozco el signo de la antigua llama. Mas Virgilio privado no sabía de sí, Virgilio, dulcísimo padre, Virgilio, a quien me dieran por salvarme, todo lo que perdió la madre antigua, no sirvió a mis mejillas que, ya limpias, no se volvieran negras por el llanto. Dante, porque Virgilio se haya ido tú no llores, no llores todavía, pues deberás llorar por otra espada. ¿Cuál almirante que en popa y en proa pasa revista a sus subordinados en otras naves y al a la izquierda, al volverme escuchando el nombre mío, que por necesidad aquí se escribe? Vi a la mujer que antes contemplara oculta bajo el angélico halago, volver la vista a mí de allá del río. Aunque el velo cayendo por el rostro, ceñido por la fronda de Minerva, no me dejase verla claramente, con regio gesto todavía altivo continuó lo mismo que quien habla y al final lo más cálido reserva, mírame bien, soy yo, sí, soy Beatriz, como pudiste llegar a la cima. No sabías que el hombre aquí es dichoso. Los ojos incliné a la clara fuente, más me volvía a la hierba al reflejarme, pues me abatió la cara tal vergüenza. Tan severa cree el niño que es su madre, así me pareció, puesto que amargo siente el sabor de la piedad acerva. Ella cayó, y los ángeles cantaron de súbito, inte, domine, esperabi, pero del pedes míos no siguieron. Como la nieve entre los vivos troncos en el dorso de Italia se congela, azotada por vientos boreales, luego, licuada, en sí misma rezuma, cuando la tierra sin sombra respira, y es como el fuego que funde una vela, mis suspiros y lágrimas cesaron antes de aquel cantar de los que cantan tras de las notas del girar eterno, más luego que entendí que el dulce canto se apiadaba de mí, más que si dicho hubiese, «Mujer, ¿por qué lo avergüenzas, el hielo que en mi pecho se apretaba, se hizo vapor y agua?» Y con angustia se salió por la boca y por los ojos. Ella, parada encima del costado. Dicho del carro, a las sustancias pías dirigió sus palabras de este modo, «Veláis vosotros el eterno día, sin que os roben ni el sueño ni la noche ningún paso del siglo en su camino, así pues, más cuidado en mi respuesta pondré para que entienda aquel que llora, e igual medida culpa y duelo tengan. No sólo por efecto de las ruedas que a cada ser a algún final dirigen según les acompañen sus estrellas, mas por largueza de gracia divina, que en tan altos vapores hace lluvia, que no pueden mirarlos nuestros ojos, ese fue tal en su vida temprana potencialmente, que cualquier virtud maravilloso efecto en él hiciera. Más tanto más maligno y más silvestre, inculto y mal sembrado se hace el campo, cuanto más vigorosa tierra sea. Le sostuve algún tiempo con mi rostro, mostrándole mis ojos juveniles, junto a mí le llevaba al buen camino. Tan pronto como estuve en los umbrales de mi segunda edad y cambié de vida, de mí se separó y se entregó a otra. Cuando de carne a espíritu subí, y virtud y belleza me crecieron, fui para el menos querida y grata, y por errada senda volvió el paso, imágenes de un bien siguiendo falsas, que ninguna promesa entera cumplen. No me valió impetrar inspiración, con la cual en un sueño o de otros modos lo llamase, tampoco le importaron. Tanto cayó que todas las razones para su salvación no le bastaban. Salvo enseñarle el pueblo condenado. Fui por ello a la entrada de los muertos, y a aquel que le ha traído hasta aquí arriba, le dirigí mis súplicas llorando. Una alta ley de Dios se habría roto, si el leteo pasase y tal banquete fuese gustado sin ninguna paga del arrepentimiento que se llora. Cantó XXXY, o tú que estás de allá del sacro río, dirigiéndome en punta sus palabras, que aún de filo tan duras parecieron, volvió a decir sin pausa prosiguiendo Diz y es esto verdad, pues de tan seria acusación debieras confesarte. Estaba mi valor tan confundido, que mi voz se movía, y se apagaba antes que de sus órganos saliera. Esperó un poco, y me dijo, ¿en qué piensas, respóndeme, pues las memorias tristes en ti aún no están borradas por el agua? La confusión y el miedo entremezclados como un, sí, me arrancaron de la boca, que fue preciso ver para entenderlo. Cual quebrada ballesta se dispara, por demasiado tensos cuerda y arco, y sin fuerzas la flecha al blanco llega, así estallé abrumado de tal carga, lágrimas y suspiros despidiendo, y se murió mi voz por el camino. Por entre mis deseos dijo ella que al amor por el bien te conducían, que cosa no hay de aspiración más digna, que fosos se cruzaron, que cadenas hallaste tales que del avanzar perdiste de tal forma la esperanza. ¿Y cuál ventaja o qué facilidades en el semblante de los otros viste, para que de ese modo los rondaras? Luego de suspirar amargamente, apenas tuve voz que respondiera, formada a duras penas por los labios. Llorando dije, lo que yo veía con su falso placer me extraviaba tan pronto se escondió vuestro semblante. Y dijo, si callaras o negases lo que confiesas, igual se sabría tu culpa, es tal el juez que la conoce. Mas cuando se hilde la propia boca confesar el pecado, en nuestra corte hace volver contra el filo la piedra. Sin embargo, para que te avergüences ahora de tu error, y ya otras veces seas fuerte, escuchando a las sirenas, deja ya la raíz del llanto y oye, y escucharás como a un lugar contrario debió llevarte mi enterrada carne. Arteo Natura nunca te mostraron mayor placer, cuanto en los miembros donde me encerraron, en tierra ahora esparcidos, y si el placer supremo te faltaba al estar muerta, ¿qué cosa mortal te podría arrastrar en su deseo? A las primeras flechas de las cosas falaces, bien debiste alzar la vista tras de mí, pues yo no era de tal modo. No te debían abatir las alas, esperando más golpes, ni mocitas, ni cualquier novedad de breve uso. El abecilla dos o tres aguarda, que ante los ojos de los bien plumados la red se extiende en vano o la saeta. ¿Cuál los chiquillos por vergüenza, mudos? Están con ojos gachos, escuchando, conociendo su falta arrepentidos, así yo estaba, y ella dijo, cuando te duela el escuchar, alza la barba y aún más dolor tendrás si me contemplas. Con menos resistencia se desgaja robusta encina, con el viento norte o con aquel de la tierra de jarba, como el mentón alcé con su mandato, pues cuando dijo, barba, en vez de, rostro, de sus palabras conocí el veneno, y pude ver al levantar la cara que las criaturas que llegaron antes en su aspersión habían ya cesado, y mis ojos, aún poco seguros, a Beatriz vieron vuelta hacia la fiera que era una sola en dos naturalezas. Bajo su velo y desde el otro margen a sí misma vencerse parecía, vencer a la que fue cuando aquí estaba. Me picó tanto el arrepentimiento con sus ortigas, que enemigas me hizo esas cosas que más había amado. Y tal reconocer mordióme el pecho, y vencido caí, y lo que pasara lo sabe aquella que la culpa tuvo, y vi a aquella mujer, al recobrarme, que había visto sola, puesta encima, cógete a mí, cógete a mí. Diciendo. Hasta el cuello en el río me había puesto, y tirando de mí detrás venía, como esquife ligero sobre el agua. Al acercarme a la dichosa orilla, Asperges me, escuché tan dulcemente, que recordar no puedo, ni escribirlo. Abrió sus brazos la mujer hermosa, y hundióme la cabeza con su abrazo. Para que yo gustase de aquel agua. Me sacó luego, y mojado me puso en medio de la danza de las cuatro hermosas, cuyos brazos me cubrieron. Somos ninfas aquí, en el cielo estrellas, antes de que Beatriz bajara al mundo, como sus siervas fuimos destinadas. Te hemos de conducir ante sus ojos, mas a su luz gozosa han de aguzarte las tres de allí, que miran más profundo. Así empezaron a cantar, y luego hasta el pecho del grifo me llevaron, donde estaba Beatriz vuelta a nosotros. Me dijeron, no ahorres tus miradas, ante las esmeraldas te hemos puesto desde donde el amor lanzó sus flechas. Mil deseos ardientes más que llamas mis ojos empujaron a sus ojos relucientes, aún puestos en el grifo. Lo mismo que hace el sol en el espejo, la doble fiera dentro se copiaba, con una o con la otra de sus formas. Imagina, lector, mi maravilla al ver estarse quieta aquella cosa, y en el ídolo suyo transmutarse. Mientras que llena de estupor y alegre mi alma ese alimento degustaba que, saciando de sí, aún de sí da ganas, demostrando que de otro rango eran en su actitud, las tres se adelantaron, danzando con su angélica cantiga. Torna, Torna, Beatriz, tus santos ojos decía su canción a tu devoto que para verte ha dado tantos pasos. Por gracia haznos la gracia que desvele a él tu boca, y que vea de este modo la segunda belleza que le ocultas. Oh resplandor de viva luz eterna, quien que bajo las sombras del parnaso palideciera o bebiera en su fuente, no estuviera ofuscado, si tratara de describirte cuál te apareciste donde el cielo te copia armonizando, cuando en el aire abierto te mostraste. Canto 32 Mi vista estaba tan atenta y fija por quitarme la sed de aquel decenio, que mis demás sentidos se apagaron. Y topaban en todas partes muros para no distraerse, así la santa sonrisa con la antigua red prendía. Cuando a la fuerza me hicieron girar aquellas diosas hacia el lado izquierdo, pues las oí decir, miras muy fijo. Y la disposición que hay en los ojos que él sola deslumbrado con sus rayos, sin vista me dejó por algún tiempo. Cuando pude volver a ver lo poco digo, lo poco, con respecto al mucho de la luz cuya fuerza me cegara, vi que se retiraba a la derecha el glorioso ejército, llevando el sol y las antorchas en el rostro. Cual bajo los escudos por salvarse con su estandarte el escuadrón se gira, hasta poder del todo dar la vuelta, esa milicia del celeste reino que iba delante, desfiló del todo antes que el carro torciera su lanza. A las ruedas volvieron las mujeres, y la bendita carga llevó el grifo sin que moviese una pluma siquiera. La hermosa dama que cruzarme hizo, este Isio y yo, seguíamos la rueda que al dar la vuelta hizo un menor arco. Así cruzando la desierta selva, culpa de quien creyera a la serpiente, ritmaba el paso un angélico canto. ¿Anduvimos acaso lo que vuela una flecha tres veces disparada, cuando del carro descendió Beatriz? Yo escuché murmurar, Adán, a todos, y un árbol rodearon, despojado de flores y follajes en sus ramas. Su copa, que en tal forma se extendía cuanto más sube, fuera por los indios aún con sus grandes bosques, admirada. Bendito seas, grifo, porque nada picoteas del árbol dulce al gusto, porque mal se separa de aquí el vientre. Así en tomo al robusto árbol gritaron todos ellos, y el animal biforme, así de la virtud se guarda el germen. Y volviendo al timón del que tiraba, junto a la planta viuda lo condujo, y arrimado dejó el leño a su leño. Y como nuestras plantas, cuando baja la hermosa luz, mezclada con aquella que irradia tras de los celestes peces, túrgidas se hacen, y después renuevan su color una a una, antes que el sol sus corceles dirija hacia otra estrella, menos que rosa y más que violeta color tomando, se hizo nuevo el árbol, que antes tan solo tuvo la enramada. Yo no entendí, por qué aquí no usa el himno que cantaron esas gentes, ni pude oír la melodía entera. Si pudiera contar cómo durmieron. Oyendo de siringa, los cien ojos a quien tanto costó su vigilancia, como un pintor que pinte con modelo, como me adormecí dibujaría, más otro sé a quien el sueño finja. Por eso paso a cuando desperté, y digo que una luz me rasgó el velo del dormir, y una voz, ¿qué haces?, levanta. Como por ver las flores del manzano que hace ansiar a los ángeles su fruto, y esponsales perpetuos en el cielo, Pedro, Juan y Jacob fueron llevados y vencidos, tornóles la palabra que sueños aún más grandes ha quebrado, y se encontraron sin la compañía tanto de Elías como de Moisés, y al maestro la túnica cambiada, así me recobré, y vi sobre mí aquella que, piadosa conductora fue de mis pasos antes junto al río. Y, ¿dónde está Beatriz?, dije con miedo. Respondió, vela allí, bajo la fronda nueva, sentada sobre las raíces. Mira la compañía que la acerca, detrás del grifo los demás se marchan con más dulce canción y más profunda. Y si fueron más largas sus palabras, no lo sé, porque estaba ante mis ojos la que otra cualquier cosa me impedía. Sola sobre la tierra se sentaba, como dejada en guardia de aquel carro que vi ligado a la biforme fiera. En torno suyo un círculo formaba las siete ninfas, con las siete antorchas que de austro y de aquilón están seguras, Silvano aquí tú serás poco tiempo, habitarás conmigo para siempre. Es a Roma donde Cristo es romano. Por eso, en pro del mundo que mal vive, pon la vista en el carro, y lo que veas escríbelo cuando hayas retornado. Así Beatriz, y yo que a pie juntillas me encontraba sumiso a sus mandatos, mente y ojos donde ella quiso puse. De un modo tan veloz no bajó nunca de espesa nube el rayo, cuando llueve de aquel confín del cielo más remoto, cual vi calar al pájaro de Júpiter, rompiendo, árbol abajo, la corteza, las florecillas y las nuevas hojas, e hirió en el carro con toda su saña, y él se escoró como nave en tormenta, a babor o a estribor de olas vencida. Y luego vi que dentro se arrojaba de aquel carro triunfal una vulpeja, que parecía ayuna de buen pasto, mas, sus feos pecados reprobando, mi dama la hizo huir de tal manera, cuanto hueso sin carne permitían. Y luego por el sitio que viniera, vi descender al águila en el arca del carro y la cubría con sus plumas, y cual se hilde un pecho que se queja, tal voz salió del cielo que decía, o navecilla mía, que mal cargas. Luego creí que la tierra se abriera entre ambas ruedas, y salió un dragón que por cima del carro hincó la cola, y cual retira el aguijón la avispa, así volviendo la cola maligna, arrancó el fondo, y se marchó contento. Aquello que quedó, como de grama la tierra, de las plumas, ofrecidas tal vez con intención benigna y santa. Se recubrió, y también se recubrieron las ruedas y el timón, en menos tiempo que un suspiro la boca tiene abierta. Al edificio santo, así mudado le salieron cabezas, tres salieron en el timón, y en cada esquina una. Las primeras cornudas como bueyes, las otras en la frente un cuerno solo, nunca fue visto un monstruo semejante. Segura, cual castillo sobre un monte, sentada una ramera desteñida, sobre él apareció, mirando en torno, y como si estuviera protegiéndola, vi un gigante de pie, puesto a su lado, con el cual a menudo se besaba. Mas al volver los ojos licenciosos y errantes hacia mí, el feroz amante la azotó de los pies a la cabeza. Crudo de ira y de recelos lleno, desató al monstruo, y lo llevó a la selva, hasta que de mis ojos se perdieron la ramera y la fiera inusitada. Canto 33 de Ius benerunt, gentes, alternando ya las tres, ya las cuatro, su salmodia, llorando comenzaron las mujeres, y Beatriz, piadosa y suspirando, lo escuchaba de forma que no mucho más se mudara ante la cruz María. Mas cuando las doncellas la dejaron lugar para que hablase, puesta en pie, respondió, colorada como el fuego, modicum, et non videvitisme mis queridas hermanas, et iterum, modicum, et vos videvitisme. Luego se puso al frente de las siete. Y me hizo andar tras de ella con un gesto, y a la mujer y al sabio que quedaba. Así marchaba, y no creo que hubiera dado apenas diez pasos en el suelo, cuando me hirió los ojos con sus ojos, y con tranquilo gesto, ven deprisa para que, si quisiera hablar, conmigo, estés para escucharme bien dispuesto. Y al ir, como debía, junto a ella, díjome, hermano, ¿por qué no te atreves, ya que vienes conmigo, a preguntarme? Como aquellos que tanta reverencia muestran si están hablando a sus mayores, que la voz no les heil de los dientes, a mí me sucedió y, balbuceando, dije, señora lo que necesito vos sabéis, y que es bueno para ello. Y dijo, de temor y de vergüenza quiero que en adelante te despojes, y que no me hables como aquel que sueña. Sabe que el vaso que rompió la sierpe fue y ya no es, mas crean los culpables que el castigo de Dios no te me sopas. No estará sin alguno que la herede mucho tiempo aquella águila que plumas dejó en el carro, monstruo y presa hecho. Que ciertamente veo, y lo relato, las estrellas cercanas a ese tiempo, de impedimento y trabas ya seguro, en que un diez, en que un cinco, en que unos quinientos enviados de Dios, a la ramera matará y al gigante con quien peca. Tal vez estas palabras tan oscuras, cual de esfinge o de temis, no comprendas, pues a su modo el intelecto ofusca, mas naya de serán pronto los hechos, que han de explicar enigma tan oscuro. Sin daño de rebaños ni cosechas. Toma nota, y lo mismo que las digo, lleva así mis palabras a quien vive el vivir que es carrera hacia la muerte. Y ten cuidado, cuando lo relates, y no olvides que has visto como el árbol ha sido despojado por dos veces. Cualquiera que le robe o que le espolie, con blasfemias ofende a Dios, pues santo solo para su uso lo ha creado. Por morder de él, en penas y en deseos el primer ser más de cinco mil años anheló a quien en sí purgó el mordisco. Tu ingenio está dormido, si no aprecia por qué extraña razón se eleva tanto, y tanto se dilata por su cima. Y si no hubieran sido agua del Elsa los vanos pensamientos por tu mente, y el placer como apíramo la mora, solamente por estas circunstancias la justicia de Dios conocerías, moral merite, al hacer prohibido el árbol. Mas como veo que tu inteligencia se ha hecho de piedra, y empedrada, oscura, y te ciega la luz de mis palabras, quiero que, si no escritas, si pintadas, dentro de ti las lleves por lo mismo que las palmas se traen en los bordones. Y yo, como la cera de los sellos, donde no cambia la figura impresa, por vos ya mi cerebro está sellado. Pero porque tan fuera de mi alcance vuestra palabra deseada vuela, que más la pierde cuanto más se obstinad, porque conozcas dijo aquella escuela que ha seguido, y que veas cómo puede seguir a mis palabras su doctrina. Y veas cuánto dista vuestra senda de la divina, cuánto se separa el cielo más lejano de la tierra. Por lo que yo le dije, no recuerdo que alguna vez de vos yo me alejase, ni me remuerde nada la conciencia. Si acordarte no puedes de esas cosas acuérdate repuso sonriente que hoy bebiste las aguas del leteo, y si del humo el fuego se deduce, concluye esta olvidanza claramente que era culpable tu querer errado. Estarán desde ahora ya desnudas mis palabras, cuanto lo necesite tu rudamente para comprenderlas. Fulgiendo más y con más lentos pasos el sol atravesaba el mediodía, que allá y aquí, como lo miran, cambia, cuando se detuvieron, como aquellos que van a la vanguardia de una tropa, si encuentran novedades o vestigios, las mujeres, junto a un lugar sombrío, cual bajo fronda verde y ramas se ve en los alpes sobre sus riachuelos. Delante de él al Eufrates y al Tigris creí ver brotando de una misma fuente, y, casi amigos, lentos separarse. Oh luz, oh gloria de la estirpe humana, ¿qué agua es esta que emana en este sitio de un principio, y que así de sí se aleja? A tal pregunta me dijeron, pide que te explique Matelda, y respondió, como hace quien de culpa se libera, la hermosa dama, esta y otras cosas le dije, y de seguro que las aguas del leteo escondidas no le tienen. Y Beatriz, acaso otros cuidados, que muchas veces privan de memoria, los ojos de su mente oscurecieron. Pero allí va fluyéndole un oe, conducele hasta él, y como sueles, reaviva su virtud amortecida. Como un alma gentil, que no se excusa, sino su gusto al gusto de otro pliega, tan pronto una señal se lo sugiere, de igual forma, al llegarme junto a ella, echó a andar la mujer, y dijo a este Isio con femenina gracia, ve con él. Si tuviese lector, más largo espacio para escribir, en parte cantaría de aquel dulce beber que nunca sacia, mas como están completos ya los pliegos que al cántico segundo destinaba, no me deja seguir del arte el freno. De aquella agua santísima volví transformado como una planta nueva con un nuevo follaje renovada, puro y dispuesto a alzarme a las estrellas. Paraíso canto y la gloria de quien mueve todo el mundo el universo llena, y resplandece en unas partes más y en otras menos. En el cielo que más su luz recibe estuve, y vi unas cosas que no puede ni sabe repetir quién de allí baja, porque mientras se acerca a su deseo, nuestro intelecto tanto profundiza, que no puede seguirle la memoria. En verdad cuánto yo del santo reino atesorar he podido en mi mente será materia ahora de mi canto. Oh buen Apolo, en la última tarea hazme de tu poder vaso tan lleno, como exiges al dar tu amado Lauro. Una cima hasta ahora del Parnaso me fue bastante, pero ya de ambas a menester la carrera que falta. Entra en mi pecho, y habla por mi boca igual que cuando a Marsias de la vaina de sus miembros aún vivos arrancaste. Oh divina virtud, si me ayudaras tanto que las imágenes del cielo en mi mente grabadas manifiesten, me verás junto al árbol que prefieres llegar, y coronarme con las hojas que merecerme harán tú y mi argumento. Tan raras veces, padre, eso se logra, triunfando como César o poeta, culpa y vergüenza del querer humano, que debiera ser causa de alegría en el délfico Dios feliz la fronda penea, cuando alguno a aquella aspira. Gran llama enciende una chispa pequeña, quizá después de mí con voz más digna se ruegue a fin que Cierra le responda. La lámpara del mundo a los mortales por muchos huecos viene, pero de ese que con tres cruces une cuatro círculos, con mejor curso y con mejor estrella se ilalapar, y la mundana cera sella y calienta más al modo suyo. Allí mañana y noche aquí había hecho tal hueco, y casi todo allí era blanco el hemisferio aquel, y el otro negro, cuando Beatriz hacia el costado izquierdo vi que volvía y que hacia el sol miraba, nunca con tal fijeza lo hizo un águila. Y así como un segundo rayo suele del primero salir volviendo arriba, cual peregrino que tomar desea, este acto suyo, infuso por los ojos en mi imaginación, produjo el mío, y miré fijo al sol cual nunca hacemos. Allí están permitidas muchas cosas que no lo son aquí, pues ese sitio para la especie humana fue creado. Mucho no lo aguanté, mas no tampoco que alrededor no viera sus destellos, cual un hierro candente el fuego deja, y de súbito fue como si un día se juntara a otro día, y quien lo puede con otro sol el cielo engalanara. En las eternas ruedas por completo fija estaba Beatriz, y yo mis ojos fijaba en ella, lejos de la altura. Por dentro me volví, al mirarla, como Glauco al probar la hierba que consorte en el mar de los otros dioses le hizo. Tras humanarse referir perverba no se puede, así pues, baste este ejemplo aquí en tal experiencia de la gracia. Si estaba solo con lo que primero de mí creaste, amor que el cielo riges, lo sabes tú, pues con tu luz me alzaste. Cuando la rueda que tú haces eterna al desearte, mi atención llamó con el canto que afinas y repartes, tanta parte del cielo vi encenderse por la llama del sol, que lluvia o río nunca hicieron un lago tan extenso. La novedad del son y el gran destello de su causa, un anhelo me inflamó nunca sentido tan agudamente. Y entonces ella, al verme cual yo mismo. Para aquietarme el ánimo turbado, sin que yo preguntase, abrió la boca, y comenzó, tú mismo te entorpeces con una falsa idea, y no comprendes lo que podrías ver si la desechas. Ya no estás en la tierra, como piensas, mas un rayo que cae desde su altura no corre como tú volviendo a ella. Si fui de aquella duda desvestido, con sus breves palabras sonrientes, envuelto me encontré por una nueva, y dije, ya contento requievi de un asombro tan grande, mas me asombro como estos leves cuerpos atravieso. Y ella, tras suspirar piadosamente, me dirigió la vista con el gesto que a un hijo enfermo dirige su madre, y dijo, existe un orden entre todas las cosas, y esto es causa de que sea a Dios el universo semejante. Aquí las nobles almas ven la huella del eterno saber, y esta es la meta a la cual esa norma se dispone. Al orden que te he dicho tiende toda naturaleza, de diversos modos, de su principio más o menos cerca, y a puertos diferentes se dirigen por el gran mar del ser, y a cada una les fue dado un instinto que las guía. Este conduce al fuego hacia la luna, y mueve los mortales corazones, y ata en una las partes de la tierra, y no sólo a los seres que carecen de razón lanza flechas este arco, también a aquellas que quieren y piensan. La providencia, que ha dispuesto todo, con su luz pone en calma siempre al cielo. En el cual gira aquel que va más raudo, ahora hacia allí, como a un sitio ordenado, nos lleva la virtud de aquella cuerda que en feliz blanco su disparo clava. Cierto es que, cual la forma no se pliega a menudo a la idea del artista, pues la materia es sorda a responderle, así de este camino se separa a veces la criatura, porque puede torcer, así impulsada, hacia otra parte, y cual fuego que cae desde una nube, así el primer impulso, que desvían falsos placeres, la bate por tierra. Mas no debe admirarte, si bien juzgo, tu subida, que un río que bajara de la cumbre del monte a la llanura. Asombroso sería en ti sí, a salvo de impedimento, abajo te sentaras, como en el fuego el aquietarse en tierra. Volvió su rostro entonces hacia el cielo. Canto dos o vosotros que, en una barquichuela deseosos de oír, seguís mi leño que cantando navega hacia otras playas, volved a contemplar vuestras riberas, no os echéis al océano que acaso si me perdéis, estaríais perdidos. No fue surcada el agua que atravieso, mi nerva sopla, y condúceme Apolo y nueve musas la osa me señalan. Vosotros, los que, pocos, os alzasteis al angélico pan tempranamente del cual aquí se vive sin saciarse, podéis hacer entrar vuestro navío en alto mar, si seguís tras mi estela antes de que otra vez se calme el agua. Los gloriosos que a colcos arribaron no se asombraron como haréis vosotros, viendo a Jasón convertido en bollero. La innata sed perpetua que tenía de aquel reino deforme, nos llevaba tan veloces cual puede verse el cielo. Beatriz arriba, y yo hacia ella miraba, y acaso en tanto en cuanto un dardo es puesto y vuela disparándose del arco, me vi llegado a donde una admirable cosa atrajo mi vista, entonces ella que conocía todos mis cuidados, vuelta hacia mi tan dulce como hermosa, dirige a Dios la mente agradecida dijo que al primer astro nos condujo. Pareció que una nube nos cubriera, brillante, espesa, sólida y pulida, como un diamante al cual el sol hiriese. Dentro de sí la perla sempiterna nos recibió, como el agua recibe los rayos de la luz quedando unida. Si yo era cuerpo, y es inconcebible como una dimensión abarque a otra, cual si penetra un cuerpo en otro ocurre, mas debiera encendernos el deseo de ver aquella esencia en que se observa como nuestra natura y Dios se unieron. Podremos ver allí lo que creemos, no demostrado, mas por si evidente, cual la verdad primera en que cree el hombre. Yo respondí. Señora, tan devoto cual me sea posible, os agradezco que del mundo mortal me hayáis sacado. Mas decime, que son las manchas negras de este cuerpo, que a algunos en la tierra hacen contar patrañas de Caín. Rió ligeramente, y, si no acierta. Me dijo la opinión de los mortales donde no abre la llave del sentido, punzarte no debieran ya las flechas del asombro, pues sabes la torpeza con que va la razón tras los sentidos. Mas dime lo que opinas por ti mismo. Y yo, lo que aparece diferente, cuerpos densos y raros lo producen. Y ella, en verdad verás que lo que piensas se apoya en el error, si bien escuchas el argumento que diré en su contra. La esfera octava os muestra muchas luces, las cuales en el cómo y en el cuánto pueden verse de aspectos diferentes. Si lo raro y lo denso hicieran esto, un poder semejante habría en todas, en desiguales formas repartido. Deben ser fruto las distintas fuerzas de principios formales diferentes, que, salvo uno, en tu opinión destruyes. Aún más, si fuera causa de la sombra la menor densidad, o tan hay uno fuera de su materia en la otra parte este planeta, o, tal como comparte grueso y delgado un cuerpo, igual tendría de este el volumen hojas diferentes. Si fuera lo primero, se vería al eclipsarse el sol y atravesarla la luz como a los cuerpos poco densos. Y no sucede así. Por ello lo otro examinemos, y si lo otro rompo, verás tu parecer equivocado. Si no traspasa el trozo poco denso, debe tener un límite del cual no le deje pasar más su contrario, y de allí el otro rayo se refleja. Como el color regresa del cristal que por el lado opuesto esconde plomo. Dirás que se aparece más oscuro el rayo más aquí que en otras partes, porque de más atrás viene el reflejo. De esta objeción pudiera liberarte la experiencia, si alguna vez lo pruebas, que es la fuente en que emanan vuestras artes. Coloca tres espejos, dos que disten de ti lo mismo, y otro, más lejano, que entre los dos encuentre tu mirada. Vuelto hacia ellos, haz que tras tu espalda te pongan una luz que los alumbre y vuelva a ti de todos reflejada. Aunque el tamaño de las más distantes pueda ser más pequeño, notarás que de la misma forma resplandece. Ahora, como a los golpes de los rayos se desnuda la tierra de la nieve y del color y del frío de antes, al quedar de igual forma tu intelecto, de una luz tan vivaz quiero llenarle, que en ti relumbrará cuando la veas. Dentro del cielo de la paz divina un cuerpo gira en cuyo poderío se halla el ser de las cosas que contiene. El siguiente, que tiene tantas luces, parte el ser en esencias diferentes, contenidas en él, más de él distintas. Los círculos restantes de otras formas la distinción que tienen dentro de ellos dispone a sus fines y simientes. Así van estos órganos del mundo como ya puedes ver, de grado en grado, que dan abajo lo que arriba toman. Observa atento ahora como paso de aquí hacia la verdad que deseabas. Para que sepas luego seguir solo. Los giros e influencias de los cielos, cual del herrero el arte del martillo, deben venir de los motores santos, y el cielo al que embellecen tantas luces, de la mente profunda que lo mueve toma la imagen y la imprime en ellas. Y como el alma llena vuestro polvo por diferentes miembros, conformados al ejercicio de potencias varias, así la inteligencia en las estrellas despliega su bondad multiplicada, y sobre su unidad va dando vueltas. Cada virtud se liga a su manera con el precioso cuerpo al que da el ser, y en él se anuda, igual que vuestra vida. Por la feliz natura de que brota, mezclada con los cuerpos la virtud brilla cual la alegría en las pupilas. Esto produce aquellas diferencias de la luz, no lo raro ni lo denso, y es el formal principio que produce, conforme a su bondad, lo turbio o claro. Canto III El sol primero que me ardió en el pecho, de la verdad había me mostrado, probando y refutando, el dulce rostro, y yo por confesarme corregido y convencido, cuanto convenía, para hablar claramente alcé la vista, mas vino una visión que, al contemplarla, tan fuertemente a ella fui ligado, que aquella confesión puse en olvido. Como en vidrios diáfanos y tersos, o en las límpidas aguas remansadas, no tan profundas que el fondo se oculte. Se vuelven de los rostros los reflejos tan débiles, que perla en blanca frente no más clara los ojos la verían, vi así rostros dispuestos para hablarme, por lo que yo sufrí el contrario engaño de quien ardió en amor de fuente y hombre. En cuanto me hube dado cuenta de ellos, creyendo que eran rostros reflejados, para ver de quién eran me volví, y nada vi, y miré otra vez delante, fijo en la luz de aquella dulce guía que, sonriendo, ardía en su mirada. No te asombre me dijo que sonría de tu infantil creencia, pues tus plantas en la verdad aún no has asentado, mas vuelves a lo vano, como sueles, lo que ves son sustancias verdaderas, puestas aquí pues rompieron sus votos. Mas háblales y créete lo que escuches, porque la cierta luz que las aplaca no deja que sus pies se aparten de ella. Y a la que parecía más dispuesta para hablar, me volví, y comencé casi como aquel a quien turba un gran deseo, o bien creado espíritu, que sientes de los eternos rayos la dulzura que, no gustada, nunca se comprende, feliz me harías si me revelaras cuál es tu nombre y cuál es vuestra suerte. Y ella, al momento y con ojos risueños, puerta ninguna cierra nuestro amor a un justo anhelo, como el de quien quiere que se parezca así toda su corte. Fui virgen religiosa en vuestro mundo, y si hace algún esfuerzo tu memoria, no ha de ocultarme a ti el ser aún más bello, mas reconocerás que soy piccarda. ¿Qué, pues está aquí con estos otros santos santas hoy en la esfera que es más lenta? Nuestros afectos, que sólo se inflaman con el placer del Espíritu Santo, gozan del orden que él nos ha dispuesto. Y nos ha sido dado este destino que tan bajo parece, pues quebramos nuestros votos, que en parte fueron vanos. Y dije, en vuestros rostros admirables un no sé qué divino resplandece que vuestra imagen primera transmuta, por ello en recordar no estuve pronto, pero ahora me ayuda lo que has dicho, y ya te reconozco fácilmente. Mas dime, los que estáis aquí gozosos deseáis un lugar que esté más alto y ver más y ser más de Dios amigos. Sonrió un poco con las otras sombras, y luego me repuso tan alegre, cual si de amor ardiera al primer fuego, aquieta, hermano, nuestra voluntad la caridad, haciendo que queramos sin más ansiar, aquello que tenemos. Si estar más elevadas deseásemos, este deseo sería contrario a lo que quiere quien aquí nos puso, lo cual, como verás, es imposible, si estar en caridad aquí es necese y consideras su naturaleza. Esencial es al bienaventurado con el querer divino conformarse, para que se hagan unos los quereres, y así el estar en uno u otro grado en este reino, a todo el reino plays como al rey que nos forma en sus deseos. Y en su querer se encuentra nuestra paz, y es el mar al que todo se dirige. Lo que él crea o lo que hace la natura. Vi claramente entonces como el cielo es todo paraíso, está la gracia del sumo bien no llueva de igual modo. Más como cuando sacia un alimento y aún tenemos más ganas de algún otro, que uno pedimos y otro agradecemos, hice yo así con gestos y palabras, para saber cuál fuese aquel tejido que hasta el fin no labró su lanzadera. Perfecta vida y méritos encumbran me dijo a una mujer por cuya regla se viste en velo y hábito en el mundo, para que hasta el morir se vele y duerma con esposo que acepta cualquier voto que a su placer la caridad conforma. Del mundo, por seguirla, jovencita me escapé, refugiándome en sus hábitos, y prometí seguir por su camino. Hombres no al bien, al mal, acostumbrados, luego del dulce claustro me raptaron. Dios sabe cómo fue mi vida luego. Y aquel otro esplendor que se te muestra a mi derecha y a quien ilumina toda la luz que brilla en nuestra esfera, lo que dije de mí, también lo digo, fue monja, y de igual forma le quitaron de la frente la sombra de las tocas. Mas cuando fue de vuelta luego al mundo contra su voluntad y buena usanza, nunca el velo del alma le quitaron. Esta es la luz de aquella gran constanza que engendró del segundo al ya tercero y último de los vientos de su avia. Así me dijo, y luego, Ave María, cantó y cantando se desvaneció como en el agua honda algo pesado. Mi vista que siguió detrás de ella cuánto le fue posible, ya perdida, se dirigió al objeto más querido, y por entero se volvió a Beatriz, pero ella fulgió tanto ante mis ojos, que al principio no pude soportarlo, y por esto fui tardo en preguntarle. Canto cuatro entre dos platos, igualmente ricos y distantes, por hambre moriría un hombre libre sin probar bocado, así un cordero en medio de la gula de fieros lobos, por igual temiendo, y así estaría un perro entre dos gamous, no me reprocho, pues, si me callaba, de igual modo suspenso entre dos dudas, por qué era necesario, ni me alabo. Callé, pero pintado mi deseo en la cara tenía, y mi pregunta, era así más intensa que si hablase. Hizo Beatriz lo mismo que Daniel cuando aplacó a Nabucodonosor la ira que le hizo cruel injustamente, y dijo, bien conozco que te atraen uno y otro deseo, y preocupado tú mismo no los dejas que se muestren. Te dices, si perdura el buen deseo, la violencia de otros, por qué causa del mérito recorta la medida. También te causa dudas el que el alma parece que se vuelva a las estrellas, siguiendo la doctrina de Platón. Estas son las cuestiones que en tu bella igualmente te pesan, pero antes la que tiene más hielo de explicarte. El serafín que a Dios más se aproxima. Moisés, Samuel, y aquel de los dos Juanes que tú prefieras, y también María, no tienen su acómodo en otro cielo que estas almas que ahora se mostraron, ni más o menos años lo disfrutan, mas todos hacen bello el primer círculo, y gozan de manera diferente sintiendo el soplo eterno más o menos. Si aquí los viste no es porque esta esfera les corresponda, más como indicando que en la celeste ocupan lo más bajo. Así se debe hablar a vuestro ingenio, pues sólo aprende lo que luego es digno de intelecto, a través de los sentidos. Por esto condesciende la Escritura a vuestra facultad, y pies y manos le otorga a Dios, mas piensa de otro modo, y nuestra Iglesia con figura humana a Gabriel y a Miguel os representa, y de igual modo al que sanó a Tobías. Lo que el Taimeo dice de las almas no es similar a lo que aquí se muestra, mas parece que diga lo que siente. Él dice que a su estrella vuelve el alma, pues desde allí supone que ha bajado cuando natura su forma le diera, y acaso lo que piensa es diferente del modo que lo dice, y ser pudiera que su intención no sea desdeñable. Si él entiende que vuelve a estas esferas de su influjo el desprecio o la alabanza, quizá alguna verdad el arco acierte. Torció, mal comprendido, este principio a casi todo el mundo, y así jove, Mercurio y Marte fueron invocados. Menos veneno encierra la otra duda que te conmueve, ¿por qué su malicia? No podría apartarte de mi lado. El que nuestra justicia injusta sea a los ojos mortales, argumento es de fe, no de herética perfidia. Mas cómo puede vuestra inteligencia penetrar fácilmente esta verdad, como deseas, he de darte gusto. Aun cuando aquel que la violencia sufre a quien la fuerza nada le concede, no están por ello estas almas sin culpa, pues, sin querer, la voluntad no cede, mas hace como el fuego, si le tuerce, aunque sea mil veces, la violencia. Si se doblega, pues, o mucho o poco, sigue la fuerza, y así hicieron estos, que al lugar santo regresar pudieron. Si su deseo firme hubiera sido, como fue el de Lorenzo en su parrilla, o con su mano a Mucio hizo severo, a su camino habrían regresado del que sacados fueron, al ser libres, mas voluntad tan sólida es extraña. Y por esta razón, si como debes la comprendes, se rompe el argumento que te habría estorbado aún muchas veces. Mas ahora se atraviesa ante tus ojos otro obstáculo, tal que por ti mismo no salvarías, sin cansarte antes. Yo te he enseñado como cosa cierta que no puede mentir un alma santa, pues cerca está de la verdad primera, y después escuchaste de Picarda que Constanza guardó el amor del velo, y así parece que me contradice. Muchas veces, hermano, ha acontecido que, huyendo de un peligro, de mal grado se hacen cosas que hacerse no debieran. Como Almeón, que, al suplicar su padre que lo hiciera, mató a su propia madre, y por piedad se hizo despiadado. En este punto quiero que conozcas que la fuerza al querer se mezcla, haciendo que no tengan disculpa las ofensas. La voluntad absoluta no consiente el daño, más consiente cuando teme que en más penas caerá si lo rehúsa. Así, cuando Picarda dijo aquello de la primera hablaba, y yo de la otra, y las dos te dijimos la verdad. Fluyó así el santo río que salía de la fuente en que toda verdad mana, así mis dos deseos se aplacaron. Oh amada del primer amante, oh diosa, cuyas palabras dije así me inundan, y enardecen, que más y más me avivan, no son mis facultades tan profundas que a devolverte don por don bastasen, mas responda por mí quien ve y quien puede. Bien veo que jamás se satisface sino con la verdad nuestro intelecto, sin la cual no hay ninguna certidumbre. Cual fiera en su cubil, reposa en ella en cuanto que la alcanza, y puede hacerlo, si no, frustra sería los deseos. Por ello nacen dudas, cual retoños, al pie de la verdad, y a lo más alto, cima a cima, nos lleva de este modo. Esto me invita y esto me da fuerzas a preguntar, señora, reverente, aún por otra verdad que me es oscura. Quiero saber si pueden repararse los votos truncos con acciones buenas, que no pesaran poco en la balanza. Y Beatriz me miró, llenos sus ojos de amorosas centellas tan divinas, que, vencida, mi fuerza dio la espalda, casi perdido con la vista en tierra. Cantó V, si te deslumbro en el fuego de amor más que del modo que veis en la tierra, tal que venzo la fuerza de tus ojos, no debes asombrarte, pues procede de un ver perfecto, que, como comprende, así en pos de aquel bien mueve los pasos. Bien veo de qué forma resplandece la sempiterna luz en tu intelecto, que, una vez vista, amor por siempre enciende, y si otra cosa vuestro amor seduce, de aquella luz tan solo es un vestigio, mal conocido, que allí se refleja. Quieres saber si con otras ofrendas, haya reparo quien rompe su voto, tal que en el juicio su alma esté segura. Así Beatriz principio dio a este canto, y como el que el discurso no interrumpe, prosiguió así sus santas enseñanzas, el don mayor que Dios en su largueza hizo al crearnos, y el que más conforme está con su bondad, y el más lo estima, tal fue la libertad del albedrío, del cual, a los que dio la inteligencia, fueron y son dotados solamente. Ahora verás, si tú didusas de esto, el gran valor del voto, si se hace cuando consiente Dios lo que consientes, porque al cerrar el pacto Dios y el hombre se hace holocausto de aquel gran tesoro, que antes te dije, y lo hace un acto suyo. Así pues que reparo se hallaría. Si piensas que usas bien lo que ofreciste. Con latrocinios quieres dar limosna. Ya lo más importante te he explicado, más puesto que la iglesia los dispensa y esto a lo que te digo contradice, en la mesa es preciso que aún te sientes, pues el seco alimento que comiste, para su digestión requiere ayuda. Abre tu mente a lo que te revelo y guárdalo bien dentro, pues no hay ciencia si lo que has aprendido no retienes. Dos cosas intervienen en la esencia de este gran sacrificio, una es la cosa que se ofrece, y la otra el pacto mismo. Esta segunda nunca se cancela si no es cumplida, y con respecto a ella antes te hablé con toda precisión, por ello los hebreos precisaron el seguir ofreciendo, aunque la ofrenda se pudiera cambiar, como ya sabes. La otra, que te mostré como materia, bien puede ser de un modo que no hay hierro si por otra materia se permuta. Mas la carga no debe transmutarse libremente, y precisa de la vuelta de la llave amarilla y de la blanca, y sabrás que los cambios nada valen, si la cosa dejada en la acogida como el cuatro en el seis no se contiene. Y por ello a las cosas tan pesadas que la balanza inclina por sí mismas, satisfacer no puede otra ninguna no bromeen con el voto los mortales, sed fieles, mas no hacerlos ciegamente, como Jefté ofreciéndolo primero, quien hubiera mejor dicho malice, que hacer peor cumpliéndolo, y tan necio podrás llamar al jefe de los griegos. Por quien lloró Ifigenia su belleza, y con ella las necias y los sabios que han escuchado de tal sacrificio. Sed, cristianos, más firmes al moveros, no seáis como pluma a cualquier soplo, y no penséis que os lave cualquier agua. Tenéis el viejo y nuevo testamento, y el pastor de la iglesia que os conduce, y esto es bastante ya para salvaros. Si otras cosas os gritan la codicia, sed hombres, y no ovejas insensatas, para que no se burlen los judíos. No hagáis como el cordero que abandona la leche de su madre, y por simpleza, consigo mismo a su placer combate. Así me habló Beatriz tal como escribo, luego se dirigió toda anhelante a aquella parte en que el mundo más brilla. Su callar y el mudar de su semblante a mi espíritu ansioso silenciaron, que ya nuevas preguntas preparaban, y así como la flecha da en el blanco antes de que la cuerda quede inmóvil, así corrimos al segundo reino. Allí vi tan alegre a mi señora, al encontrarse en la luz de aquel cielo, que se volvió el planeta aún más luciente. Y si la estrella se mudó riendo, yo que no haría que de mil maneras soy por naturaleza transmutable. Igual que en la tranquila y pura balsa a lo que se les echaban los peces y piensan que es aquello su alimento, así yo vi que mil y aún más fulgores venían a nosotros, y escuchamos, ved quién acrecerá nuestros amores. Y así como venían a nosotros se veía el placer que las colmaba en el claro fulgor que desprendían. Piensa, lector, si lo que aquí comienza no siguiese, en qué forma sentirías de saber más un anhelo angustioso, y verás por ti mismo qué deseo tenía de saber quién eran éstas, cuando las vi delante de mis ojos. O bien nacido a quien el ver los tronos del triunfo eternal fue concedido, antes de que dejase la milicia. De la luz que se extiende en todo el cielo nos encendemos, por lo cual, si quieres de nosotros saber, sáciate a gusto. De este modo una de esas almas pías me dijo, y Beatriz, habla sin miedo, y cree todas las cosas que te diga. Bien puedo ver que anidas en tu propia luz, y que la desprendes por los ojos, porque cuando te ríes resplandecen, más no quién eres, ni porque te encuentras alma digna, en el grado de la esfera que a los hombres ocultan otros rayos. Esto dije mirando a aquella lumbre que primero me habló, y entonces ella se hizo más luminosa que al principio. Y como el sol que se oculta a sí mismo por la excesiva luz, cuando disipa el calor los vapores más templados, al aumentar su gozo, se ocultó en su propio fulgor la santa imagen, y así me respondió, toda encerrada del modo en que el siguiente canto canta. Cantó vi, después que Constantino volvió el águila contra el curso del cielo, que ella antes. Siguió tras el esposo de la vinia, más de cien y cien años se detuvo en el confín de Europa aquel divino pájaro, junto al monte en que naciera, a la sombra de las sagradas plumas gobernó el mundo allí de mano en mano, y así cambiando vino hasta las mías. César fui, soy el mismo justiniano que quitó, inspirado del espíritu, lo excesivo y superfluo de las leyes. Y antes de que a esta obra me entregara, una naturaleza en Cristo sólo creía, y esta fe me era bastante, mas aquel santo Agapito, que fue sumo pastor, a la fe verdadera me encaminó con sus palabras santas. Yo le creí, y claramente veo lo que había en su fe, como tú ves en la contradicción lo falso y cierto. Y en cuanto que eché a andar ya con la iglesia, por gracia a Dios le plugó el inspirarme la gran tarea y me entregué de lleno, y a Belisario encomendé las tropas, quien gozó tanto del favor del cielo, que fue señal de que en él reposara. Ahora ya he contestado a tu primera pregunta, mas me obliga a que te añada su condición algunas otras cosas, para que veas con cuánta injusticia se mueve contra el signo sacrosanto quien de él se apropia o quien a él se opone. Mira cuánta virtud digna le hizo de reverencia, ya desde la hora en que murió Palante por su reino. ¿Sabes qué en Alba tuvo su morada más de trescientos años, hasta el día que por él combatieron tres y tres? ¿Y sabes lo que obró en siete reinados, del mal de las Sabinas a Lucrecia, venciendo en torno a los pueblos vecinos? ¿Y lo que obró llevado contra Breno por los magnos romanos, contra Pirro, y las otras repúblicas y príncipes, donde Torcuato y Quincio, a quien dio nombre su pelo descuidado, Fabios, decios ganaron fama que con gusto incienso? Luego humilló el orgullo de los árabes que trasan iban las alpestres rocas de las que bajas tú, po, atravesaron. Bajo aquel, siendo aún jóvenes, triunfaron Escipión y Pompeyo, y a ese monte a cuyo pie naciste, le fue amargo. Luego, cercano el tiempo en el que el cielo quiso ordenar el mundo a su manera, César por gusto de Roma lo obtuvo. Y lo que obró desde el varo hasta el rin, lo vio Elisara, él era y lo vio el Sena y los ríos que al Roda no engrandecen. Lo que obró luego al marcharse de Rávena y cruzó el Rubicón, fue tan a prisa que ni pluma ni lengua alcanzarían. Luego marchó con sus tropas a España, luego a Durazzo, y tal golpe en Farsalia dio, que hasta el Nilo se dolió del daño. A Antandro y al Simous, patria suya, vio otra vez, y el lugar que a Héctor sepulta, y partió para Mal de Ptolomeo. De allí fue como un rayo contra Juba, y desde allí se volvió al Occidente donde escuchó la trompa pompeyana. Por lo que obró en las manos del siguiente, en el infierno ladran Bruto y Casio, y se dolieron Módena y Perugia. Aún lo llora la triste de Cleopatra, que, escapando de aquel, con la culebra se dio la muerte atroz e inesperada. Con él llegó a la orilla del Mar Rojo, con él en tanta paz al mundo puso, que las puertas de Jano se cerraron. Mas lo que el signo del que estoy hablando, hizo primeramente y luego haría, por el reino mortal al que subyuga, se vuelve en apariencia oscuro y poco, si en manos del tercer César la vemos con vista clara y con afecto puro, pues la viva justicia que me inspira, le concedió, en las manos del que digo, la gloria de vengar su santa cólera. Y asómbrate de lo que digo ahora, corrió después con Tito a hacer venganza de la venganza del pecado antiguo. Y al morder los lombardos a la santa iglesia con sus dientes, Carlomagno la socorrió, venciendo, con sus alas. Ahora puedes juzgar a esos que antes me escuchaste acusar, y sus pecados, que son causa de todas vuestras penas. Uno al signo común los amarillos lirios oponen, y otro se lo apropia, y es difícil saber quién más se engaña. Hurdan los velinos, hurdan tretas bajo otro signo, que mal sigue a este aquel que de él aparta la justicia, y que este nuevo Carlos no lo abata con sus guelfos, más tema de sus garras que a leones más fuertes han vencido. Muchas veces los hijos han llorado por las culpas del padre, y no se crea que Dios cambie su emblema por las lisas. Esta pequeña estrella se engalana. De los buenos espíritus activos para que fama y honra les alcance, y cuando a esto dirigen sus deseos, desviándose así, más apagados del verdadero amor los rayos sienten. Más comparar los méritos y el premio de nuestra dicha también forma parte, no viendo los mayores ni menores. Tal nos endulza la viva justicia el afecto, y por ello no se puede ya a la malicia nunca desviarlo. Diversas voces cantan dulces no utous, tal los diversos grados de esta vida dulce armonía en estas ruedas forman. Y dentro de esta perla en la que estamos luce la luz de Romeo, de quien fue su gran obra mal agradecida. Pero sus enemigos provenzales no ríen, pues camina erradamente el que se duele del bien de los otros. Cuatro hijas tuvieron, y las cuatro reinaron, Raimundo Berenguer, y esto lo hizo Romeo, un hombre humilde y peregrino y luego las calumnias le movieron a pedirle las cuentas a este justo, quien devolvió siete y cinco por diez, tras de lo cual partió, viejo y mendigo, y si el mundo supiera su coraje mendigando su vida hogaza a hogaza mucho lo alaba, y más lo alabaría. Cantó siete, Osanna, Sanctus Dei Usabaot, Superiluns Transclaritate tua Felices Ignes Boura Malact. De este modo, volviéndose a sus notas, escuché que cantaba esa sustancia, sobre la cual doble luz se enduaba. Y reemprendió su danza con las otras, y como velocísimas centellas las ocultó la súbita distancia. Dudoso estaba y me decía, dile. Dile, dile decía a mi señora que mi sed sacie con su dulce estilo. Mas el respeto que de mí se adueña tan solo con la B o con el IZ, como el sueño la frente me inclinaba. Poco tiempo Beatriz consintió esto, y empezó, iluminándome su risa, que aún en el fuego me haría dichoso, según mi parecer siempre infalible, como justa venganza justamente ha sido castigada, estás pensando, mas yo desataré pronto tu mente, y escúchame, porque lo que te diga te hará el regalo de una gran certeza. Por no poner a la virtud que quiere un freno por su bien, el no nacido, se condenó a sí mismo y su progenie, por lo cual los humanos muchos siglos en el error yacieron como enfermos, hasta que al verbo descenderle plugo, y la naturaleza extraviada de su Creador, añadió a su persona, solo por obra de su amor eterno ahora atiende a lo que ahora se razona, a su Hacedor unida esta natura, cual fue creada fue sincera y buena, mas desterrada fue del paraíso estando sola, pues torció el camino de la verdad y de su propia vida. Y así la pena de la cruz, medida con la naturaleza que asumiera, aplicose más justa que ninguna. Y así ninguna fue tan injuriosa, si a la persona que sufrió atendemos, a la que se juntara esa natura. Mas tuvo un acto efectos diferentes, plació una muerte a Dios y a los judíos, hizo temblar la tierra y abrió el cielo. Ya no te debe parecer extraño, al escuchar que una justa venganza castigó luego un justo tribunal. Mas ahora veo oprimida tu mente de un pensamiento en otro por un nudo, que ardientemente desatar esperas. Te dices, bien comprendo lo que escucho, mas porque Dios quisiera, se me esconde, de redimirnos esta forma solo. Sepultado está, hermano, este decreto a los ojos de aquellos cuyo ingenio en la llama de amor no ha madurado. Y en verdad, como en este punto mucho se considera y poco se comprende, diré por qué este modo fue el más digno. La divina bondad, que de sí aparta cualquier rencor, ardiendo en sí, destella las eternas bellezas desplegando. Lo que sin mediación de ella destila luego no tiene fin, porque su impronta nunca se borra en donde pone el sello. Lo que sin mediación llueve de ella del todo es libre porque no depende de la influencia de las nuevas cosas. Mas le placen, pues mas se le asemejan, que el santo amor que toda cosa irradia, es más brillante en la más parecida. Tiene ventaja en todos estos dones la humana criatura, y si uno falta, privada debe ser de su nobleza. Solo el pecado es el que la encadena. Del sumo bien haciéndola distinta, por lo que con su luz poco se adorna, y a aquella dignidad ya nunca vuelve sino llena el vacío de la culpa con justas penas contra el mal deleite. Vuestra naturaleza, al pecar tota en su simiente, de estas dignidades, como del paraíso, fue apartada, sin poder recobrarla, si lo piensas bien sutilmente, por ningún camino que por estos dos vados no atraviese, o que Dios sólo generosamente perdonara, o el hombre por sí mismo diese satisfacción de su locura. Ahora clava la vista en el abismo del eterno saber, a mis palabras cuanto puedas atentamente fijo. No podría en sus límites el hombre satisfacer, pues no puede ir abajo luego con humildad obedeciendo, cuanto desobediente quiso alzarse, y es esta la razón que incapacita a reparar al hombre por sí mismo. Adiós, pues, convenía con sus medios al hombre devolver la vida entera, con uno digo, o con los dos a acá a Sous. Mas pues la obra es tanto más querida por quien la hace, cuanto más nos muestra el pecho bondadoso del que Seil, la divina bondad que el mundo sella, de proceder por todos sus caminos gustó para volvernos a lo alto. Y entre la última noche y el primero de los días, un hecho tan sublime por uno y otro, ni hubo ni lo habrá, pues fue más generoso al darse el mismo, para hacer digno al hombre de elevarse. Dios, que si hubiera sólo perdonado, y ningún otro modo le bastaba a la justicia, si el divino Hijo no se hubiese humillado al encarnarse. Ahora para calmar cualquier deseo, vuelvo para aclararte sólo un punto para que puedas, como yo, entenderlo. Tú dices, veo el fuego, y veo el agua, la tierra, el aire y sus combinaciones que se corrompen y que duran poco, y creadas han sido, sin embargo, por lo que, si es verdad lo que me has dicho de corrupción debieran verse libres. Los ángeles, hermano, y este puro país en el que estamos, fueron hechos tal como son, en su entera existencia, pero los elementos que has nombrado y aquellas cosas que proceden de ellos de creada potencia toman forma. Creada fue la materia que tienen, creada fue la potencia formante en los astros que en torno suyo giran. Las luces santas sacan con su rayo de su virtualidad y con sus giros el alma de las plantas y los brutos, pero sin mediación la vuestra exhala la suprema bondad, y la enamora de sí, tal que por siempre la desea. Y deducir aún puedes de este punto vuestra resurrección, si otra vez piensas cómo la humana carne fue creada al ser creados los primeros padres. Canto 8 Solía creer el mundo erradamente que la bella Cipriña el amor loco desde el tercer epiciclo irradiaba. Y por esto no honraban sólo a ella con sacrificios y votivos ruegos en su antiguo extravío los antiguos, mas a Daioun y honraban y a Cupido, por madre a una, al otro como hijo, y en el seno de Daidou lo creían, y por la que he citado en el comienzo, le pusieron el nombre a aquella estrella que al sol recrea de nuca o de frente. Hasta ella ascendí sin darme cuenta, pero me confirmó que en ella estaba el ver aún más hermosa a mi señora. Y cual la chispa se observa en la llama, y una voz se distingue entre las voces, si una se para y otra el canto sigue, en esa luz vi yo otras luminarias dar vuelta más o menos velozmente, acordes, pienso, a su visión interna. De fría nube vientos no descienden, tan raudos, ya visibles, ya invisibles, que ni lentos ni torpes pareciesen a quien hubiese esas luces divinas visto venir, dejando aquella danza que empezaba en los altos serafines, y en los primeros que se aparecieron talos Anna se oía, que las ansias de escucharlo otra vez nunca he perdido. Entonces uno se acercó a nosotros y dijo, estamos todos preparados para darte placer y recrearte. Girarnos con los príncipes celestes con un mismo girar y una sed misma, de la cual tú en el mundo ya cantaste, los que movéis pensando el tercera con acento oe e i o, y tal amor nos colma, que no menos dulce, por complacerte, es el pararnos. Luego de haber mis ojos rebrantz. Puesto en mi dama, y que ella les hubiera satisfecho mostrando su aquiescencia, volvieronse a la luz que una tan grande promesa había hecho, y, ¿quiénes sois?, dijo mi voz de gran afecto llena. Y cuánto y cómo vi que se crecía con esta dicha nueva que aumentaba su dicha, al dirigirle mi pregunta. Dijo, así transformada, poco tiempo del mundo fui, y si más hubiera sido, muchos males que habrá, no lo sabría. Mi contento no deja que me veas porque brillando alrededor me oculta como animal en su seda encerrado. Mucho me amaste, y tuviste motivos, pues si hubiese vivido, hubieras visto de mi cariño más que solo hojas. Aquella orilla izquierda que al mezclar se bañan el río Ródano y el Sorga, por señora su hora me esperaba, y aquel cuerno de Ausonia limitado por Catona, por Baria, por Gaeta, donde el verde y el tronto desembocan. Ya lucía en mi frente la corona de aquella tierra que el Danubio riega cuando abandona la mar gente desca. Y la hermosa Trinacria, que se anubla entre Peloro y Pachino, en el golfo que el ímpetu del euro más recibe, no por tífeo sino del azufre, aún hubiera esperado sus monarcas, de Carlos y Rodolfo en mi nacidos, si el mal gobierno, que atormenta siempre a los pueblos sujetos no forzase a gritar a Palermo, muerte, muerte. Y si mi hermano hubiese esto previsto, de Cataluña la pobreza avara. Evitaría que daño le hiciese, pues proveer debieran ciertamente, el u otros, a fin de que, a su barca cargada, a un otra carga no se agregue. Y su carácter que de largo a parco bajó, precisaría capitanes no preocupados de amasar dinero. Puesto que creo que la alta alegría que tú hablar, señor mío, me ha causado, donde se inicia y cesa todo bien la ves del mismo modo que la veo, me es más grata, y también me causa gozo pues contemplando a Dios la has advertido. Gusto me diste, ponme en claro ahora, pues me han causado dudas tus palabras, como dulce semilla da amargura. Esto le dije, y él a mí, si puedo mostrarte una verdad, a tu pregunta el rostro le dará si no la espalda. El bien que todo el reino que tú asciendes alegra y mueve, con su providencia hace que influyan estos grandes cuerpos. Y no sólo provistas las nachuras son en la mente que por sí es perfecta, mas su conservación a un tiempo mismo, por lo que todo aquello que dispara este arco a su fin previsto llega, cual se clava la flecha en su diana. Si así no fuese, el cielo que recorres tendría de este modo efectos tales que no serían arte, sino ruinas, y esto no puede ser, si los ingenios que las estrellas mueven no son torpes, y torpe aquel que las creó imperfectas. ¿Quieres que esta verdad te aclare un poco? Y yo, no, pues ya sé que es imposible que a lo que es necesario Dios faltase. Y él, dime, no sería para el hombre peor si no viviese en sociedad. Si respondí y la causa no pregunto. Y puede ser así, si no se tienen diversamente oficios diferentes. No, si bien lo escribió vuestro maestro. Fue hasta aquí de este modo deduciendo, y luego concluyó, luego diversas serán de vuestros hechos las raíces, por lo que uno es Olón y el otro es Jerjes, y otro Melchisedec, y el otro aquel que, volando en el aire, perdió al hijo. La circular natura, que es el sello de la cera mortal, obra continuo, mas no distingue de uno al otro albergue. Por eso ya en el vientre se apartaron Esaú de Jacob, y de un vil padre nació Quirino, a Marte atribuido. La natura engendrada haría siempre su camino al igual que la engendrante, si el divino poder no la venciese. Ahora tienes delante lo de atrás, mas porque sepas que de ti me gozo, quiero añadirte aún un corolario. Si la naturaleza encuentra un hado adverso, como todas las simientes fuera de su región, da malos frutos. Y si el mundo de abajo se atuviera al fundamento que natura pone, siguiendo a éste habría gente buena. Mas vosotros hacéis un religioso de quien nació para ceñir espada, y hacéis rey del que gusta de sermones, y así pues vuestra ruta se extravía. Cantó nueve después, bella clemencia, que tú Carlos. Las dudas me aclararon, contó los fraudes que debiera sufrir su descendencia, mas dijo, calla y deja andar los años, nada pues os diré, solo que un justo duelo vendrá detrás de vuestros males. Y ya el alma de aquel santo lucero se había vuelto al sol que le llenaba como aquel bien que colma cualquier cosa. A criaturas impías, necias almas, que el corazón torcéis de un bien tan grande, hacia la vanidad volviendo el rostro. Y entonces otro de los esplendores vino a mí, y que quería complacerme el brillo que esparcía me mostraba los ojos de Beatriz, que estaban fijos sobre mí, igual que antes, asintieron dando consentimiento a mi deseo. Dale compensación pronto a mis ansias, santo espíritu y muéstrame le dije que lo que pienso pueda en ti copiarse. Y aquella luz a quien no conocía, desde el profundo seno en que cantaba, dijo como quien goza el bien haciendo, en esa parte de la depravada Italia que se encuentra entre Rialto y las fuentes del Brenta y del Pieib, un monte se levanta, no muy alto, desde el cual descendió una mala antorcha que infligió un gran estrago a la comarca. De una misma raíz nacimos ambos, Kunizza fui llamada, y aquí brillo pues me venció la lumbre de esta estrella. Más alegre a mí misma me perdono la causa de mi suerte, y no me duelo, y esto tal vez el vulgo no lo entienda. De la resplandeciente y cara joya de este cielo que tengo más cercana. Quedó gran fama, y antes de extinguirse, se quintuplicará este mismo año, mira si excelso debe hacerse el hombre, tal que otra vida a la vida suceda. Y esto no piensa la turba presente que el tagliamento y adigio rodean, ni aún siendo golpeada se arrepiente, más pronto ocurrirá que Padua cambie el agua del pantano de Vincenza, porque son al deber gentes rebeldes, y donde el silo y el cagnano se unen, alguien aún señorea con orgullo, y ya se hace la red para atraparle. Llorará también Feltre la traición de su impío pastor, y tan enorme será, que en Malta no hubo semejante. Muy grande debería ser la Cuba que llenase la sangre ferraresa, cansando a quien pesará onza por onza, la que dará tan cortés sacerdote por mostrar su partido, y dones tales al vivir del país se corresponden. Hay espejos arriba que vosotros llamáis tronos, y Dios por medio de ellos nos alumbra, y mis dichos certifican. Aquí dejó de hablar, y me hizo un gesto de volverse a otra cosa, pues se puso una vez más en la rueda en la que estaba. El otro gozó a quien ya conocía como preciada cosa, ante mis ojos era cual un rubí que el sol hiriese. Arriba aumenta el resplandor gozando, como la risa aquí, y la sombra crece abajo, al par que aumenta la tristeza. Dios lo ve todo, y tu mirarse en él a le dije Santo Espíritu, y no puede para ti estar oculto algún deseo. Por lo tanto, tu voz, que alegra el cielo con el cantar de aquellos fuegos píos que con seis alas hacen su casulla, porque no satisface mis deseos. No esperaría yo a que preguntara si me intuara yo cual tuten mías. El mayor valle en que el agua se vierte sus palabras entonces me dijeron fuera del mar que a la tierra en guirnalda, entre enemigas playas contra el curso del sol tanto se extiende, que ya hace meridiano donde antes horizonte. Ribereño fui yo de aquellas costas entre el Ebro y el Magra, que divide en corto trecho Génova y Toscana. Casi en un orto mismo y un ocaso están Bujía y mi ciudad natal, que enrojeció su puerto con su sangre. Era llamado folco por la gente que sabía mi nombre, y a este cielo, como él me iluminó, yo ahora ilumino, que más no ardiera la hija de velo, así que hoy a Creusa dando enojos, que yo, hasta que mi edad lo permitía, ni aquella rodopea que engañada fue por Demofuonte, ni Alcides cuando encerró en su corazón a Iole. Pero aquí no se llora, más se ríe, no la culpa, que aquí no se recuerda, sino el poder que ordenó y que provino. Aquí se admira el arte que se adorna de tanto afecto, y se comprende el bien que hace que influya abajo lo de arriba. Y a fin de que colmados tus deseos lleves que en esta esfera te han surgido, debiera referirte aún otras cosas. ¿Quieres saber quién hay en esa hoguera que aquí cerca de mi lanza destellos como el rayo de sol en aguas limpias? Sabrás que en su interior se regocijará, y en compañía de este coro, en su más sumo grado resplandece. A nuestro cielo, en que la sombra acaba de vuestro mundo, aún antes que alma alguna por el triunfo de Cristo, fue su vida. Convenía ponerla por trofeo en algún cielo, de la alta victoria obtenida con una y otra palma, pues ella el primer triunfo de Josué favoreció en la tierra prometida, que poco tiene el Papa en la memoria. Tu ciudad, que es retoño del primero que a su Creador volviera a las espaldas, cuya envidia ha causado tantos males, crea y propaga las malditas flores que han descarriado a ovejas y a corderos, pues al pastor en lobo han convertido. Por esto el Evangelio y los doctores se olvida, y nada más las decretales se estudian, cual sus márgenes indican. De esto el Papa y la curia se preocupa, y a Nazaret no van sus pensamientos, allí donde Gabriel abrió las alas. Más pronto el Vaticano y otros sitios elegidos de Roma, cementerios de la milicia que a Pedro siguiera, del adulterio habrán de verse libres. Cantó X con el amor que eternamente mana del uno al otro, contemplando al hijo la potencia primera e inefable cuanto en espacio o mente se concibe con tanto orden creó, que estar no puede. Sin gustar de ello aquel que vuelve a verlo. Alza, lector, hacia las altas ruedas con la mía tu vista, hacia aquel sitio donde dos movimientos se entrecruzan, y allí comienza a disfrutar del arte de aquel maestro que tanto lo ama en sí, que nunca de él quita la vista. Mira cómo de allí se aparta el círculo oblicuo que conduce los planetas, satisfaciendo al mundo que los llama. Pues no siendo inclinado su camino, vano sería el influir del cielo y casi muerta aquí cualquier potencia, y si más o si menos se alejara girando, de la perpendicular, se rompería el orden de los mundos. Quédate ahora, lector, sobre tu banco, meditando en aquello que sugiero, si quieres disfrutar y no cansarte. Te lo he mostrado, come tú ahora de ello, que a ella reclama todos mis cuidados esa materia de que soy escriba. De la naturaleza el gran ministro, que la virtud del cielo imprime al mundo y es la medida, con su luz, del tiempo, a aquella parte arriba mencionada junto, giraba por las espirales que le traen cada día más temprano, y yo estaba con él, más del subir no me di cuenta, como aquel que nota, tras la idea, de dónde le ha venido. Era Beatriz aquella que guiaba de un bien a otro mejor, tan raudamente que el tiempo no medía sus acciones. Cuán luminosa debería ser por sí, la que en el sol donde yo entraba no por color, por luz era visible. Aunque costumbre, ingenio y arte invoque no diría lo nunca imaginado, más puede ser creído y desear verlo. Y si son bajas nuestras fantasías a tanta altura, no hay por qué extrañarse, que más que el sol no hay ojos que hayan visto. Tal se mostraba la cuarta familia del Alto Padre, que siempre las hacía, mostrando cómo espira y cómo engendra. Y comenzó Beatriz, dale las gracias al angélico sol, puesto que a este sensible te ha traído a gusto suyo. Nunca hubo un corazón tan entregado a devoción y a someterse a Dios prestamente con toda gratitud, como yo al escuchar esas palabras, y tanto todo en el mi amor se puso, que, a Beatriz, eclipsó en el olvido. No se enfadó, mas se rió en tal forma, que el esplendor de sus risueños ojos mi mente unida dividió en más cosas. Muchos fulgores vivos y triunfantes vi en torno nuestro como una corona, en voz más dulce que en rostro lucientes, ceñida así la hija de la touna vemos a veces, cuando el aire es denso, y retiene los restos de su halo. En la corte celeste que he dejado, bellas y ricas se hallan muchas joyas que no pueden sacarse de aquel reino, y de éstas era el canto de las luces, quien no tiende sus plumas a lo alto, como de un mudo espera las noticias. Luego, cantando así, los rojos soles a nuestro alrededor tres vueltas dieron, cual astros cerca de los polos fijos. Pareciendo mujeres que no rompen su danza, mas calladas se detienen para escuchar la nueva melodía, y escuché dentro de una de ellas, cuando el rayo de la gracia, en que se enciende un verdadero amor que amando aumenta, tanto ilumina en ti multiplicado, que por esa escalera te conduce que nadie baja sin subir de nuevo, quien te negase el vino de su bota para tu sed, mas libre no sería que el agua de correr hacia los mares. Quieres saber que flores engalanan esta guirnalda con que se embellece la hermosa dama que al cielo te empuja. Yo fui cordero del rebaño santo que conduce domingo por la senda que hace avanzar a quien no se extravía. Este que a mi derecha está más cerca fue mi hermano y maestro, él es Alberto de Colonia, y yo soy Tomás de Aquino. Y si quieres saber de los demás sigue con tu mirada mis palabras dando la vuelta en este santo círculo. Seil aquel resplandor de la sonrisa de Gracia Anou, que al uno y otro fuero dio su ayuda, ganando el paraíso. Quien cerca de él adorna nuestro coro fue el Pedro que al igual que aquella viuda, su tesoro ofreció a la Santa Iglesia. La quinta luz, de todas la más bella, respira tanto amor, que todo el mundo saber aquí desea sus noticias, dentro está la alta mente, en la que tanto saber latió, que, si lo cierto es cierto, a tanto ver no surgió aún un segundo. Ve la luz de aquel cirio, junto a ella. Que aún en carne mortal por dentro su pola angélica natura y sus oficios. En la luz pequeñita está riendo el abogado de tiempos cristianos cuyos latins a Agustín sirvieron. Ahora si el ojo de la mente llevas de luz en luz tras de mis alabanzas, ya de la octava te encuentras sediento. Viendo todos los bienes dentro goza el alma santa que el mundo falaz de manifiesto pone a quien le escucha, el cuerpo del que fue arrojada yace allá abajo en Cieldauro, y a esta calma vino desde el martirio y el destierro ve más allá las llamas del espíritu de Isidoro, de Beda y de Ricardo, que en su contemplación fue más que un hombre. Esa de la cual pasa a mi tu vista, es la luz de un espíritu que, tarde meditando, pensaba que moría, esa es la luz eterna de Sigiero que, enseñando en el barrio de la paja, silogismo verdades envidiadas. En fin, lo mismo que un reloj que llama cuando la esposa del Señor despierta a que cante maitines a su amado, que una pieza a la otra empuja y urge, que, tintineando con tan dulces notas, que el alma bien dispuesta de amor llena, así vi yo la rueda gloriosa moverse, voz a voz dando respuesta tan suave y templada, que tan sólo se escucha donde el gozo se eterniza. Canto once o cuán vano el afán de los mortales, que mezquinos son esos silogismos que las alas te arrastran por el suelo. Tras de los aforismos o los yuraíban unos, o tras del sacerdocio o del mandar por fuerza o por sofismas. Tras negocios civiles o robando, o envueltos en el gozo de la carne se fatigaban, o en la vida ociosa, cuando, de todas estas cosas libre, con Beatriz por el cielo caminaba de forma tan gloriosa recibido. Después que cada uno volvió al punto del círculo en el que antes se encontraba, se detuvo, cual vela en candelero. Y yo escuché dentro de esa lumbrera que antes me había hablado, sonriendo, palabras que le daban aún más lustre, igual que yo con sus rayos me enciendo, así, mirando en esa luz eterna, adivino el porqué de lo que piensas. Tú dudas y deseas que te aclare con un lenguaje claro y manifiesto, para entender aquello que te digo, donde antes dije, por donde se avanza, o donde dije, no nació un segundo, y es necesario distinguir en esto. La providencia que gobierna el mundo de modo que derrota a cualquier mente creada, antes que llegue a ver el fondo, para que caminase a su deleite la esposa de quien quiso desposarla con su bendita sangre a grandes voces, sintiéndose más fiel y más segura, dos príncipes mandaron para ayudarla, y en una cosa y otra la guíasen. Todo en fuego seráfico uno ardía, por su saber el otro fue en la tierra de querúbica luz un resplandor. De uno hablaré, si bien de ambos se habla alabando a cualquiera de los dos, puesto que a un mismo fin se encaminaron. Entre tu pino y el agua que baja de la cima escogida por Ubaldo, fértil ladera pende de alto monte, que el frío y el calor manda a Perugia por la Puerta del Sol, y detrás lloran no usera igualdo su pesado yugo. Por donde esta ladera disminuye su pendiente, nacióle un sol al mundo, como hace a veces este sobre el Ganges. Y así pues quien a aquel lugar nombrara que no le llama Asís, pues esto es poco, sino oriente, si quiere ser exacto. No se hallaba del orto muy distante, cuando a la tierra por su gran virtud logró hacer que sintiese algún consuelo, que, por tal dama, a un jovencito, en guerra con su padre incurrió, a la cual las puertas del gozo, cual, a muerte, no abre nadie, y ante toda su corte espiritual et couram patrema ella quiso unirse, luego la amó más fuerte cada día. Esta, privada del primer marido, mil cien años y más vivió olvidada sin que nadie, hasta aquel, la convidase, no valió oír que al lado de Amiclate segura la encontró, al oír sus voces, aquel que fue el terror del mundo entero, ni le valió haber sido tan constante y firme, que al quedar María abajo, ella sobre la cruz lloró con Cristo. Pero para no hablarte tan oscuro, Francisco y la pobreza estos amantes has de saber que son de los que te hablo. Su concordia y sus rostros tan felices. Amor y maravilla y gestos dulces, inspiraban muy santos pensamientos, tanto que aquel Bernardo venerable se descalzó, y detrás de tanta paz corrió, y corriendo tardo se creía. O secreta riqueza. O bien fecundo. Egidio se descalza, el buen silvestre, tras del esposo, así a la esposa Pleis de allí se fue aquel padre, aquel maestro con su mujer y su demás familia que el humilde cordón ya se ceñía. No le inclinó la frente la vergüenza de ser hijo de Pietro Bernardone, ni porque pareciera despreciable, mas dignamente su dura intención a inocencio le abrió, y de aquel obtuvo el permiso primero de su orden. Después creciendo ya los pobrecillos detrás de aquel, cuya admirable vida mejor gloriando al cielo se cantará, de segunda corona el santo espíritu ciñó, por mediación de honorio, aquel definitivamente la orden. Santo deseo de este archimandrita. Y después que, sediento de martirio, en la presencia del sultán soberbia predicó a Cristo y quienes le siguieron, y encontrando a esas gentes demasiado reacias, para no estar inactivo, volviose al fruto del huerto de Italia, en el áspero monte entre Arno y Taíver de Cristo recibió el último sello, que sus miembros llevaron por dos años. Cuando el que a tanto bien le destinara quiso hacerle subir al galardón que él mereció por hacerse pequeño, a sus hermanos, como justa herencia. Honorio II aprobó. Recomendó su dama más querida, y les mandó que fielmente la amasen, y de su seno el ánima preclara quiso salir y volver a su reino, y para el cuerpo otra caja no quiso. Ahora piensa en quien fuese aquel colega digno con el de mantener la barca de Pedro en alta mar derechamente, y este segundo fue nuestro patriarca, por lo cual, quien le sigue, como él manda, sabe que carga buenas mercancías. Mas su rebaño, de nuevas viandas se encuentra tan ansioso, que es difícil que por pastos errados no se pierda, y cuanto sus ovejas más se apartan y más lejos de aquel vagabundean, más tornan al redil faltas de leche. Aún hay algunos que temen el daño y a su pastor se estrechan, más tan pocas que a sus capas les basta poca tela. Ahora, si te han bastado mis palabras y si me has escuchado atentamente, si recuerdas aquello que te he dicho, en parte habrás tus ganas satisfecho al ver por qué la planta se marchita, y verás por qué causa yo te dije que hace avanzar a quien no se extravía. Canto doce Tan pronto como la última palabra la bienaventurada llama dijo, a girar comenzó la santa rueda, y aún su vuelta no había completado, cuando otra rueda giró en su redor, uniendo canto a canto y giro a giro, canto que tanto vence a nuestras musas y sirenas en esas dulces trompas, como la luz primera a sus reflejos. Como se ven tras la nube ligera dos arcos paralelos y de un mismo color, cuando a su sierva envía Juno, que aquel de fuera nace del de dentro, al modo del hablar de aquella hermosa que agostó amor cual sola los vapores, haciendo que la gente esté segura, por el pacto que Dios hizo a Noé, que al mundo nunca más anegaría, así de aquellas rosas empiternas las dos guirnaldas cerca de nosotros giraba, respondiendo una a la otra. Cuando la danza y otro gran festejo del cántico y del mutuo centelleo, luz con luz jubilosa y reposada, a un mismo tiempo y voluntad cesaron, como los ojos se abren y se cierran juntamente al placer que les conmueve, del corazón de una de aquellas luces se alzó una voz, que como aguja al polo me hizo volverme al sitio en que se hallaba, y comenzó, el amor que me hace bella me obliga a que del otro jefe trate por quien del mío aquí también se ha hablado. Justo es que, donde esté el uno, esté el otro, y así pues como a una combatieron, así luzca su gloria juntamente. La milicia de Cristo, que tan caro costó rearmar, detrás de sus banderas marchaba escasa, lenta y recelosa, cuando el emperador que siempre reina ayudó a su legión en el peligro, por gracia solo, no por merecerlo. Y, ya se ha dicho, socorrió a su esposa con dos caudillos, a cuyas palabras y obras reunióse el pueblo descarriado. Allí donde se alza y donde abre céfiro dulce los follajes nuevos, de los que luego Europa se reviste, no lejos del batir del oleaje tras el cual, por su larga caminata, el sol se oculta a todos ciertos días, está la afortunada caleruega bajo la protección del gran escudo del león subyugado que subyuga, allí nació el amante infatigable de la cristiana fe, el atleta santo fiero al contrario y bueno con los suyos, y en cuanto fue creada, fue repleta tanto su mente de activa virtud que, aún en la madre, la hizo profetisa. Al celebrarse ya en la santa fuente los esponsales entre él y la fe, la mutua salvación dándose en dote, la mujer que por él dio asentimiento, vio en un sueño ese fruto prodigioso que saldría de aquel y su progenie, y porque fuese cual era, aún de nombre, un espíritu vino a señalar lo del posesivo de quien era entero. Fue llamado Domingo, y habló de él como del labrador que eligió Cristo para que le ayudase con su huerto. Bien se mostró de Cristo mensajero, pues el primer amor del que dio prueba fue al consejo primero que dio Cristo. Muchas veces despierto y en silencio lo encontró su nodriza echado en tierra cual diciendo, he venido para esto. O en verdad padre suyo venturoso. O madre suya Juana verdadera, si se interpreta tal como se dice. No por el mundo, por el cual se afanan. Hoy detrás de los tiense y de Tadeo, más por amor del maná sin mentira, en poco tiempo gran doctor se hizo, por vigilar la viña, que marchita pronto, si el viñador es perezoso. Y a la sede que fue más bien hechora antes de los humildes, no por ella, por aquel que la ocupa y la mancilla, no dispensas de dos o tres por seis, no el primer cargo que libre quedara, no decimas, o aesant pauperum dei, sino pidió contra la gente errada licencia de luchar por la semilla donde estas veinticuatro plantas brotan. Después, con voluntad y con doctrina, emprendió su apostólica tarea cual torrente que baja de alta cumbre, y en el retoño herético su fuerza golpeó, con más saña en aquel sitio donde la resistencia era más dura. De él se hicieron después diversos ríos donde el huerto católico se riega, y más vivos se encuentran sus arbustos. Si fue tal una rueda de la viga con que se defendió la Santa Iglesia y su guerra civil venció en el campo. Bien debería serte manifiesta la excelencia de la otra, que Tomás antes de venir yo te alabó tanto. Mas la órbita trazada por la parte superior de su rueda, está olvidada, y ahora es vinagre lo que era antes vino. Su familia que recta caminaba atrás de sus huellas, ha cambiado tanto, que el de delante al de detrás empuja, y pronto podrá verse la cosecha de tan mal fruto, cuando la cizaña. La mente que le cierre en el granero bien sé que quien leyese hoja por hoja nuestro hebro, un pasaje aún hallaría donde leyese, soy el que fui siempre. Pero no de Casal ni de Acuasparta, de donde tales vienen a la regla, que uno la huye y otro la endurece. Yo soy el alma de Buenaventura de Vagnoregio, que en los altos cargos los cerrados afanes puse aparte. Aquí están Agustín e Iluminado, los primeros descalzos pobrecillos con el cordón amigos del Señor. Está con ellos Hugo de San Víctor, y Pedro Mangiadore y Pedro Hispano, que con sus doce libros resplandece, el profeta Natán, y el arzobispo Crisóstomo y Anselmo, y el donato que puso mano en el arte primera. Estará Bahano aquí, y luce a mi lado el abad de Calabria Joaquín dotado del espíritu profético. A celebrar a Paladín tan grande me movió la inflamada cortesía de Fray Tomás y su agudo discurso, y conmigo movió a quien me acompaña. Canto 13 Imagine quien quiera comprender lo que yo vi y que la imagen retenga mientras lo digo, como firme roca quince estrellas que en zonas diferentes el cielo encienden con tanta viveza que cualquier densidad del aire vencen, imagine aquel carro a quien el seno basta de nuestro cielo noche y día y al dar vuelta el timón no se nos marcha. Imagine la boca de aquel cuerno que al extremo del eje se origina, al que da vueltas la primera esfera, haciéndose dos signos en el cielo, como hiciera la hija del rey Mino sintiendo el frío hielo de la muerte, y uno poner sus rayos en el otro, y dar vueltas los dos de tal manera que uno fuera detrás y otro delante, y tendrá casi sombra de la cierta constelación y de la doble danza que giraba en el punto en que me hallaba, pues tan distante está de nuestros usos, cuanto está del fluir del río. Chiana del cielo más veloz el movimiento. Allí cantaron no a Pian ni a Baco, a tres personas de naturaleza divina, y una de ellas con la humana. Las vueltas y el cantar se terminaron, y atentas nos miraron esas luces, alegres de pasar a otro cuidado. Rompió el silencio de Kaankour desnúmenes luego la luz que la admirable vida del pobrecillo del señor narrara, dijo, cuando trillada está una paja, cuando su grano ha sido ya guardado, a trillar otra un dulce amor me invita. ¿Crees que en el pecho del que la costilla se sacó para hacer la hermosa boca y un paladar al mundo tan costoso, y en aquel que, pasado por la lanza antes y luego tanto satisfizo, que venció la balanza de la culpa, cuanto al género humano se permite tener de luz, del todo fue infundido por el poder que hiciera a uno y a otro, por eso miras a lo que antes dije. Cuando conté que no tuvo segundo quien en la quinta luz está escondido. Abre los ojos a lo que respondo, y verás lo que crees y lo que digo como el centro y el círculo en lo cierto. Lo que no muere y lo que morirá no es más que un resplandor de aquella idea que hace nacer, amando, nuestro Sir, que aquella viva luz que se desprende del astro del que no se desaúna, ni del amor que tres hace con ellos, por su bondad su iluminar transmite, como un espejo, a nueve subcriaturas, conservándose en uno eternamente. De aquí desciende a la última potencia bajando de acto en acto, hasta tal punto, que no hace más que contingencias breves, y entiendo que son estas contingencias las cosas engendradas, que produce con simiente o sin ella el cielo móvil. No es siempre igual la cera y quien la imprime, y por ello allá abajo más o menos se traslucen los signos ideales. Por lo que ocurre que, de un mismo árbol, salgan frutos mejores o peores, y nacéis con distinta inteligencia. Si perfecta la cera se encontrase, e igual el cielo en su virtud suprema, la luz del sello toda brillaría, mas la natura siempre es imperfecta, obrando de igual modo que el artista que sabe el arte más su mano tiembla. Y si el ardiente amor la clara vista del supremo poder dispone y sella, toda la perfección aquí se adquiere. Tal fue creada ya la tierra digna de toda perfección animalesca. Y la Virgen preñada de este modo, de tal forma yo apruebo lo que opinas, pues la humana natura nunca fue ni será como en esas dos personas. Ahora si no siguiese mis razones, pues como aquel no tuvo para alguno. Me dirían entonces tus palabras. Mas porque veas claro lo confuso, piensa quién era y la razón que tuvo, al pedir cuando pide le dijeron. No te he hablado de forma que aún ignores que rey fue, y que pidió sabiduría a fin de ser un rey capacitado, no por saber el número en que fuesen arriba los motores, si necese con contingentes hacen un necese, no si est der primum motu mesi, o si de un semicírculo se hacen triángulos que un recto no tuviesen. Y así, si lo que dije y esto adviertes, es real prudencia aquel saber sin par donde la flecha de mi hablar clavaba, y si al surgió la vista clara tiendes, la verás sólo a reyes referida, que muchos hay, y pocos son los buenos. Con esta distinción oye mis dichos, y así casan con eso que supones de nuestro gozo y del Padre primero. Plomo a tus pies tesea este consejo, para que andes despacio, como el hombre cansado, al sí y al no de lo que ignoras, pues es de los idiotas el más torpe, el que sin distinguir niega o afirma en el uno o el otro de los casos, puesto que encuentra que ocurre a menudo que sea falsa la opinión ligera, y la pasión ofusca el intelecto. Más que en vano se aparta de la orilla, porque no vuelve como se ha marchado, el que sin redes la verdad buscase. Y de esto son al mundo claras muestras Parménides, Meliso, Briso, y muchos, que caminaban sin saber a dónde, y a río Isabelio y todos esos necios, que deforman, igual que las espadas, la recta imagen de las Escrituras. No se aventure el hombre demasiado en juzgar, como aquel que aprecia el trigo sembrado antes de que haya madurado, que las zarzas he visto en el invierno cuán ásperas, cuán rígidas mostrarse, y engalanarse luego con las rosas, y vi derecha ya y veloz la nave correr el mar en todo su camino, y perecer cuando llegaba a puerto. No créanse Or Martino y Doña Berta, viendo robar a uno y dar a otro, verlos igual en el juicio divino, que uno puede caer y otro subir. Canto catorce del centro al borde, y desde el borde al centro se mueve el agua en un redondo vaso, según se le golpea dentro o fuera, de igual manera sucedió en mi mente esto que digo, al callarse de pronto el alma gloriosa de Tomás, por la gran semejanza que nacía de sus palabras con las de Beatriz, a quien hablar, después de aquel, le plugo, le es necesario a éste, y no lo dice, ni con la voz ni aun con el pensamiento, indagar la raíz de otra certeza. Decidle si la luz con que se adorna. Vuestra sustancia, durará en vosotros igual que ahora se haya, eternamente, y si es así, decidle cómo, luego de que seáis de nuevo hechos visibles, podréis estar sin que la vista os dañe. ¿Cuál, por más grande júbilo empujados, a veces los que danzan en la rueda alzan la voz con gestos de alegría, de igual manera, a aquel devoto ruego las santas ruedas mostraron más gozo en sus giros y brutas admirables? Quien se lamenta de que aquí se muera para vivir arriba, es que no ha visto el refrigerio de la eterna lluvia. Que al uno y dos y tres que siempre vive y reina siempre en tres y en dos y en uno, nunca abarcado y abarcando todo, tres veces le cantaba cada una de esas almas con una melodía, justo precio de mérito cualquiera. Y escuché dentro de la luz más santa del menor círculo una voz modesta, quizá cual la del ángel a María, responder, cuanto más dure la dicha del paraíso, tanto nuestro amor ha de esplender en tomo a estos vestidos. De nuestro ardor la claridad procede, por la visión ardemos, y esa es tanta, cuanta gracia a su mérito se otorga. Cuando la carne gloriosa y santa vuelva a vestirnos, estando completas nuestras personas, aún serán más gratas, pues se acrecentará lo que nos dona de luz gratuitamente el bien supremo, y es una luz que verlo nos permite, por lo que la visión más se acrecienta, crece el ardor que en ella se ha encendido. Y crece el rayo que procede de éste. Pero como el carbón que da una llama, y sobrepasa aquella por su brillo, de forma que es visible su apariencia, así este resplandor que nos circunda vencerá la apariencia de la carne que aún está recubierta por la tierra, y no podrá cegarnos luz tan grande, porque ha de resistir nuestro organismo a todo aquello que cause deleite. Tan acordes y prontos parecieron diciendo, Amén, el uno y otro coro, cual si sus cuerpos muertos añoraran, y no sólo por ellos, por sus madres, por sus padres y seres más queridos, y que fuesen también eternas llamas. De claridad pareja en torno entonces, nació un fulgor encima del que estaba, igual que un horizonte se ilumina. Y como a la caída de la noche nuevos fulgores surgen en el cielo, ciertos e inciertos ante nuestra vista, me pareció que en círculo dispuestas unas nuevas sustancias contemplaban por fuera de las dos circunferencias. ¡Oh resplandor veraz del Santo Espíritu! ¡Qué incandescente apareció de pronto a mis ojos que no lo soportaron! Mas Beatriz tan sonriente y bella se me mostró, que entre aquellas visiones que no recuerdo tengo que dejarla. Recobraron mis ojos la potencia de levantarse, y nos vi trasladados solos mi dama y yo a gloria más alta. Bien advertí que estaba más arriba, por el ígneo esplendor de aquella estrella, mucho más rojo de lo acostumbrado. De todo corazón, con la palabra común, hicele a Dios un holocausto, como a la nueva gracia convenía. Y apagado en mi pecho aún no se hallaba del sacrificio el fuego, cuando supe que era mi ofrenda fausta y recibida, que con tan grande brillo y tanto fuego un resplandor salía de sus rayos que dije, o helios, como los adornas. Cual con mayores y menores luces blanquea la galaxia entre los polos del mundo, y a los sabios pone en duda, así formados hacían los rayos en el profundo Marte el santo signo que del círculo forman los cuadrantes. Aquí vence al ingenio la memoria, que aquella cruz resplandecía a Cristo, y no encuentro un ejemplo digno de ello, mas quien toma su cruz y a Cristo sigue, podrá excusarme de eso que no cuento viendo en aquel albor radiar a Cristo. De un lado al otro y desde arriba abajo se movían las luces y brillaban aún más al encontrarse y separarse, así aquí vemos, rectos o torcidos, lentos o raudos renovar su aspecto los corpúsculos, cortos y más largos, moviéndose en el rayo que atraviesa la sombra a veces que, por protegerse, dispone el hombre con ingenio y arte. Y cual arpa y laud, con tantas cuerdas afinadas, resuenan dulcemente aún para quien las notas no distinguen, tal de las luces que allí aparecieron a aquella cruz un canto se adhería, que arrebató me, aún no entendiendo el himno. Bien me di cuenta que era de altas loas, pues llegaba hasta mí, resurgí, y, vincí, como a aquel que no entiende, pero escucha. Y me sentía tan enamorado, que hasta ese entonces no hubo cosa alguna que me atrapase en tan dulces cadenas. Tal vez son muy atrevidas mis palabras, al posponer el gozo de los ojos, que, si los miro, cesan mis deseos, mas el que sepa que los cielos vivos más altos más acrecen la belleza, y que yo aún no me había vuelto a aquellos, podrá excusarme de lo que me acuso por excusarme, y saber que no miento, que aquí el santo placer no está excluido, pues más sincero se hace mientras sube. Canto XV La buena voluntad donde se licúa siempre el amor que inspira lo que es recto, como en la inigua la pasión insana, silencio impuso a aquella dulce lira, aquietando las cuerdas que la diestra del cielo pulsa y luego las acalla. ¿Cómo estarán a justas preces sordas esas sustancias que, por darme aliento para que hablase, a una se callaron? Bien está que sin término se duela quien, por amor de cosas que no duran, de ese amor se despoja eternamente. Cual por los cielos puros y tranquilos de cuando en cuando cruza un raudo fuego, y atrae la vista que está distraída, y es como un astro que de sitio mude, sino que en el lugar donde se enciende no se pierde ninguno, y dura poco, tal desde el brazo que a diestra se extiende hasta el pie de la cruz, corrió una estrella. De la constelación que allí relumbra, no se apartó la gema de su cinta, mas pasó por la línea radial cual fuego por detrás del alabastro. Fue tan piadosa la sombra de Anquises, si a la más alta musa damos fe, reconociendo a su hijo en el esa luz llamando mi atención, luego volví la vista a mi señora, y una y otra dejaronme asombrado, pues ardía en sus ojos tal sonrisa, que pensé que los míos tocarían el fondo de NU con acento gloria y paraíso. Luego gozoso en vista y en palabras, el espíritu dijo aún otras cosas que no las entendí, de tan profundas, y no es que por su gusto lo escondiera, mas por necesidad, pues su concepto al ingenio mortal se superpone. Y cuando el arco del afecto ardiente se calmó, y se abajaron sus palabras a la diana de nuestro intelecto, la cosa que escuché primeramente, bendito seas fue tú, el uno y trino, que tan cortés has sido con mi estirpe. Y siguió, un grato y lejano deseo, tomado de leer el gran volumen del cual el blanco y negro no se mudan, a satisfecho, hijo, en esa luz desde la cual te hablo, gracias a esa que alas te dio para tan alto vuelo. ¿Tú crees que a mí llegó tu pensamiento de aquel que es el primero, como seil del uno, al conocerlo, el seis y el cinco? ¿Y por ello quién soy, y por qué causa más alegre me ves, no me preguntas, que algunos otros de este alegre grupo? ¿Crees bien, pues los menores y mayores de esta vida se miran al espejo que muestra el pensamiento antes que pienses, más porque el sacro amor en que yo veo con perpetua vista, y que me llena de un dulce desear, mejor se calme, que, segura ya tu voz, alegre y firme suene tu voluntad, suene tu anhelo, al que ya decretada es mi respuesta? Me volví hacia Beatriz, que antes que hablara me escuchó, y sonrió con un semblante que hizo crecer las alas del deseo. Dije después, el juicio y el afecto, pues que gozáis de la unidad primera, en vosotros operan de igual modo, porque el sol que os prendió y en el que ardisteis, en su calor y luz es tan igual, que otro símil sería inoportuno. Más querer y razón, en los mortales, por causas de vosotros conocidas, tienen las alas de diversas plumas, y yo, que soy mortal, me siento en esta desigualdad, y por ello agradezco sólo de corazón esta acogida. Te imploro con fervor, vivo topacio, precioso engaste de esta joya pura, que me quede saciado de tu nombre. Oh, fronda mía, que eras mi delicia aguardándote, yo fui tu raíz. Comenzó de este modo a responderme. Luego me dijo, aquel de quien se toma tu apellido, y cien años ha girado y más el monte en la primera cornisa. Fue mi hijo, y fue tu bisabuelo, y es conveniente que tú con tus obras a su larga fatiga des alivio. Florencia dentro de su antiguo muro, donde ella toca a una tercia y nona, en paz estaba, sobria y pudorosa. No tenía coronas ni pulseras, ni faldas recamadas, ni cintillos que gustara ver más que a las personas. Aún no le daba miedo si nacía la hija al padre, pues la edad y dote ni una ni otra excedían la medida. No había casas faltas de familia, aún no había enseñado sardanápalo lo que se puede hacer en una alcoba. Aún no estaba vencido Montemalo por vuestro uxelatoio, que cayéndolo vencerá al igual que en la subida. Vi andar ceñido a Belinción Everti con piel de oso, y volver del espejo a su mujer sin la cara pintada, y vi a los nerli alegres y a los bechio de vestir simples pieles, y a la rueca atendiendo y al uso sus esposas. O afortunadas, estaban seguras del sepulcro, y ninguna aún se encontraba abandonada por Francia en el lecho. Una cuidaba atenta de la cuna, y, por consuelo, usaba el idioma que divierte a los padres y a las madres, otra, tirando a la rueca del pelo, charloteaba con sus familiares de Fiesole, de Roma, o los troyanos. Entonces por milagro se tendrían una cianguela, un laposaltarello, como ahora Cornelia o Cincinato. Aún tan hermoso, aún tan apacible. Vivir de ciudadano, a una tan fiel ciudadanía, y a un tan dulce albergue, me dio María, a gritos invocada, y en el antiguo bautisterio vuestro fui cristiano a la par que Cacciaguida. Moronto fue mi hermano y Eliseo, desde el valle del Po vino mi esposa, de la cual se origina tu apellido. Luego seguí al emperador Conrado, y él me armó caballero en su milicia, tan de su agrado fueron mis hazañas. Marché tras él contra la iniquidad de aquella secta cuyo pueblo usurpa, por culpa del pastor, vuestra justicia. Allí fui yo por esas torpes gentes, ya desligado del mundo falaz, cuyo amor muchas almas envilece, y vine hasta esta paz desde el martirio. Canto dieciséis o pequeña nobleza de la sangre, que de ti se gloríen aquí abajo las gentes donde es débil nuestro afecto, nunca habrá de admirarme, porque donde el apetito nuestro no se tuerce, digo en el cielo, yo me gloríe. Eres un manto que pronto se acorta, tal que, si no se agranda día a día, el tiempo va en redor con las tijeras. Con él, vos, que primero sufrió Roma, y que sus descendientes no conservan, comenzaron de nuevo mis palabras, por lo cual Beatriz, que estaba aparte la que tosió, al reírse parecía, al primer fallo escrito de Ginebra. Yo le dije, vos sois el padre mío, vos infundís aliento a mis palabras, vos me eleváis, y soy más que yo mismo. Por tantos cauces llena la alegría mi mente, y de sí misma se recrea pues soportarlo puede sin fatiga. Habladme pues, mi caro antecesor, de los mayores vuestros y los años que dejaron su huella en vuestra infancia, decime cómo era en aquel tiempo el redil de San Juan, y quiénes eran los dignos de los puestos elevados. Como se aviva cuando el viento sopla el carbón encendido, así vi a aquella luz brillar con mi hablar respetuoso, y haciéndose más bella ante mis ojos, así con voz más dulce y más suave, más no con este lenguaje moderno, me dijo, desde el día en que fue dicho ave, hasta el parto en que mi santa madre, se vio libre de mí, que la grababa, a su león quinientas y cincuenta y treinta veces este fuego vino a inflamarse otra vez bajo sus plantas. Mis mayores y yo nacimos donde primero encuentra el último distrito quien corre en vuestros juegos anuales. De mis mayores basta escucha esto, quienes fueran y cual su procedencia, más conviene callar que declararlo. Todos los que podían aquel tiempo entre el Bautista y Marte llevar armas, eran el quinto de los que hay ahora. Mas la ciudadanía, ahora mezclada de Campi, de Certaldo y de Feguine, pura se hallaba hasta en los artesanos. O cuánto mejor fuera ser vecino de esas gentes que digo, y a Galuso y a Trespiano tener como confines. Que tener dentro y aguantar la peste de ese ruin de Aguglion, y del designa, de tan aguda vista para el fraude. Si la gente que al mundo más corrompe no hubiera sido madrastra del César, mas cual benigna madre para el hijo, quien es ya florentino y cambia y merca, así mi fonte habría regresado, donde pidiendo su abuelo vivía, de los Conti sería un Montemurlo, los Cerchi habitarían en Acona, los Buon del Monte acaso en Valdigrieve. Siempre la confusión de las personas principio fue del mal de las ciudades, cual del vuestro el comer más de la cuenta, y más deprisa cae si ciega el toro que el cordero, y mejor que cinco espadas y más corta una sola muchas veces. Si piensas cómo Luni y Orvisaglia han desaparecido, y cómo van sin Agaglia y Chius y tras de aquellas, oír cómo se pierden las estirpes no te parecerá nuevo ni fuerte, ya que también se acaban las ciudades. Tienen su muerte todas vuestras cosas, como vosotros, mas se oculta alguna que dura mucho, y son cortas las vidas. Y cual girando el ciclo de la luna las playas sin cesar cubren y descubre, así hace la fortuna con Florencia, por lo cual lo que diga de los grandes florentinos no debe sorprenderte, que ya su fama en el tiempo se esconde. Yo vi a los Ugi y a los Catellini, Fili, Crecí, Ornanni y Alberici, ya en decadencia, ilustres ciudadanos, y vi tan grandes como los antiguos. Con el de la Sanella, a aquel del Arca, y a Soldanieri y Ardingi y Bostichi. Junto a la puerta, que se carga ahora de nueva felonía tan pesada que hará que vuestra barca se hunda pronto, los Rabignani estaban, de los cuales descendió el conde Guido, y los que el nombre del Alto Bellinción después tomaron. Los de la presa sabía ya cómo gobernar, y tenía Galigayo ya en su casa dorados pomo y funda. Era ya grande la columna oscura, Sacheti, Jiuochi, Fifanti y Baruxi, Gali y a quien las pesas avergüenzan. La cepa que dio vida a los Calfuchi era ya grande, y ya fueron llamados los Itzi y Arriguxi a las curules. Cuán altos vi a los que ahora están desechos por su soberbia, y las bolas de oro con sus gestas Florencia florecían. Así hacían los padres de esos que, cuando queda vacante vuestra iglesia, engordan acudiendo al consistorio. Esa insolente estirpe que se endraga tras los que huyen, y a quien muestra el diente o la bolsa, se amansacó al cordero, y va ascendiendo, más de humilde origen, y a Hubertino Danaatino placía que luego el suegro con ella le uniese. Ya hasta el mercado había el caponsaco de Fiesole venido, y ciudadanos eran ya buenos Guida e Infangato. Diré una cosa cierta e increíble, daba la entrada al recinto una puerta que de los peras su nombre tomaba. Los que hoy ostentan esa bella insignia del gran varón con cuya prez y nombre. La fiesta de Tomás se reconforta, de él recibieron mando y privilegio, aunque se ponga hoy junto a la plebe quien la rodea con franja de oro. Ya estaban Walterotti e Importuni, y aún estaría el burgo más tranquilo, hay uno de estas nuevas vecindades. La casa en que naciera vuestro llanto, por el justo rencor que os ha matado, y puso fin a vuestra alegre vida, era honrada, con todos sus secuaces, obón del monte, mal de aquellas bodas huiste, y el consuelo nos quitaste. Alegres muchos tristes estarían, si Alema Dios te hubiese concedido, cuando llegaste allí por vez primera. Más convenía que en la piedra rota que el puente guarda, hiciera un sacrificio Florencia al terminarse ya su paz. Con estas gentes, y otras con aquellas, vi yo a Florencia con tan gran sosiego, que no había motivos para el llanto. Con esas gentes yo vi glorioso y justo al pueblo, tanto que su lirio nunca al revés puso en la asta, ni fue hecho rojo por las disensiones. Canto XVII Cómo acudió a Climene, a consultarle de aquello que escuchara en contra suya, quien remiso hace al padre aún con el hijo, tal me encontraba, y tal lo comprendían Beatriz y aquella luz santa que antes por causa mía se cambió de sitio. Por lo cual mi señora, expulsa el fuego de tu deseo dijo y que éste salga por tu imagen interna bien sellado. No para acrecentar lo que sabemos al decirlo, más para acostumbrarte a que hables de tu sed, y otros te ayuden. Cara planta que te alzas de tal modo que, cual saben los hombres que no caben dos ángulos obtusos en un triángulo, igual sabes las cosas contingentes antes de que sucedan, viendo el punto en quien todos los tiempos son presentes, mientras que junto a Virgilio subía por la montaña que cura las almas, o por el reino difunto bajando, dichas me fueron respecto al futuro palabras graves, y aunque yo me sienta a los golpes de azar como el tetragono, mi deseo estaría satisfecho sabiendo la fortuna. ¿Qué me aguarda, pues la flecha prevista daña menos? Así le dije a aquella misma luz que antes me había hablado, y como quiso Beatriz, fue mi deseo confesado. No con enigmas, donde se embiscaba la gente loca, antes de que muriera el cordero que quita los pecados, mas con palabras claras y preciso latín, me respondió el amor paterno, manifiesto y oculto en su sonrisa, los hechos contingentes, que no salen de los cuadernos de vuestra materia, en la mirada eterna se dibujan, mas esto no los hace necesarios, igual que la mirada que refleja el barco al que se lleva la corriente. De allí, lo mismo que viene al oído el dulce son del órgano, me viene hasta mi vista el tiempo que te aguarda. Como se marchó Hipólito de Atenas. Por la malvada y pérfida madrastra, así tendrás que salir de Florencia. Esto se quiere y esto ya se busca, y pronto lo han de ver los que esto piensan donde se vende a Cristo cada día. Se atribuirá la culpa a los vencidos, como se suele hacer, mas el castigo testimonio será de la verdad. Tú dejarás cualquier cosa que quieras más fuertemente, y esto es esa flecha que antes dispara el arco del exilio. Probarás cuán amargamente sabe el pan ajeno y cuán duro es subir y bajar las ajenas escaleras. Y lo que más te pesará en los hombros, será la ruin y necia compañía con la que has de caer en ese valle, que ingrata, impía y loca contra ti a devolverse, mas al poco tiempo ella, no tú, tendrá las sienes rojas. De su bestialidad dará la prueba su proceder, y grato habrá de serte haber hecho un partido de ti mismo. El refugio primero que te albergue será la cortesía del lombardo que en la escalera tiene el ave santa, que te dará tan benigna acogida, que, de hacer y pedir, entre vosotros, antes irá el que entre otros el postrero. Con él verás a aquel que fue signado, tanto, al nacer, por esta fuerte estrella, que hará notables todas sus acciones. En él nadie repara todavía por su temprana edad, pues nueve años solo esta rueda gira en torno suya, mas antes que el gascón engañe a Enrique, de su virtud veremos los fulgores. Despreciando la playa y las fatigas. Y sus magnificencias tan famosas serán entonces, que sus enemigos no podrán evitar el referirlas. Pon la esperanza en él y en sus mercedes, por él será cambiada mucha gente, mudando condición rico y mendigo, y llevarás escrito sin decirlo en tu memoria de él, y dijo cosas que no creyese a un quien las escuchara. Dijo después, la explicación es esto de lo que te fue dicho, ve las trampas que se esconden detrás de pocos años. Mas no quiero que envidies a tu gente, pues sabrás que tu vida se enfutura más allá que el castigo de su infamia. Cuando al callar mostró que concluido ya había el alma santa el entramado de la tela en que yo puse la urdimbre, yo comencé lo mismo que el que anhela, en la duda, el consejo de personas que ven y quieren rectamente y aman, bien veo padre mío, como aguija contra mí el tiempo, para darme un golpe tal, que es más grave a quien más se descuida, de previsión por ello debo armarme, y si el lugar más amado me quitan, yo no pierda los otros por mis versos. Por el amargo mundo sempiterno, y por el monte desde cuya altura me elevaron los ojos de mi dama, y en el cielo después, de fuego en fuego, aprendí muchas cosas, que un agriado sabor daría a muchos si las cuento, mas si amo la verdad tímidamente, temo perder mi fama entre esos hombres que a nuestro tiempo han de llamar antiguo. La luz donde reía mi tesoro, que allí encontré, centelleó primero, como al rayo de sol un áureo espejo, después me replicó, sólo a una mente, por la propia vergüenza o por la ajena turbada, será brusco lo que digas. No obstante, aparta toda la mentira y pon de manifiesto lo que has visto, y deja que se rasquen los sarnosos. Porque si con tu voz causas molestia al probarte, alimento nutritivo dejará luego cuando lo dijeran. Este clamor tuyo hará como el viento, que las más altas cumbres más golpea, y esto no poco honora de traerte. Por ello se han mostrado a ti en los cielos, en el monte y el valle doloroso sólo las almas de notoria fama, pues fe no guarda el ánimo que escuchan y observa los ejemplos que escondidas o incógnitas tuvieran las raíces, ni razones que no son evidentes. Canto XVIII se recreaba ya en sus reflexiones aquel beato espejo, y yo en las mías, temperándolo amargo con lo dulce, y la mujer que a Dios me conducía dijo, cambia de idea, porque estoy cerca de aquel que lo injusto repara. Yo entonces me volví al son amoroso de mi consuelo, y no he de referiros el mucho amor que vi en sus santos ojos, no sólo es que no fíe en mis palabras, sino que la memoria no repite, sin una gracia, lo que la supera. Sólo puedo decir de aquel instante que, volviendo a mirarla, estuvo libre mi afecto de cualquier otro deseo, mientras el gozo eterno, que directo irradiaba en Beatriz, desde sus ojos con su segundo aspecto me alegraba. Vencido con la luz de su sonrisa, ella me dijo, vuélvete y escucha, no está en mis ojos sólo el paraíso. Como se ve en la tierra algunas veces el afecto en la vista, si es tan grande, que por el todo el alma es poseída, así en el flamear del fulgor santo al que yo me volví, supe el deseo que tenía aún de hablarme un poco más, y él comenzó, en este quinto grado del árbol de la cima, que da fruta siempre y que nunca pierde su follaje, hay almas santas, que en la tierra, antes que vinieran al cielo, tan famosas fueron que harían rica a cualquier musa. Contempla pues los brazos de la cruz, los que te nombraré aparecerán como el rayo veloz hace en la nube. Por la cruz vi un fulgor que se movía al nombre de Josué, nada más dicho, no sé si fue primero el ver que el nombre. Y al nombre de aquel grande macabeo vi que otro se movía dando vueltas, y era cuerda del trompo la alegría. Así con Carlo Magno y con Oriando siguió dos luces mi mirar atento como a su halcón volando sigue el ojo. Después vi a Rinoardo y a Guillermo y al duque Godofredo con la vista por esa cruz, y a Roberto Guiscardo. Yendo a mezclarse luego con los otros, me mostró el alma que me había hablado. ¿Qué clase de cantor era en el cielo? Me volví entonces hacia la derecha para ver si Beatriz, o por su gesto o sus palabras, mi deber mostraba. Y contemplé sus luces tan serenas, tan gozosas, que a los demás vencía su semblante y al último que tuvo. Y como por sentir mayor deleite obrando bien, el hombre día a día se da cuenta que aumenta su virtud, así yo me di cuenta que girando junto al cielo mi círculo crecía, viendo aún más luminoso aquel milagro. Y cómo se transmuta en poco rato en blanca la mujer, cuando su rostro de la vergüenza el peso se descarga, tal fue en mis ojos, cuando me volví, por su blancura la templada estrella sexta, que en ella había me acogido. Yo vi en aquella jovial antorcha el destellar del amor que allí estaba asignando el alfabeto ante nosotros. Y cuál aves que se alzan de la orilla, casi alabando ya el haber comido, hacen bandadas largas o redondas, así en las luces las santas criaturas al revolotear iban cantando, haciéndose una D, una I, una L. Al compás de su canto se movían, y al formar luego uno de aquellos signos, callaban deteniéndose un momento. Opegase a Diosa, que a los sabios los haces gloriosos y longevos, y ellos contigo a reinos y a ciudades, ilústreme tu ayuda, y haz que muestre tal como aparecieron sus figuras, y en breves versos tu poder demuestra. Se me mostraron cinco veces siete unas vocales y otras consonantes, y en cuanto se formaban las leía. Diligite yustitiam, verbo y nombre fueron los que primero se formaron, cuyudicatisterram, las postreras. Luego en la M del vocablo quinto ordenadas quedaron, y tal plata bañada en oro Júpiter lucía. Y vi otras luces que a la parte alta bajaban de la M, y se quedaban cantando, creo, el bien que las traía. Luego, como al chocar de los tisans ardientes, surgen chispas a millares, donde los necios suelen ver augurios, pareció que de allí surgían miles de luces que subían, mucho o poco, tal como el sol que las prendió dispuso, y en su lugar ya quietas cada una, vi de un águila el cuello y la cabeza representada en el fulgor distinto. Quien pinta allí no tiene quien le guíe, sino que guía, y de aquel se origina la virtud que a los nidos da su forma. Las otras beatitudes, que dichosas de enliliarse en la M aparecieron, moviéndose siguieron la figura. Oh dulce estrella, ¿cuáles, cuántas gemas me demostraron que nuestra justicia es efecto del cielo que tú enjoyas? Y yo pido a la mente en que comienza tu virtud y tu obrar, que vuelva a ver de dónde se hile el humo que te nubla, tal que se encolerice nuevamente del comprar y el vender dentro del templo murado con milagros y martirios. Oh milicia de cielo que ahora miro, ruega por los que se hallan en la tierra detrás del mal ejemplo desviados. Antes se hacía con armas la guerra, y ahora se hace quitando a unos y a otros el pan que a nadie niega el Santo Padre. Pero tú que borrando solo escribes, piensa que aún viven Pedro y Pablo, muertos por la viña que ahora tú devastas. Puedes decir, tan fijo está mi amor en quien quiso vivir en el desierto y fue martirizado por un baile, que al pescador y a Pablo desconozco. Canto XIX apareció ante mí la bella imagen con las alas abiertas, que formaban las almas agrupadas en su dicha, un rubí parecía cada una donde un rayo de sol ardiera tanto, que en mis ojos pudiera reflejarse. Y lo que debo de tratar ahora ni referido nunca fue, ni escrito, ni concebido por la fantasía, pues vi y también oí que hablaba el pico, y que la voz decía, mío, y, yo, y debía decir, nuestro, y, nosotros. Y comenzó, por ser justo y piadoso estoy aquí exaltado a aquella gloria que vencer no se deja del deseo, y dejé tan completa mi memoria en la tierra, que abajo los malvados aún sin seguir su ejemplo, la veneran. Como un solo calor de muchas brasas, de entre muchos amores, de igual modo, salía un solo son de aquella imagen. Y entonces respondí. Oh perpetuas flores de la alegría eterna, que uno solo. Me hacéis aparecer vuestros aromas, aclaradme, expirando, el gran ayuno que largamente en hambre me ha tenido, pues ningún alimento allí en la tierra. Bien sé que si en el cielo de otro reino la justicia divina hace su espejo veladamente el vuestro no la mira. Sabéis que atentamente me, dispongo a escucharos, sabéis cuál es la duda que en ayunas me tuvo tanto tiempo. Como halcón al que quitan la capucha, que mueve la cabeza y bate a las ganas mostrando y haciéndose hermoso, contemplé a aquella imagen, que con loas a la divina gracia era formada, con cantos que conoce el que lo goza. Dijo después, el que volvió el compás hasta el confín del mundo, y dentro de éste guardó lo manifiesto y lo secreto, no podía imprimir su poderío en todo el universo, de tal modo que su verbo no fuese aún infinito. Y esto confirma que el primer soberbio, que de toda criatura fue la suma, por no esperar la luz cayó inmaduro, mostrando que cualquier naturaleza menor, es sólo un corto receptáculo del bien que no se acaba y no se mide. Por lo cual nuestra vista, que tan sólo ha salido de un rayo de la mente de que todas las cosas están llenas, no puede valer tanto por sí misma, que no sepa que está mucho más lejos su principio de lo que se le muestra. Por eso en la justicia se empiterna la vista que recibe vuestro mundo, igual que el ojo por el mar, se adentra. Que, aunque en la orilla puede ver el fondo, no lo ve en alta mar, y no está menos allí, pero lo esconde el ser profundo. No hay luz, si no procede de la calma imperturbable, y fuera es la tiniebla, o sombra de la carne, o su veneno. Bastante ya te he abierto el escondrijo que te escondía la justicia viva, que con tanta frecuencia cuestionaste, diciendo, un hombre nace en la ribera del Indo, y no hay allí nadie que hable de Cristo ni leyendo ni escribiendo, y todos sus deseos y actos buenos, por lo que entiende la razón del hombre, están sin culpa en vida y en palabras. Y muere sin la fe y sin el bautismo, ¿dónde está la justicia al condenarle? ¿Y dónde está su culpa si él no cree? ¿Quién eres tú para querer sentarte a juzgar a mil millas de distancia con tu vista que sólo alcanza un palmo? Cierto que quien conmigo se utiliza, si sobre él no estuviera la Escritura, su dudar llegaría hasta el asombro. O animales terrenos. Mentes zafias. La voluntad primera, por si buena, de sí, que es sumo bien, nunca se mueve. Sólo es justo lo que a ella se conforma, ningún creado bien puede atraerla, pero aquella, expiendiendo, los produce. Igual que sobre el nido vuela en círculos tras cebar a sus hijos la cigüeña, y como la contempla el yacebado, hizo así, y yo los ojos levanté, esa bendita imagen, que las alas movió impulsada por tantos espíritus. Dando vueltas cantaba, y me decía, lo mismo que mis notas, que no entiendes, tal es el juicio eterno a los mortales. Al aquietarse las lucientes llamas del Espíritu Santo, aún en el signo que a Roma hizo temible en todo el mundo, volvió a decir aquel, no sube a este reino, quien no creyera en Cristo, antes o después de clavarle en el madero. Más sabe, muchos gritan Cristo, Cristo. Y estarán en el juicio menos propio de aquel, que otros que a Cristo no conocen, serán por el etíope afrentados cuando los dos colegios se separen, los para siempre ricos y los pobres. A vuestros reyes que dirán los persas al contemplar abierto el libro donde escrito se hallan todos sus pecados. La que muy pronto moverá las plumas y que devastará el reino de Praga, de Alberto podrá verse entre las obras. La pena podrá verse que en el Sena causará, la moneda falseando, quien por un jabalí hallará la muerte. La insaciable soberbia podrá verse, que al de Inglaterra y al de Escocia ciega, sin poder aguantarse en sus fronteras. Veráse la lujuria y vida muelle de aquel de España y del de la Bohemia, que ni supo ni quiso del valor. Veráse al cojo de Jerusalén su bondad señalada con la primera, y con la m el contrario señalado. Veráse la avaricia y la vileza de quien guardando está la Isla del Fuego, donde Anquises su larga edad dejara, en abreviadas letras su escritura. Para dar a entender cuán poco vale, que mucho anotarán en poco espacio. Enseñará las obras indecentes de su tío y su hermano, que una estirpe tan egregia y dos tronos se ensuciaron. El que está en Portugal y el de Noruega allí se encontrarán, y aquel de Rascia que mal ha visto el cuño de Venecia. Dichosa Hungría, si es que no se deja mal conducir. Y dichosa Navarra, si se armase del monte que la cerca. Y creerse debiera como muestra de esto, que Nicosia y fama gusta se reprueban y duelen de su bestia, que del lado de aquellas no se aparta. Cantó XX cuando aquel que da luz al mundo entero del hemisferio nuestro así desciende que el día en todas partes se consuma, el cielo, que aquel solo iluminaba, súbitamente vuelve a hacerse claro, con muchas luces, que a una reflejan. Recordé este fenómeno celeste, cuando cayó aquel símbolo del mundo y de sus jefes su bendito pico, pues que todas aquellas vivas luces entonaron, luciendo aún más, cantigas que se han borrado ya de mi memoria. Oh dulce amor que de risa te envuelves, que ardiente en esos sistros te mostrabas, de santos pensamientos inspirados. Cuando las caras y lucientes piedras de las que bien joyado el sexto cielo sus angélicos sones terminaron, creí escuchar el murmurar de un río que claro baja de una roca en otra, mostrando la abundancia de su fuente. Y como el son del cuello de la cítara toma forma, y así del orificio de la zampoña por donde entra el viento, de igual manera, sin tardanza alguna, por el cuello del águila el murmullo subió, cual si estuviese perforado. Allí se tornó voz, y por el pico salió en palabras, como lo esperaba mi corazón, en donde las retuve. La parte en mí que ve y que al sol resiste siendo águila mortal me dijo entonces ahora debes mirar atentamente, pues de los fuegos que hacen mi figura, esos por los que brillan mis pupilas, son los más excelentes de entre todos. Ese que en medio luce como el iris, fue el gran cantor del Espíritu Santo, que el arca trasladó de pueblo en pueblo, ahora sabe ya el mérito del canto, en cuánto efecto fue de su deseo, por el pago que le ha correspondido. De los cinco del arco de mis cejas, quien del pico se encuentra más cercano, consoló a aquella viuda por su hijo, ahora sabe lo caro que resulta el no seguir a Cristo, conociendo esta vida tan dulce y su contraria. Y aquel que sigue en la circunferencia que te digo, en lo más alto del arco, con penitencias aplazó su muerte, ahora sabe que el juicio sempiterno no cambia, aun cuando dignas oraciones de lo de hoy abajo hace mañana. El que sigue, conmigo y con las leyes, bajo buena intención que dio mal fruto, por ceder al pastor se tornó griego. Ahora sabe que el mal que ha derivado de aquel buen proceder, no le es dañoso, aunque por ello el mundo se destruya. Y aquel que está donde el arco desciende, fue Guillermo, a quien llora aquella tierra que a Federico y Carlos ahora sufre, ahora sabe en qué modo se enamora de un justo rey el cielo, y en el brillo de su semblante así lo manifiesta. ¿Quién creería en el mundo en que se yerra que el troyano rifeo en este arco fuese la quinta de las santas luces? Ahora ya sabe más de eso que el mundo no puede ver de la divina gracia, aunque su vista el fondo no discierna. Como la alondra que vuela en el aire cantando, y luego calla satisfecha de la última dulzura que la sacia, tal pareció la imagen del emblema del eterno poder, a cuyo gusto todas las cosas adquieren su ser. Y aunque yo con mis dudas casi fuese cristal con el color que le recubre, no pude estar callado mucho tiempo, más por la boca, ¿qué cosas son estas? Me impulsó a echar la fuerza de su peso, por lo cual vi destellos de alegría. Y luego, con la vista más ardiente, aquel bendito signo me repuso para que yo saliera de mi asombro, ya veo que estas cosas has creído pues yo lo digo, mas no ves las causas, y te están, aun creyéndolas, ocultas. Haces como ese que sabe de nombre las cosas, pero si otros no le explican su sustancia, él no puede conocerla. Regnum Kaelorum sufre la violencia. De ardiente amor y de viva esperanza, que vencen la divina voluntad, no como el hombre al hombre sobrepuja, mas la vencen pues quiere ser vencida, y con su amor, así vencida, vence. La primera alma y quinta de las cejas ha causado tu asombro, pues las ves pintando las angélicas regiones. No dejaron sus cuerpos, como piensas, gentiles, mas cristianos, con fe firme en los pies por clavar o ya clavados. Pues una del infierno, donde nunca se vuelve al buen querer, tornó a los huesos, y esto fue en premio de esperanza viva, de una viva esperanza que dio fuerzas a la súplica a Dios de revivirle, para poder corregir su deseo. El alma gloriosa de que hablo, vuelta a la carne, en la que estuvo un poco, creyó en aquel que podía ayudarla, y creyendo encendióse en tanto fuego de verdadero amor, que, en su segunda muerte, fue digna de estas alegrías. La otra, por gracia que de tan profunda fuente destila, que nadie ha podido ver su vena primera con los ojos, puso todo su amor en la justicia, y así, pues, Dios le abrió, de gracia en gracia la vista a la futura redención, y él en ella creyó, y no toleraba la peste de su antiguo paganismo, y reprendía a las gentes perversas. Las tres mujeres que viste en la rueda derecha le sirvieron de bautismo, antes del bautizar más de un milenio. O predestinación, cuán alejada se encuentra tu raíz de aquellos ojos. Que la causa primera no ventota. Y vosotros mortales, sed prudentes juzgando, pues nosotros, que a Dios vemos, aún no sabemos todos los que elige, y nos es dulce ignorar estas cosas, y nuestro bien en este bien se afina, pues lo que Dios desea, deseamos. Por la divina imagen de este modo, para aclarar mi vista tan escasa, me fue dada suave medicina. Y como a un buen cantor buen citarista hace seguir el pulso de las cuerdas, por lo que aún más placer adquiere el canto, así, mientras hablaba, yo recuerdo que vi a los dos benditos resplandores, igual que el parpadeo se concuerda, llamear al compás de las palabras. Cantó XX y volví a fijar mis ojos en el rostro de mi dama, y mi espíritu con ellos, de cualquier otro asunto retirado. No se reía, mas, si Meris dijo te ocurriría como cuando fuese mele en cenizas convertida, pues mi belleza, que en los escalones del eterno palacio más se acrece, como has podido ver, cuanto más sube, si no la templo, tanto brillaría que tu fuerza mortal, a sus fulgores, rama sería que el rayo desgaja. Al séptimo esplendor hemos subido, que bajo el pecho del león ardiente con él irradia abajo su potencia. Fija tu mente en pos de tu mirada, y haz de aquella un espejo a la figura que te ha de aparecer en este espejo. Quien supiese cuál era la delicia de mi vista mirando el santo rostro, al poner mi atención en otro asunto, sabría de qué forma me era grato obedecer a mi celeste escolta, si un placer con el otro parangono. En el cristal que tiene como nombre, rodeando el mundo, el de su rey querido bajo el que estuvo muerta la malicia, de color de oro que el rayo refleja contemplé una escalera que subía tanto, que no alcanzaba con la vista. Vi también que bajaba los peldaños tanto fulgor, que pensé que la luz toda del cielo allí se difundiera. Y como, por su natural costumbre, juntos los grajos, al romper del día, se mueven calentando su plumaje, después unos se van y ya no vuelven, otros toman al sitio que dejaron, y los demás se quedan dando vueltas, me pareció que igual aconteciese en aquel destellar que junto vino, al llegar y pararse en cierto tramo. Y aquel que más cercano se detuvo, era tan luminoso, que me dije, bien conozco el amor que me demuestras. Mas aquella en que espero el cómo y cuándo callar o hablar, está sequieta, y yo bien hago y, aunque quiero, no pregunto. Por lo cual ella, viendo en mi silencio, con el ver de quien puede verlo todo, me dijo, aplaca tu ardiente deseo. Y yo comencé así. Mis propios méritos de tu respuesta digno no me hacen, mas por aquella que hablar me permite, alma santa que te hayas escondida. Dentro de tu alegría, haz que yo sepa por qué de mí te has puesto tan cercana, y por qué en esta rueda se ha callado la dulce sinfonía de los cielos, que tan piadosa en las de abajo suena. Mortal tienes la vista y el oído, por eso no se canta aquí repuso al igual que Beatriz no tiene risa. Por la santa escalera he descendido únicamente para recrearte con la voz y la luz que me rodea, mayor amor más préstano me hizo, que tanto o más amor hierve allá arriba, tal como el flamearte manifiesta. Mas la alta caridad, que nos convierte en siervas de aquel que el mundo gobierna aquí nos destinó, como, como estás viendo. Bien veo, sacralámpara, que un libre amor le dije basta en esta corte para seguir la eterna providencia, mas no puedo entender tan fácilmente por qué predestinada sola fuiste tú a este encargo entre todas las restantes. Aun antes de acabar estas palabras, hizo la luz un eje de su centro, dando vueltas veloces como una rueda, luego dijo el amor que estaba dentro, desciende sobre mí la luz divina, en esta en que me enviento penetrando, la cual virtud, unida a mi intelecto, tanto me eleva sobre mí, que veo la suma esencia de la cual procede. De allí viene esta dicha en la que ardo, puesto que, a mi visión, que es ya tan clara, la claridad de la llama se añade. Pero el alma en el cielo más radiante, el serafín que más a Dios contempla. No podrá responder a tu pregunta, porque se oculta tanto en el abismo del eterno decreto lo que quieres, que al creado intelecto se le esconde. Y al mundo de los hombres, cuando vuelvas, contarás esto, a fin que no pretenda a una tan alta meta dirigirse. La mente, que aquí luce, en tierra humea, así que piensa cómo allí podrá lo que no puede a un quien acoge el cielo. Tan terminantes fueron sus palabras que dejé aquel asunto, y solamente humilde pregunté por su persona. Alzanse entre las costas italianas montes no muy lejanos de tu tierra, tanto que el trueno suena más abajo, y un alto forman que se llama Catria, bajo el cual hay un yermo consagrado para adorar dispuesto únicamente. Por vez tercera dijo de este modo, y, siguiendo, después me dijo, allí tan firme servidor de Dios me hice, que sólo con verduras alineadas soportaba los fríos y calores, alegre en el pensar contemplativo. Dar solía a estos cielos aquel claustro muchos frutos, mas ahora está vacío, y pronto se pondrá de manifiesto. Yo fui Pedro Damián en aquel sitio, y Pedro pecador en la morada de nuestra reina junto al mar Adriático. Cuando ya me quedaba poca vida, a la fuerza me dieron el capelo, que de malo a peor ya se transmite. Vino cefas y vino el santo vaso del espíritu, flacos y descalzos, tomando en cualquier sitio la comida. Los modernos pastores ahora quieren que les alcen la cola y que les lleven, tan gordos son, sujetos a los lados. Con mantos cubren sus cabalgaduras, tal que bajo una piel marchan dos bestias, o paciencia que tanto soportas. Al decir esto vi de grada en grada muchas llamas bajando y dando vueltas, y a cada giro estaban más hermosas. Se detuvieron al lado de ésta, y prorumpieron en clamor tan alto, que aquí nada podría asemejarse, ni yo lo oí, tan grande fue aquel trueno. Cantó XXI presa del estupor, hacia mi guía me volví, como el niño que se acoge siempre en aquella en que más se confía, y aquella, como madre que socorre rápido al hijo pálido y ansioso con esa voz que suele confortarlo, dijo, no sabes que estás en el cielo, y no sabes que el cielo es todo el santo, y de buen celo viene lo que hacemos. Como te abría el canto trastornado, y mi sonrisa, puedes ver ahora, puesto que tanto el gritar te conmueve, y si hubieses su ruego comprendido, en el conocerías la venganza que podrás ver aún antes de que mueras. La espada de aquí arriba ni deprisa ni tarde corta, y sólo lo parece a quien teme o desea su llegada. Mas dirígete ahora hacia otro lado, que verás muchas almas excelentes, si vuelves la mirada como digo. Como ella me indicó, volví los ojos. Y vi cien esferitas, que se hacían aún más hermosas con sus mutuos rayos. Yo estaba como aquel que se reprime la punta del deseo, y no se atreve a preguntar, porque teme excederse, y la mayor y la más encendida de aquellas perlas vino hacia adelante, para dejar satisfechas mis ganas. Dentro de ella escuché luego, si vaisas la caridad que entre nosotras arde, lo que piensas habrías expresado. Mas para que, esperando, no demores el alto fin, habré de responderte al pensamiento sólo que así guardas. El monte en cuya falda está Casino o estuvo ya en su cima frecuentado por la gente engañada y mal dispuesta, y yo soy quien primero llevó arriba el nombre de quien trajo hasta la tierra esta verdad que tanto nos ensalza, y brilló tanta gracia sobre mí, que retraje a los pueblos circundantes del culto impío que sedujo al mundo. Los otros fuegos fueron todos hombres contemplativos, de ese ardor quemados del que flores y frutos santos nacen. Está Macario aquí, y está Romualdo, y aquí están mis hermanos que en los claustros detuvieron sus almas sosegadas. Y yo a él, el afecto que al hablar me demuestra si el benévolo semblante que en todos vuestros fuegos veo y noto, de igual modo acrecientan mi confianza, como hace al sol la rosa cuando se abre tanto como permite su potencia. Te ruego pues, y tú, Padre, concédeme si merezco gracia semejante. Que pueda ver tu imagen descubierta. Y aquel, hermano, tu alto deseo ha de cumplirse allí en la última esfera, donde se cumplirán todos y el mío. Allí perfectos, maduros y enteros son los deseos todos, sólo en ella cada parte está siempre donde estaba, pues no tiene lugar, ni tiene polos, y hasta aquella conduce esta escalera, por lo cual se te borra de la vista. Hasta allá arriba contempló el patriarca Jacob que ella alcanzaba con su extremo, cuando la vio de ángeles colmada. Mas, por subirla, nadie aparta ahora de la tierra los pies, y se ha quedado mi regla para gasto de papel. Los muros que eran antes abadías espeluncas se han hecho, y las cogullas de mala harina son talegos llenos. Pero la usura tanto no se alza contra el placer de Dios, cuanto aquel fruto que hace tan loco el pecho de los monjes, que aquello que la iglesia guarda, todo es de la gente que por Dios lo pierde, no de parientes ni otros más indignos. Es tan blanda la carne en los mortales, que allá abajo no basta un buen principio para que den bellotas las encinas. Sin el oro y la plata empezó Pedro, y con ayunos yo y con oraciones, y su orden Francisco humildemente, y si el principio ves de cada uno, y miras luego el sitio al que han llegado, podrás ver que del blanco han hecho negro. En verdad el Jordán retrocediendo, mas fue, y el mar huyendo, al Dios mandarlo, admirable de ver, que aquí el remedio. Así me dijo, y luego fue a reunirse con su grupo, y el grupo se juntó, después, como un turbión, voló hacia arriba. Mi dulce dama me impulsó tras ellos por la escalera solo con un gesto, venciendo su virtud a mi natura, y nunca aquí donde se baja y sube por medios naturales, hubo un vuelo tan raudo que a mis alas se igualase. Así vuelva, lector, a aquel devoto triunfo por el cual lloro con frecuencia mis pecados y el pecho me golpeo, puesto y quitado en tanto tú no abrías del fuego el dedo, en cuanto vi aquel signo que al toro sigue y dentro de él estuve. Oh gloriosas estrellas, luz preñada de gran poder, al cual yo reconozco todo, cual sea, que mi ingenio debo, nacíais escondía con vosotras de la vida mortal el Padre, cuando sentí primero el aire de Toscana, y luego, al otorgarme la merced de entrar en la alta esfera en que giráis, vuestra misma región me cupo en suerte. Con devoción mi alma ahora os suspira, para adquirir la fuerza suficiente en este fuerte paso que la espera. Ya de la salvación están tan cerca me dijo Beatriz que deberías tener los ojos claros y aguzados, por lo tanto, antes que tú más te enelles, vuelve hacia abajo, y mira cuántos mundos debajo de tus pies ya he colocado, tal que tu corazón, gozoso cuanto pueda, ante las legiones se presente que alegres van por el redondo éter. Recorrí con la vista aquellas siete esferas, y este globo vi en tal forma que subí la apariencia me dio risa, y por mejor el parecer apruebo que lo tiene por menos, y el que piensa en el otro, de cierto es virtuoso. Vi encendida a la hija de la Touna sin esa sombra que me dio motivo de que rara o que densa la creyera. El rostro de tu hijo, Hiperión, aquí afronté, y vi cómo se mueven, cerca y en su redor Maya y Dione. Y se me apareció el templar de Júpiter entre el padre y el hijo, y vi allí claro las variaciones que hacen de lugares, y de todos los siete puede ver cuán grandes son, y cuántos son veloces, y la distancia que existe entre ellos. La era que nos hace tan feroces, mientras con los gemelos yo giraba, vi con sus montes y sus mares, luego volví mis ojos a los ojos bellos. Canto XXIII Igual que el ave, entre la amada Fronda, que reposa en el nido entre sus dulces hijos, la noche que las cosas vela, que, por ver los objetos deseados y encontrar alimento que les nutra una dura labor que no disgusta, al tiempo se adelanta en el sol espera, mirando fijo a donde nace el alba, así erguida se hallaba mi señora y atenta, dirigiéndose hacia el sitio bajo el que el sol camina más despacio, y viendo la suspensa, ensimismada, me puse como. Aquel que deseando. Algo que quiere, se calma en la espera. Más poco fue del uno al otro instante de que esperara, digo, y de que viera que el cielo más y más resplandecía, y Beatriz dijo, mira las legiones del triunfo de Cristo y todo el fruto que recoge el girar de estas esferas. Pareció que le ardiera todo el rostro, y tanta dicha llenaba sus ojos, que es mejor que prosiga sin decirlo. Igual que en los serenos plenilunios con las eternas nymphas trivia ríe que coloran el cielo en todas partes, vi sobre innumerables luminarias un sol que a todas ellas encendía, igual que el nuestro a las altas estrellas, y por la viva luz transparecía la luciente sustancia, tan radiante a mi vista, que no la soportaba. Oh Beatriz, mi guía dulce y cara. Ella me dijo, aquello que te vence es virtud que ninguno la resiste. Allí están el poder y la sapiencia que abrieron el camino entre la tierra y el cielo, tanto tiempo deseado. Cual fuego de la nube se desprende por tanto dilatarse que no cabe, y contra su natura cae a tierra, mi mente así, después de aquel manjar, hecha más grande salió de sí misma, y recordar no sabe qué se hizo. Los ojos abre y mira cómo soy, has contemplado cosas, que te han hecho capaz de sostenerme la sonrisa. Yo estaba como aquel que se resiente de una visión que olvida y que se ingenia en vano a que le vuelva a la memoria. Cuando escuché esta invitación, tan digna de gratitud, que nunca ha de borrarse del libro en que el pasado se consigna. Si ahora sonasen todas esas lenguas que hicieron polimnia y sus hermanas de su leche dulcísima más llenas, en mi ayuda, ni un ápice dirían de la verdad, cantando la sonrisa santa y cuanto alumbraba al santo rostro. Y así al representar el paraíso, debe saltar el sagrado poema, como el que haya cortado su camino. Mas quien considerase el arduo tema y los humanos hombros que lo cargan, que no censure si tiembla debajo, no es derrotero de barca pequeña el que surca la proa temeraria, ni para un timonel que no se exponga. ¿Por qué mi rostro te enamora tanto, que al hermoso jardín no te diriges que se enflorece a los rayos de Cristo? Esta es la rosa en que el verbo divino carne se hizo, están aquí los lirios con cuyo olor se sigue el buen sendero. Así Beatriz, y yo, que a sus consejos estaba pronto, me entregué de nuevo a la batalla de mis pobres ojos. Como a un rayo de sol, que puro escapa desgarrando una nube, ya un florido prado mis ojos, en la sombra, vieron, vi así una muchedumbre de esplendores, desde arriba encendidos por ardientes rayos, sin ver de dónde procedían. Oh, benigna virtud que así los coulmas, para darme ocasión a que te viesen mis impotentes ojos, te elevaste. El nombre de la flor que siempre invoco mañana y noche, me empujó del todo a la contemplación del mayor fuego, y cuando reflejaron mis dos ojos el cual y el cuanto de la viva estrella que vence arriba como vence abajo, por entre el cielo descendió una llama que en círculo formaba una corona y la ciñó y dio vueltas sobre ella. Cualquier canción que tenga más dulzura aquí abajo y que más atraiga al alma, semeja rota nube que tronase, si al son de aquella lira lo comparo que al hermoso zafiro coronaba del que el más claro cielo se enzafira. Soy el amor angélico, que esparzo la alta alegría que nace del vientre que fue el albergue de nuestro deseo, y así lo haré, reina del cielo, mientras sigas tras de tu hijo, y hagas santa la esfera soberana en donde habitas. Así la melodía circular decía, y las restantes luminarias repetían el nombre de María. El real manto de todas las esferas del mundo, que más hierve y más se aviva al aliento de Dios y a sus mandatos, tan encima tenía de nosotros el interno confín, que su apariencia desde el sitio en que estaba aún no veía, y por ello mis ojos no pudieron seguir tras de esa llama coronada que se elevó a la par que su simiente. Y como el chiquitín hacia la madre alarga, luego de mamar, los brazos por el amor que afuera se le inflama, los fulgres arriba se extendieron. Con sus penachos, tal que el alto afecto que a María tenían me mostraron. Permanecieron luego ante mis ojos Regina Caeli, cantando tan dulce que el deleite de mí no se partía. ¡Ah, cuánta es la abundancia que se encierra en las arcas riquísimas que fueron tan buenas sembradoras aquí abajo! Allí se vive y goza del tesoro conseguido llorando en el destierro babilonio, en que el oro desdeñó. Allí triunfa, bajo el alto hijo de María y de Dios, de su victoria, con el antiguo y el nuevo concilio el que las llaves de esa gloria guardan. Canto XIV, o compañía electa a la gran cena del bendito Cordero, el cual os nutre de modo que dais siempre saciadas, si por gracia de Dios éste disfruta de aquello que se cae de vuestra mesa, antes de que la muerte el tiempo agote, estar atentos a su gran deseo y refrescarle un poco, pues bebéis de la fuente en que mana lo que él piensa. Así Beatriz, y las gozosas almas se hicieron una esfera en polos fijos, llameando, al igual que los cometas. Y cual giran las ruedas de un reloj así que, a quien lo mira, la primera parece quieta, y la última que vuela, así aquellas coronas, diferentemente danzando, lentas o veloces, me hacían apreciar sus excelencias. De aquella que noté más apreciada vi que salía un fuego tan dichoso, que de más claridad no hubo ninguno. Y tres veces en torno de Beatriz dio vueltas con un canto tan divino, que mi imaginación no lo repite. Y así salta mi pluma y no lo escribo, pues la imaginativa, a tales pliegues, no ya el lenguaje, tiene un color burdo. Oh santa hermana mía que nos ruegas devota, por tu afecto tan ardiente me he separado de esa hermosa esfera. Tras detenerse, aquel bendito fuego, dirigió a mi señora sus palabras, que hablaron en la forma que ya he dicho. Y ella, oh luz sempiterna del gran hombre a quien nuestro señor dejó las llaves, que él llevó abajo, de esta ingente dicha, sobre cuestiones serias o menudas, a este examina en torno de esa fe, por lo cual sobre el mar tú caminaste. Si el ama bien, y bien cree y bien espera, no se te oculta, pues la vista tienes donde se ve cualquier cosa pintada, pero como este reino ha hecho vasallos por la fe verdadera, es oportuno que la gloríe más, hablando de ella. Tal como el bachiller se arma y no habla hasta que hace el maestro la pregunta, argumentando, mas sin definirla, yo me armaba con todas mis razones, mientras ella le hablaba, preparado a tal cuestionador y a tal examen. Di, buen cristiano, y hazlo sin rodeos, ¿qué es la fe? Por lo cual alcé la frente hacia la luz que dijo estas palabras, luego volví a Beatriz, y aquella un presto signo me hizo de que derramase afuera el agua de mi fuente interna. La gracia que me otorga el confesarme le dije con el alto primopilo, haga que bien exprese mis conceptos. Y luego, cual la pluma verdadera lo escribió, padre, de tu caro hermano que contigo fue guía para Roma, fe es la sustancia de lo que esperamos, y el argumento de las invisibles, pienso que esta es su esencia verdadera. Entonces escuché, bien lo has pensando, si comprendes por qué entre las sustancias, luego en los argumentos la coloca. Y respondí, las cosas tan profundas que aquí me han ofrecido su apariencia, están a los de abajo tan ocultas, que sólo está su ser en la creencia, sobre la cual se funda la esperanza, y por ello sustancia la llamamos. Y de esto que creemos es preciso silogizar, sin más pruebas visibles, por ello la llamamos argumento. Escuché entonces, si cuanto se adquiere por la doctrina abajo, así entendierais, no cabría el ingenio del sofista. Así me dijo aquel amor ardiente, luego añadió, muy bien has sopesado el peso y la aleación de esta moneda, mas dime si la llevas en la bolsa. Si dije, y tan brillante y tan redonda, que en su cuño no cabe duda alguna. Luego salió de la luz tan profunda que allí brillaba, esta preciosa gema que de toda virtud es fundamento, de donde te ha venido. Y yo, es la lluvia del Espíritu Santo, difundida sobre viejos y nuevos pergaminos, el silogismo que esto me confirma. Con agudeza tal, que frente a ella cualquier demostración parece obtusa. Y después escuché, la antigua y nueva proposición que así te han convencido porque las tienes por habla divina. Y yo, me lo confirman esas obras que la siguieron, a las que natura ni bate el yunque ni calienta el hierro. Dime me respondió quien te confirma que hubiera aquellas obras. Pues el mismo que lo quiere probar, sin más, lo jura. Si el mundo al cristianismo se ha inclinado, le dije sin milagros, esto es uno aún cien veces más grande que los otros, pues tú empezaste pobre y enayunas en el campo a sembrar la planta buena que fue antes vid y que ahora se ha hecho zarza. Esto acabado, la alta y santa corte cantó por las esferas, dio laudamo, con esas notas que arriba se cantan. Y aquel varón que así derrama en rama, examinando, me había llevado, cerca ya de los últimos frondajes, volvió a decir, la gracia que enamora tu mente, ha hecho que abrieras la boca hasta aquí como abrirse convenía, de tal forma que apruebo lo que has dicho, más explicar qué crees debes ahora, y de dónde te vino la creencia. Santo Padre, y Espíritu que ves aquello en que creíste, de tal modo, que al más joven venciste hacia el sepulcro, tú quieres comencé que manifieste aquí la forma de mi fe tan presta, y también su motivo preguntaste. Y te respondo, creo en un Dios solo y eterno, que los cielos todos mueve. Inmóvil, con amor y con deseo, y a tal creer no tengo solo prueba física o metafísica, también me la da la verdad, que aquí nos llueve por Moisés, por profetas y por salmos, y por el Evangelio y por vosotros que con ardiente espíritu escribisteis, y creo en tres personas empiternas, y en una esencia que es tan una itrina, que el son y él les admite a un mismo tiempo. Con la profunda condición divina que ahora toco, la mente me ha sellado la doctrina evangélica a menudo. Aquí comienza todo, esta es la chispa que en vivaz llama luego se dilata, y brilla en mí cual en el cielo estrella. Como el Señor que escucha algo agradable, después abraza al siervo, complacido por la noticia, cuando aquel se calla, de este modo, cantando, me bendijo, ciñéndome tres veces al callarme, la apostólica luz, que me hizo hablar, tanto le complacieron mis palabras. Canto XXV si sucediera que el sacro poema en quien pusieron mano tierra y cielo, y me ha hecho enflaquecer por muchos años, venciera la crueldad que me ha exiliado del bello aprisco en el que fui cordero, de los hostiles lobos enemigo, con otra voz entonces y cabellos, poeta volveré, y sobre la fuente de mi bautismo habrán de coronarme, porque en la fe, que hace que conozcan a Dios las almas, aquí vine, y luego Pedro mi frente rodeó por ella. Después vino una luz hacia nosotros de aquella esfera de la que salió el primer sucesor que dejó Cristo, y mi señora llena de alegría me dijo, mira, mira ahí al varón por quien abajo visitan Galicia. Tal como cuando el palomo se pone junto al amigo, y uno y otro muestra su amistad, al girar y al arrullarse, así yo vi que el uno al otro grande príncipe glorioso recibía, loando el pasto que allí se apacienta. Mas concluyendo ya los parabienes, callados couramme se detuvieron, tan igneos que la vista me vencían. Entonces dijo Beatriz riendo, o inclita alma por quien se escribiera la generosidad de esta basílica, haz que resuene en lo alto la esperanza, puedes, pues tantas veces la has mostrado, cuántas Jesús os prefirió a los tres. Alza el rostro y sosiega, pues quien viene desde el mundo mortal hasta aquí arriba, en nuestros rayos debe madurarse. Este consuelo del fuego segundo me vino, y yo miré a aquellos dos montes que me abatieron antes con su peso. Pues nuestro emperador te ha concedido que antes de muerto puedas con sus condes avistarte en la sala más secreta, y viendo la verdad de este palacio, la esperanza, que abajo os enamora, a ti y a otros pueda consolaros, dime qué es, y di cómo florece en tu mente, y de dónde te ha venido. Así continuó la luz segunda. Y la piadosa que vio las plumas. De mis alas abuelo tan cimero, previno de este modo mi respuesta, la iglesia militante hijo ninguno tiene que más espere, como escrito está en el sol que alumbra nuestro ejército, por eso le otorgaron que de Egipto venga a Jerusalén para que vea, antes de concluir en su milicia. Los otros puntos, que no por saber le preguntaste, mas para que muestre lo mucho que te pléis esta virtud, a él se los dejo, pues que son sencillos y no se jactará, que él os responda, y esto merezca la divina gracia. Como el alumno que al doctor secunda pronto y con gusto en eso que es experto, para que se demuestre su valía. La esperanza repuse es cierta espera de la gloria futura, que produce la gracia con el mérito adquirido. Muchas estrellas me han dado esta luz, mas quien primero la infundió en mi pecho fue el supremo cantor del Rey Supremo. ¿Qué esperen en ti? dice en su divino cántico los que saben de tu nombre, quien que tenga mi fe no lo conoce. Y con su inspiración tú me inspiraste con tu carta después, y ahora estoy lleno, y en los otros revierto vuestra lluvia. Dentro del vivo seno, cuando hablaba, de aquel incendio tremolaba un fuego raudo y súbito a modo de relámpago. Luego dijo, el amor en que me inflamo aún por la virtud que me ha seguido hasta el fin del combate y el martirio, aún quiere que te hable, pues te gozas con ella, y me complace que me digas. ¿Qué es lo que la esperanza te promete? Y yo, los nuevos y los viejos textos fijan la meta, y esto me lo indica, de quien desea ser de Dios amigo. Dice Isaías que todos vestidos en su patria estarán con dobles vestes, y es que esta dulce vida no es su patria. Y tu hermano de forma aún más patente, al hablar de las blancas vestiduras, esta revelación nos manifiesta. Y primero, después de estas palabras, Esperentinte, se oyó sobre nosotros, y replicaron todos los benditos. Luego tras esto se encendió una luz tal que, si en cáncer tal fulgor hubiese, sólo un día sería el mes de invierno. Y como se alza y va y entra en el baile una cándida virgen, para honrar a la novicia, y no por vanagloria, así vi yo al encendido esplendor acercarse a los dos que daban vueltas al ritmo que su ardiente amor marcaba. Se ajustó allí a su canto y a su rueda, y atenta los miraba mi señora, como una esposa inmóvil y callada. ¿Es este quien yaciera sobre el pecho de nuestro pelicano, y este fue desde la cruz propuesto al gran oficio? Dijo así mi señora, mas por esto su vista no dejó de estar atenta después como antes de que hubiera hablado. ¿Cómo es aquel que mira y que pretende ver eclipsarse el sol por un momento, y que, por ver, no vidente se vuelve con el último fuego? Hice lo mismo hasta que se me dijo, ¿por qué ciegas para ver una cosa que no existe? Mi cuerpo es tierra en tierra, y lo será con todos los demás, hasta que el número al eterno propósito se iguale. Con las dos bests en el santo claustro sólo están las dos luces que ascendieron, y esto habrás de decir en vuestro mundo. Con esta voz el inflamado giro se detuvo y con él la mezcolanza que se formaba del sonido triple, como para evitar riesgo o fatiga, los remos que en el agua golpeaban, todos se aquietan al sonar de un silbo. Qué grande fue mi turbación entonces, al volverme a Beatriz para mirarla, y no la pude ver, aunque estuviese en el mundo feliz, y junto a ella. Cantó XXVI mientras yo deslumbrado vacilaba, de la fúlgida llama deslumbrante salió una voz a la que me hice atento. En tanto que retorna a ti la vista que por mirar me dijo, has consumido, bueno será que hablando la compenses. Empieza pues, y di a dónde diriges tu alma, y date cuenta que tu vista está en ti desmayada y no difunta, porque la dama que por la sagrada región te lleva, en la mirada tiene la virtud de la mano de Ananías. A su gusto repuse pronto o tarde venga el remedio, pues que fueron puertas que ella cruzó con fuego en que ardo siempre el bien que hace la dicha de esta corte, es alfa y eso de cuanta escritura lee en mí el amor o fuerte o levemente. Aquella misma voz que los temores. Del súbito cegar me hubo quitado, a que siguiese hablando me animaba, y dijo, por aún más angosta criba te convienes n, decirnos debes quién a tal blanco dirigió tu arco. Y yo, por filosóficas razones y por la autoridad que de ellas baja tal amor ha debido en mí imprimirse, que el bien en cuanto bien, al conocerse, nos enciende el amor, tanto más grande cuanta mayor bondad en sí retiene. Y así a una esencia que es tan ventajosa, que todo bien que esté fuera de ella no es nada más que un brillo de su rayo, más que a otra es preciso que se mueva la mente, amando, de los que conocen la verdad que esta prueba fundamenta. Tal verdad demostró a mi entendimiento aquel que me enseñó el amor primero de todas las sustancias empiternas. Lo demostró la voz del Creador que a Moisés dijo hablando de sí mismo, yo haré que veas el poder supremo. Y tú lo demostraste, al comenzar el alto pregón que grita el arcano de aquí allá abajo más que cualquier otro. Y escuché, por la humana inteligencia y por la autoridad con el concorde, de tu amor tiende a Dios lo soberano. Mas dime aún si sientes otras cuerdas que a él te atraigan, de modo que me digas con cuántos dientes este amor te muerde. No estaba oculta la santa intención del águila de Cristo, y me di cuenta a qué tema quería conducirme. Por eso repliqué, cuántos mordiscos pueden volver a Dios un corazón. Juntos mi caridad han fomentado, que el que yo exista y el que exista el mundo, la muerte que él sufrió y por la que vivo, y lo que esperan como yo los fieles, con el conocimiento que antes dije, me han sacado del mar del falso amor, y del derecho me han puesto en la orilla. Las frondas que enfrondecen todo el huerto del eterno hortelano, yo amo tanto, cuánto es el bien que de él desciende a ellas. Cuando callé, un dulcísimo canto resonó por el cielo, y mi señora, santo, santo, decía con los otros. Y cómo ahuyenta el sueño una luz viva, pues la vista se acerca al resplandor que atraviesa membrana tras membrana, y al despertado aturde lo que mira, pues tan torpe es la súbita vigilia mientras la estimativa no le ayuda, lo mismo de mis ojos cualquier mota me quitaron los ojos de Beatriz, con rayos que mil millas refugían, y vi después mucho mejor que antes, y casi estupefacto pregunté por una cuarta luz tras de nosotros. Y mi señora, dentro de ese rayo goza de su hacedor la primera alma que hubo creado la primera potencia. Como la fronda que inclina su copa del viento atravesada, y la levanta por la misma virtud que la endereza, hice yo mientras ella estaba hablando, asombrado, y después me recobré con las ganas de hablar en las que ardía. O fruto que maduro únicamente fuiste creado dije, antiguo padre de quien cualquier esposa es hija y nuera. Con la más grande devoción te pido que me hables, advierte mi deseo, que no lo expreso para oírte antes. Un animal a veces en un saco se revuelve de modo que sus ansias se advierten al mirar lo que le cubre, y de igual forma el ánima primera escondida en su luz manifestaba cuán gustosa quería complacerme. Y dijo, sin que lo hayas proferido, mejor he comprendido tu deseo que tu cualquiera cosa verdadera, porque la veo en el veraz espejo que hace de si reflejo en otras cosas, mas las otras en él no se reflejan. ¿Quieres oír cuánto hace que me puso Dios en el bello Edén, desde donde esta a tan larga subida te dispuso, y cuánto fue el deleite de mis ojos, y la cierta razón de la gran ira, y el idioma que usé y que inventé? Ahora, hijo mío, no el probar del árbol fue en sí misma ocasión de tanto exilio, mas sólo el que infringiese lo ordenado. Donde tu dama sacara a Virgilio, cuatro mil y trescientas y dos vueltas de sol tuve deseos de este sitio, y le vi que volvía novecientas treinta veces a todas las estrellas de su camino, cuando en tierra estaba. La lengua que yo hablaba se extinguió aún antes que a la obra inconsumable la gente de Nembrot se dedicara, que nunca los efectos racionales, por el placer humano que los muda siguiendo al cielo, duran para siempre. Es obra natural que el hombre hable, pero en el cómo la naturaleza os deja que sigáis el gusto propio. Antes que yo bajase a los infiernos, y se llamaba en tierra el bien supremo de quien viene la dicha que me embarga, y él después se llamó, y así conviene, que es el humano uso como fronda en la rama, que cae y que otra brota. En el monte que más del mar se alza, con vida pura y deshonesta estuve, desde la hora primera a la que sigue a la sexta en que el sol cambia el cuadrante. Canto 27. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo empezó gloria, todo el paraíso, de tal modo que el canto me embriagaba. Lo que vi parecía una sonrisa del universo, y mi embriaguez por esto me entraba por la vista y el oído. O inefable alegría. O dulce gozo. O de amor y de paz vida completa. O sin deseo riqueza segura. Delante de mis ojos encendidas las cuatro antorchas vi, y la que primero vino, empezó a avivarse de repente, y su aspecto cambió de tal manera, cual cambiaría jove si él y Marte cambiaran su plumaje siendo pájaros. La providencia, que allí distribuye cargas y oficios, al dichoso coro puesto había silencio en todas partes, cuando escuché, si mudo de color no debes asombrarte, pues a todos estos verás cambiarlo mientras hablo. ¿Quién en la tierra mi lugar usurpa, mi lugar, mi lugar que está vacante? En la presencia del Hijo de Dios, en cloaca mi tumba ha convertido de sangre y podredumbre, así el perverso que cayó desde aquí, se goza abajo. Del color con que el sol contrario pinta por la mañana y la tarde las nubes, entonces vi cubrirse todo el cielo. Y cual mujer honrada que está siempre segura de sí misma, y culpas de otras, sólo con escucharlas, ruborizan, así cambió el semblante de Beatriz, y así creo que el cielo se eclipsará cuando sufrió la suprema potencia. Luego continuaron sus palabras con una voz cambiada de tal forma, que más no había cambiado el semblante, no fue nutrida la esposa de Cristo con mi sangre, de lino, o la de cleto, para ser en el logro de oro usada, más por lograr este vivir gozoso sisto y urbano y pío y calisto tras muchos sufrimientos la vertieron. No fue nuestra intención que, a la derecha de nuestros sucesores, se sentara parte del pueblo, y parte al otro lado, ni que las llaves que me confiaron, se volvieran escudo en los pendones que combatieran contra bautizados, ni que yo fuera imagen en los sellos, de privilegios vendidos y falsos, que tanto me avergüenzan y me irritan. En traje de pastor lobos rapaces desde aquí pueden verse prado a prado, o protección divina, porque duerme. Caorsinos y Gascones se apresuran a beber nuestra sangre, o buen principio, a que vil fin has venido a parar. Pero la providencia, que de Roma con Escipión guardar la gloria pudo, pronto nos salvará, según lo pienso, y tú, hijo mío, que a la tierra vuelves por tu peso mortal, abre la boca, y tú no escondas lo que yo no escondo. ¿Cuál vapores helados nos envía abajo el aire nuestro, cuando el cuerno de la cabra del cielo el sol tropieza, así yo vi que el éter adornado subía despidiendo los vapores triunfantes, que estuvieron con nosotros? Con mis ojos seguía sus semblantes, hasta que la distancia, al ser ya mucha, les impidió seguir detrás de ellos. Por ello mi señora, al verme libre de mirar hacia arriba, dijo, baja la vista y mira cuánta vuelta has dado. Desde el momento en que mire primero vi que había corrido todo el arco que hace del medio al fin el primer clima, viendo, pasado Cádiz, la insensata ruta de Ulises, y la playa donde fue dulce carga Europa al otro lado. Y hubiera descubierto aún más lugares de aquella terrezuela, pero el sol bajo mis pies distaba más de un signo. La mente enamorada, que requiebra siempre a mi dama, más que nunca ardía por dirigir de nuevo a ella mis ojos, y si es el cebo el arte o la natura que atrae los ojos, y la mente atrapan ya con la carne viva o ya pintada, juntas nada serían comparadas al divino placer que me alumbró, al dirigirme a sus ojos rientes. Y el vigor que me dio aquella mirada, me dio impulso hasta el cielo más veloz al separarme del nido de Leda. Sus partes más cercanas o distantes son tan iguales, que decir no puedo la que escogió Beatriz para mi entrada. Mas ella que veía mis deseos, empezó con sonrisa tan alegre, cual si Dios en su rostro se gozase, el ser del mundo, que detiene el centro y hace girar en torno a lo restante, tiene aquí su principio como meta, y este cielo no tiene más comienzo que la mente divina, donde prende la influencia y amor que él llueve y gira. El amor y la luz, a éste rodean como a los otros éste, y solamente a este círculo entiende quién lo ciñe. Su movimiento no mide con otro, pero los otros se miden con éste, cual se divide el diez por dos o cinco, y como el tiempo tenga en este vaso su raíz y en los otros la enramada, ahora podrás saberlo claramente. O tú, concupiscencia que en tu seno los mortales ahogas, sin que puedan sacar los ojos fuera de tus ondas. La voluntad florece en los humanos, mas la lluvia constante hace volverse endrinas las ciruelas verdaderas. La inocencia y la fe solo en los niños se encuentran repartidas, luego escapan antes de que se cubran las mejillas. Tal, a un balbuciente, guarda ayuno, y luego traga, con la lengua suelta, cualquier comida bajo cualquier luna, y tal, a un balbuciente, ama y escucha. A su madre, y teniendo el habla entera, verla en la sepultura desearía. Así se vuelve negra la piel blanca en el rostro de aquella hermosa hija de quien lleva la noche y trae el día. Y tú, para que de esto no te asombres, piensa que no hay quien en la tierra mande, y así se pierde la humana familia. Más antes de que enero desinvierne, por la centésima parte olvidada, de tal manera rugirán los cielos, que la tormenta que tanto se espera, donde la popa está pondrá la proa, y así la flota marchará derecha, y tras las flores vendrán buenos frutos. Canto 28 Luego que contra la vida presente de los ruines mortales, me mostró la verdad quien mi mente en paraísa, cual la llama de un hacha en un espejo ve quien con ella por detrás se alumbra, antes de que la vea o la imagine, y atrás se vuelve para ver si el vidrio le dice la verdad, y ve que casa con ella cual la música y su texto, de igual forma recuerda mi memoria que hice mirando a los hermosos ojos donde hizo amor su cuerda para herirme. Y al volverme y al golpear los míos lo que en aquellos cielos aparece, cada vez que en sus giros se repara, vi un punto que irradiaba tan aguda luz, que la vista que enfocaba en ella por tan grande agudeza se cerraba, y la estrella que aquí menor parece, luna parecería junto a ella, si se pusieran una junto a otra. ¿Acaso tanto cuánto cerca vemos de su halo la luz que lo desprende cuando son más espesos sus vapores, distante de ese punto un círculo ígneo giraba tan veloz, que vencería el curso que más raudo el mundo ciñe, y aquel era por otro rodeado, y de un tercero aquel, y este de un cuarto, de un quinto el cuarto, y por un sexto el quinto. El séptimo seguía tan extenso sobre ellos, que de Juno el emisario abarcarlo del todo no podría. Y el octavo, y el nono, y cada uno más lento se movía, cuanto estaba en número del uno más distante, y una más clara llama desprendía el más cercano de la lumbre pura, pues más, yo creo, de ella participa. Al verme preocupado mi señora y sorprendido, dijo, de ese punto depende el cielo y toda la natura. Ve el círculo que está de él más cercano, y sabrás qué tan rápido se mueve por el amor ardiente que le impulsa. Si estuviera dispuesto dije el mundo con el orden que veo en estas ruedas, satisfecho me habría lo que dices, mas el mundo sensible nos enseña que las vueltas son tanto más veloces, cuanto del centro se hallan más lejanas. Por lo cual, si debiera terminarse mi desear en este templo angélico que sólo amor y luz lo delimitan, aún debiera escuchar cómo el ejemplo y su copia no marchan de igual modo, que en vano por mí mismo pienso en ello. Si tus dedos no son para tal nudo suficientes, no debes extrañarte, tan difícil lo ha hecho el no intentarlo. Dijo así mi señora, y luego, atiende si es que quieres saciarte, a lo que digo, y sobre estas cuestiones utiliza. Las esferas corpóreas son más amplias o estrechas según sea la virtud que se difunde por todas sus partes. Da una bondad mayor mayores bienes, y a un bien mayor contiene un mayor cuerpo, siendo sus partes igual de perfectas. Así pues, este círculo que arrastra todo el otro universo, corresponde con aquel que más ama y que más sabe, y si aplicaras pues a la virtud tus medidas, y no a las apariencias de los seres que en círculo se muestran, la proporción perfecta admirarías de más con más, y de menor con menos, cada cielo, con cada inteligencia. Como se queda espléndido y sereno el aéreo hemisferio cuando sopla bóreas con su mejilla más suave, y se disuelven y limpian las brumas que le turbaban, y sonríe el cielo con las bellezas todas de su corte, así hice yo, después que mi señora tan claro respondió, y como en el cielo brilla una estrella supe la verdad. Y cuando terminaron sus palabras, no de otro modo el hierro centellé a candente, cual los círculos hicieron. Su incendio cada chispa propagaba, y tantas eran, que el número de ellas más que el doblar del ajedrez subía. Yo escuchaba o sanar de coro en coro al punto fijo que los tiene Ubi y siempre los tendrá, en que siempre fueron. Y aquella que las dudas de mi mente sabían, dijo, los primeros círculos te muestran serafines y querubes. Tras sus vínculos siguen tan a prisa por parecerse al punto cuanto puedan, y tanto pueden cuanto están más altos. Esos amores que en torno se encuentran, llámanse tronos del poder divino, y acaba en ellos el primer ternario, y deberás saber que todos gozan cuando se profundiza su mirada en la verdad que aquieta el intelecto. De aquí se puede ver cómo se funda la beatitud en el acto de ver, no en el de amar, que detrás de aquel viene, y del ver son los méritos medida, que genera la gracia y buen deseo, así es como sucede grado a grado. El siguiente ternario que florece en esta sempiterna primavera que nocturno carnero no despoja, perpetuamente, o sanna, jubilea en triple melodía, por los tres órdenes de alegría en que se entera. En esa jerarquía hay otras diosas, dominaciones, y después virtudes, de potestades es el tercer orden. Luego en los dos penúltimos festejos principados y arcángeles dan vueltas, todo el último de ángeles dichosos. Estos órdenes miran a lo alto, y abajo tanto influyen, que hacia Dios son arrastrados y de todo arrastran. Y Dionisio con tanto deseo. A contemplar se dedicó estos órdenes que, como yo, los nombra y los distingue. Pero de él se apartó luego Gregorio, y en cuanto abrió los ojos en el cielo de sí mismo por esto se reía. Y si mostrado fue tanto secreto por un mortal, no quiero que te admires, porque se lo enseñó quien vio aquí arriba, y otras muchas verdades de este mundo. Cantoxix cuando uno y otro hijo delató una, por debajo de libra y del carnero, son límites los dos de un horizonte, cuanto hay desde el momento de equilibrio hasta que el uno u otro de aquel cinto, cambiando de hemisferio, se desata, tanto, la risa pintada en su rostro, muda estuvo Beatriz mirando fijo el punto que me había derrotado. Dijo después, diré, sin que preguntes, lo que quieres oír, porque lo he visto donde convergen todo cuando y hubi. No por acrecentar sus propios bienes, que es imposible, mas porque su luz pudiese, en su esplendor decir subsisto, allí en su eternidad, fuera de toda comprensión y de tiempo, libremente, se abrió en nuevos amores el Eterno. No es porque antes ocioso estuviera, pues ni después ni antes precedió el discurrir de Dios sobre estas aguas. Forma y materia, ya puras o juntas, salieron a existir sin fallo alguno, como de arco tricor de tres aetas. Y como en vidrio, en ámbar o en cristales el rayo resplandece, de tal modo que el llegar y el lucir es todo en uno. De igual forma irradió el triforme efecto de sus iras usera un tiempo mismo sin que hubiese ninguna diferencia. Con creado fue el orden y dispuesto a las sustancias, y del mundo cima fueron aquellas hechas acto puro, a la potencia pura puso abajo, la potencia y el acto, en medio, atadas tal nudo que jamás se desanuda. Jerónimo escribió que muchos siglos antes fueron los ángeles creados de que el resto del mundo fuera hecho, mas en muchos parajes que escribieron los inspirados, se halla esta verdad, y si bien juzgaste a vendrás a ello, y en parte la razón también lo prueba, pues no admite motores que estuviesen sin su perfecto estado mucho tiempo. Ya sabes dónde y cuándo estos amores y cómo fueron hechos, ya apagados tres ardores ya están en tu deseo. Hasta veinte, contando, no se llega tan pronto, como parte de los ángeles turbó el más bajo de los elementos. La otra quedó se, y dio comienzo el arte que puedes ver, y con tanto deleite, que de sus giros nunca se ha apartado. La ocasión de caer fue la maldita soberbia de quien viste que oprimían las pesadumbres todas de este mundo. Esos que ves aquí fueron humildes, admitiendo existir por la bondad que a tanto conocer hizo capaces, por lo que fue su vista acrecentada por méritos y gracia iluminante, y tienen voluntad constante y plena. Y no quiero que dudes, mas que sepas, que recibir la gracia es meritorio según como el afecto la recibe. Por lo que a este colegio se refiere ya comprendes bastante, si entendiste lo que te dije, ya sin otra ayuda. Mas como en las escuelas de la tierra se enseña que la angélica natura es tal que entiende, que recuerda y quiere, aún te diré, para que pura sepas la verdad, que allí abajo se confunde, porque equivocan los significados. Estas sustancias, desde que gozaron de la cara de Dios, no apartan de ella la mirada, a quien nada está escondido, así pues, no interceptan su mirada nuevos objetos, y no necesitan recordar con conceptos divididos, y así allá abajo, sin dormir, se sueña, creyendo y no creyendo en lo que dicen, pero éstos tienen más vergüenza y culpa. Vais por distintas rutas los que abajo filosofáis, pues que os empuja tanto el afán de que os tengan como sabios. Y aún esto es admitido aquí en lo alto con un rigor menor que si se olvida la sagrada escritura o se confunde. No meditáis en cuánta sangre cuesta sembrarla allá en el mundo, y cuánto agrada el que con ella humilde se conforma. Por la apariencia pruebas dan de ingenio y de imaginación, y quien predica dase a esto y se calla el Evangelio. Que se volvió la luna, dice el uno, en la pasión de Cristo, y se interpuso para ocultar la luz del sol abajo, y otro que por sí misma se escondió. La luz, y que en la India y en España hubo eclipse lo mismo que en Judea. No hay en Florencia tantos lapi y vindicuantas fábulas tales en un año, aquí y allá en los púlpitos se gritan, y así las ovejuelas, que no saben, vuelven del prado pacidas de viento, y que el daño no vea no es excusa. No dijo a su primer convento Cristo, y de y patrañas predicada al mundo, sino les dio cimientos de certeza, y ésta sonó en sus bocas solamente, de modo que luchando por la fe del Evangelio escudo y lanza hicieron. Y ahora con bufonadas y con trampas se predica, y con tal que cause risa, la capucha se hincha y más no pide. Más tal pájaro anida en el capuz, que, si lo viese el vulgo, allí vería que indulgencias tendrá confiando en ese, que en la tierra acrecientan la estulticia, de tal manera que, sin prueba alguna de su certeza, corren tras de ellas. Esto engorda al cebón de San Antonio, y a otros muchos más cerdos todavía, que pagan con monedas no acuñadas. Más como es larga ya la digresión, vuelve los ojos a la recta vía, y se abreviene el tiempo y el camino. Esta naturaleza tanto aumenta en número al subir, que no hay palabras ni conceptos mortales que la sigan, y si recuerdas lo que se revela en Daniel, verás que en sus millares y millares su número se esconde. La luz primera que toda la alumbra. De tantas formas ella en sí recibe, cuáles son las llamas a las que se une. Y así, al igual que al acto que concibe sigue el afecto, de amor la dulzura ardiente o tibio en ella es diferente. Ve pues la excelsitud y la grandeza del eterno poder, puesto que tantos espejos hicieron en que multiplicarse, permaneciendo en sí uno como antes. Canto besos acaso a seis mil millas de distancia hierve aquí la hora sexta, y este mundo horizontal reclina ya la sombra, cuando el centro del cielo, tan profundo, se pone de tal forma, que en el fondo van desapareciendo las estrellas, y cuando se adelanta la sirviente clarísima del sol, apaga el cielo una por una hasta la más hermosa. No de otro modo el triunfo que se goza en torno al punto que antes me cegara, creyéndolo incluido en lo que incluye, se apagó poco a poco de mi vista, por lo cual el amor y el no ver nada me hicieron que a Beatriz volviera el rostro. Si cuanto de ella he dicho hasta el presente fuese encerrado todo en una loa, poco sería a conseguir mi intento. La belleza que vino sobrepasa solamente a nosotros, mas yo creo que solo su creador el goce entero. Vencido me confieso en este paso más que nunca en un punto de su obra fue superado el trágico o el cómico, pues, como el sol la vista menos firme, así el recuerdo de su dulce risa a mí mismo me priva de mi mente. Desde el día primero que su rostro en esta vida vi, hasta esta visión, he podido seguirla con mi canto, más esforzoso que desista ahora de seguir su belleza, poetizando, cual todo artista que a su extremo llega. Y ella, cual yo la dejo a voz más digna que la de mi trompeta, que se acerca a dar fin a materia tan difícil, con ademán y voz de guía experto, hemos salido ya volvió a decirme del mayor cuerpo al cielo que es luz pura, luz intelectual, plena de amor, amor del cierto bien, pleno de dicha, dicha que es más que todas las dalsuras. Aquí verás a una y otra milicia del paraíso, y una de igual modo que en el juicio final habrás de verla. Como un súbito rayo que nos ciega los visivos espíritus, e impide que vea el ojo aún cosas muy brillantes, así circumbrillóme una luz viva, y cubrióme la cara con tal velo de su fulgor, que nada pude ver. El amor que este cielo tiene inmóvil siempre recibe en el de igual manera, por disponer una vela a su llama. Apenas penetraron dentro de mí estas breves palabras, comprendí que sobre mi virtud estaba alzado, y de una vista nueva disfrutaba tal, que ninguna luz es tan brillante, que con mis ojos no la resistiera, y vi una luz que un río semejaba fulgiendo fuego, entre sus dos orillas pintadas de admirable primavera. Salían del torrente chispas vivas, que entre las flores se desparramaban, cual rubíes que el oro circunscribe, después, como embriagadas del aroma, al raudal asombroso se arrojaban de nuevo, y si una entraba otra salía. El gran deseo que ahora te urge y quema, de que te diga qué es esto que ves, más me complace cuanto más intento, más de esta agua es preciso que bebas antes que tanta sedentí se sacie. De este modo me habló el sol de mis ojos. Y después, son el río y los tapeísios que entran y salen, y el prado riente, sólo de su verdad velados prólogos. No que de suyo estén aún inmaduros, más el defecto está de parte tuya, que aún no tienes visión tan elevada. No hay un chiquillo que corra tan raudo con la vista a la leche, si despierta mucho más tarde de lo que acostumbra, como yo, para hacer mejor espejo mis ojos, agachándome a las ondas, que para enmejorarnos van fluyendo, y en el momento que bebió de aquellas el borde de mis párpados, creí que redonda se hacía su largura. Después, como la gente enmascarada, que otra que antes parece, si se quita el semblante no suyo que la esconde, así en mayores gozos se trocaron las chispas, y las flores, y ver pude las dos cortes del cielo manifiestas. Oh divino esplendor por quien yo vi el alto triunfo del reino veraz, ayúdame a decir cómo lo vi. Hay arriba una luz que hace visible. El creador a aquellas criaturas que en su visión tan solo paz encuentran. Y en circular figura se derrama, tanto que al sol sería demasiado cinturón con su gran circunferencia. De un rayo reflejado en lo más alto del primer móvil viene su apariencia, que de él recibe su poder y vida. Y cual loma en el agua de su base se espejea cual viéndose adornada, cuando de hierba y flores es más rica, superando a la luz en torno suyo, vi espejearse en más de mil peldaños cuanto arriba volvió de entre nosotros. Y si el último grado luz tan grande abarca, ¿cuál la anchura no sería de esta rosa en las hojas más lejanas? Mi vista ni en lo ancho ni en lo alto desfallecía, comprendiendo todo el cuanto y cómo de aquella alegría. Allí la cerca ni el lejos quita o pone, que donde Dios sin ministros gobierna, las leyes naturales nada pueden. A lo amarillo de la rosa eterna, que se degrada y se extiende y transmina loas al sol que siempre es primavera, como aquel que se calla y quiere hablar me llevó Beatriz y dijo, mira el gran convento de las bests blancas. Ve cómo abre su círculo este reino, mira nuestros escaños tan repletos, que poca gente más aquí se espera. Y en el gran trono en que pones los ojos, por la corona que está sobre él puesta, antes de que a estas bodas te conviden, vendrá a sentarse el alma, abajo Augusta, del gran Enrique, que a guiar a Italia. Vendrá sin que a esta encuentre preparada. Esa ciega codicia que os enferma os ha vuelto lo mismo que al chiquillo que muere de hambre y echa a la nodriza. Y habrá un prefecto en el foro divino entonces tal, que oculto o manifiesto, no seguirá con él la misma ruta. Mas Dios lo aguantará por poco tiempo en la santa tarea, y será echado donde Simón el mago el premio tiene, y hará al de Anagni hundirse más abajo. Cantó XXXI en forma pues de una cándida rosa se me mostraba la milicia santa desposada por Cristo con su sangre, más la otra que volando ve y celebra la gloria del Señor que la enamora y la bondad que tan alta la hizo, cual bandada de abejas que en las flores tan pronto liban y tan pronto vuelven donde extraen el sabor de su trabajo, bajaba a la gran flor que está adornada de tantas hojas, y de aquí subía donde su amor habita eternamente. Sus caras eran todas llama viva, de oro las alas, y tan blanco el resto, que no es por nieve alguna superado. Al bajar a la flor de grada en grada, hablaban de la paz y del ardor que agitando las alas adquirían. El que se interpusiera entre la altura y la flor tanta alada muchedumbre ni el ver nos impedía ni el fulgor, pues la divina luz el universo penetra, según éste lo merece, de tal modo que nada se lo impide. Este seguro y jubiloso reino, que pueblan gentes antiguas y nuevas, vista y amor a un punto dirigía. O llama trina que en sólo una estrella brillando ante sus ojos, las alegras. Mira esta gran tempestad en que estamos. Si viniendo los bárbaros de donde todos los días de hélice se cubre, girando con su hijo, en quien se goza, viendo Roma y sus arduos edificios, estupefactos se quedaban cuando superaba letrán toda obra humana, yo, que, desde lo humano a lo divino, desde el tiempo a lo eterno había llegado, y de Florencia a un pueblo sano y justo, lleno de que estupor no me hallaría. En verdad que entre el gozo y el asombro prefería no oír ni decir nada. Y como el peregrino que se goza viendo ya el templo al cual un voto hiciera, y espera referir lo que haya visto, yo paseaba por la luz tan viva, llevando por las gradas mi mirada ahora abajo, ahora arriba, ahora en redor, veía rostros que el amor pintaba, con su risa y la luz de otro encendido, y de decoro adornados sus gestos. La forma general del paraíso abarcaba mi vista enteramente, sin haberse fijado en parte alguna, y me volví con ganas redobladas de poder preguntar a mi señora las cosas que a mi mente sorprendían. Una cosa quería y otro vino, creí ver a Beatriz y vi a un anciano vestido cual las gentes gloriosas. Por su cara y sus ojos difundía. Una benigna dicha, y su semblante era como el de un padre bondadoso. ¿Dónde está ella? Dije yo de pronto. Y él, para que se acabe tu deseo me ha movido Beatriz desde mi puesto, y si miras el círculo tercero del sumo grado, volverás a verla en el trono que en suerte le ha cabido. Sin responderle levanté los ojos, y vi que ella formaba una corona con el reflejo de la luz eterna. De la región aquella en que más truena el ojo del mortal no dista tanto en lo más hondo del mar hundido, como allí de Beatriz la vista mía, más nada me importaba, pues su efigie sin intermedio alguno me llegaba. Oh mujer que das fuerza a mi esperanza, y por mi salvación has soportado tu pisada dejar en el infierno, de tantas cosas cuantas aquí he visto, de tu poder y tu misericordia la virtud y la gracia reconozco. La libertad me has dado siendo siervo por todas esas vías, y esos medios que estaba permitido que siguieras. En mí conserva tu magnificencia y así mi alma, que por ti ha sanado, te sea grata cuando deje el cuerpo. Así recé, y aquella, tan lejana como la vi, me sonrió mirándome, luego volvió hacia la fuente incesante. Y el santo anciano, a fin de que concluyas perfectamente dijo, tu camino, al que un ruego y un santo amor me envían, vuelven tus ojos por estos jardines, que al mirarlos tu vista se prepara. Mas a subir por el rayo divino. Y la reina del cielo, en el cual ardo por completo de amor, dará su gracia, pues hoy Bernardo, de ella tan devoto. Igual que aquel que acaso de Croacia, viene por ver el paño de Verónica, a quien no sacia un hambre tan antigua, mas va pensando mientras se la enseñan, mi Señor Jesucristo, Dios veraz, de esta manera fue vuestro semblante. Estaba yo mirando la ferviente caridad del que aquí en el bajo mundo, de aquella paz gustó con sus visiones. Oh hijo de la gracia, el ser gozoso empezó no es posible que percibas, si no te fijas más que en lo de abajo, pero mira hasta el último los círculos, hasta que vea sentada a la reina de quien el reino es súbdito y devoto. Alcé los ojos, y cual, de mañana la porción oriental del horizonte, está más encendida que la otra, así, cual quien del monte al valle observa, vi al extremo una parte que vencía en claridad a todas las restantes. Y como allí donde el timón se espera que mal guio faetonte, más se enciende, y allá y aquí su luz se debilita, así aquella pacífica oriflama se encendía en el medio, y lo restante de igual manera su llama extinguía, y en aquel centro, con abiertas alas, la celebraban más de un millar de ángeles, distintos arte y luz de cada uno. Vi con sus juegos y con sus canciones reír a una belleza, que era el gozo en las pupilas de los otros santos. Y aunque si para hablar tan apto fuese cual soy imaginando, no os haría lo mínimo a expresar de su deleite. Cuando Bernardo vio mis ojos fijos y atentos en lo ardiente de su fuego, a ella con tanto amor volvió los suyos, que los míos ansiaron ver de nuevo. Canto 32 Absorto en su delicia, libremente hizo de guía aquel contemplativo, y comenzaron sus palabras santas, la herida que cerró y sanó María, quien tan bella a sus plantas se prosterna de abrirla y enconarla es la culpable. En el orden tercero de los puestos, Raquel está sentada bajo esa, como bien puedes ver, junto a Beatriz. Judith y Sara, Rebeca y aquella del cantor bisabuela que espiando su culpa dijo, miserere me y, de puesto en puesto pueden contemplarse ir degradando, mientras que al nombrarlas voy la rosa bajando de hoja en hoja. Y del séptimo grado abajo, como hasta aquel, se suceden las hebreas, separando las hojas de la rosa, porque, según la mirada pusiera su fe en Cristo, son esas la muralla que divide los santos escalones. En esa parte donde está colmada por completo de hojas, se acomodan los que creyeron que Cristo vendría, por la otra parte por donde interrumpen huecos los semicírculos, se encuentran los que en Cristo venido fe tuvieron. Y como allí el escaño glorioso de la reina del cielo y los restantes tan gran muralla forman por debajo, de igual manera enfrente está el de Juan que, santo siempre, desierto y martirio sufrió, y luego el infierno por dos años, y bajo el separando de igual modo mira a Benito, a Agustín y a Francisco y a otros de grada en grada hasta aquí abajo. Ahora conoce el sabio obrar divino, pues uno y otro aspecto de la fe llenarán de igual modo estos jardines. Y desde el grado que divide al medio las dos separaciones, hasta abajo, nadie por propios méritos se sienta, sino por los de otro, en ciertos casos, porque son todas almas desatadas antes de que eligieran libremente. Bien puedes darte cuenta por sus rostros y también por sus voces infantiles, si los miras atento y los escuchas. Dudas ahora y en tu duda callas, mas yo desataré tan fuerte nudo que te atan los sutiles pensamientos. Dentro de la grandeza de este reino no puede haber casualidad alguna, como no existen sed, hambre o tristeza, y por eterna ley se ha establecido tan justamente todo cuanto miras, que corresponde como anillo al dedo, y así esta gente que vino con prisa a la vida inmortal no sine causa está aquí en excelencias desiguales. El rey por quien reposan estos reinos en tanto amor y en tan grande deleite, que más no puede osar la voluntad, todas las almas con su hermoso aspecto creando, a su placer de gracia dota diversamente, y bástete el efecto. Y esto claro y expreso se consigna en la Escritura Santa, en los gemelos movidos por la ira ya en la madre. Mas según el color de los cabellos, de tanta gracia, la altísima luz dignamente conviene que les cubra. Así es que sin de suyo merecerlo puestos están en grados diferentes, distintos sólo en su mirar primero. Era bastante en los primeros siglos ser inocente para estar salvado, con la fe únicamente de los padres, al completarse los primeros tiempos, para adquirir virtud, circuncidarse a más de la inocencia era preciso, pero llegado el tiempo de la gracia, sin el perfecto bautismo de Cristo, tal inocencia allá abajo se guarda. Ahora contempla el rostro que al de Cristo más se parece, pues su brillo sólo a ver a Cristo puede disponerte. Yo vi que tanto gozo le llovía, llevada por aquellas santas mentes creadas a volar por esa altura, que todo lo que había contemplado, no me colmó de tanta admiración, ni de Dios me mostró tanto semblante, y aquel amor que allí bajara antes cantando, Ave María, gratia plena, ante ella sus alas desplegaba. Respondió a la divina cancioncilla por todas partes la beata corte, y todos parecieron más radiantes. Oh santo Padre que por mí consientes estar aquí, dejando el dulce puesto que ocupas disfrutando eterna suerte, ¿quién es el ángel que con tanto gozo a nuestra reina le mira los ojos, y qué fuego parece, enamorado? A la enseñanza recurrí de nuevo de aquel a quien María hermoseaba, como el sol a la estrella matutina. Y aquel, cuánta confianza y gallardía puede existir en ángeles o en almas, toda está en él, y así es nuestro deseo, porque es aquel que le llevó la palma a María allá abajo, cuando el Hijo de Dios quiso cargar con nuestro cuerpo. Mas sigue con la vista mientras yo te voy hablando, y mira los patricios de este imperio justísimo y piadoso. Los dos que están arriba, más felices por sentarse tan cerca de la Augusta son casi dos raíces de esta rosa, quien cerca de ella está del lado izquierdo es el padre por cuyo osado gusto tanta amargura gustan los humanos. Contempla al otro lado al viejo padre de la iglesia, a quien Cristo las dos llaves de esta venusta flor ha confiado. Y aquel que vio los tiempos dolorosos antes de muerto, de la bella esposa con lanzada y con clavos conquistada, a su lado se sienta y junto al otro el guía bajo el cual comió el maná la gente ingrata, necia y obstinada. Mira a Ana sentada frente a Pedro, contemplando a su hija tan dichosa, que la vista no mueve en sus jousanas, y frente al mayor padre de familia, Lucía, que moviera a tu señora cuando a la ruina, por no ver, corrías. Mas como escapa el tiempo que te aduerme pararemos aquí, como el buen sastre que hace el traje según que sea el paño, y alzaremos los ojos al primer amor, tal que, mirándole, penetres en su fulgor cuanto posible sea. Mas para que al volar no retrocedas, creyendo adelantarte, con tus alas la gracia orando es preciso que pidas, gracia de aquella que puede ayudarte, y tú me has de seguir con el afecto, y el corazón no aparte de mis ruegos. Y entonces dio comienzo a esta plegaria. Canto 33, O virgen madre, o hija de tu hijo, alta y mil de más que otra criatura, término fijo de eterno decreto, tú eres quien hizo a la humana natura tan noble, que su autor no desdeñara convertirse a sí mismo en su creación. Dentro del viento tuyo ardió el amor, cuyo calor en esta paz eterna hizo que germinaran estas flores. Aquí no seres rostro meridiano de caridad, y abajo, a los mortales, de la esperanza eres fuente vivaz. Mujer, eres tan grande y vales tanto, que quien desea gracia y no te ruega quiere su desear volar sin alas. Mas tu benignidad no solo ayuda a quien lo pide, y muchas ocasiones se adelanta al pedirlo generosa. En ti misericordia, en ti bondad, en ti magnificencia, en ti se encuentra todo cuanto hay de bueno en las criaturas. Ahora este, que, de la ínfima laguna del universo, ha visto paso a paso las formas de vivir espirituales, solicita, por gracia, tal virtud, que pueda con los ojos elevarse, más alto a la divina salvación. Y yo que nunca veré deseado más de lo que a él deseo, mis plegarias te dirijo, y te pido que te basten, para que tú le quites cualquier nube de su mortalidad con tus plegarias, tal que el sumo placer se le descubra. También reina, te pido, tú que puedes lo que deseas, que conserves sanos, sus impulsos, después de lo que ha visto. Venza al impulso humano tu custodia, ve que Beatriz con tantos elegidos por mi plegaria te junta las manos. Los ojos que venera y ama a Dios, fijos en el que hablaba, demostraron cuánto el devoto ruego le placía, luego a la eterna luz se dirigieron, en la que es impensable que penetre tan claramente el ojo de ninguno. Y yo que al final de todas mis ansias me aproximaba, tal como debía, puse fin al ardor de mi deseo. Bernardo me animaba, sonriendo a que mirara abajo, mas yo estaba ya por mí mismo como aquel quería, pues mi mirada, volviéndose pura, más y más penetraba por el rayo de la alta luz que es cierta por sí misma. Fue mi visión mayor en adelante de lo que puede el habla, que, a tal vista, cede y a tanto exceso la memoria. Como aquel que en el sueño ha visto algo, que tras el sueño la pasión impresa permanece, y el resto no recuerda, así estoy yo, que casi se ha extinguido mi visión, mas destila todavía en mi pecho el dulzor que nace de ella. Así la nieve con el sol se funde, así al viento en las hojas tan livianas se perdía el saber de la sibila. O suma luz que tanto sobrepasas los conceptos mortales, a mi mente di otro poco, de cómo apareciste, y haz que mi lengua sea tan potente, que una chispa tan solo de tu gloria alegar pueda a los hombres del futuro, pues, si devuelves algo a mi memoria y resuenas un poco en estos versos, tu victoria mejor será entendida. Creo, por la agudeza que sufrí del rayo, que, si hubiera retirado la vista de él, hubiéseme perdido. Y esto, recuerdo, me hizo más osado sosteniéndola, tanto que junté con el valor infinito mi vista. Oh gracia tan copiosa, que me dio valor para mirar la luz eterna, tanto como la vista consentía. En su profundidad vi que se ahonda, atado con amor en un volumen, lo que en el mundo se desencuaderna, sustancias y accidentes casi atados junto a sus cualidades, de tal modo que es solo débil luz esto que digo. Creo que vi la forma universal de este nudo, pues siento, mientras hablo, que más largo se me hace mi deleite. Me causa un solo instante más olvido que veinticinco siglos a la hazaña que hizo a Neptuno de Argos asombrarse. Así mi mente, toda suspendida, miraba fijamente, atenta, inmóvil, y siempre de mirar sentía anhelo. Quien ve esa luz de tal modo se vuelve, que por ver otra cosa es imposible que de ella le dejara separarse, pues el bien, al que va la voluntad, en ella todo está, y fuera de ella lo que es perfecto allí, es defectuoso. Han de ser mis palabras desde ahora, más cortas, y esto solo a mi recuerdo, que las de un niño que aún la leche mama. No porque más que un solo aspecto hubiera en la radiante luz que yo veía, que es siempre igual que como era primero, más por mi vista que se enriquecía cuando miraba su sola apariencia, cambiando yo, ante mí se transformaba. En la profunda y clara subsistencia de la alta luz tres círculos veían de una misma medida y tres colores, y reflejo del uno el otro era, como el iris del iris, y otro un fuego que de este y de ese igualmente viniera. Cuán corto es el hablar, y cuán mezquino a mi concepto, y este a lo que vi, lo es tanto que no basta el decir, poco. Oh luz eterna que sola en ti existes, sola te entiendes, y por ti entendida y entendiente, te amas y recreas. El círculo que había aparecido en ti como una luz que se refleja, examinado un poco por mis ojos, en su interior, de igual color pintada, me pareció que estaba nuestra efigie, y por ello mi vista en él ponía. Cual el geómetra todo entregado al cuadrado del círculo, y no encuentra, pensando, ese principio que precisa, estaba yo con esta visión nueva, quería ver el modo en que se unía al círculo la imagen y en qué sitio, pero mis alas no eran para ello, si en mi mente no hubiera golpeado un fulgor que sus ansias satisfizo. Faltan fuerzas a la alta fantasía, mas ya mi voluntad y mi deseo giraban como ruedas que impulsaba aquel que mueve el sol y las estrellas. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garcés.